¡Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras! ¡Hola, queridos oyentes! Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de Paypal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 321 La narración del Conde Chuhuay Su gracia, aunque soy un maestro de espadas de Forund, no estoy muy informado sobre los detalles de este asunto. Fuimos guiados por nuestro pequeño príncipe para reforzar el frente en Frederica en las últimas etapas de la batalla. Como el Conde Chuhuay también estuvo presente durante la campaña, estoy seguro de que es él quien mejor comprende la situación. Creo que deberíamos pedirle que nos lo cuente, dijo el maestro de espadas Rimac. El duque Fisablen asintió mientras se giraba hacia el Conde Chuhuay. Señor Conde, ¿podría contarnos algo sobre la batalla? Como militar que soy, tengo mucha curiosidad por saber cómo se produjo ese sorprendente resultado. Cuando me enteré de que su segunda alteza había ocupado Frederica, pensé que su victoria ya estaba asegurada. No esperaba que las tornas cambiaran por completo tan solo dos años después. Es realmente impactante. Estoy seguro de que tiene mucho que decir como alguien que estuvo allí. El Conde Chuhuay no esperaba convertirse en el centro de atención. Maldijo a Rimac en voz baja antes de levantarse y mirar a Lorist, solo para ver su expresión curiosa, para su gran alivio. Su gracia. En efecto, participamos en el conflicto, pero fue solo porque los cuatro ducados centrales no tuvieron otra opción que resistir los avances de la segunda alteza. Al principio, lo hicimos solo en defensa propia. Los acontecimientos posteriores están lejos de lo que deseábamos. Nos obligaron a luchar. Nadie esperaba que el Conde hablara de la batalla de esa manera. El Principito Doque, que tenía poco que ver con la batalla, se limitó a resoplar con descontento, como si le disgustaran las palabras aparentemente autoelogiales del Conde. Rimac y el Caballero de Rango Dorado se sorprendieron aún más. El Conde Dalek permaneció sentado con una mirada melancólica. El Conde Chuhuay respiró profundamente antes de continuar. Como todos saben, los cuatro ducados centrales siempre han sido el principal pilar del imperio. De las 29 provincias que lo componían, las 8 que conforman los cuatro ducados centrales ocupan el 45% del territorio del imperio. En los días del imperio, ya fuera por conflictos con fuerzas externas o revueltas internas, los duques siempre han sido los que han liderado el esfuerzo para defender los intereses del imperio y han contribuido al mismo. Incluso durante los más de 170 años de conflicto con la Unión, los cuatro ducados centrales fueron los que más contribuyeron. Durante la Guerra Civil, cuando los tres príncipes luchaban por el trono, los cuatro duques no tuvimos más remedio que proteger la prosperidad de nuestros territorios formando nuestros propios ejércitos. Incluso en un momento tan tenso, ofrecimos mucha ayuda al tercer príncipe porque respetábamos su herencia imperial. Sin embargo, tras la revuelta del duque Madras, las cosas empezaron a tomar un camino que nadie esperaba. El imperio acabó dividándose en tres reinos y siete ducados. Aunque declaramos nuestra independencia, no dejamos de unirnos contra la amenaza del primer príncipe. Dos años de resistencia agotadora contra él finalmente condujeron a nuestra victoria. Pero justo después de que comenzáramos a recuperarnos, el segundo príncipe envió sus fuerzas y presentó demandas irrazonables por decirlo menos. Una vez más nos vimos obligados a unirnos para enfrentar una amenaza externa. Oh, ¿qué clase de exigencias hizo su segunda alteza? Preguntó el duque Fisablen, acariciándose con curiosidad su barbilla bigotuda. Exigió que aceptáramos la reubicación de nuestros dominios y quería que nuestras fuerzas atacaran el ducado de Madras, respondió el conde Chuhuay. El duque Fisablen se arrancó algunos pelos del bigote en estado de shock. ¿Acaso el segundo rey estaba loco? ¿No estaba prácticamente convirtiendo a sus aliados en enemigos con exigencias como esas? Exclamó. El conde Chuhuay se encogió de hombros. Ni siquiera yo sé que pretendía cuando hizo esas exigencias. Todo el mundo sabía que eran irrazonables y que nunca las aceptaríamos. Hemos poseído estas tierras durante casi tres siglos. Tal como había afirmado el duque Farkel, hace tiempo que nos hemos integrado profundamente con las tierras que gobernamos. Nadie puede obligarnos a marcharnos. Cuando el segundo rey ascendió al poder en el reino de Andinac, nos alegramos y depositamos en él nuestras esperanzas de un imperio reunificado. Para nosotros, ser nobles del poderoso imperio Crisen era un signo de orgullo. Hemos proclamado que estamos dispuestos a renunciar a nuestra independencia y a reunirnos con el imperio si fuera necesario. No esperábamos que el segundo rey derrotara de repente al primer príncipe, condujera sus fuerzas hasta nuestra puerta y planteara sus ridículas exigencias. También pretendía poner las ocho provincias bajo el control directo de su familia real. Nuestro título nobiliario y nuestro feudo se decidirían en función de nuestras contribuciones en la campaña contra Madras. Finalmente entendimos que la segunda alteza nos consideraba a todos traidores. No solo estábamos furiosos, sino también increíblemente decepcionados. Enviamos un representante para expresar nuestras objeciones a la segunda alteza, pero nadie pudo verlo. Todo lo que escuchamos fue que había caído muy enfermo. Pensamos que era una excusa para que él no nos viera. Nos hizo hervir de rabia. Imploramos a los cuatro duques que formarán un ejército de coalición para resistir la amenaza y apoyar a los nobles de Red Lysian. Los usamos para hacer retroceder a las fuerzas de la segunda alteza. Nadie quería ser un traidor, pero las circunstancias nos obligaron a convertirnos en enemigos de la segunda alteza. Al principio no teníamos la intención de hacerlo retroceder hasta el final. Solo queríamos estacionar nuestras tropas en las fronteras para disuadir a la segunda alteza de tomar medidas contra nosotros. No creíamos que la afirmación de que estaba realmente enfermo fuera realmente cierta. Sin él allí, el ejército siguió luchando y perdiendo batallas con los nobles de Red Lysian. 70.000 hombres incluso fueron atraídos a una trampa y arrastrados por las aguas de la inundación en un momento. La situación cambió por completo en un momento. Las líneas del frente solo se estabilizaron una vez que la segunda alteza regresó a las líneas del frente. Para ser honestos, si bien nuestro ejército no tuvo grandes conflictos con la segunda alteza, pagamos un precio bastante alto. Los seis años de paz nos permitieron recuperar algo de nuestra vitalidad, pero el ejército de la segunda alteza en realidad nos presionó bastante considerando la amenaza que representamos. A pesar de que la segunda alteza movilizó a sus tropas para exterminar al ejército de Red Lysian, nadie estaba muy seguro de cuando caería el hacha que la segunda alteza estaba apuntando hacia Farkeliandra. Durante la época más próspera del imperio, la población de las ocho provincias centrales rondaba los tres millones y medio. Era el mejor lugar para vivir en todo el imperio. Aparte de las grandes llanuras de Andalou, donde se encuentra la capital imperial, ninguna otra provincia podía rivalizar con el nivel de desarrollo de las provincias centrales. Pero la población ha disminuido a 2.800.000 desde la guerra civil. Poco después de la guerra civil, las fuerzas del primer príncipe invadieron y provocaron un gran caos. A su paso vinieron hambrunas, plagas y genocidios. Nuestra población se redujo aún más, a alrededor de 2 millones, en sólo dos cortos años. Perdimos casi la mitad de nuestra población a causa de la guerra y la invasión. El conde Chuhuay tenía una expresión tensa. Los cuatro ducados centrales no queremos la guerra. Sólo buscamos la paz. Sin embargo, el segundo rey no vino en busca de paz, quería obligarnos a cumplir sus demandas y subirnos a su carro. Amenazó con declararnos traidores si no obedecíamos. No tuvimos más remedio que formar nuestro propio ejército como medida de seguridad. Nos miramos fijamente a los ojos a través de nuestras fronteras, pero, después de un año, habíamos agotado nuestros recursos. Lo que es aún peor es que habíamos reclutado a la mayoría de los jóvenes, por lo que no había nadie para plantar una nueva generación de cultivos. Parecía que nos enfrentaríamos a otra crisis alimentaria durante al menos dos años. Me disculpo por interrumpir, conde Chuhuay, puedo preguntar cómo su segunda alteza pudo alimentar a su ejército durante tanto tiempo, considerando el hecho de que los cuatro ducados centrales tienen dificultades para alimentarse. Intervino Lorist. O, según tengo entendido, la segunda alteza tenía alrededor de 270.000 soldados cuando estaba en Redlis. También tenía otros 120.000 ex soldados de Redlis estacionados en Cambona. Originalmente, la segunda alteza sólo trajo consigo la primera legión de defensa local e hizo que los soldados rendidos lanzaran un ataque contra los nobles de Redlis. No terminó bien. La mayoría de los ataques fueron fracasos completos y la guerra se prolongó. Cuando 70.000 de sus soldados fueron arrastrados por la inundación, el segundo alteza perdió toda confianza en sus fuerzas contratadas y trasladó la tercera legión de defensa local de Andinat para revitalizar su campaña. La primera legión se uniría a las fuerzas contratadas y nos presionaría. Había 130.000 hombres en total que amenazaban con atacarnos. Cuando su segunda alteza conquistó Frederica, también se apoderó de todas las armas y recursos que el primer príncipe había estado reuniendo. Calculamos que duraría ocho meses. Pensamos que la guerra podría terminar pronto con su victoria. No esperábamos que los nobles de Redlisian continuaran resistiendo. Incluso con su ejército 100.000 hombres más ligero, parece que su segunda alteza todavía sentía que era demasiado derrochador alimentarlos a todos durante todo el invierno. Fue entonces cuando su alteza real empleó tres métodos para frenar el consumo y elevar la moral de las tropas de primera línea. El primero fueron sus órdenes de expropiación de alimentos, en las que el ejército extorsionaría toda la comida producida por los plebeyos del reino de Redlis y les dejaría una pequeña parte cocinada como papilla para que las tropas de primera línea pudieran seguir alimentadas. Después de esa orden, su alteza real se opuso directamente a los plebeyos del reino de Redlis y hubo que sofocar una revuelta tras otra. El segundo método fue confiscar la riqueza y los recursos de las casas nobles del reino de Redlis y utilizar los bienes confiscados para recompensar a los soldados que sobrevivieron a la batalla victoriosa. Con eso, pudo restaurar la moral de sus tropas, pero empujó a los nobles neutrales a su punto de inflexión y los obligó a unirse a los nobles rebeldes, de ahí su repentino aumento de poder y su posterior ascenso a múltiples victorias. El último método era transportar alimentos desde el reino de Andinat para resolver la crisis alimentaria. Sin embargo, dada la distancia del viaje y las frecuentes incursiones de los nobles rebeldes, sólo alrededor de 15 kilogramos de cada 50 kilogramos de alimentos transportados llegarían al destino. Por lo tanto, los soldados en las líneas del frente sólo estaban medio alimentados como máximo, y sus provisiones con frecuencia alcanzaban el límite de tres días restantes. El comandante en jefe de los cuatro ducados, el duque Farquel, se dio cuenta acertadamente de que había una oportunidad que aprovechar. Tras la ocupación sorpresa por parte de las fuerzas de la Unión en la provincia de Cambona, que cortó la ruta logística del reino de Andinat al reino de Redlis, el duque Farquel ordenó que reuniéramos ganado y lo cocináramos en un guiso para resolver el problema del hambre al que nos enfrentábamos al enfrentarnos a las otras fuerzas de la Segunda Alteza. Tengo otra pregunta. ¿Por qué los nobles del reino de Redlis, es decir, los de la provincia de Anderwolf, se resistieron tan desesperadamente a la Segunda Alteza? Según mi conocimiento, los nobles de la provincia de Anderwolf no se llevan bien con el primer príncipe e incluso formaron su propia unión para resistir la infracción del primer príncipe a sus intereses. La Segunda Alteza, alguien que había conquistado el reino de Redlis en ese momento, debería saberlo bien y que necesitaría la ayuda de esos nobles si quería estabilizar el reino de Redlis. ¿Qué sucedió para que la Segunda Alteza se convirtiera en enemiga de por vida de los nobles de la provincia de Anderwolf? ¿Sabes sobre eso, conde Chuhuay? Preguntó Loris nuevamente. H-M-M-M, murmuró el conde pensativo. Creo que sé parte de la razón. He conocido a algunos nobles de la provincia de Anderwolf antes y dijeron que las condiciones de la Segunda Alteza eran que sus títulos fueran degradados y sus feudos fueran trasladados. También se les pidió que pagaran un tributo para compensar el haber seguido al primer príncipe en la rebelión, de ahí el desmoronamiento de las negociaciones. Los nobles allí sólo querían no cooperar con la Segunda Alteza por eso al principio, pero no pensaron que él los atacaría primero, provocando que algunas casas nobles allí fueran exterminadas. Entonces, no tuvieron más opción que rebelarse. Loris sonrió amargamente y pensó. Realmente dejó que todo el poder se le subiera a la cabeza. La Segunda Alteza realmente cree que puede reclamar el reino con sólo unos pocos cientos de miles de soldados. A pesar de que ya sufrió una pérdida por parte de los nobles de la provincia de Anderwolf, ¿quién habría pensado que repetiría el mismo error con los cuatro ducados centrales, obligando a los antiguos aliados a convertirse en enemigos? Todo esto se lo merecía. Aunque degradar un título nobiliario y reubicar un feudo era un método decente para reducir el poder de una casa noble, sólo podía utilizarse en determinadas circunstancias en las que uno tuviera un control total sobre la situación. Su Segunda Alteza había fracasado en ese sentido, ya que percibía que tenía el control que no poseía simplemente porque tenía una cantidad decente de soldados con él. ¿Oh, y Conde Chuhuay, lograron encontrar a la Segunda Alteza después de conquistar Frederica? Preguntó el Conde Kenmaiz. No lo hicimos. Nadie pudo averiguar a dónde fue. Desapareció sin dejar rastro, al igual que el primer príncipe. En realidad, los cuatro ducados centrales tenían la intención de sentarse y relajarse después de que derrotáramos a los cien mil soldados que él estacionó en la frontera y no involucrarse en otros conflictos con la Segunda Alteza. Sin embargo, en realidad hizo que el ejército del duque Meleín nos apuñalara por la espalda desde el ducado de Shabaj, atacando y saqueando a medida que avanzaban por las áreas débilmente defendidas, matando a miles de mujeres y niños y provocando nuestra ira. Fue en ese momento cuando la unión envió a su representante. Al final, los cuatro duques decidieron atacar Frederica, cada ducado proporcionó 20 mil soldados y el resto de sus fuerzas se concentraron en expulsar al ducado de Meleín. El día 21 del séptimo mes, nuestro ejército rodeó Frederica y solicitó la rendición de la Segunda Alteza e incluso garantizó su vida. Pero esa propuesta fue rechazada por una caballero femenina de rango dorado que estaba a cargo de las defensas de la ciudad. ¿Una caballero de rango dorado? Preguntó Lorist, incorporándose en su asiento. Sí. La Segunda Alteza tiene una general femenina y cinco generales masculinos de rango dorado, conocidos colectivamente como la Flor y los Cinco Tigres, que son sus subordinados de mayor confianza. La caballero femenina de rango dorado se llamaba Nor, G.L. Glacia, en medio de la comprensión, el conde Chuhuay se giró lentamente para mirar a Lorist, sintiendo escalofríos en la columna vertebral. Capítulo 322 Duelo. Ajá, qué pena, escuché que la caballero de la Segunda Alteza era bastante hermosa. Se rumorea que incluso era su amante. Es una pena que no pudiéramos ver a ninguno de ellos cuando conquistamos Frederica. Qué pena. Me hubiera gustado conocerla y quizás convertirla en mi concubina, G.L., comentó el maestro de espadas Rimad, para gran alivio del conde Chuhuay, dado que ya no era el centro de atención. Es así. Preguntó Lorist mientras relanzaba una mirada escalofriante al maestro de la espada. La mirada hizo que incluso Howard, que estaba detrás de él, se congelara cuando sintió la ardiente intención asesina que irradiaba Lorist. Lorist miró al conde Chuhuay. ¿Puedes hablarme de los subordinados de la Segunda Alteza? Debe tener muchos caballeros feroces a su disposición. ¿Puedes hablarme de los otros cinco caballeros varones de rango dorado que mencionaste? Por supuesto que será un placer, dijo el conde Chuhuay mientras se levantaba y se secaba otra gota de sudor de la frente. El conde Dalet, que estaba sentado a la izquierda del conde Chuhuay, lo miró con una expresión extraña. Podía sentir que algo estaba sucediendo. Es como si tuviera miedo del condecito. Se comporta con él con más respeto que el duque. En realidad, la Segunda Alteza tenía alrededor de 20 a 30 caballeros de rango oro, alrededor de 300 caballeros de rango plata y dos maestros de espada de rango 1 a su lado. Los dos maestros de espada, sin embargo, fueron contratados por la familia real de Andinat para proteger al tercer príncipe, y sólo habían sido asignados al lado de la Segunda Alteza después de la muerte del primero. Entre los muchos caballeros de rango dorado de la Segunda Alteza, los que más confiaban eran la flor y los cinco tigres. La flor es la elegante caballero de rango dorado, Glacia, y era la líder de la guardia personal de la Segunda Alteza. Podía dar órdenes en nombre de la Segunda Alteza. Los cinco tigres eran los otros cinco caballeros de rango dorado. Si bien es posible que no hayan sido los mejores en el combate entre los hombres de la Segunda Alteza, eran los mejores en liderar soldados. El que es el comandante de la primera legión de defensa local es Bowen Ketty, un rango dorado de tres estrellas, que se dice que ha estado con la Segunda Alteza durante más tiempo. El comandante de la segunda legión de defensa local es Sisray. Los otros tres son comandantes de división. Uno de ellos, el caballero de rango dorado Ríbalo, fue nombrado comandante de la legión por contrato. Cuando perdió 70.000 soldados en la inundación, no pudo soportar más la humillación y luchó hasta la muerte. El otro caballero de dos estrellas de rango dorado, Benshi, y el caballero de una estrella de rango dorado Yaritón, también son subordinados de la Segunda Alteza desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Yaritón no acompañó a la Segunda Alteza a Reglis. Parece que resultó herido durante un asalto a la mansión de un noble de Anderwolf y fue enviado de regreso a Andinat para recuperarse. Los que quedaron atrapados en Frederica fueron la caballero de rango dorado y los dos comandantes de la legión. Buscamos Frederica durante mucho tiempo después de tomarla, pero no encontramos a la caballero de rango dorado ni a los comandantes de la legión. Sospechamos que el Segundo Alteza se fue con sus subordinados de mayor confianza y escapó de la ciudad justo antes del comienzo del asalto. La parte más frustrante es que este grupo desapareció de repente como el primer príncipe. No encontramos nada incluso después de realizar búsquedas exhaustivas. Conde Chuhuay, ¿puedo preguntarle acerca de dos amigos míos que sirven a la Segunda Alteza? Uno se llama Karitok y el otro, Sander. Eran de rango plata de tres estrellas hace unos cinco años. Me pregunto si ha oído hablar de ellos y sabe dónde están, preguntó Lorist. El Conde Chuhuay frunció el ceño durante un buen rato antes de negar con la cabeza. Me disculpo, Conde Norton. No recuerdo haber oído esos nombres antes. He comprobado personalmente la lista de caballeros de rango oro capturados o asesinados, pero no recuerdo haber visto los nombres. Solo hubo tres caballeros de rango plata de tres estrellas que se rindieron ante nosotros, pero tampoco eran ellos. No puedo confirmar si perecieron en batalla o no, pero lo comprobaré para usted cuando regrese. Enviaré a alguien para informarles y encuentro algo. Estoy muy agradecido por su ayuda, agradeció Lorist, saludando. No se preocupe, Conde Norton. Es un placer poder ayudarle, respondió el Conde Chuhuay devolviéndole el saludo. Ja ja ja, se rió el caballero de rango dorado sentado al lado del Principito Do que mientras señalaba a Lorist. De ninguna manera, Conde Chuhuay, ¿en verdad le tienes miedo a un pequeño noble de las tierras del norte? Ja ja, esto es demasiado ridículo, ¿estás haciendo el ridículo intencionalmente? Preguntó. Cállate. Exclamó el Conde Chuhuay, su expresión transformándose en una de rabia. Conde Chuhuay, por favor, toma nota de tu estatura. Eres un Conde de los Cuatro Ducados Centrales. No tienes por qué agachar la cabeza ante perros y gatos callejeros. Recuerda a quién representas. Susurró Rimad. Pam. Hoss golpeó la mesa y se levantó. Señaló al maestro de la espada mientras gritaba. Viejo tonto. ¿A quién llamaste vagabundo? Enfurecido, Rimad replicó. ¿Te atreves a señalarme así? El maestro de la espada de Rangoon sentado al lado de Hossk se puso de pie e hizo un gesto de llamada a Rimad, lo que provocó que el rostro de este último se sonrojara. ¿De verdad se atrevió a desafiarme? ¡Qué ridículo! Justo cuando estaba a punto de levantarse, de repente sintió que el maestro de la espada emitía un aura espesa de sangre. Petrificado, permaneció sentado como si su trasero estuviera pegado al tabulete. Rimad no era idiota y había escuchado una buena cantidad de historias de maestros de la espada de Rango 2 asesinados por maestros de la espada de Rango 1. En el mundo de los maestros de la espada, solo aquellos que estaban casi al nivel de un santo de la espada no se dejarían provocar. Un maestro de la espada de Rango 1 talentoso tenía una posibilidad real de derrotar a un maestro de la espada de Rango 3 en las circunstancias adecuadas. Ese maestro de espadas de Rango 1 debe ser alguien que se abrió paso gracias a incontables batallas sangrientas. Aunque sea de Rango 1, es mejor que un maestro de espadas de Rango 2 como yo se mantenga tranquilo. Ningún maestro de espadas que se abrió paso mediante batallas es fácil de tratar, pensó Rimad con arrepentimiento por las palabras que había pronunciado. Su gracia, mire, dijo Rimad mientras se volvía hacia el duque con expresión preocupada, como si Houskishus lo hubieran provocado sin culpa suya. MMM. El duque Fisablen esperaba con ansias el espectáculo, no creía que Rimad esviara la atención de todos hacia él. Si los dos bandos se hubieran enfrentado, él podría averiguar más sobre la fuerza de Lorist y mediar después de que un bando hubiera obtenido la victoria. Pero como le habían pedido que interviniera como anfitrión, no tuvo más opción que actuar. Conde Norton, Rimad solo habló de manera casual sin especificar de quién estaba hablando, así que no se ponga tan tenso. Siéntese y relájese, brindemos por usted. Dado que el propio duque había hablado, Lorist hizo un gesto con la mano ligeramente para indicarle a Houskishus que volvieran a sus asientos. Sin embargo, la tormenta estaba lejos de terminar. Justo cuando los dos estaban a punto de volver a sentarse, doque se rió entre dientes. Vaya, estos pequeños nobles tienen un temperamento muy fuerte. ¿Qué tiene de malo llamarlos vagabundos? Su gracia, no entiendo por qué tuvimos que esperar afuera tanto tiempo para recibir a esta gente bárbara e inculta. ¿Sobre qué base se merecen nuestra bienvenida, los que derrotaron al poderoso ejército de 300.000 hombres de la Segunda Alteza? Quiero una explicación satisfactoria, su gracia. Era evidente que el principito no estaba satisfecho con que le pidieran que esperara y diera la bienvenida al grupo de Lorist. Como el duque Fisablen no lo recibió personalmente, ¿en base a qué merecían los habitantes de las tierras del norte la bienvenida del duque? Lo tomó como una afrenta a los cuatro ducados centrales. Un fuerte golpe resonó desde la mesa una vez más, esta vez el varón Felim y el varón Shazin se unieron a Houskishus. ¿Qué dijiste? Doque puso los ojos en blanco sin importarle nada. Y bien, me equivoqué. Los bárbaros del norte son bárbaros del norte. No les importa en absoluto la etiqueta noble. Lorist se rió levemente, se levantó de su asiento y les hizo señas a los demás para que se calmaran. Ellos obedecieron de mala gana y volvieron a sentarse, mirando fijamente al principito. Lorist miró a su alrededor antes de saludar a un guardia que estaba en la entrada. Tú, ven aquí. Sorprendido, el guardia se señaló a sí mismo y miró al duque, solo para verlo asentir. Se apresuró a ir al lado de Lorist. Mi lord, ¿cuáles son sus instrucciones? Disculpas, déjame tomar prestado esto por un momento. Con un movimiento rápido, Lorist tomó el guante izquierdo del guardia. La armadura que llevaba el guardia era de la marca de equipo de jinete número 103, el diseño que la casa Fisablen había comprado a los Norton. El guante estaba hecho de placa de hierro con un forro interior de cuero. Pesaba bastante. Gracias, lo devolveré en breve, dijo Lorist mientras se daba la vuelta. Pasó un momento y el guante voló por el aire en línea recta. Su vuelo terminó en la cara del principito. Como si hubiera sido golpeado por la palma de un gigante, el príncipe gimió, se agarró al guante de hierro y se agarró la nariz. La sangre y las lágrimas corrieron por todo su rostro. ¿Qué carajo hiciste? Gritó Rimad mientras se levantaba, acompañado por el caballero de rango dorado. Ambos miraron fijamente a Lorist. El caballero ya había desenvainado su espada y se encontraba frente a Doque como si estuviera frente a su peor adversario. Tranquilízate. ¿No dijo el principito Doque que no conocíamos la etiqueta noble? Eso es un insulto terrible al honor de nuestra casa. Pensé que lo mejor sería pagarlo con sangre. De la manera más noble, lo he desafiado a un duelo de caballeros. Ha aceptado el desafío. Me alegra ver que todavía tiene agallas. Bueno, principito, ¿estás listo? Tómate tu tiempo para prepararte para el duelo. Lorist se dirigió al centro del pabellón. Ustedes dos, apártense. Este es un asunto entre su príncipe y yo. ¿Están preparados para violar la sagrada tradición del duelo? ¿Qué arma llevará? ¿Un hacha, una lanza o tal vez una espada larga? ¿Quizás quiera competir a caballo? Le dejaré el lujo de elegir la forma en que nos batiremos a duelo. Un duelo, murmuraron Rimac y el caballero cuando se giraron para ver a Doque sosteniendo el guante de hierro. Diablos. ¿No se supone que hay que lanzar un guante blanco? Esos bárbaros de las tierras del norte no saben cómo comportarse. ¿Cómo se puede lanzar un guante blanco de verdad? Espera, no hay forma de decir que no se puede, no, no te distraigas. El problema es que el principito recogió el guante y aceptó el duelo. Oh, señor Xinhua, ¿qué podemos hacer? Doque finalmente se recuperó y agitó el guante en su mano, con lágrimas en los ojos. Mátenlo. Él, él me arrojó esto directamente. Su Alteza, él arrojó un guante para solicitar un duelo. Si lo recoges significa que lo aceptaste. Tienes que pelear con él. El conde Ken Maís, el varón Felim y el resto avivaron aún más las llamas. Sí, es un duelo. Supongo que leí mal al principito después de todo. Tiene agallas. Para batirse a muerte con Loque, jaja. Debe querer que su cadáver sea cortado en ocho pedazos. Adelante. Seamos testigos de la valentía de los nobles de los cuatro ducados centrales. Rugió Hosk. ¿Qué? Un duelo a muerte, no lo haré. Gritó Doque. Miró el guante que tenía en la mano y lo arrojó al suelo. Su Alteza. Exclamaron Rimac y el caballero, presas del pánico. Si se negaba a batirse en duelo, el honor de la nobleza de Forund se acabaría y Doque tendría que llevar el nombre de cobarde durante el resto de su vida. No pensé que esto fuera un guante, si lo hubiera sabido, no lo habría cogido, yo, yo no me batiría a duelo con ese salvaje. Dado su estatus, está lejos de estar calificado para batirse a duelo conmigo. Argumentó el joven obstinadamente. Su Alteza, eso no se puede hacer. Si no acepta el duelo, la reputación del ducado quedará manchada para siempre. Créame, si su gracia se entera de esto, perderá su derecho al trono con seguridad. Está bien si va a batirse a duelo con él. Este conde solo tiene un rango de hierro. Un rango de plata como usted definitivamente ganará, aconsejó el caballero de rango dorado. N de ninguna manera, ese tipo es tan fuerte y enorme, no hay forma de que pueda competir con él. Digo, ¿ya terminaste de decidir? Su Alteza, si no te atreves a batirte a duelo conmigo, te permitiré que no mines a un campeón para que luche en tu lugar, dijo Lorist con impaciencia. ¿Es, es eso cierto? Preguntó Doque encantado. Señaló rápidamente a su caballero de rango dorado. En Riman, lucharás en mi lugar. En Riman desenvainó su espada y caminó delante de Lorist. Aliviado, el príncipe recuperó su antigua arrogancia. En Riman, dale una buena lección. Córtale las manos y la boca. ¿No vas a sacar tu espada? Gruñó en Riman enojado, su expresión se volvió fría. Usar una espada contra alguien como tú mancharía mi honor, respondió Lorist. En Riman estaba tan enojado que se le erizaron los pelos. Las venas de sus brazos y de su frente se hincharon debido al cierre de hierro que sujetaba la empuñadura de su espada. ¡Hombre, eres frustrante! ¡Muere! Un brillo dorado se manifestó en su espada y saltó hacia adelante. Todo lo que vieron los observadores fue la silueta del caballero de rango dorado en Riman pasando rápidamente junto a la figura de Lorist antes de que escucharan un golpe suave. En Riman, de pie detrás de Lorist, había dejado de moverse. Trató de alcanzar su cuello, pero cuando sus manos alcanzaron su pecho, se derrumbó. Su rostro se hundió en el suelo. Su último movimiento fueron dos espasmos. Un movimiento. Lorist había matado a un caballero de tres estrellas de oro en un solo movimiento. Y con sus propias manos. Capítulo 323 Centro de Inteligencia Mi lord, el conde Chuhuay definitivamente sabe acerca de nuestro poder. Parece tener mucho miedo de usted. Pero lo que no entiendo es por qué el pequeño príncipe de Forund, su caballero y ese maestro de espadas no parecen saber nada de la situación. ¿No fuiste tú quien los provocó para que enviaran a alguien a vengar al caballero? Vi que el conde Dalek estaba a punto de ponerse de pie, pero el conde Chuhuay lo detuvo casi por reflejo, dijo Howard. En ese momento se dirigían a la posada. Después de que Lorist matara al caballero de rango dorado, en Riman, todos los presentes estaban completamente estupefactos. Incluso el duque Fisablen, que estaba dispuesto a disfrutar de su espectáculo, tenía los ojos desorbitados mientras miraba incrédulo el cadáver del caballero. En un solo movimiento, en un solo cruce de figuras, la garganta del caballero había quedado completamente obliterada. Solo el movimiento corporal más ágil y las reacciones ultra rápidas podían hacer que un caballero de tres estrellas de oro como él perdiera la vida de manera tan desesperada. Incluso si Felim y Shazin del varón estaban seguros de que podían vencer al hombre, ciertamente no podrían hacerlo en menos de unos pocos cientos de intercambios. Tal vez tuvieran que intercambiar una lesión o dos. El duque Fisablen estaba completamente conmocionado, el maestro de espadas Riman miró aterrorizado el cadáver, mientras que el maestro de espadas Shus observaba con admiración. El último entrenaba con Lorist con regularidad, por lo que pudo ver que la frenética carga del caballero en Riman era lo que había sellado su destino. Lorist simplemente dio un pequeño paso hacia adelante para arruinar su posición. El impulso que en Riman acumuló a lo largo del camino le impidió retirarse de su ataque. Solo pudo ver como la mano de Lorist se acercaba a su garganta, y la aplastaba. Esto es absolutamente sublime, pensó Shus, asombrado por los movimientos de Lorist. Los maestros de la espada de ese nivel debían estar cerca de convertirse en santos de la espada. Lorist tenía solo 34 años. Las personas capaces de alcanzar el rango de oro a su edad ya eran consideradas genios absolutos. Pero mi Lord no es ningún genio, es un monstruo. Ya es casi un espadachín a tan tierna edad, sería más sorprendente si no ascendiera al rango de espadachín que si lo hiciera. Josca apresuró a su caballo a ir al lado de Lorist. Mi Lord se dio cuenta de que el conde Chuhuay intentó hacer que pareciera que los cuatro ducados eran las víctimas del conflicto, a diferencia de esos idiotas arrogantes de Forund. Creo que Howard tiene razón. El conde definitivamente conoce bien nuestra casa. Jerge, ¿tú también lo has notado? Bueno, ¿qué tal esto? Lleva a algunos guardias cuando lleguemos a la posada e invicta al conde. Tengo algunas preguntas para él, respondió Lorist. Lorist sonrió después de matar a Henryman y le preguntó al principito si le gustaría enviar a alguien para vengarse, pero el joven ya estaba tan aterrorizado que su vejiga se soltó mientras sacudía la cabeza. Lorist pensó que no tenía sentido quedarse más tiempo y se despidió del duque. El duque Fisablen sabía que Lorist ya tenía una posada reservada cerca de la puerta sur, por lo que no le impidió irse. No muy lejos de la puerta había una posada llamada Anas Abode. Tenía cinco pisos. El primer piso era una caverna y los cuatro pisos superiores habitaciones. Anas Abode era bastante conocida en Windbury, no por su servicio, sino por la trágica historia relacionada con ella. Durante el reinado del quinto emperador, Windbury era una ciudad que había desarrollado recientemente su comercio ganadero. En el lugar donde ahora se encontraba la morada de Ana, había una antigua tienda de comestibles. La hija de su dueña, Ana, era muda. Era una niña dulce y gentil que a menudo acogía animales callejeros e incluso cuidaba huérfanos. Cuando Ana creció, se casó con un muchacho muy trabajador y juntos dirigieron una humilde tienda de comestibles y adoptaron a más de diez huérfanos. La pareja finalmente ahorró suficiente dinero, junto con sus herencias, para construir un edificio de dos pisos. El piso inferior se convirtió en una caverna y el piso superior en habitaciones que alquilaban. Debido a su servicio sincero y honesto, su negocio funcionó bastante bien y Ana también tenía dinero más que suficiente para criar a los animales callejeros y a los huérfanos que tan frecuentemente acogía. La pareja finalmente amplió el edificio a cinco pisos. Por desgracia, la ampliación atrajo la atención de varios nobles codiciosos. Acusaron a su marido de contrabando, lo arrestaron y amenazaron a Ana con matarla si no les vendía el negocio y el edificio por una moneda de oro imperial. Ella no tuvo más remedio que aceptar. Cuando recibieron la noticia de su aceptación, los nobles efectivamente le devolvieron a su marido, pero como un cadáver mutilado. La mente de Ana se desmoronó cuando vio a su marido. Se arrodilló en el ayuntamiento durante tres días y tres noches seguidos antes de soltar un grito de desesperación y golpearse la cabeza contra la base de piedra del asta de la bandera hasta morir. Durante los tres días que estuvo en estado catatónico, miles de ciudadanos rodearon el ayuntamiento y le ofrecieron comida. Ella no probó nada. Tampoco se movió cuando otros se lo aconsejaron. Los ciudadanos se unieron para asegurarse de que la administración de la ciudad diera una solución satisfactoria al caso de Ana, pero el alcalde simplemente se encerró en su mansión. Desafortunadamente, antes de que la gente pudiera presionar al alcalde para que tomara medidas, Ana se suicidó. Su muerte desencadenó la primera revuelta civil registrada en la historia del imperio. Inumerables ciudadanos y comerciantes furiosos prendieron fuego al ayuntamiento de la ciudad. Irrumpieron en la mansión del alcalde y lo ahorcaron. Cuando la noticia de la revuelta llegó a la capital imperial, el enfurecido emperador envió a alguien a investigar el asunto. Lo más ridículo fue que el primer embajador fue comprado por los nobles implicados en el caso de Ana. Echó la culpa de todo el asunto al alcalde. Sin embargo, los manifestantes se negaron a aceptar esta conclusión e inundaron la ciudad con bandas armadas. En respuesta, el primer embajador ordenó a los nobles de la provincia que movilizaran sus fuerzas y sofocaran la revuelta. Sin embargo, los nobles de fuera de la ciudad se negaron a tomar medidas. Estaban convencidos de que la culpa no era de los ciudadanos, sino de los nobles codiciosos. Cuando la noticia de su negativa llegó al emperador, ordenó que se desplegaran los caballeros de la familia imperial y encargó al comandante de la brigada la resolución del problema. Cuando los caballeros llegaron a Windbury, las bandas armadas se rindieron y abrieron las puertas de la ciudad de inmediato. También presentaron una carta de queja en la que detallaban la cadena de acontecimientos y solicitaban que se castigara a los nobles. Ante una declaración tan clara de los hechos, los caballeros imperiales tomaron medidas de inmediato. Mataron a todos los nobles implicados y alrededor de dos tercios de los nobles de la provincia fueron despojados tanto de su feudo como de su título nobiliario. El primer embajador noble enviado para ocuparse de la situación también fue ahorcado como resultado de ello. En la historia del imperio Crescent, la rebelión de Windbury fue un acontecimiento bastante conocido. También fue el primer enfrentamiento entre la familia imperial y el resto de la nobleza. Aunque la familia imperial no pudo impedir que los nobles gobernaran su propio territorio, definitivamente no les permitió extender sus manos en territorio imperial. Windbury y algunas otras ciudades importantes estaban bajo el control de la familia imperial, y los nobles disfrutaban de tasas impositivas reducidas para realizar negocios allí. Su intención de apropiarse de los negocios de los ciudadanos allí era similar a extender la mano para obtener las ganancias de la familia imperial. Debido al incidente, Crescent Nube suspendió muchas operaciones comerciales que los nobles tenían en la ciudad, y fue por eso que muchos consideraron el reinado de 35 años de Crescent Nube como la época dorada del imperio. En la actualidad, la morada de Ana estaba a cargo de los parientes y descendientes de la pareja. Incluso durante el reinado del segundo príncipe después de la fundación de Iblia, nadie se atrevió a meter la mano en el negocio de la posada. Para los nobles, el edificio era un desastre a punto de ocurrir, por lo que la demografía de los clientes de la posada estaba dominada por comerciantes y mercenarios. Casi ningún noble se molestaba en alojarse allí. Sin embargo, el negocio de la morada de Ana había sufrido mucho en los últimos años. Tanto que apenas lograban sobrevivir. Sin embargo, a Loris no le importó y reservó toda la posada para alojar a su séquito. Milord, Tarquel y Reidy llevan un buen rato esperándole, informó Howard. Oh, que vengan de inmediato, dijo Loris mientras se secaba la cara. Además, que los sirvientes traigan una bañera y un poco de agua caliente. Quiero remojarme un rato. Los dos llegaron pronto. Llevaban ya dos meses en Windbury, primero para montar el centro de inteligencia de Furivear y después para comprobar si el duque tenía algún plan oculto con el torneo de caballería. ¿Cómo van las cosas? Preguntó Loris. Milord. Hemos unido los tres sindicatos del submundo de la ciudad en una sola organización y su nuevo líder ya ha jurado lealtad a Furivear, informó Reidy, dando un paso adelante. Loris se pellizcó la nariz. El olor a sangre en ti es denso. Reidy se encogió de hombros, un gesto que copió de Loris. No tuve elección. Había demasiados que sabían demasiado para su propio bien. Tuve que enviarlos de regreso al paraíso de Singua para que descansaran eternamente. Loris volvió su mirada hacia Tarkel, quien le informó. Milord, el que apoyaba a Lunika, uno de los tres sindicatos, era el Vizcón de Vizinsca. Era un noble del sur y de la facción de la reina. La reina confiaba profundamente en él. Reidy lo ayudó a caerse de su caballo. Está muerto. La reina cree que su padre, el duque Fisablen, tuvo algo que ver en esto y su relación es bastante tensa por ello. A pesar de no contar ya con el apoyo del Vizcón de Vizinsca, Lunika pensó que podrían continuar su gobierno por mérito propio. Sir Reidy intentó negociar con ellos anoche, pero no salió bien. Hasta ahora, alrededor de ocho de los líderes de Lunika siguen vivos. Sir Reidy mató a los otros 34. ¿El duque Fisablen hizo algún movimiento digno de mención? No, lo hemos estado investigando a fondo durante el último año, pero no hemos notado que la casa Fisablen haya hecho nada sospechoso. Es probable que el duque esté intentando de verdad organizar el torneo. Gastó alrededor de 50.000 Fordes de oro para demoler los barrios bajos de la ciudad y construyó cuatro grandes estadios cuadrados para el torneo. Algunos de nuestros informantes se han infiltrado en los grupos mercenarios que defienden los cuatro estadios y están monitorizando todo. Informarán de cualquier cambio repentino que descubran. Lo hiciste bien. ¿Cómo están reaccionando los nobles ante la relación entre la reina y el duque? Aparte de que la reina tomó 10.000 Fordes de oro de los bolsillos del duque después de una gran discusión, los otros nobles cooperaron obedientemente con el duque para este torneo de caballería. Si bien no pudieron proporcionar fondos, sí proporcionaron a sus supervisores y mano de obra para ayudar. Algunos de ellos incluso ayudaron al duque con sus compras de recursos. ¿Y ya está instalado el centro de inteligencia? Ya hemos instalado tres y ninguno de ellos sabe de la existencia del otro. Podemos contrastar los informes que envían para verificar su exactitud. Encontramos algunas dificultades. No pudimos instalar estaciones de halcones mensajeros. Son demasiado fáciles de descubrir y podrían incitar la codicia de los nobles, que me temo que capturarán nuestros halcones y los venderán. La mejor solución para esto es instalar las estaciones fuera de la ciudad en la mansión del difunto Vizcón de Vizcinska. La mansión es bastante perfecta, en realidad. Sin embargo, no podemos hacerlo sin revelar nuestras identidades, respondió Tarkel. Los halcones mensajeros formaban parte del plan, sugerido unos años antes, que implicaba entrenar halcones para entregar mensajeros a largas distancias. Después de unos años, finalmente pudieron conseguir una buena raza, a lo que llamaron halcones mensajeros. Si se establecía una estación en Windbury, las noticias podían llegar a la estación de halcones mensajeros en North Sea en un día, a diferencia de la docena que se necesitaría para entregar el mensaje a caballo. ¿No hay ningún noble en la ciudad que apoye a nuestra casa? No hemos encontrado ninguno, mi señor. Los nobles de aquí son en su mayoría idiotas con muerte cerebral a los que no les importa lo que ocurre en el mundo exterior. Solo les importan sus pequeñas parcelas de tierra. Su impresión de nuestra casa sigue siendo la misma que hace unos años, cuando atacamos la capital y capturamos al segundo príncipe. Básicamente, tienen miedo y desconfían de nosotros. Olvídalo. Pensemos en otra forma. ¿Qué harás a continuación? Preguntó Lorist. El plan es dirigirnos a Meline después de que terminemos las cosas aquí, dijo Tarkel. Un golpe a la puerta de la habitación interrumpió el ruido. Los sirvientes habían llegado con la bañera y el agua caliente. Reidy trajo la bañera y ayudó a mezclar el agua. Lorist se desnudó frente a los dos y se metió en la bañera antes de echarse un poco de agua en la cara. Reidy le frotó la espalda con un paño de lino limpio. Está bien, Reidy, dale un pequeño lavado, dijo Lorist mientras se ponía un paño sobre la cara. Tarkel, vi a algunos nobles de los cuatro ducados centrales en el banquete. Me interesa bastante saber por qué vinieron. Revísalos durante los próximos días y ve a los cuatro ducados centrales después del torneo de caballería. Establece centros de inteligencia allí o antes de ir a Melein. Tengo la sensación de que los cuatro ducados centrales se convertirán en un obstáculo. Tenemos que estar preparados y entender sus intenciones lo antes posible. Además, ya le he pedido a Hosk que venga el conde Chuhuay. Cuando esté aquí, finge ser un asistente y observa qué tipo de persona es. Espero que sea sensato y no rechace mi solicitud. Sí, mi lord. Por vuestra voluntad. Capítulo 324 Comienza el torneo. El sonido de las ruedas del carruaje se fue desvaneciendo gradualmente mientras Lorist permanecía de pie junto al alféizar de la ventana de su habitación en el cuarto piso, mirando el oscuro callejón cercano en silencio. Mi lord resonó la voz de Tarkel detrás de él. ¿Qué tal se ve? Preguntó Lorist sin darse la vuelta. Mi lord, parece que el conde Chuhuay no dijo toda la verdad. Dijo que había recibido noticias de la unión sobre nuestra casa y que había visto la pirámide principal en Anayabata con sus propios ojos, de ahí su miedo. En cuanto al asunto del ejército aliado desplegado en Frederica, nos dijo una verdad a medias. Su afirmación de que no encontró a la segunda alteza debería ser cierta, pero la razón por la que se aliaron con la unión probablemente era falsa. Mi lord, cuando estaba detrás de él, pude ver claramente que se agarraba los pantalones con la mano izquierda debajo de la mesa cuando se ponía tenso. Lo vi hacer eso cuando le preguntaste sobre el acuerdo que alcanzaron los cuatro ducados centrales con la unión, y se agarró los pantalones cuando dio su respuesta donde no la verías. También hizo lo mismo cuando dijo que había venido a Windbury para ver el torneo de caballeros. Aunque me parece bastante extraño que quiera mentir sobre algo tan insignificante como eso. Quizás lo dijo porque sabe que has venido a casarte con la princesa Sylvia y mintió porque tenía miedo, porque él vino por la misma razón. Jerge, mi lord, veo que tienes muchos rivales, Tarkel sabía que su señor no era de los que se preocupaban por cosas triviales, así que no contuvo la risa. Hablando de la princesa Sylvia, ¿sabes por qué abandonó Windbury con tanta prisa para volver al dominio de Fisablen? Preguntó Lorist sin volverse. No estoy seguro, mi lord, respondió Tarkel. Unos guardias del duque Fisablen me han contado que, cuando la princesa se fue hace una semana, se peleó con el duque. Se dice que se trató de que el duque cancelara el torneo de caballeros, pero el duque no estaba dispuesto a hacerlo. La princesa fue a ver a la reina llorando, pero todo acabó en otro enfrentamiento entre las dos mujeres, por lo que la princesa se apresuró a regresar a Yasuild con su escolta y el maestro de espadas Shanti. El duque ha enviado a tres mensajeros en los últimos dos días para que venga, pero todavía no ha recibido noticias de ninguno de ellos. No me digas que pasó algo en Yasuild. No puede ser, si así fuera, el primero en preocuparse sería ese viejo zorro en persona. Ya que todavía está aquí organizando su torneo de caballería, no debería haber nada malo en Yasuild. Lo siento, mi lord. No pudimos enviar a nuestros informantes a Yasuild. Fue un error mío, dijo Tarkel. No, no es tu culpa. Yasuild es el dominio de la casa Fisablen y no hay ninguna ciudad grande como Windbury allí. No es de extrañar que puedan restringir el flujo de personas que entran y salen de la provincia. Lo que tienes que hacer es usar el mes del torneo para ver si puedes sobornar a algunos duques para que sean nuestros ojos y oídos. Sí, mi lord. Haré todo lo que pueda. Además, investiga a los nobles de los cuatro ducados centrales. Siento que no vinieron sólo por una razón tan simple como ganar la mano de la princesa Silvia en matrimonio. Entendido, mi lord. ¿Qué dijiste? exclamó Lorist, sorprendido. Es cierto, mi señor. El principito y su maestro de armas se marcharon con sus mil guardias durante la noche. Incluso dejaron los cuatro carruajes llenos de regalos que habían preparado como dote de la novia a la princesa. El duque Fisablen dijo que, como la princesa no estaba casada con ninguno de ellos, os entregará los regalos como compensación por vuestra victoria en el banquete de ayer. Van a enviarlos pronto. Al principio intentamos empezar a trabajar con el principito y los condes a través de los sirvientes y asistentes de Savage y Andra, continuó Tarquel, de pie frente a Lorist, pero son del tipo tranquilo y alerta que no frecuentan la taberna en absoluto. No pudimos obtener ninguna información de ellos. El príncipe, por su parte, trajo una escolta de más de mil personas, entre las que se encontraban. Había unos cien sirvientes y asistentes. Eran los más fáciles de obtener información. Todo lo que teníamos que hacer era alimentarlos a la fuerza con tres tazas de orina de caballo y los soltaban todo, incluso como miraban a sus madres mientras se bañaban cuando eran pequeños. Pero es una lástima que los asustaras ayer. El conde Chuhuay debe haberles contado a todos sobre el poder de nuestra casa y los hizo marcharse durante la noche. Uf, gruñó Lorist. Como sea. Dado que el torneo durará más de un mes, tómate tu tiempo para llegar a los sirvientes de los dos condes que se quedaron. Tal vez alguno de ellos pueda filtrar accidentalmente algo que necesitamos y permitirnos entender sus razones para venir. Lo dejaremos en manos del destino. A las diez de la mañana, el duque Fisablen llevó los cuatro carruajes a la morada de Ana. Cuando vio a Lorist, se rió a carcajadas y dijo. Señor conde, ayer me sorprendió mucho. No sabía que su casa había logrado exterminar a todo un reino. ¡Qué impresionante! Me elogías demasiado, su gracia. No era más que una guarida de piratas que se hacía llamar reino a pesar de que ninguna nación del continente lo reconocía. Todo el mundo sabe que, de no haber sido por su ataque a nuestro dominio, no nos habríamos molestado en ocuparnos de ellos. Si fuera su gracia, no necesitaría desplegar todas sus fuerzas como tuvimos que hacerlo nosotros. Solo necesitaría enviar una división para aplastarlos por completo. Su conquista de los arroyos dorados mayores y menores es un logro verdaderamente digno de admiración y alabanza, respondió Lorist con humildad. Sus palabras obviamente tocaron una buena fibra en el duque, pues sonrió como una flor en flor. ¡Ja ja! No está mal, no está mal, se rió el duque, estoy empezando a admirarte cada vez más. A pesar de que eres tan joven, no solo eres bastante tranquilo y sereno, tu fuerza personal también es digna de tener en cuenta. Muy bien. Después de sus generosos elogios, el duque recordó por qué había venido. Oh, señor conde. Su gracia, usted tiene la antigüedad. Por favor, llámeme Loque. El conde es un poco exagerado, intervino Lorist. Está bien, entonces te llamaré Loque. Bueno, es así. Como ganaste el duelo de ayer, el principito Doque debería haberte dado una compensación por tu victoria. Sin embargo, recibí la noticia de que tenía que regresar al ducado de Forund con urgencia y no tenía más opción que partir durante la noche. Antes de irse, me dejó la compensación que te debía y me pidió que me disculpara por su falta de etiqueta en su nombre. Lorist asintió mientras escuchaba al duque soltar tonterías como si fuera lo que realmente había sucedido antes de elogiar la honradez del duque por cumplir su palabra. En realidad, ambos sabían que estos eran los bienes con los que el principito tenía la intención de proponerle matrimonio a la princesa. No se los había dejado a Lorist, simplemente tenía demasiada prisa y no podía llevárselos consigo. El hecho de que se los dieran como compensación a Lorist fue puramente obra del duque. Lorist se preguntó por qué el duque se molestaba en encubrir al principito. Según el informe de Tarquel, se había ido durante la noche sin siquiera despedirse. Se decía que el duque solo se enteró de la partida del príncipe por la mañana y lo llamó cobarde frente a sus propios guardias. Los regalos empacados en los cuatro carruajes deben haber sido dejados intencionalmente como compensación por los problemas del duque, pero Lorist estaba seguro de que el principito esperaba que terminaran en manos de la princesa Silvia. Entonces ¿por qué el duque me está dando estos regalos a mí? No tiene ninguna razón para defender al principito y tratarme bien en su nombre. Fácilmente podría haberse quedado con los regalos e incluso haber corrido la voz de que el príncipe cobarde no se molestó en compensarme por mi victoria. Arruinaría la reputación del principito. ¿No me digas que el duque Fisablen tiene algo que necesita de Forund? No puede ser, debería ser al revés. Una sonrisa se podía ver en su rostro mientras Lorist pensaba en el asunto. No pensé que el principito Doque fuera tan atento a la etiqueta noble como se espera de un príncipe de Forund. En realidad, podría haber enviado a un sirviente para que transmitiera el mensaje. No era necesario que viniera su gracia. El rostro del duque Fisablen se contrajo cuando recordó que el conde Chuhuay les había contado como la casa Norton había exterminado a Anayabarta, había decapitado a casi todos, salvo a unas 30.000 mujeres jóvenes, y había usado sus cabezas para construir una pirámide. Todos habían quedado completamente atónitos, algunos incluso dudaban de la verdad de las palabras del conde. El conde Chuhuay juró que lo que decía era completamente cierto y que había visto personalmente la pirámide y había enfermado durante unos días por el puro terror que inspiraba. Veía la pirámide cada vez que cerraba los ojos y oía a las cabezas reírse y reírse. Por eso, cuando el duque vio al hombre que había ordenado la construcción de semejante monumento, se preguntó lo cruel que debía ser un hombre para poder dar semejante orden. También era la razón por la que trataba al rostro con tanto cuidado. Si no hubiera sido por el conde Chuhuay que vino a contarme sobre la fuga del principito doque esta mañana, una fuga que comprometería mi plan, no habría venido aquí para limpiar el desastre del príncipe. ¿Qué haría si sus fuerzas interferían en mi plan? El duque le dio una ligera palmadita al oriste en el hombro. No te preocupes, no tienes por qué ser tan educado. Ahora mismo soy el anfitrión y tú estás dispuesto a dedicar tu valioso tiempo para venir aquí y ser mi invitado. Naturalmente, tengo que ocuparme de tus necesidades y resolver los problemas que tengas. Para mí, es un asunto sencillo de resolver. La ceremonia de apertura comenzará pasado mañana y tengo pensado ofrecer otro banquete antes de la ceremonia. Invito a todos los nobles a asistir y a rezar por el éxito del torneo. Loque, no debes rechazar mi invitación. Por supuesto, su gracia. Sin duda asistiré. Está bien. Es una promesa. Enviaré a alguien para que te acompañe allí mañana, dijo el duque sonriendo. El torneo finalmente comenzó el día después del banquete, pero Lorist se sintió un poco aburrido ya que no podía participar personalmente. Dado que podía matar a un caballero de rango oro de tres estrellas al instante, no tenía sentido que compitiera contra otros rangos oro y plata. Lorist tampoco era lo suficientemente tosco como para hacerlo. Fue especialmente así después de que el duque hizo en secreto una solicitud personal de que Lorist no compitiera, a lo que Lorist accedió sin discutir. Solo podía enviar a sus subordinados a participar en su nombre. El torneo de caballería era bastante tradicional. Involucraba tiro con arco, esgrima y justas. Las justas y los combates de tiro con arco no discriminaban entre los rangos de la fuerza de batalla. Los competidores de rango oro y plata participaban en la misma categoría. La competencia de esgrima, sin embargo, separaba los dos rangos. La separación no se mantenía para los ganadores de cada rango, quienes podían luchar entre sí si el ganador de plata lo deseaba. Lorist solo pudo morderse los dientes cuando vio a Reidy derrotar a los rangos de plata en su categoría con uno o dos movimientos. Ah, Reidy se disfraza de cerdo para darse un festín de tigres, ni siquiera los rangos dorados de dos estrellas son rivales para Reidy, sin mencionar estos insignificantes rangos plateados. No hace falta decir que Hoss dominó la competición de tiro con arco. Ni siquiera tuvo que esforzarse mucho para ganar. Originalmente, había un buen número de participantes en la competición de tiro con arco que estaban allí para probar suerte, pero desistieron de la idea después de ver una anomalía ridícula como Hoss participando, por temor a avergonzarse innecesariamente. Las justas fueron la sección más popular del torneo. Aparte de los guardias de rango plata, su líder Pat fue el primero en ser eliminado. El varón Shazin y el varón Felim ganaron nueve rondas consecutivas y ya se habían clasificado para la siguiente fase. En cuanto a Els, estaba descansando cerca del estadio. Ya había ganado seis rondas y solo necesitaba tres victorias más para clasificarse también. Las reglas de las justas eran en su mayoría similares a las de los duelos normales. Los participantes debían poseer una insignia de caballero y llevar sus propias monturas, armaduras, lanzas y espadas largas, así como alguna otra arma secundaria. Solo después de ser controlados podían participar. Si uno perdía en la batalla, tenía que entregar su montura y equipo a su oponente o pagar un rescate de igual valor. Sin embargo, uno podía participar nuevamente después de una derrota si era lo suficientemente rico. El que peor lo había pasado en el grupo de Loriste era un guardia llamado Logi. Un guardia de rango plata de dos estrellas, que ya había perdido cuatro veces consecutivas. Como su equipo pertenecía a la casa, no podía entregarlo y tuvo que pagar el rescate de su propio bolsillo. Dado que la armadura estaba valorada en 100 Fordes de oro, Logi ya debía 350 Fordes de oro. En serio, aunque sabe que no es capaz, aún quiere competir, ¿está tratando de regalar dinero? Pensó Loriste enojado. Prohibió volver a participar a quienes perdieron una vez. ¿Cuántos otros guardias deben dinero? Preguntó Loriste. 100, 141, respondió Pat con expresión preocupada. ¿Qué? Tartamudeó Loriste. ¿Por qué hay tantos? Mi señor, bueno, Pat bajó la cabeza y explicó, aparte de unos 10 que perdieron en el primer partido por mala suerte, el resto perdió después de ganar algunas rondas. Sin embargo, el valor del equipo que llevaban hizo que estuvieran endeudados a pesar de sus victorias anteriores. Buen Sol, pensó Loriste. Aquellos a quienes mi guardia derrota solo poseen equipo que asciende aproximadamente a 40 Fordes de oro, pero tienen que pagar 100 Fordes de oro si pierden, no es de extrañar que tantos recibieran desafíos, incluso algunos caballeros de rango oro desafiaron descaradamente a mis guardias de rango plata, con ellos obteniendo 100 Fordes de oro por cada victoria, ¿me están tratando como un árbol de dinero, no? Aquellos que quieran competir no podrán utilizar el equipamiento de la casa. Declaró Loriste. Mi lord, gritó Tarquel cuando llegó frente a Loriste, descubrimos que los subordinados del duque Fisablen están reclutando a los caballeros que perdieron todo su equipo y monedas de oro. ¿Ah, sí? Se preguntó Loriste con frustración. Los torneos de caballería como este son el lugar ideal para reclutar caballeros de la casa real, sin embargo, normalmente se recluta a aquellos que se desempeñan bien. ¿Qué ganaría el duque Fisablen al reclutar a aquellos que pierden? ¿Sabes por qué? Creo que no están reclutando caballeros de la casa, sino más bien gente para unirse al ejército de Fisablen. Solo tendrán la oportunidad de ser promovidos al puesto de caballero de la casa después de cinco años de buen servicio, respondió Tarquel. Como era simplemente un reclutamiento normal de soldados, Loriste no estaba demasiado preocupado. ¿Qué pasa con los dos condes de los cuatro ducados centrales? ¿Han hecho algún movimiento? El conde Dalek participó en la sección de justas y hasta ahora tiene una racha de nueve victorias. Está esperando a que comience la siguiente fase. El conde Chuhuay no ha participado. Parece que solo está aquí para apoyar al conde Dalek. Parece estar actuando con normalidad incluso en privado. Aparte de eso, el mensajero que el duque Fisablen envió a Yasuild ha vuelto. Parece que la princesa Silvia todavía no está dispuesta a venir. El duque rompió un cáliz de oro cuando escuchó la noticia. También hay otras noticias, bastante malas, Milord. Fuera con eso. Milord se dio cuenta de que en este momento compite un caballero de rango dorado que se mueve con bastante familiaridad. Su comandante, Sir Loce, se coló en Windbury en secreto para participar en el torneo. Para evitar que lo note, lleva sus propias armas y armaduras. Si no hubiera sido por la insignia del tigre dorado en su armadura, es posible que ni siquiera lo hubiera notado, ya que está agrupado con los demás caballeros errantes o independientes en la tienda en el rincón más alejado de la tienda. Estadio. Bien, bien, Sol. Gritó Lorist antes de apretar los dientes. Después de regresar a la posada esta noche. Quiero ver a este tipo que está presumiendo en el estadio delante de mí. Entendido, Milord. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 325 Tres peticiones. El feroz tigre Loce entró en la posada sintiéndose bastante satisfecho con su actuación durante la tarde. Había acumulado nueve victorias consecutivas y había ganado cuatro conjuntos de armaduras de caballero, cuatro monturas y más de doscientos fordes de oro. Vendiendo el botín que consiguió a un revendedor obtuvo otros doscientos fordes, por lo que decidió invitar a algunos de los amigos que hizo en la tienda del caballero errante a unas copas. Había oído que La Rosa, una caverna cercana, había contratado a varias bailarinas salvajes. Cobraban tanto por sus servicios que pocos podían disfrutarlos. Loce se dio unas palmaditas en la bolsa de dinero con una sonrisa lastiva, pensando en el momento de relajación que tendría más tarde esa noche. Dado que la segunda ronda de la competencia comenzaría en unos pocos días, no le preocupaba estar demasiado agotado por la sesión de entrenamiento. Justo cuando estaba a punto de salir, vio a Tarquel parado frente a él enojado. Se acabó, pensó Loce. Había estado regateando con el comerciante unos minutos antes y se había olvidado de volver a bajar la visera. Tarquel vio a Loce intentando desesperadamente escapar de su atención y sonrió. Señor Loce, deje de intentar esconderse. Nuestro señor ya lo reconoció cuando luchaban esta tarde. Quiere que lo vea durante la cena, ya conoce el lugar. Buena suerte, le aconsejó. En ese momento, Loce estaba acurrucado frente a Lorist, como si eso lo hiciera invisible. Lorist estaba enojado y divertido al mismo tiempo por su patético estado. Ponte de pie, no te encojas en un rincón como un pavo. Loce, ¿qué tienes que decir sobre dejar atrás a tu legión para venir a jugar a la ciudad? ¿Puedes decirme dónde está tu legión? La legión está bien, mi señor, Yuri está al mando. Está a sólo 30 kilómetros de la ciudad. Puede llegar aquí a tiempo si algo sucede, informó Loce mientras se ponía de pie. ¿Entonces por eso abandonaste tu puesto para participar en el torneo? Yuri también quería venir, mi lord, pero perdió en una ronda de piedra, papel o tijera, así que soy yo quien tiene que venir, explicó Loce de forma preocupada. ¿Ustedes, realmente me ponen de los nervios? Dijo Lorist, sin saber de repente cómo debía amonestar a sus subordinados. El varón Shazin llegó en ese momento y salvó a Loce. Oh, Loce, ¿tú también estás aquí? Dijo antes de tirar de Lorist sin escuchar la respuesta de Loce. Loque, ven conmigo. Déjame presentarte a alguien. Ja ja ja, estoy muy feliz hoy. ¿Sabías que Bonagua finalmente aceptó ser mi caballero de la casa? Déjame decirte, Bonagua. Lorist fue arrastrado fuera de la habitación por el balón Felim, sin que pudiera decirle nada más a Loce. Howard lo siguió de cerca. Bueno, murmuró Els, debería reunir a los guardias y seguirla. Loce miró al resto que aún estaba en la habitación. ¿Debería estar bien ahora, verdad? Preguntó él. Bueno, dado lo ocupado que ha estado nuestro señor durante los últimos días, no creo que recuerde que aún no te ha castigado, respondió Hosk. Ahora iré a descansar. Todavía tengo que aceptar desafíos mañana, bostezó Reidy y se fue. Siempre que actúes bien y no enfades a nuestro señor, es posible que te deje ir, dijo Tarquel. Ya no me importa, respondió Loce, poniendo los ojos en blanco. Hoy he ganado bastante, así que esta noche las bebidas corren por mi cuenta. He oído que la taberna ha contratado a unas bailarinas magníficas, ¡qué tentador! No voy, todavía tengo partido mañana, declinó Hosk. Iré contigo a tomar una copa, pero puedes quedarte con las mujeres, con vino Tarquel. El varón Felim quería presentarle al orista al caballero Bonawar, al que había conocido en el camino a Windbury. Según el varón, había sido ascendido junto con él debido a sus contribuciones justo después de unirse al segundo príncipe. El varón Felim siguió avanzando hacia el frente del conflicto y su rendimiento aumentó a medida que lo hacía el peligro. Sin embargo, a diferencia del hermano mayor fallecido del orist, el varón Felim no sufrió heridas duraderas por sus hazañas militares. A pesar de que la unidad que el segundo príncipe le había asignado era golpeada con frecuencia, el varón siempre había logrado llevar a sus tropas de regreso a salvo. El caballero Bonawar era un oficial diferente. Fue educado en el arte de la guerra basándose en los principios tradicionales del imperio Crisen. Se centró en la regulación y la eficiencia militar y en el control de las bajas. Fue uno de los oficiales al mando mejor recibidos entre los subordinados del segundo príncipe. De las tres batallas victoriosas que precedieron a la fundación del reino de Iblia, dos fueron gracias a Bonawar. Una de ellas consistía en eliminar el ejército noble de la facción del primer príncipe. Bonawar había comandado un grupo desorganizado contra el ejército, que contaba con 18.000 hombres, y aún así logró salir victorioso después de tres meses. La batalla provocó el desmoronamiento del ejército y el exterminio final de las casas implicadas del lado enemigo. Si la batalla no hubiera terminado como lo hizo, el primer príncipe habría tenido influencia sobre Southern e incluso podría amenazar la paz de Winston. La otra batalla fue cuando el segundo príncipe dirigió a sus tropas para atacar el ducado de Mellin por primera vez, sólo para ser derrotado por la legión Fiercegale. En ese momento, el duque Mellin dirigió a sus tropas en la persecución del segundo príncipe. Cuando el segundo príncipe estaba al borde de la desesperación, Bonawar, que había sido enviado allí con algo de comida, logró llegar a tiempo para salvar al segundo príncipe. El segundo príncipe ya había perdido toda esperanza e incluso se disculpó diciendo que iría a casa del duque Fisablen para pedir prestados soldados para una remontada, con la intención de dejar el caos del campo de batalla a Bonawar. Sin embargo, la situación no perturbó al caballero y ordenó a las tropas de logística con armadura pesada que eligieran otro lugar y establecieran un campamento mientras reorganizaba los restos del ejército. Aprovechó la oportunidad cuando el duque Mellin presionó su persecución para cortarles el camino de retirada y logró inclinar la batalla a su favor. Terminó con la victoria de Bonawar y el exterminio de los ocho mil enemigos. El duque Mellin logró escapar, pero con sólo diez jinetes de su guardia personal. A pesar de ser un estratega tan consumado, Bonawar siempre había sido el blanco de los celos y la opresión del segundo príncipe debido a su comportamiento directo y su impresionante reputación. Cuando llegó el momento de otorgar derechos a los nobles que habían contribuido a la fundación del reino, a pesar de sus contribuciones, que lo calificaban para el título nobiliario al menos al nivel de varón, el segundo príncipe le pidió que pagara una suma considerable para llenar las arcas estériles del reino antes de que pudiera obtener derechos y tierras enfeudadas. Esto lo hizo irse enojado y encerrarse en su mansión durante mucho tiempo. Desde que el grupo de Lorist se encontró con el grupo de Bonawar en el camino a Windbury, el varón Felim había pasado unos días buscando su paradero en la ciudad y finalmente logró localizarlo. Después de preguntar sobre su situación, el varón se enteró de que el caballero no se encontraba muy bien. La relación entre la casa Felim y la casa Bonawar en realidad se remontaba a mucho tiempo atrás, y su antepasado era un varón. Sin embargo, debido a un incidente en Windbury que provocó que la casa Bonawar perdiera su título nobiliario, se quedó solo con una mansión de caballero en el sur. Al igual que el varón Felim, Bonawar se esforzaba por revivir su casa. Era una lástima que no fuera tan temerariamente valiente como el varón Felim. Si bien también era un caballero de rango dorado de una estrella, no era particularmente talentoso en el entrenamiento de la fuerza de batalla. En otras palabras, solo era un estratega talentoso. Había venido a participar en el torneo porque no tenía muchas opciones. Como él mismo lo expresó, estaba allí para venderse y encontrar una casa decente a la que servir. Los 50 jóvenes que tenía en la mansión tuvieron muchas dificultades para defenderla. El sur había quedado arruinado por la guerra entre la Segunda Alteza y el Duque Meleín, y la provincia estaba invadida por mendigos y desertores convertidos en bandidos. Aunque provenía de una familia de militares expertos, estaba indefenso ante los miles de bandidos y tenía que considerar la seguridad de las mujeres y los niños en su mansión. Por eso Bonawar decidió finalmente probar suerte en el torneo. Cualquier elección que pusiera a salvo su casa era buena. Dada su falta de talento marcial, no creía que la gente lo reclutara activamente, por lo que solo podía confiar en que aquellos que conocían su reputación acudieran a él. Fue una lástima que le hubieran negado una audiencia con la reina, cuyo tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo con un caballero. Tampoco pudo reunirse con el Duque Fisablen, que estaba ocupado con sus propios asuntos. El tercer día, viajó para socializar con los nobles del sur con los que estaba familiarizado. Si bien reconocieron sus talentos, dado el horrible estado de Iblia, no había mucho espacio para que usara sus habilidades. Fue en ese momento cuando el varón Felim hizo su visita e incluso vino a pasar los siguientes días. Cuando Bonawar descubrió que la casa Felim había formado una legión de 46.000 en las tierras del norte, finalmente se convenció. El varón Felim se aseguró de mencionar que, si bien dejar que las tropas del segundo príncipe perecieran bajo su mando estaba bien porque no eran suyas, la nueva legión de la casa se había construido con mucho esfuerzo y financiación, por lo que el varón no estaba dispuesto a tirarla a la basura. El estilo de mando de Bonawar era cauteloso pero eficaz, por lo que Felim sintió que era el hombre perfecto para el trabajo. Felim se puso muy contento cuando Bonawar juró lealtad a su casa. Celebró banquetes durante tres días seguidos. Lorist estuvo presente en todo momento e incluso hizo algunas sugerencias. Se ofreció a que Reidy, Husky y mil de sus propios guardias acompañaran a la guardia del varón para transportar a la familia del caballero a su nuevo hogar de manera segura una vez que terminara el torneo. Windbury recuperó parte de su antigua vida gracias al torneo. Al menos, estaba mucho más animado que antes. Incluso el mercado parecía bastante próspero. Los nobles también habían vuelto parcialmente a su estilo de vida relajado anterior. Se celebraba un gran banquete en el Palacio de la Rosa una vez cada tres días y una fiesta más pequeña en. Entretanto, todas las noches se celebraba un baile en el que nobles y damas, elegantemente vestidos, se quedaban toda la noche. Todo aquello le parecía inútil a Lorist, lo que exacerbaba aún más su aburrimiento. No sólo le estaba prohibido participar en el torneo, sino que tampoco le gustaba interactuar con otros nobles, especialmente con aquellos que en los bailes se saludaban superficialmente luciendo sus elegantes máscaras. Las damas nobles que se agolpaban a su alrededor estaban más que dispuestas a compartir su cama, pero no sin algún tipo de remuneración. Lorist tampoco era un santo y tenía impulsos sexuales como todos los demás. Sin embargo, su situación actual hacía que fuera inapropiado que se acostara con cualquiera. Después de todo, había venido a la ciudad para ganarse la mano de la princesa. Si actuaba de manera promiscua y descuidada, sin duda el rumor se extendería por toda la ciudad sólo para incitar la ira de la princesa. Pero por alguna razón, incluso después de que pasaron doce días, la princesa Sylvia aún no había regresado a Windbury. El duque Fisablen estaba visiblemente enojado, lo que impidió que Lorist se reuniera con él y le hiciera su propuesta. Esto también frustró mucho a Lorist. El lado positivo fue que la reputación de la casa creció a pasos agigantados durante el torneo. Para sorpresa de nadie, Hosk se había convertido en el campeón del segmento de tiro con arco. Reidy logró derrotar a un rango oro con su fuerza de batalla de rango plata en 10 minutos, para gran sorpresa de la audiencia. El segmento de justas, que era el más grande de los tres, también acababa de entrar en su segunda ronda. Dos de los 10 primeros eran caballeros de la casa Norton, y Fierce Tijerloce obtuvo el puesto de campeón. Lorist decidió que, como recompensa, no sería castigado. El otro ganador fue Els. Los dos habían derrotado con éxito a sus enemigos en rápida sucesión, y se habían ganado el derecho a entrar en la tercera ronda, que comenzaría en unos días y decidiría al ganador final. Durante la segunda ronda, Loce se enfrentó al conde Dalek. Los dos se habían enfrentado muchas veces e intercambiado cientos de golpes antes de que el conde Dalek se rindiera. Esa misma tarde, Lorist recibió la noticia de que el conde Dalek y el conde Chuhuay partían hacia sus dominios. Me equivoqué. Pensó Lorist, mientras se acariciaba la barbilla. Qué raro, esos dos parecen haber venido solo por el torneo, se fueron en el momento en que perdieron. Tal vez estaba demasiado sensible sobre todo porque estaba preocupado por la princesa Silvia. Cuando comenzó la tercera ronda de la justa, Tarkel se acercó a Lorist. Milord, el duque Fisablen se fue con un escuadrón de guardias a Yasuil de esta mañana temprano. Creemos que probablemente esté allí para traer a la princesa. Después de todo, muchos de los nobles que participan en el torneo de caballeros quieren presenciar su famosa belleza. Algunos de ellos ya han comenzado a quejarse y algunos rumores circulan sobre que la princesa se fue porque el duque la regañó. Probablemente esa es la razón por la que no tiene más opción que ir a buscar a la princesa él mismo. El duque Fisablen logró regresar antes de que terminara la tercera ronda. Llegó justo a tiempo para entregar el primer premio a Fierceger Loce. Durante la ceremonia, el duque Fisablen no se veía particularmente bien. Su risa parecía un poco forzada, pero todos sabían que la razón era la negativa de la princesa a seguirlo de regreso. En el momento en que salieron del estadio, Lorist vio a uno de los guardias del duque que le dijo que el duque deseaba reunirse con él en el pabellón. Su gracia, me pregunto si puedo serle útil de alguna manera, preguntó Lorist cuando vio al agotado duque. El duque Fisablen exhaló un largo suspiro antes de decir. Loce, sé por qué has venido. ¿Quieres formar una unión con la casa Fisablen casándote con Silvia, verdad? Así es, su gracia, respondió Lorist sin rodeos. El tiempo vuela, pensar que esa muchacha ya está en edad de casarse, reflexionó el duque. Debe ser porque la malcrié mucho cuando era joven y provoqué que su temperamento se desarrollara así. Ha sido increíblemente vergonzoso para mí. Ustedes deben haberse reído mucho a mi costa. Lorist simplemente escuchó, sin palabras. No me opongo a una alianza con tu casa, ni a un matrimonio entre tú y mi nieta. De hecho, lo espero con ilusión, afirmó el duque Fisablen. Oh, empezó Lorist, su gracia, ¿eso significa que está de acuerdo? Así es. Te tengo en alta estima, lo que... En el momento en que se resuelvan los asuntos, tendrás que llamarme abuelo, jaja, dijo el duque antes de soltar una carcajada. Sin embargo, tengo un poco de curiosidad sobre el tipo de precio que la casa Norton está dispuesta a pagar a cambio de mi preciosa llamada Silvia. Su gracia, siéntase libre de expresar sus demandas. Mientras estén dentro de las posibilidades de mi casa, definitivamente no la defraudaremos, prometió Lorist mientras se golpeaba el pecho. Está bien, me gusta tu franqueza. Solo tengo tres peticiones. Primero, exigiré que la casa Norton ponga en marcha 10 nuevas fábricas en Wildus Bandry para que la casa Fisablen sea autosuficiente en dos años. No te preocupes, no te obligaré a construir refinerías, solo fábricas para las necesidades diarias. Es posible. No hay problema, asintió Lorist. El duque Fisablen miró a Lorist con sus ojos de halcón, estiró su segundo dedo y dijo. En segundo lugar, quiero 10.000 juegos de la armadura que usa tu guardia personal. Ese es el mínimo. Su gracia, solo hemos podido producir 3.000 juegos de estos, y ahora nos pide 10.000. Eso ya equivaldría a más de 2 millones de fordes de oro y es increíblemente problemático. Pero por el bien de la princesa Silvia, tenemos un trato. Convino Lorist. Jaja, bien, vitoreó el duque Fisablen, mi último pedido ni siquiera vale la pena mencionarlo, para ser honesto. Sabes que Silvia es el tesoro de nuestra casa, así que deseo que no sufra ninguna incomodidad cuando vaya contigo. ¿Qué te parece esto? Todo lo que tienes que hacer es hacer que tus concubinas e hijos ilegítimos abandonen la casa Norton para ahorrarle a mi Silvia el dolor de no ser tu única. Capítulo 326 Disculpas. Esta última petición era un hecho en la mente del duque Fisablen. Cuando dos casas nobles se unen en matrimonio, la casa de la novia tiene derecho a solicitar a la casa del novio que exilia a sus concubinas para que no causen problemas en la sucesión en el futuro. Al mismo tiempo, ya no habría ningún incentivo para que los hijos ilegítimos perjudicaran al heredero legítimo. Ese fue el caso del matrimonio entre el tercer príncipe y la hija del duque Melein. El tercer príncipe había tenido cuatro concubinas antes de su compromiso, una de ellas era hija de un noble menor que había dado a luz a un hijo. Ella no estaba dispuesta a irse y apoyó a su hijo como resultado de sus esfuerzos por servir al tercer príncipe. Al final, el ex emperador tuvo que envenenar su bebida para asegurar el éxito de la unión de la familia imperial y la casa Melein y enviar al hijo ilegítimo de dos años a algún lugar lejano donde nunca más se supiera de él. La unión de dos casas nobles a través del matrimonio no sólo mostraba la relación favorable entre las dos casas, sino que también se relacionaba con los beneficios que recibirían esas dos casas con su reunión. Las dos primeras solicitudes realizadas por el duque Fisablen pelaban por los intereses de su propia casa. En términos de costo total, Lorist tendría que pagar aproximadamente 3 millones de fordes de oro para poder casarse con la princesa Silvia. Sin embargo, la última petición fue hecha por el propio bien de la princesa, para que pudiera vivir una vida de felicidad, sin ser perturbada por los celos de las otras mujeres de la casa Norton. Lorist permaneció en silencio todo el tiempo después de escuchar la tercera solicitud. El duque Fisablen estaba de muy buen humor cuando dijo, sirvientes, traigan algo de comer. Quiero tomar unas copas con lo que ahora mismo. Le pido disculpas, dijo Lorist. Su gracia, no podré hacerlo. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Preguntó el duque incrédulo mientras se daba la vuelta. Aún tenía el dedo estirado, de cuando dio la orden a sus sirvientes, que parecía congelado en su lugar como una rama marchita. Su gracia, no puedo cumplir con su tercera petición, dijo Lorist mientras levantaba la cabeza y miraba al duque solemnemente. El duque Fisablen miró fijamente el rostro de Lorist antes de croar. Ajá, ja, 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 conde, conde Norton, solo estás bromeando conmigo, ¿verdad? Lorist sacudió la cabeza y dijo, lo digo en serio. Para mí, se han convertido en mis mujeres desde el momento en que las tomé como concubinas, y yo soy su hombre. Los hombres de la casa Norton no abandonan a sus mujeres. No solo eso, creo que Silvia comprenderá y aceptará por qué pienso así también. Pam. El duque Fisablen golpeó con fuerza la mesa con la palma de la mano, provocando que se desmoronara en varios pedazos en el suelo. Poniéndose de pie, el duque explotó como un volcán en llamas. Si Silvia entiende o no es asunto suyo. ¿Pero estás realmente dispuesta a rechazar la petición mía, de la casa Fisablen? Lorist se levantó sin mostrar debilidad y dijo, solo me importa Silvia, no la casa Fisablen. Bien. Ya he aceptado las dos primeras peticiones de tu casa, pero nunca permitiría que la casa Fisablen meta sus manos en los asuntos de mi casa. No tienes derecho a exigir que abandone a mis mujeres. El duque Fisablen estaba tan enojado que parecía que le salían humo de la cabeza. Tú, pediste que te permitieran casarte con Silvia de nuestra casa, pero no estás dispuesto a renunciar a otras mujeres. ¿Es este el cuidado que decías que tenías por ella? ¿Eso te suena contradictorio? Preguntó Lorist y se rió. Es porque me preocupo por Silvia que quiero que sea mi esposa oficial, la matrona de la casa Norton. Ella tendrá todo lo que se le debe, pero también tiene que respetar las tradiciones de la casa Norton. Si se convierte en mi esposa, también tendrá que tratar bien a mis otras mujeres. Esa es una de sus responsabilidades como matrona, declaró Lorist ahora que las negociaciones se habían desmoronado por completo. Tú, tú, pequeño insolente. Rugió el duque, casi tosiendo sangre en la cara de Lorist. ¿Qué crees que es la casa Fisablen? ¿Dijiste que la flor más preciada de nuestra casa tiene que cuidar de tus otras mujeres después de casarse allí? Ridículo. Si se corre la voz de esto, ¿cómo podría mostrar mi rostro frente a los demás en el futuro? Nosotros no somos como esas otras casas nobles caídas. Somos la casa Fisablen, el león de las praderas del norte. El duque Fisablen miró a Lorist con ira mientras las energías dentro de su cuerpo se fusionaban. Su mano derecha ya estaba agarrando con fuerza la espada larga que colgaba de su cadera, como si quisiera cortar a Lorist en dos. Mientras que Lorist parecía increíblemente relajado con ambas manos abajo, sus pies ya habían alcanzado una posición firme, listos para recibir la ira del duque en cualquier momento. Si las miradas y los pensamientos pudieran materializarse, el espacio entre Lorist y el duque Fisablen se habría borrado. Conde Norton, renuncia a sus concubinas e hijos ilegítimos. Esta es la petición de la casa Fisablen, y también es el requisito que debe cumplir para tomar a Silvia como su esposa. También es su oportunidad de expresarle su sinceridad. Si no puede hacerlo, lo tomaré como una afrenta contra la casa Fisablen. No ponga a prueba nuestra paciencia. Como su abuelo, definitivamente no permitiré que su esposo tenga otras mujeres e hijos, dijo el duque después de un largo rato mientras reprimía en gran medida su ira. Lo siento, su gracia. He dicho que no podría hacerlo. No se trata de una cuestión de unión entre nuestras dos casas. Es una de las responsabilidades de un hombre. Abandonar a las mujeres y a los hijos es una vergüenza para cualquier hombre. Eso es algo que definitivamente no estoy dispuesto a hacer. De repente, el duque Fisablen dejó de lado su aire amenazador y se sentó de nuevo en su silla con aire abatido. Agitando la mano, dijo. Conde Norton, deberías regresar. Espero que puedas considerar la tercera petición que te hice. Solo después de que aceptes permitiré que Silvia se case contigo. Su gracia, también debería considerar esto. Si hoy renuncio a mis concubinas y a mis hijos ilegítimos por Silvia, ¿quién dice que no renunciaré a Silvia por otras mujeres en el futuro? Por eso. Antes de terminar, el duque Fisablen levantó un adorno de su escritorio y se lo arrojó a Lorist. Largo. Sal de mi vista ahora mismo. Lorist se marchó rápidamente. Cuando salió del Palacio de las Rosas y vio a Elsie al resto esperándolos allí, se detuvo, se acarició la barbilla y dijo. Espera, ¿por qué ese viejo no me cortó de inmediato? Eso es raro. Incluso cuando dije eso antes de irme, todo lo que hizo fue arrojarme cosas. ¿No dijeron que tenía mal carácter? Y es un maestro de la espada de rango 3, así que no debería tenerme miedo, ¿no? Qué raro. Para entonces, Elsie y los 10 guardias ya habían llegado para recibir a Lorist, por lo que solo pudo guardar esos pensamientos para sí mismo y reflexionar sobre ellos cuando regresara a la posada. El conde Ken Maiz había estado esperando en el vestíbulo de la posada el regreso de Lorist. En el momento en que lo vio entrar, saltó y tiró de la mano de Lorist, preguntándole. ¿El duque Fisablen quería verte debido a tu matrimonio con Silvia? Lorist asintió. ¿Funcionó? Lorist negó con la cabeza, se encogió de hombros y dijo. No lo creo, ya que no acepté su tercera solicitud. Atónito, el conde Ken Maiz preguntó. ¿Cuáles eran las peticiones? El primero se refería a que nuestra casa pusiera en marcha 10 fábricas en la provincia de Ganadería Salvaje para que pudieran producir suficientes artículos de primera necesidad para su sustento diario, recordó Lorist. El conde Ken Maiz saltó mientras decía. De ninguna manera, definitivamente no podemos hacer eso. Está tratando de eliminar al Comité de Comerciantes de Sal. Lo que, las necesidades diarias son lo que más requiere esa provincia. Aunque la ganancia por unidad es baja, el volumen total de cosas comercializadas es enorme. Actualmente, el Comité de Comerciantes de Sal tiene el monopolio del mercado de necesidades diarias en la provincia de Wildusbandry y la provincia de Aswild, y dos tercios de nuestras ganancias provienen de allí. Eso se debe a que los productos fabricados en otros lugares no pueden competir con los nuestros tanto en precio como en calidad, y eventualmente detuvieron la producción por completo debido a nosotros. ¿Y el duque no ha conquistado los arroyos dorados mayores y menores? Estaba a punto de cobrarles un poco más ya que comenzaron a extraer oro allí. El conde Ken Maiz perdió de repente todo su estilo anterior y dijo. Bueno, lo importante ahora es el asunto de la princesa Silvia. Al menos sabemos que el duque Fisablen no quiere que extraigamos monedas de oro de su dominio. Tal vez también estén interesados en obtener ganancias con nuestros productos, de ahí su solicitud de que lo ayudes a establecer esas fábricas. No importa, incluso si perdemos esas ganancias, podemos pensar en otras formas de aumentarlas en otros frentes. La segunda petición fue que mi casa les proporcionara 10.000 conjuntos de armaduras que usan mis guardias, continuó Lorist. El conde Ken Maiz volvió a gritar. Eso es ir demasiado lejos. Este viejo bastardo codicioso es realmente desvergonzado. Las armaduras que usaban los 3.000 guardias eran ciertamente diferentes a las de los otros soldados de la casa. A pesar de que los soldados de la casa estaban armados con armadura de acero inoxidable, las capacidades defensivas eran ligeramente inferiores a las que usaban los guardias. A pesar de que el diseño era similar, el color difería ligeramente. La armadura que usaban los soldados de la casa normales era de color gris plomo, mientras que las que usaban los guardias eran de un gris verdoso. Esa armadura era exclusiva de la guardia personal de Lorist. El conde Ken Maiz, el varón Felim y el varón Shazin pensaban que las armaduras que usaba la casa Norton eran iguales a las suyas, hechas de acero inoxidable, porque no podían distinguir los diferentes metales utilizados para fabricarlas basándose únicamente en el color. Sin embargo, sí sabían que las armaduras que usaban los guardias Norton tenían las mayores capacidades defensivas. Lorist les dijo que cada conjunto costaba 180 fordes de oro y que la casa solo había logrado fabricar un poco más de 3.000 de ellos, antes de regalar a cada uno de los tres dos conjuntos de armaduras hechas de los mismos materiales según su diseño preferido. Sin embargo, el duque Fisablen había pedido 10.000 sets de una sola vez. El conde Ken Maiz se quejó. ¿Ese viejo está loco? No importa cuán grande sea la boca del león, incluso se ahogaría hasta morir si intentara tragarse a su presa de una sola vez. El matrimonio entre el tercer príncipe y la hija del duque Melin solo implicó una transacción de 2 millones de monedas de oro imperiales que ascienden a solo 800.000 fordes de oro como máximo. Sin embargo, te había pedido que pagaras un precio tan alto por casarte con la princesa. ¿Es por eso que te negaste? Lorist respondió. Acepto ambas condiciones. Uf, jadeó el conde Ken Maiz, antes de salir de su estupor y decir. Bueno, está bien. Está bien que la casa Norton sea realmente impresionante, que puedas aceptar esas condiciones. Entonces, ¿la tercera solicitud fue aún más ridícula? Bueno, en realidad no. Su tercera petición fue que exiliara a mis concubinas y a mis hijos ilegítimos antes de que aceptara la unión entre nuestras dos casas. El conde Ken Maiz permaneció en silencio durante un buen rato antes de darle una palmadita en la espalda a Lorist y decir. Realmente quiero llamarte idiota por rechazar una solicitud que palidece en comparación con las dos anteriores, pero me siento aliviado de que no hayas aceptado de alguna manera. Creo que el varón Felim y el varón Shazin sentirían lo mismo después de enterarse de esto. Ya no tendríamos que preocuparnos por la ruptura de la alianza entre nuestras cuatro familias solo porque la casa Norton se volvió demasiado poderosa. Lorist se rió amargamente y dijo. Pero ahora, no sé cómo debería responderle a la princesa por esto. El conde Ken Maiz se rió y dijo. Lo que, solo puedo pedirte que lamentes tu pérdida y sigas adelante. Siempre te respaldaremos y te ofreceremos nuestro apoyo moral sin importar el tipo de caos que provoques. Entonces, buen sol, ¿eso es todo lo que tenéis que hacer como aliados? ¿No sería mejor para mí que se cancelara la alianza, entonces? De ninguna manera, tú eres el líder indiscutible de nuestra pequeña alianza. Fuiste tú quien pidió la formación de la alianza, así que si no la abandonamos, tú tampoco podrás echarte atrás, a menos que quieras que la reputación de la casa Norton se resienta y abandones por completo todas las sutilezas nobles, dijo el conde en tono serio. Eso no puede pasar, no lo creo. No puedo disolver la alianza cuando yo decida. Un guardia interrumpió sus bromas y dijo. Mi lord, el mensajero del duque Fisablen solicita reunirse con usted. Ah, ¿sí? Déjalo entrar, dijo Loris mientras se preguntaba qué quería el duque esta vez. El mensajero no era más que un guardia normal y corriente. Señor conde, he venido a cumplir las órdenes del duque para informarle de que el banquete para celebrar la conclusión del torneo ha sido cancelado porque el duque no se siente bien. Espero que mis señores lo entiendan. El conde Ken Mice murmuró con los ojos muy abiertos. De ninguna manera, la celebración siempre debe realizarse para los nobles y caballeros para cualquier tipo de torneo. Esto es una tradición, ¿por qué el duque lo cancelaría así como así? Loris sonrió con frialdad y dijo. Bueno, ¿realmente no puedo culpar al duque por ser un poco mezquino? Después de todo, las competencias de esgrima y tiro con arco estaban dominadas por nosotros, la casa Norton, con Lorce llevándose la corona en la competencia de justas y el varón Felim obteniendo el número 2, el varón Shazin obteniendo el número 5 y Elz obteniendo el número 7. No solo eso, ninguno de los demás son personas de la casa Fisablen, por lo que es comprensible que no tenga nada que celebrar. Si hubiera aceptado la unión matrimonial con nosotros, todavía podría anunciarlo y alardear de ello. Pero ahora que he rechazado sus peticiones, nunca nos reconocería como los verdaderos ganadores del torneo y daría un impulso gratuito a la reputación de las cuatro familias aliadas de las tierras del norte. Creo que ahora entiendo por qué no sacó su espada para enojarse conmigo cuando lo rechacé. Jeje, así que todavía tiene en cuenta el acuerdo de armas que firmó con nuestra casa. Tiene miedo de que dejemos de suministrarle los bienes. ¿Lo harás? Preguntó el conde Ken Mice. No, dijo Lorce, sacudiendo la cabeza. Este es un acuerdo que firmamos antes de que él tuviera un desacuerdo, y cumpliré mi palabra. Eso es porque esto concierne a la reputación de la casa Norton y no es un asunto que pueda decidir según mi capricho. Muy bien, empaquemos nuestras cosas esta noche y nos vayamos mañana a primera hora. Dudo que nos perdamos su pequeño banquete. Podemos arreglárnoslas cuando regresemos a las tierras del norte. Creo que muchos se sentirán decepcionados por la negligencia del duque al no organizar uno, y tal vez puedan causar algún tipo de problema mientras lo hacen. Lo creas o no, creo que el duque tendrá que usar sus tropas para ahuyentar a los caballeros errantes mañana, así que es mejor que nos vayamos temprano. A la mañana siguiente, Lorce y el resto partieron de Windbury. Como el caballero Bonawar, que acababa de jurar lealtad al varón Felim, tenía casi 200 miembros en su casa, su viaje se retrasó un poco. Después de reunirse con la división bajo el cuidado de Yuri, viajaron durante otros 6 días y cruzarían el puente colgante de Endliff al día siguiente. Se podía ver una señal de humo a lo lejos cuando tres hombres a caballo se acercaron corriendo. En el momento en que se encontraron con Lorce, los tres jinetes saltaron de sus caballos e informaron. El caballero Charade nos ordenó informarle que la princesa Silvia llegó al castillo de Firmrock hace 5 días. Capítulo 327 Como la princesa Silvia ya había llegado al castillo de Firmrock, Lorce viajó por delante de su escolta para poder llegar antes. Tenía curiosidad por saber cómo sabía ella que había rechazado las condiciones del duque. Ella no está aquí para interrogarme, ¿verdad? El conde Ken Maís, el varón Felim y el varón Shazin se burlaron de Lorce en tono de broma mientras se marchaba con Reidy, Howard y unos 10 guardias, deseándole una vida feliz. Tardaron solo 3 días en llegar al castillo de Firmrock. En el momento en que Lorce desmontó, antes de que pudiera siquiera sacudirse el polvo, la princesa Silvia corrió y lo abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Lorce intentó disculparse apresuradamente. Silvia, estoy tan. Antes de que terminara, la princesa Silvia gritó aún más fuerte, murmurando. Hermano Loque, Ollicost, él, se fue así como así, ni siquiera tiene 10 años. Espera, ¿qué? ¿Quién es Ollicost? Ollicost. Ese nombre me suena familiar, pensó Lorce durante un buen rato antes de recordarlo finalmente. ¿No es Ollicost el joven príncipe de Iblia? ¿El hijo del segundo príncipe que dio a luz la reina después de su encierro por borrachera? Lamentablemente, y quizás por el uso de drogas, Ollicost nació con una cardiopatía congénita. Uno de sus herbolarios dijo que probablemente no llegaría ni a cumplir 20 años. El joven príncipe fue abandonado por la reina después de su nacimiento y quedó a cargo del duque Fisablen, quien cuidó al niño como si fuera su propio pariente. Sin embargo, cuando descubrió que el joven príncipe tenía un defecto de nacimiento, ya no le importó tanto y ya no lo consideró una carta de triunfo. De hecho, fue Silvia quien arrastró al niño con ella y lo crió como si fuera su propio hermano pequeño. Después de dejar de llorar gracias a los consuelos de Lorist, explicó por qué no participó en el torneo de caballeros. Ollicost había fallecido de repente sin previo aviso. Los sirvientes inicialmente pensaron que simplemente se había quedado dormido. Fue solo por la noche, cuando los sirvientes sintieron que había dormido demasiado tiempo e intentaron despertarlo, que se dieron cuenta de que su cuerpo se había enfriado y ya no respiraba. Cuando la princesa Silvia recibió noticias en Windbury, le pidió al duque Fisablen que pospusiera el torneo un par de meses para poder regresar a Yasuil y ocuparse de los asuntos derivados de la muerte del pobre Ollicost. Después de todo, técnicamente él era el heredero legítimo al trono del reino. Sin embargo, el duque Fisablen se negó. Pensó que el príncipe, que acababa de morir, no le era de mucha utilidad en primer lugar, y el torneo de caballería afectaba a la reputación y el futuro de la casa, especialmente porque involucraba el matrimonio de Silvia. Tenía que continuar sin importar lo que pasara. En cuanto al difunto Ollicost, se ocuparía de él como lo haría con los caballeros de la casa fallecidos. Silvia se sintió enojada y decepcionada por la decisión fría y despiadada del duque Fisablen. Después de una gran discusión, fue a buscar a su tía, la reina, para informarle de la muerte de su hijo. Ella no esperaba que la reina fuera aún más despiadada que su padre. Nunca me importó cuando estaba vivo, ¿por qué debería hacerlo ahora que está muerto? Eso fue todo lo que dijo sobre el asunto. Furiosa, Silvia hizo un gran berrinche antes de llevar a la maestra de la espada Shanti y a su guardia con ella de regreso a Aswil para enterrar Ollicost. Sin embargo, se dio cuenta de que no podría darle a Ollicost un entierro digno de un príncipe por mucho que lo intentara, porque incluso en todo el reino, el nombre de Ollicost era un tabú. Como la propia reina no quería tener nada que ver con el príncipe muerto, los nobles lo trataban como si no existiera. De hecho, la reina y los nobles se sintieron aliviados de no tener que molestarse en enterrar al príncipe. Así que, Silvia solo podía encargarse del asunto ella misma. Aunque recibió las incesantes cartas del duque Fisablen exigiéndole que regresara para mostrar su cara en el torneo, las cartas solo la enojaron y la hicieron ignorar por completo a los mensajeros. Pero cuando el último mensajero llegó con una carta que decía que el duque arrastraría personalmente a la princesa a la capital, tomó la decisión de huir. Se dirigió al castillo de Firmrock. Lo hizo porque sintió que el dominio de Norton era el único lugar del que su abuelo no podía sacarla. Loris te exhaló un largo suspiro. Así que la princesa no está aquí para preguntar sobre mi negativa después de todo. Sin embargo, Loris pronto se sintió preocupado. Debía contarle a la princesa sobre su objeción a las condiciones del duque y la consiguiente anulación de su compromiso, ¿o no? Loris vio el delicado estado emocional de Silvia en ese momento y decidió guardar silencio sobre el asunto por el momento. Se lo diría cuando estuviera más estable. Durante el mes siguiente, Loris viajó con Silvia en un intento de mejorar su estado de ánimo, lo que significó que el conde Ken Maís y los varones no fueron recibidos por nadie cuando llegaron al castillo. El conde enojado le escribió una carta a Loris. Bastardo. Estás poniendo a las putas antes que a los hermanos. Estás tan atrapado en tu lujuria que has abandonado por completo la amistad. Eran solo algunas de las muchas cosas que tenía que decir en su carta. A Loris no le molestaban demasiado los comentarios del conde. En realidad, se sentía un poco culpable con la princesa, tal vez porque todavía no le había informado de su rechazo a las peticiones del duque. Su humor había mejorado sustancialmente en los últimos días y su sonrisa comenzaba a recuperar su antiguo glamour. Loris no tenía ganas de arruinar el buen humor sacando a relucir su desencuentro con el duque. La luz de la luna se fundió con las aguas e iluminó las aguas cristalinas. El orgulloso casco del Nortsea atravesó la plateada superficie del mar y navegó por las infinitas aguas del océano. Después de divertirse en Siloas durante aproximadamente medio mes, la princesa Silvia finalmente estaba en condiciones de regresar a las tierras del Norte. Durante ese tiempo, Silvia era como una doncella enamorada que se enamora por primera vez. Se acercó más y dependió más de Loris, lo que solo sirvió para intensificar la culpa de Loris por el asunto. Sabía bien que las cosas podrían no permanecer como estaban por mucho tiempo, con el obstáculo montañoso que era el duque Fisablen interponiéndose entre ellos. La luna redonda de plata apareció como una placa de plata brillante, colgando del velo azul oscuro de la noche. La princesa Silvia se apoyó en la barandilla del barco y miró fijamente el océano. Hermano Loque, nunca imaginé que el mar pudiera ser tan hermoso. Recuerdo que una vez mi abuelo me llevó a un acantilado cerca de una playa. Fue la primera vez que vi el mar con mis propios ojos. Todo lo que vi fueron olas fuertes que golpeaban el acantilado con fuerza. El agua era negra y las salpicaduras de las olas eran insoportables. Los vientos eran muy fuertes. Me agarré a mi abuelo con todas mis fuerzas, no me atrevía a soltarme. Él me dijo que así era el mar, sin fronteras e infinito. Siempre tuve la impresión de que el mar era algo feroz y que navegar era un gran riesgo para la vida. No pensé que viajaras y loguas contigo me haría darme cuenta de que el mar también tiene momentos en que está tranquilo y apacible. Podemos construir castillos de arena, recolectar conchas marinas e incluso jugar junto al agua. No pensé que sería tan divertido, dijo, la luz de la luna sobre el agua brillando en sus ojos. Mira, hermano Loque, la luz de la luna parece destellos plateados en la superficie del mar. Qué hermoso. Estamos en el séptimo mes, dijo Lorist sonriendo dulcemente. Es cuando los mares del norte están más tranquilos. Cuando llegue el undécimo mes, se volverá más duro, casi como lo que viste en tu infancia. Navegar en esa época definitivamente será muy arriesgado. Una vez navegué hacia las tierras del norte durante el undécimo mes. Las olas eran tan altas que podían alcanzar la cubierta del barco. Afortunadamente, los barcos construidos por nuestra casa son resistentes. No hay que preocuparse de que las olas los aplasten. Los ojos de Silvia brillaron. Hermano Loque, eres increíble, susurró ella. Bueno, murmuró Lorist mientras se acariciaba la nariz tímidamente. ¿Por qué me siento como un hombre de mediana edad engañando a una niña con una piruleta? A pesar de su ligera sensación de prohibición, Lorist no pudo evitar sentir una cierta sensación de orgullo y logró al ver la mirada de adoración de Silvia. Silvia se acercó a Lorist y se apoyó en su cuerpo. Él se quedó inmóvil como una estatua. Hermano Loque, todavía no me has contado sobre tus experiencias en el torneo, susurró Silvia. Lorist apretó los dientes. Sabía que el momento llegaría tarde o temprano. Lo siento, Silvia. Tu abuelo me planteó tres peticiones que no pude aceptar. Lo sabía, suspiró la chica. De lo contrario, no me acompañarías en este viaje, ¿no? ¿Puedes decirme cuáles fueron las peticiones? Así, Lorist le informó sobre las solicitudes sin reservarle ningún detalle. Silvia se giró lentamente y miró a Lorist con sus ojos que parecían estrellas. Hermano Loque, ¿no te gusto? Si Silvia, me, me gustas, eso es cierto, pero si eso significa tener que exiliarlos, no es justo para ellos, después de todo, son mis mujeres e hijos, y yo soy su hombre y padre. Me siento responsable de su bienestar. Silvia se apoyó en el pecho de Lorist. Sus brazos rodearon su cintura, le sujetaron la espalda y lo abrazaron profundamente. Lo sé, hermano Loque. Veo tu sinceridad en las dos primeras peticiones. No te culpo por rechazar la tercera. De hecho, si hubieras accedido, te habría menospreciado. Es porque no eres cruel ni despiadado que te mantuviste firme. No puedo evitar envidiar a tus amantes y a tus hijos. La niña comenzó a llorar silenciosamente cuando las últimas palabras salieron de su boca. Oye, no llores ahora Silvia, es mi culpa, murmuró Lorist en un ataque de pánico. Silvia levantó su rostro cubierto de lágrimas y sus ojos de cristal perforaron el alma de Lorist. Bésame, susurró. Los brazos de Lorist envolvieron a la princesa. La levantó hacia sí y ambos se besaron bajo la dulce mirada de la luna. En un rincón de la cubierta, la maestra de espadas Shanti dejó escapar un suave suspiro. Se quedó callada durante un largo momento antes de hablar. Se está haciendo tarde, Silvia. Deberías dormir un poco. No querrás resfriarte, el viento es bastante frío. La pareja se separó. Lorist miró en silencio el rostro rojo de Silvia, como una luna que sale en una tarde lluviosa, una última vez antes de que ella saliera corriendo hacia su cabaña. Miró a Shanti con enojo, pero sólo recibió algunas risitas a cambio. Cuando llegaron a las tierras del norte, Silvia le dijo a Lorist, voy a regresar a la casa. Hermano Loque, ya accediste a las dos primeras solicitudes por el bien de la casa Fisablen. En cuanto a la tercera, debería poder opinar al respecto, ya que me concierne directamente. Me aseguraré de que mi abuelo lo entienda y no lo convierta en un problema. Lorist finalmente se relajó después de que la chica se fue. Decidió dar un paseo por el dominio en lugar de regresar al castillo de Firmrock de inmediato. Charade, más ocupado que nunca, puso los ojos en blanco cuando Lorist regresó. ¿No estás tan despreocupada como siempre? Viajar con una belleza en un momento como este. Bueno, es porque estás aquí que puedo tomarme las cosas con calma. Dime, ¿está sucediendo algo importante dentro del dominio? Se rió Lorist. Charade dejó la carpeta en su mano. Olvidaste que él se va a casar. El gran día es el día 10 del octavo mes, pregunto. Ah, ¿también estaba eso? Pensó Lorist mientras se daba una palmada en la frente. Ah, creo que lo mencionó cuando todavía estábamos en Windbury. Dijo que iba a tomar a la hija de Manchenny como su esposa después de que alcanzara el rango de oro. Creo que la ceremonia se llevará a cabo en el valle de Red River, en su mansión. También dijo que iría a Morante para ver a su tío y a sus otros amigos, así que le di una licencia de tres meses. Muy bien, deberíamos hacerle un gran regalo, dijo Charade riendo. Todavía recuerdo que causó muchos problemas durante mi boda. Finalmente tendré la oportunidad de devolverle el favor. Ja ja, definitivamente me aseguraré de que se arrepienta de lo que hizo. Lorist se secó el sudor de la frente. Pensar que este gordito guardaría rencor durante tanto tiempo. Sigue hablando de eso durante su matrimonio a pesar de que su hijo ya tiene algunos años. Lorist sabía que Charade solo estaba bromeando y no se excedería, por lo que no interfirió. ¿Hay algo más? Preguntó Lorist. Hay dos buenas noticias y una mala, dijo Charade. ¿Qué son? Ovidis y Duyes han logrado abrirse paso y convertirse en miembros de rango dorado. Las dos mansiones restantes en el valle de Red River ya tienen dueños. En cuanto a las malas noticias, Jim no logró su avance y debe tomarse medio año de descanso para recuperarse, según el herbolario. Definitivamente fue una buena noticia para Ovidis y Duyes tener éxito en sus esfuerzos. A pesar de ser un ex bandido, Ovidis había sido leal desde que juró lealtad, por lo que Lorist confiaba profundamente en él. Lo suficiente como para darle el mando de la brigada Thunderbolts. Fue una mejora definitiva para él avanzar al siguiente rango. En cuanto a Duyes, había estado viajando con Lorist desde los días de la Academia Dawn. Siendo el fundador de la unidad carroballista y su comandante, había obtenido muchos logros durante la última década. Sin embargo, su fuerza de batalla de rango plata había hecho que se destacara aún más entre los comandantes de su ejército. Ahora que había llegado al rango oro, se había convertido en uno de los 16 caballeros de rango oro de la casa. Al ser otra persona en la que Lorist confiaba profundamente, definitivamente lo utilizarían con más frecuencia ahora. Fue una lástima que la alegría de escuchar acerca de los éxitos de Ovidis y Duyes se viera significativamente disminuida por la noticia del fracaso de Jim. Jim tenía demasiada prisa por abrirse paso, suspiró Charade. Aunque resultó herido en la conquista de Nayabarta, insistió en intentar abrirse paso en el momento en que estuvo razonablemente curado. Podría haber tenido una oportunidad si hubiera esperado otros seis meses. Deberías visitarlo cuando estés libre. Lo revisé hace unos días y parecía bastante deprimido e inestable. Lorista sintió y estaba a punto de decir algo cuando escuchó pasos apresurados que se acercaban en su dirección. Mi señor. Gritó Tarquel en cuanto abrió la puerta. Adelante. Respirando entrecortadamente, Tarquel informó. Mi señor, hay noticias de Iblia. El día 30 del sexto mes, los cuatro ducados centrales se unieron y lanzaron una campaña militar contra el ducado de Melein. Cerraron los caminos de entrada y salida de los ducados, por lo que solo recibimos noticias de nuestros informantes hace 15 días. Acabamos de recibir noticias de que el ejército de los ducados atacó el castillo de Mes en el día 23 del sexto mes. El duque Melein también murió en el monte Leifrema rodeado de enemigos. Melein ha sido completamente aniquilada. Capítulo 328 Iniciativa perdida. Caballero 1. Charade, también conocido como El Gordo, ostentaba el título de caballero jefe de la casa y era un caballero de una estrella dorada. Nació en una familia con antecedentes mercantiles y solía ser el supervisor de la división de cumplimiento de la ley de la Academia Dawn. También era uno de los amigos cercanos de Lorist. Caballero 2. Grey Potter fan, de tres estrellas y rango dorado, apodado Pog, era de origen común y solía servir como líder de regimiento en la Legión León Blanco del Imperio Krisen. Fue el primer caballero de rango dorado en jurar lealtad a Lorist. Caballero 3. Loce Wallace, apodado Fierce Tijer Loce, era un caballero de rango dorado de tres estrellas, cuyo padre era mercenario. Después de madurar, Loce se unió al ejército y se convirtió en uno de los generales de la Legión. Se unió a la casa Norton junto con su amigo, Potter fan. Caballero 4. Mons Malet, que llevaba el apodo de cara de hierro, era un rango dorado de dos estrellas de nacimiento común que solía servir como líder de regimiento en la Legión León Blanco. Después de la disolución de la Legión, se unió a Lorist junto con Fierce Tijer Loce. Caballero 5. Hosk, cariñosamente llamado Joé, era un caballero de tres estrellas de rango dorado conocido como el Tirador Divino. Nació en una familia de caballeros y fue adoptado por un noble. Se unió a Lorist en busca de venganza. Se comprometió a vivir la vida solo para siempre para no olvidar a su prometida fallecida. Caballero 6. Chino Freyjar, un caballero de rango dorado de tres estrellas que solía ser mercenario, se vio obligado a ingresar en un campo de trabajo porque había luchado contra algunos nobles. Fue rescatado por el convoy de Lorist junto con su familia y viajó a las tierras del norte para convertirse en un caballero de rango dorado de la casa. Caballero 7. Pelnik, o Bekel de cabello blanco, era un caballero de tres estrellas de rango dorado nacido en una familia de sirvientes de la casa Norton. Cuando todavía era de rango plateado, fue envenenado y permaneció en su lecho de enfermo durante años antes de que Lorist lo tratara. Después de recibir un manual de fuerza de batalla de alto rango, finalmente se entrenó hasta alcanzar el rango dorado. Caballero 8. Brennan Evanport, conocido por la mayoría como Els, era un caballero de rango oro de una estrella que solía ser jefe del sindicato en Morante. Terminó siguiendo a su amigo cercano, Lorist, a las tierras del norte y se convirtió en un caballero de rango plata de la casa. Después de diez años de entrenamiento, finalmente se convirtió en un caballero de rango oro. Caballero 9. Wapriterman, un caballero de una estrella de rango dorado que nació en una familia de caballeros independientes, fue el primero en unirse al convoy de Lorist hacia el norte. Lorist confió profundamente en él y obtuvo el puesto de comandante de la brigada de caballeros del oso furioso. Caballero 10. Juru Enridest, apodado Juri, era un hombre de una familia de pastores de las praderas. Uno de los amigos cercanos de Lorist desde los días de la academia, se unió al convoy de Lorist en dirección al norte y finalmente terminó siendo el comandante de los exploradores de caballería ligera. Caballero 11. Pajik, un caballero de una estrella de rango dorado de origen común, se había convertido en prisionero del primer joven maestro de la casa Norton durante la época de la guerra civil. Tras la muerte del primer joven maestro, cumplió su palabra y finalmente fue nombrado caballero por Lorist cuando regresó al dominio. Caballero 12. Sembaud, un expirata de rango dorado de dos estrellas que se había visto obligado a servir a la casa Norton durante una de las misiones de expropiación de Lorist y finalmente juró lealtad a Lorist, era el comandante de la legión oceánica. Caballero 13. Hades, de rango dorado de dos estrellas, solía ser un esclavo. Originalmente era un caballero errante, pero fue capturado y esclavizado por una banda de esclavistas de Anayabartan y obligado a luchar para el entretenimiento de sus amos. Finalmente fue rescatado cuando Lorist exterminó el reino y juró lealtad a su casa. Caballero 14. Mesen, un caballero de una estrella dorada que solía ser esclavo y capitán de una guarnición de la aldea antes de su esclavitud. Con el tiempo, juró lealtad a la casa Norton, ya que ya no tenía un hogar al que regresar. Caballero 15. Ovidis, apodado Barba Grande, era un expandido de rango una estrella dorada. Después de rendirse a Lorist y servirle, con el tiempo hizo muchas contribuciones a la causa de Lorist. Su honradez y sinceridad fueron las cualidades que convencieron a Lorist de nombrarlo caballero. Caballero 16. Dulles, rango oro de una estrella. Siendo de origen común, se había unido a Lorist cuando todavía estaba en la Academia Dawn porque admiraba su habilidad con la espada. Dulles fue utilizado ampliamente y fue quien fundó la unidad carroballista tan monumental para el éxito del convoy en dirección al norte. También era uno de los subordinados favoritos de Lorist. Esos eran los 16 caballeros de rango dorado bajo el mando de Lorist. Su reputación aún no se había difundido realmente y no tenían forma de saber que con el tiempo llegarían a ser conocidos como las 16 alas del rey del oso furioso. Con el creciente poder de la casa Norton, el oso furioso afiló sus garras. Con el tiempo, llegaría el momento en que su reputación se extendería por toda Grindia. En la residencia de los guardias, Lorist atravesó el pasillo y se detuvo frente a una habitación con una puerta de color rojo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Al abrirla, Lorist vio a alguien tumbado boca abajo sobre la cama. ¿No te lo dije? No tengo ganas de comer. No me molestes, dijo la persona sin levantar la cabeza al escuchar que se abría la puerta. En la mesa junto a la cama había pan con miel, gachas de trigo, sopa de carne, pescado asado y dos manzanas al horno. También había leche de cabra caliente en un frasco de vidrio cerca. Jeje, el menú de enfermos se ve bastante bueno. Es mucho mejor que lo que teníamos en la academia Down. Todavía recuerdo cuando solo teníamos pan negro y gachas de trigo y nada más. Lloró un poco por dentro cada vez que lo comó de nuevo, dijo Lorist, de pie frente a la mesa, mirando la comida. La persona en la cama se sobresaltó antes de levantarse apresuradamente y dijo. Mimilord, ¿por qué ha venido? Para ver cómo estás, por supuesto. He oído que has estado tan deprimido que no quieres comer. La persona sentada en la cama no era otra que Jim, que había fracasado en su intento de ascender al rango dorado. Lorist había venido a visitarlo. Estoy decepcionado, Jim, no por tu fracaso, sino por tu condición actual. No lograr un gran avance no es un gran problema. Siempre puedes recuperarte con el tiempo suficiente. Como segundo al mando de mis guardias, no me digas que no tienes el coraje de enfrentar un pequeño revés. Waxima, Pete y algunos otros también han fracasado antes, pero no cayeron en la desesperación como tú. O, no, están trabajando duro para recuperarse. La casa confía en todos ustedes y los ayudará a lograr su próximo gran avance. Mi señor, es mi culpa, no debería haber descargado mi fracaso en los demás y encerrado en mi habitación, dijo Jim con la cabeza agacha. Lorist se sentó y extendió su mano hacia la mano izquierda de Jim. Está bien, siempre y cuando reconozcas tu error y aprendas de él. Asegúrate de terminar tu comida y descansar para recuperar tu cuerpo. Te convertirás en mi caballero de rango dorado. Por ahora, déjame comprobar qué está pasando con tu cuerpo. Había tres métodos con los que una persona podía entrenar su fuerza de batalla. El primero era el método básico que se usaba después de despertar la propia fuerza de batalla. Era el más simple y fácil de dominar y la gente de todos los atributos de fuerza de batalla podía usarlo. Sin embargo, sólo era bueno para su uso hasta el rango de hierro. Uno tendría que usar una técnica de fuerza de batalla de rango medio a alto para avanzar a los rangos de plata y oro. El segundo método implicaba el uso de la técnica estándar de fuerza de batalla que se enseña en el ejército. La técnica de fuerza de batalla militar era más complicada que la técnica básica de fuerza de batalla dado su enfoque en las técnicas de ataque y la practicidad. Sin una base adecuada en el entrenamiento de fuerza de batalla, uno podría lesionarse a sí mismo por técnicas de entrenamiento erróneas. Similar a la técnica básica de fuerza de batalla, la técnica de fuerza de batalla militar podía ser utilizada por usuarios de fuerza de batalla de cualquier atributo y la mayoría de las personas podían alcanzar la cima del rango plata con ella. Potterfan fue un ejemplo de una persona que alcanzó el rango plata máximo a través del entrenamiento en la técnica de fuerza de batalla militar. Fue sólo después de que comenzó a entrenar en una técnica de fuerza de batalla de alto rango que se ajustaba a su atributo que se abrió paso para convertirse en un caballero de rango oro. El último tipo de técnica de fuerza de batalla era el que se transmitía de generación en generación en las casas nobles. Una ventaja de estas técnicas era que eran más puras y podían mejorar la fuerza y el rendimiento de la fuerza de batalla. No sólo eso, podían disminuir la dificultad requerida para avanzar al siguiente rango. El propio Potterfan tuvo que pasar mucho tiempo familiarizándose con los diferentes diagramas de circulación de su técnica de alto rango, ya que había desarrollado muchos hábitos por usar la técnica de fuerza de batalla militar durante demasiado tiempo. Uno tenía que seguir haciendo circular su fuerza de batalla de acuerdo con la técnica de alto rango. Si uno volvía a la antigua técnica de fuerza de batalla militar, fracasaría al intentar hacer un avance como Jim, lastimándose en el proceso. Esa era la razón por la que se requería un largo tiempo de entrenamiento en reclusión antes de ascender al rango oro. Normalmente, ascender del rango bronce al rango plata no planteaba muchos problemas, ya que los diagramas de circulación principales sólo aumentaban un poco en complejidad. Sin embargo, los diagramas de circulación principales para el rango oro eran muy diferentes a los del rango plata. Uno tenía que dedicar mucho tiempo a practicar y acostumbrarse a los nuevos diagramas de circulación para ascender al rango oro. Por ejemplo, un rango de bronce sólo tenía que hacer circular su sangre a través de 20 nodos de circulación sanguínea. El número podía llegar a 28 para los rangos de hierro y un rango de 36 a 45 para los rangos de plata. Los rangos de oro tenían que circular a través de 80 a 100 nodos de circulación sanguínea. Sólo después de que uno se familiarizara con el nuevo ciclo de circulación de la fuerza de batalla principal, podían no cometer el error de usar una ruta de circulación antigua. Eso era lo que diferenciaba a los que tenían éxito en abrirse paso hasta el rango de oro de los que no lo hacían, y también era la razón principal por la que la gente fracasaba durante su avance. La situación de Jim era similar en el sentido de que había usado accidentalmente una antigua vía de circulación de fuerza de batalla mientras se familiarizaba con las nuevas vías, lo que provocó que la fuerza dentro de su torrente sanguíneo chocara y lo lastimara. Actualmente, era como un lisiado que no podía usar la más mínima cantidad de fuerza de batalla. Sin embargo, todo lo que tenía que hacer era descansar durante medio año para recuperarse. No sólo eso, podía comenzar a entrenar con la técnica de fuerza de batalla de alto rango de inmediato sin tener que volver a entrenar sus antiguas técnicas. Le tomaría aproximadamente de ocho meses a un año superar los rangos de bronce y hierro para recuperar su antigua fuerza como rango plata. Habiendo experimentado el fracaso, todavía habría ganado algo de experiencia en el intento, por lo que el esfuerzo definitivamente no fue en vano. Después de comprobar el estado de Jim, Lorist le ofreció algunas palabras más de consuelo. Sólo después de ver que había recuperado algo de ánimo y había terminado su comida, Lorist se fue. Cuando llegó a su estudio en el castillo de Firmrock, vio a Tarkel esperándolo junto a la puerta. Mi señor, acabamos de recibir el informe detallado de la batalla, informó Tarkel. Dame el informe. Gracias por el duro trabajo. Ve a descansar un poco, dijo Lorist. Ese informe trataba sobre la destrucción de Melen como resultado de la muerte del duque Melen, un maestro de la espada de rango 2 y uno de los tres renombrados dioses de la guerra del antiguo imperio. En la época del imperio, el primero en ser aclamado como dios de la guerra fue el caballero dios de la guerra, el duque Yajinov, comandante en jefe de las tropas imperiales. Lástima que creciera durante una gran batalla treinta años antes durante el conflicto entre el imperio y la unión. El duque Yajinov fue culpado por el error que hizo que el único santo de la espada del imperio muriera en una emboscada. Fue despojado de su título y de sus tierras. Dejó de ser el centro de atención poco después y murió diez años después. Su muerte hizo que los ambiciosos primer y segundo príncipes hicieran todo lo posible y comenzaran la guerra civil. El segundo en ser aclamado como dios de la guerra fue el duque Fisablen, dios de la guerra de las llanuras. El viejo zorro había resistido las invasiones de los bárbaros de las praderas sin un solo fracaso durante muchos años, pero casi nunca abandonaba sus dominios y se encontraba muy lejos del centro administrativo del imperio. El tercer dios de la guerra fue el duque Melein, principalmente porque ocupó el puesto de comandante de la legión Fiercegale, uno de los tres ejércitos más grandes del imperio, durante casi una década. La diferencia entre la legión de defensa local imperial que defendía principalmente al imperio y la legión Huitelion que luchaba en conflictos con otras naciones era que Fiercegale se especializaba en lidiar con amenazas internas como revueltas y bandidos. La reputación ganada por Fiercegale a lo largo de cientos de batallas era mucho menor en comparación con la ganada por Huitelion, que luchaba en batallas abiertas y a gran escala. Aún así, Fiercegale había llegado a especializarse en movilidad y flexibilidad gracias al entrenamiento del duque Melein. Tenía impresionantes capacidades ofensivas. Cuando el duque Melein casó a su amada hija de 16 años con el tercer príncipe Andinac y unió su casa con la familia imperial, se retiró de su puesto como comandante de la legión Fiercegale y regresó a su dominio para pasar el resto de su vida. Sin embargo, cuando comenzó la guerra civil, el duque Melein tuvo que estar al lado del tercer príncipe y luchar con frecuencia contra las fuerzas del segundo príncipe. Aunque perdió algunas batallas, al final, logró arruinar el sur y reprimir con éxito al segundo príncipe. Sin embargo, como el duque Fisablen estaba del lado del segundo príncipe, no había mucho que el duque Melein pudiera hacer al respecto. Después de la guerra civil, el duque Melein formó el ducado de Melein. Originalmente, había estado en buenos términos con los cuatro ducados centrales y había tenido relaciones comerciales con ellos durante bastante tiempo. Sin embargo, cuando la segunda alteza reunió a sus soldados y se embarcó en su búsqueda para reunificar el imperio, el duque lo apoyó mucho. Cuando la segunda alteza terminó atrapada en Frederica, el duque Melein respondió atacando Shavaj con sus tropas. Esperaba que fuera suficiente para ayudar a la segunda alteza. Pero, debido a los años de lucha por los que había pasado Melein, el ducado había gastado la mayoría de sus recursos. El duque Melein terminó siendo incapaz de ayudar mucho a la segunda alteza y ganó cuatro nuevos enemigos en el proceso. El ataque a Frederica por parte de los cuatro ducados centrales exterminó a la mayoría de las tropas restantes de la segunda alteza. Si bien no lograron encontrar a la segunda alteza en persona, lograron estabilizar la situación y decidieron eliminar a Melein y su ducado. Tal vez porque pensaron que la segunda alteza se escondía en el castillo de Mesen, decidieron hacer todo lo posible para matarlo para que no causara más problemas en el futuro. Entonces, los cuatro ducados centrales se comunicaron con el duque Fisablen y le manifestaron sus intenciones de invadir el ducado sin previo aviso. El duque Melein, que estaba atrapado en su propio castillo, descubrió que sus soldados eran demasiado débiles para resistir el asalto del enemigo, por lo que abandonó el castillo en un intento de escapar del cerco. Fue detenido por las divisiones de caballería del duque Fisablen en el monte Leifrema. Murió en el campo de batalla por diez flechas. Según el informe, las provincias de Melein y Rimmat fueron absorbidas por Shabaj, mientras que el duque Fisablen trasladó a más de cien mil personas del ducado a Yasuild. Se dijo que esto formaba parte del acuerdo entre el duque Fisablen y los cuatro ducados centrales. Me perdí por completo la iniciativa. Lorist suspiró, el duque Fisablen me ocultó todo y no pude averiguar por qué estaban allí los dos duques. Pensé que iban a por la princesa Silvia al igual que yo. Si hubiera sabido que su objetivo era Melein, podría haber tomado Southern y Winston después de que el duque Fisablen desplegara sus tropas y los atrapara en Melein. Habría podido obligar a la casa Fisablen a ceder a mis demandas e incluso podría haber tenido la oportunidad de tomar Wildus Bandry. Podría haberlos hecho depender de la casa Norton para su supervivencia y eliminar un objetivo de preocupación mientras estaba en eso. Ahora que se ha perdido la oportunidad, el esfuerzo por traer más refugiados de esas dos provincias se verá afectado. Antes de esto, el duque Fisablen lo quería para su propio dominio, pero no pudo hacerlo porque su casa no tenía tanto dinero. Sin embargo, ahora que han conquistado los arroyos dorados mayores y menores, su crisis financiera está resuelta y también pueden permitirse comprar equipo de nuestra casa para fortalecer sus fuerzas. Podrán importar mano de obra de Southern y Winston para resolver su falta de mano de obra. Lo más importante es que sin Melein, el duque Fisablen obtiene una ruta fiable hacia los cuatro ducados centrales. Incluso podría enviar ganado en manadas y comerciar con ellos para obtener los recursos que necesita en lugar de hacerlo con el Comité de Comerciantes de Sal, nuestro monopolio está en ruinas. Ya no podemos controlar el comercio de la casa Fisablen. Lorist sacudió la cabeza mientras miraba el mapa y pensó que la casa definitivamente enfrentaría una fuerte oposición de la casa Fisablen si intentaba conquistar Hiblia. Ahora que el duque Fisablen tenía el apoyo de los cuatro ducados centrales, definitivamente habría una gran guerra en Winston y Southern. La imprevisible iniciativa fallida había costado más de lo que Lorist había imaginado. Haz que todos los caballeros que lideran las tres legiones se reúnan en el castillo de Firmrock para una reunión de estrategia. Además, envía a alguien para que notifique a nuestros aliados. Haz que el conde Ken Maís, el varón Felim y el varón Shazin vengan a hablar sobre la expansión de nuestra influencia. Capítulo 329 Reemplazo del dominio. ¿Quieres apropiarte de una provincia entera? Preguntó el conde Loristiano Ken Maís, que estaba ocupado eligiendo un poco de buen vino de los estantes. El conde fue el más rápido de los tres y ya había llegado. El varón Felim y el varón Shazin tardarían un día más. ¿Por fin vais a actuar? Preguntó el conde Ken Maís con dos botellas de vino en las manos. Lorista sintió. ¿Qué provincia? No quiero las malas, dijo el conde. Míralo tú mismo, dijo Lorist mientras señalaba el velo negro violáceo que había en la pared. El conde Ken Maís dejó las botellas de vino y apartó el velo para revelar un gran mapa en el que estaban dibujadas dos flechas rojas. Una apuntaba a Wildus Bandry y la otra a de la Mok. ¿Vas a actuar contra el ducado de Madras y la casa Fisablen? Preguntó Ken Maís. ¿Realmente podemos resistir los ataques combinados de esos dos? Lorist negó con la cabeza. No podemos atacar a ambos lados a la vez. Lo que tenemos que preparar ahora es atacar Madras primero y conquistar los arroyos del norte del río Metropoulos. En otras palabras, tenemos que tomar el control de los puentes flotantes que están sellados allí para conectar de la Mok con las tierras del norte. De esta manera podremos aumentar las esferas de influencia de nuestras cuatro casas. Luego apuntaremos nuestras espadas hacia Iblia para ver si tenemos la oportunidad de devorar a Winston y Southern. Sin embargo, antes de que esto pueda suceder, necesitamos que sus casas se trasladen a dominios adecuados. Como sus ejércitos están construidos para ser más defensivos que ofensivos, no serán una gran amenaza para la casa Fisablen. Por lo tanto, tengo que tomar el control de la parte oriental de las tierras del norte, que es donde se encuentra su dominio. Solo puedo colocar a Tijersoar allí para presionar al duque Fisablen de esa manera. Tendrá que colocar al menos una de sus legiones de caballería frente a mí para estar en paz. El conde Kenmaiz caminó hacia el frente de Lorist y palpó su frente con la palma de su mano, antes de levantar tres dedos y preguntar, ¿qué número es este? Lorist miró enojado al conde y dijo, ¿qué estás haciendo? El conde Kenmaiz dijo, parece que no tienes fiebre. Así que supongo que hablas en serio sobre esto. ¿Crees que atacar el ducado de Madras será una hazaña fácil? Ese viejo idiota del duque Madras no ha hecho más que construir fortalezas, ciudadelas y otras fortificaciones defensivas en todo su dominio durante todos estos años. Aunque los arroyos del norte del río Metropoulos son bastante pacíficos, la orilla opuesta está llena de muros defensivos y barricadas, así como fosos, sin mencionar que no podremos llegar a tierra dado que nuestros barcos no llegarán al lado opuesto. Recuerdo que ese pan de Enard me dijo que había querido conseguir algo de pescado fresco y había hecho que algunos de sus hombres construyeran algunos barcos para pescar en el río. Cuando sus hombres se acercaron demasiado a la orilla opuesta, dos de los barcos se hundieron y siete u ocho hombres se ahogaron. Estaba tan enojado que casi fue a la guerra. Además, basta con mirar la frontera entre Iblia y Madras, el punto de intersección entre Winston y Delamoc. Cuando el duque Madras derrotó al segundo príncipe en Cobo, logró recuperar la zona sureste de Delamoc. Para evitar que el segundo príncipe volviera a abrir una brecha en el sur, el duque pasó tres años enteros construyendo siete ciudadelas alrededor de Sanderson Hills. Esa zona es básicamente una muralla de hierro defendida por más de 40.000 tropas. Cuando el Comité de Comerciantes de Sal se ocupe de ellos, tenemos que pasar por esa zona. Aunque es posible que no sepas mucho al respecto, he visto lo fuertemente defendida que está esa zona por mí mismo. ¿Vas a desperdiciar todos tus soldados conquistando las ciudadelas de allí? ¿Terminaste? Preguntó Lorist, poniendo los ojos en blanco. No tienes que preocuparte por cómo atacaremos el área. Tengo confianza en mis métodos para acabar con el ducado. ¿Confianza, eh? Dijo Ken Maís, poco convencido. Lo que, de verdad que no lo entiendo, aunque el duque Fisablen se negara a dejar que Silvia se casara contigo, tienes que mantener la calma. No deberías actuar así solo porque te llevaste una pequeña sorpresa. No se debe iniciar una guerra de forma tan imprudente. Sin saber si debía sentirse divertido o molesto, Lorist dijo. Esto no tiene nada que ver con Silvia. Entonces, ¿por qué tienes tanta prisa? Preguntó Ken Maís. En este momento, el Comité de Comerciantes de Sal tiene el monopolio de las necesidades diarias y la sal del dominio del duque Fisablen. Si eres lo suficientemente paciente, eventualmente podremos controlar su suministro de sal y limitar nuestro comercio de los productos para obligar al duque a inclinar la cabeza ante nosotros. Si no quiere que su dominio caiga en el caos y la revuelta, tiene que acatar nuestras demandas. Entonces puedes asumir tu papel de mozo de cuadra. Esto también es una guerra en el frente comercial. En cualquier caso, es mejor que sacar nuestras armas sin cuidado, ¿verdad? El ducado de Melin ha desaparecido, dijo Lorist, encogiéndose de hombros. ¿Qué has dicho? Preguntó el conde, sin haberlo oído con suficiente claridad. ¿Qué es lo que ha desaparecido? Los cuatro ducados centrales trabajaron con la casa Fisablen para atacar a Melin. El duque Melin murió en el campo de batalla y el ducado ya no existe. Tengo un informe, detallado en la carpeta azul que está sobre mi escritorio, dijo Lorist mientras señalaba la carpeta que había mencionado. Ken Mice saltó y abrió la carpeta antes de saltar y exclamar. Desplieguen nuestras tropas. Tenemos que atacar de inmediato. Tenemos que tomar el sur lo antes posible. Tenemos que cerrar la ruta comercial entre Azuild y los cuatro ducados. No podemos dejar que nuestros años de esfuerzo se vayan por el desagüe de esta manera. Si no lo hacemos, incluso si dejamos de suministrar sal, los cuatro ducados centrales proporcionarán a la casa Fisablen grandes cantidades de ella. Si la casa Fisablen toma el control de la ruta comercial, entonces el monopolio del comité de comerciantes de sal sobre las tres provincias bajo su control se arruinará. El conde Ken Mice había dado un giro de 180 grados, pasando de pacifista a belicista en cuestión de segundos. Lorist se rió y tosión mientras intentaba llevar a Ken Mice al sofá antes de traerle una copa de vino. Tranquilos. Ahora entendéis por qué os he dicho que debemos actuar, ¿no? Es evidente que la relación del duque Fisablen con los cuatro ducados centrales está creciendo día a día y puede acabar siendo nuestro enemigo. Si no conquistamos Madras, las tierras del norte solo tendrán dos puentes colgantes de metal en los que apoyarse y podrían quedar aisladas del resto del continente si el duque Fisablen intenta hacerlo. Esa es la razón por la que he decidido actuar contra Madras. Después de conquistarla, trasladaremos vuestro dominio allí y colocaremos a Tijersoar en vuestro dominio actual para añadir presión a las tropas en Wildus Bandri. Esto obligará al duque a colocar más tropas en nuestra frontera para reequilibrar la disparidad de poder, desviando recursos de la defensa del reino y permitiéndonos tomar Winston. Ganaremos la iniciativa para presionar con nuestro ataque o defender nuestro territorio. El conde Ken Maiz tomó otro sorbo del vino de su copa antes de caminar hacia el mapa. Entonces, ¿en qué provincia vas a convertirla en mi dominio? Este, dijo Loris mientras señalaba a Sigler, es la antigua guarida del duque Madras y voy a dejar que este lugar sea tu dominio de reemplazo. Deberías saber bien las ventajas que ofrece esta provincia. Es fácil de defender e increíblemente difícil de atacar, y el único pasaje al mundo exterior es la ciudad de la Shriek. Además, la playa Platino también está allí y tampoco hay otros nobles terratenientes alrededor, por lo que no tendrás ningún problema con el que lidiar en el futuro. Eso es mucho mejor que tu dominio actual en las tierras del norte del este. Ken Maiz apretó los dientes antes de decir, eso no es suficiente. Me resultará difícil responder ante el resto de la cámara si lo único que consigo es la provincia de Sigler. Sin embargo, si puedes con Delamog, entonces no hay problema. Eso no funcionará, dijo Loris, sacudiendo la cabeza. Necesito dividir Delamog en varios feudos más pequeños, así que no puedo entregártelo. ¿Feudos? ¿Vas a fundar un reino? No. Todavía quedan 17 nobles en el castillo de Firmog. Es porque hemos conquistado sus dominios. Les debemos nuevos feudos. No voy a dejar que tengan sus nuevos dominios en las tierras del norte, así que la tierra de Delamog pasará a ser feudo de estos nobles. La tierra allí es rica y apta para la agricultura, así que estoy seguro de que estarán encantados de aceptar. Además, los caballeros de la casa real que obtengan suficientes logros se convertirán en casas vasallas algún día, y planeo darles feudos en Delamog también, explicó Loris. Ya veo. Mi casa también se está haciendo cargo de cinco nobles de las tierras del norte privados de sus dominios. ¿Por qué no haces arreglos similares para ellos y le das a mi casa a Banades? Ellos estarían de acuerdo con una reubicación si ese es el caso, dijo King Maís, intentando llegar a un acuerdo. No habrá ningún problema en trasladar a los cinco nobles a Delamog, dijo Loris, sacudiendo la cabeza, pero no puedo entregaros Banades. Es la ciudad más grande del ducado y el mayor centro comercial de toda la zona noroeste. No hay duda de que se convertirá en el centro del comercio de nuestros dominios una vez que la tomemos. No puedo dejar que vuestra casa tenga el control exclusivo sobre la ciudad. Puedo dejaros ser los custodios de la ciudad. Podéis tenerla durante los primeros cinco años y, si lo hacéis bien, podéis conservar el puesto durante otro mandato. Además, compensaré a vuestra casa y os construiré un puerto en las costas para que podáis formar vuestra propia flota comercial. ¿Hablas en serio? Dijo Ken Maís con los ojos muy abiertos. ¿De verdad puedes hacer un puerto en las costas malditas? No me estás tomando el pelo, ¿verdad? Loris sacó un diagrama enrollado de su cajón de pergaminos y se lo entregó a Ken Maís. Compruébelo usted mismo. Este es el plano de un puerto de madera que permite actividades en alta mar. Mi casa ya tiene dos en las montañas Vladerge y se mantienen bastante bien. Su casa también puede usar este puerto flexible para comerciar y enviar cosas a través del mar. Sin embargo, si desea construir un puerto más permanente que pueda resistir los fuertes vientos, aún debe recuperar la tierra para construir una estructura adecuada. Ken Maís conservó el plano como si fuera una delicada reliquia. Está bien, estoy de acuerdo. ¿Cuándo podremos mudarnos? Para el conde, nacido en una familia de comerciantes, controlar una ruta comercial era como obtener una forma de generar ganancias incesantes. Era mucho mejor que su mina de oro en las tierras del norte orientales, que de todos modos se agotaría tarde o temprano, por lo que estaba más que dispuesto a hacer el trato. No hay prisa. Todavía necesitamos un poco de tiempo, pero puedo prometerles que la reubicación se realizará el próximo año, afirmó Loris. ¿Necesitas que haga algo? Si necesitas nuestras fuerzas en el campo de batalla, no dudes en hacérmelo saber, ofreció Ken Maís generosamente. No, no lo necesitaré. Nuestras fuerzas tomarán Sidler y te lo entregarán en buenas condiciones. Todo lo que tienes que hacer es fortificar tu nuevo dominio y luego estacionar tus tropas en Banades para mantener a raya a los soldados del reino de Andinac en Yunhe Chandler. Tendrás que estar atento a los ataques de Farkel y Shabajal Este. Aunque la única conexión entre las dos naciones es el camino de 500 kilómetros a través del lago Egret, no puede ser demasiado cuidadoso. No hay problema. Aunque nuestras fuerzas no son buenas para atacar, somos más que capaces de defendernos. ¿Qué hay de los planes del varón Felim Yenard? Preguntó Ken Maís. Loris hizo tapping en la zona sureste de Delamoc. Después de conquistar esto, se lo daré a Enard. Dado que tanto él como el varón Felim son nobles con antecedentes militares, a diferencia de Ti, sus fuerzas serán relativamente mejores en la ofensiva. Sanderson Yves es el punto de intersección de las dos provincias. Si Enard está allí, puede atacar a Winston y reforzar a Banades en caso de que sea atacada. Al mismo tiempo, construiré algunos puentes flotantes sobre los arroyos del norte del río Metropoulos para unir las tierras del norte con Delamoc. No tienes que preocuparte por cómo acudiré en tu ayuda en el futuro. En cuanto al varón Felim, su sueño es recuperar el antiguo dominio de la casa Pegasus en el sur, que habían ocupado durante más de un siglo. Lo ayudaremos a cumplir su sueño. El sur ha quedado completamente arruinado por las guerras. Si el varón Felim desea restaurar la gloria de la casa Pegasus, necesitará invertir mucho. También necesitará nuestra ayuda. Si podemos ocupar el sur, habremos enjaulado al león llamado Duque Fisablen. Para entonces, ya no tendremos que preocuparnos de que ese viejo zorro nos cause problemas. Mientras podamos cortar el comercio del dominio, el viejo zorro no tendrá más opción que portarse bien. ¿Qué planes hacer con estos dos? Preguntó King Maís, señalando a Winston y Windbury. Si todo va bien, el sur irá a parar al varón Felim. Utilizaré Winston para asentar a los nobles que se unan a nuestra facción. Cuando ataquemos Madras, es probable que haya nobles que se rindan. Reubicaré sus dominios en Winston. También planeo convertirlo en el centro comercial de la zona sureste como Vanadés para desarrollar la tierra que lo rodea, dijo Lorist. Lo que, dijo Ken Maís con ojos brillantes, deberías fundar un reino después de conquistar Madras e Iblia. El reino Norton, no puedo evitar pensar en lo espléndido que suena. Naturalmente, estaría dispuesto a convertirme en un noble de Norton. Lorist estalló en risas. Ya veremos. No es demasiado tarde para considerarlo después de que el duque Fisablen se someta debidamente. Por ahora, solo tenemos que concentrarnos en tomar Madras y asegurarnos de que la primera fase de nuestro plan tenga éxito. Cuando lleguen en Ardy Felim, tendremos otra discusión formal. Necesitaremos su cooperación, después de todo. Lo que, tengo mucha curiosidad por saber qué te dio la confianza de que tendrás éxito en la toma de Madras. No te equivoques, Madras no es una tortuga. Es un puercoespín arrugado. Si nos vemos arrastrados a una guerra prolongada, incluso si terminamos ganando, perderemos mucho más de lo que ganemos. Sería aún más difícil para nosotros tratar con la casa Fisablen en el futuro si eso sucede, dijo Kenmais. No os preocupéis, tengo mis propios métodos. Cuando en Ardy Felim vengan, os llevaré a todos a ver nuestra arma secreta, dijo Lorist mientras asentía de nuevo, con confianza. ¿Qué arma secreta? Lo sabrás cuando llegue el momento. Vamos, lo que, no seas tan mezquino. ¿No puedes contármelo primero? No. Capítulo 330 Plan de Ataque. Fuego. Diez grandes construcciones de madera zumbaron momentáneamente. Diez largas varas giraron 90 grados desde la horizontal a la vertical. Diez trozos de roca del tamaño de una palangana se arquearon en el cielo. Se encogieron en el transcurso de dos o tres segundos hasta que desaparecieron, como si hubieran dejado de existir por completo. Pasaron tres o cuatro largos segundos de silencio antes de que, en la distancia, aparecieran varias nupes de polvo, seguidas un segundo después por otros tantos golpes fuertes y el sonido de piedras que se estrellaban y aplastaban. Cuando el polvo se disitó, se hizo visible un montón de escombros. En los dos bordes del montículo, unas cuantas piedras estaban apiñadas unas sobre otras, tratando de recordarle al observador que, en efecto, alguna vez hubo un muro. El conde Ken Maís, el varón Felim y el varón Shazin contemplaron con los ojos muy abiertos las ruinas que se alzaban a lo lejos. Habían jurado unos momentos antes que sólo mediante el ataque temerario de soldados, sin tener en cuenta las bajas y con el uso de escaleras de asedio, se podría conquistar esa muralla. Sólo después de desgastar a las fuerzas defensoras, pagando un alto precio se podría tomar la muralla. Nunca imaginaron que Lorist sólo necesitaba ordenarle a Ovidis que trajera diez catapultas de rayos y las colocara a unos 350 metros de la pared. Lorist sólo necesitó unos minutos para deshacer lo que probablemente fue un trabajo de años. Se sintieron como completos idiotas por decir lo que habían dicho. El próximo objetivo será la torre de la derecha. Preparad los meteoritos de fuego. Ordenó Ovidis una vez más. Los meteoritos de fuego eran bolas esféricas envueltas en una cuerda y rociadas con combustible. Primero se colocaban dentro de un balde de metal con forma de catapulta antes de que un soldado le prendiera fuego. Las diez bolas de piedra pronto ardían con fuerza. Fuego. Las bolas de fuego volaron por el aire hacia una estructura rectangular en una colina a lo lejos. La estructura era bastante más pequeña que la pared. Es cierto que después de la última descarga a las dos estaban casi empatadas, por lo que varios disparos fallaron. Sin embargo, no estaban muy lejos y aterrizaron justo al lado. Las que fallaron prendieron fuego a las hojas que rodeaban la estructura, mientras que las que dieron en el blanco hicieron tres grandes agujeros en ella. Pronto, el humo salió de los agujeros para unirse al humo que ya se elevaba desde el suelo o alrededor de la torre. Esto es asombroso, elogió Felim, con un arma así en la mano, no tendremos que preocuparnos de que ningún castillo se interponga en nuestro camino. Así que de ahí viene toda tu confianza. Dijo que en maíz, tirando del brazo de Lorist con entusiasmo. Ja ja ja. Apuesto a que el duque madras no puede imaginar que no podrá resistir nuestro ataque de todos modos, independientemente de lo mucho que intente encogerse como una tortuga. Podremos arrasar sus defensas sin que nadie pueda detenernos. Bueno, solo tiene una oportunidad si se enfrenta a nosotros en una batalla de campo, quizás ni siquiera entonces. Jerje, perderá aún más rápido si sale de su caparazón. Loque, dame unas cuantas. Quiero destruir el puesto de vigilancia y los muros cerca del arroyo. Dijo Shazin con ambas manos entrelazadas. Parecía que guardaba un profundo rencor contra aquellos que defendían el arroyo del norte. No tengas tanta prisa. Te venderé todas las que quieras después de que tomemos el ducado. Sin embargo, en Ard, te permitiré que lleves a Ovidis al arroyo para que puedas vengarte. Obligaremos al duque a reunir sus fuerzas allí en respuesta a nuestro ataque sorpresa. Después de que regreses, reúne a tus hombres para construir tantas balsas como sea posible. Cargaremos nuestras catapultas en las balsas y las llevaremos al otro lado del río. Naturalmente, enviaremos tantos carpinteros y fabricantes de barcos como podamos para ayudarte, dijo Lorist con una sonrisa. No hay problema. Prepararé los materiales y la mano de obra necesarios cuando regrese. Sin embargo, Loque, no alertaremos al duque de nuestras actividades si comenzamos a construir balsas en nuestro lado de la costa. No os preocupéis, es mejor que estén alertas. Lo que queremos es que el ducado se concentre allí lo máximo posible para que la defensa en otros lugares se debilite. Shrazin en Ard se frotó las palmas de las manos. Jeje, bueno, solo estaba diciendo lo que me vino a la mente. Con la ayuda de la brigada Thunderbolt de Ovidis, confío en que podré abrirme paso y arrasar las siete ciudadelas a lo largo de Sanderson Hills. Mi ira solo se calmará si hago lo que puedo. Lorist sacudió la cabeza y dijo. Te aconsejo que no hagas eso, en Ard. No olvides que Sanderson Hills es donde estará tu dominio. No será bueno para ti si se arruina. De hecho, tengo un método para obligar a los soldados que lo defienden a rendirse y entregar las siete ciudadelas. Ni siquiera tienes que molestarte en pensar cómo desplegarás tus tropas. Te ahorrará tiempo y esfuerzo, lo cual es ideal. Estás diciendo que deberíamos ir directamente a Banades justo después de atravesar la línea de defensa en Metropolos. Que deberíamos tomar el castillo Shith y asaltar todo el camino hasta Sidler de una sola vez. Entonces vamos a dar todo lo que podamos en este ataque y capturar al duque Madras vivo o muerto para obligar al resto de los soldados a rendirse, ¿verdad? Preguntó Felim. Bueno, ese es el mejor plan que tenemos por ahora, dijo Lorist, asintiendo. A menos que tengamos una mejor estrategia cuando llegue el momento, así es como se desarrollará todo. Nuestra única preocupación después de cruzar el arroyo es encontrarnos con los soldados con armadura pesada del duque, lo que prolongaría el conflicto innecesariamente. Aunque tenemos un arma como las catapultas, debemos tener cuidado con cualquier accidente. Aunque el duque Madras no sea más que una tortuga vieja, es alguien que tiene años de experiencia. No debemos ser descuidados en lo más mínimo. Estamos en el octavo mes, lanzaremos algunos ataques de prueba al final del décimo mes para ver si podemos atraer a más tropas a las zonas salvajes para que resistan a los elementos. Si los soldados pasan su tiempo acampando al aire libre en invierno para defenderse de nuestros ataques, estarán muy agotados para la primavera. Esa será nuestra oportunidad de atacar. Después de que Ken Mice, Felim y Shazin siguieron su camino, Potterfang se reunió con Lorist. Mi Lord, ¿he oído que va a vender las catapultas a nuestros aliados? Así es. ¿Qué pasa? Potterfang se mantuvo erguido como un palo. Mi Lord, estoy en contra. Aunque las tres casas son nuestras aliadas, las catapultas son armas secretas que solo nuestra casa posee. Son la herramienta ideal para asediar castillos y defenderlos. La venta de estas armas podría introducir una nueva amenaza de la que debemos cuidarnos. No es tan grave como crees, servió Lorist. La catapulta quedará obsoleta muy pronto. ¿Obsoleto? No puede ser. ¿Cómo podría algo superar a la catapulta? ¿Olvidaste los cañones de bronce que utiliza la legión oceánica? El gran maestro Sid y el profesor Balbo ya han perfeccionado los cañones para su uso en tierra. Su potencia supera con creces la de las catapultas. Estas catapultas son solo objetivos permanentes para nuestros cañones. Ya le he ordenado a Howard que elija a un grupo de personas confiables y las entrene como artilleros. Con el tiempo, el carruaje de armas será parte del arsenal de tu legión. Entendido, mi Lord. Disculpe mi rudeza. No me había dado cuenta, dijo Potterfang. Está bien, dijo Lorist, agitando la mano con desdén. Si te conozco tan bien como creo que te conozco, los demás deben haberte impulsado a confrontarme sobre ese tema, ¿verdad? Estoy seguro de que sabes que ya tenemos nuestros propios planes con respecto a esto solo por el silencio de Charade. Si vender las catapultas realmente hubiera puesto en peligro nuestra casa, definitivamente él habría sido el primero en hacer un berrinche. Mi Lord, debería haberlo sabido. No te preocupes por eso. ¿Ya has reunido a los líderes de la Legión Oceánica y de la Legión Firmrock? Si están aquí, comenzaremos la reunión de inmediato. Frente a un grupo de caballeros reunidos muy juntos, Lorist usó un palo largo y fino para señalar el gran mapa. Lo que les estoy contando ahora es nuestro verdadero plan de ataque. Ni siquiera nuestros aliados lo saben. Creen que lanzaremos nuestro ataque desde el curso inferior del Metropoulos después de que la brigada Thunderbolt haya pulverizado las defensas del enemigo y lo haya obligado a salir al descubierto. En realidad, esa parte del plan es solo un cebo para atraer a Madras a desplegar sus fuerzas junto al río, atrayendo así fuerzas de otros frentes, debilitándolos. Nuestro verdadero objetivo está aquí, dijo Lorist mientras señalaba un punto en el mapa. Playa Platino de la provincia de Sigler. Lanzaremos nuestro ataque al final del mes 12. Aparte de Charade y el resto, que ya podían ver lo que se avecinaba, muchos caballeros de la casa expresaron suspiros de incredulidad. Este ataque estará encabezado por Firmrock con la ayuda de la Legión Oceánica. Podéis hacer todas las preguntas que tengáis ahora, dijo Lorist mientras miraba a los caballeros que charlaban. Potterfang se puso de pie. Milord, ir a tierra durante la temporada de invierno es un riesgo bastante grande debido a los vientos. Las olas y los vientos en los mares del norte siempre han sido bastante fuertes durante el invierno y podemos sufrir muchas bajas si no tenemos cuidado. Sembaud, te dejaré responder a la pregunta de Potterfang. Señor Potterfang, explicó Sembaud, en los últimos años, he pedido a gente que documentara los cambios climáticos a lo largo de las estaciones en los mares del norte y he descubierto que entre el día 32 del mes 12 y el día 35, que es unos días antes de la llegada del nuevo año, los mares del norte estarán increíblemente tranquilos. No ocurrirá ningún accidente si navegamos hacia sus costas durante ese tiempo. Además de utilizar los barcos más pequeños para viajar a tierra, nuestro señor también nos ha ordenado que preparemos muchas piezas de cajas de madera. Solo necesitamos 10 horas para construir dos puertos flotantes que se conecten a las costas para que nuestros camaradas puedan desembarcar de nuestros barcos de manera segura. Malek se levantó y preguntó. Milord, ¿cómo haremos que nuestras tropas desembarquen sin que nos detecten las guarniciones locales? Sigler es el cuartel general del duque. Si descubren nuestros movimientos, las probabilidades de que nuestro ataque sorpresa tenga éxito se reducirán enormemente. Después de todo, el enemigo está encerrado en la ciudad y tiene la ventaja del defensor. Lorista sintió en señal de reconocimiento antes de abordar el tema. En realidad, entre el día 32 y el 35 del mes 12 de los últimos dos años, he enviado gente a desembarcar en la playa Platino para realizar una inspección. Notamos que las defensas en Sigler durante ese tiempo son bastante laxas porque nadie espera que pueda haber un ataque en ese momento. Aquí se encuentra la ciudad de Edelice, llamada así por la hija del duque. También es donde se encuentra la casa del duque. Cada invierno, el duque Madras invita a los nobles de todo su ducado a reunirse allí para celebrar y hacer la cuenta regresiva hasta el nuevo año. Es entonces cuando las defensas en Edelice estarán más laxas, lo que también es parte de la razón por la que decidí lanzar un ataque durante el mes 12. Salir de la costa es para que podamos capturar a todos los nobles reunidos en Edelice de una sola vez. No tendremos que atravesar todo el ducado para encontrarlos de esta manera. Nuestro plan es desplegarnos, lanzar un ataque sorpresa para conquistar Edelice y usar el sello del duque de inmediato para trasladar a sus soldados o tomar el castillo Shiv por sorpresa, seguidos por Vanader Shikobo. A través de esta única ruta, habremos conquistado tres ciudades de una sola vez. De esta manera, el ducado estará perdido. Estaré en uno de los primeros grupos de personas que participen en este ataque sorpresa. Mi lord, no tiene por qué correr un riesgo tan grande. Déjenos este ataque a nosotros. No lo decepcionaremos, protestó Potterfang. El duque Madras tiene a un maestro de espadas de rango 2 a su lado, argumentó Lorist, él es mi objetivo. Firmrock tendrá que ser transferido a un campamento temporal al pie de las montañas Vladege para prepararse para la batalla. Mientras tanto, Pog, Malet, ustedes dos deben asegurarse de entrenar a los soldados para abordar y desembarcar de los barcos para que no cometan errores durante la misión real. Entendido, mi lord. Freyjar, cuando la legión Firmrock abandone Siloas, quiero que líderes una división de defensa local y defiendas la isla. Sí, mi lord. Mientras podamos conquistar Cobo, el granero del ducado, las tropas que protegen las siete ciudadelas de las colinas de Sanderson y las que se reúnen cerca de la orilla del río perderán todos sus suministros y se enfrentarán a la rendición o al colapso. Así es como tomamos Madras durante el invierno. Espero que todos ustedes lideren la casa hacia el éxito. Sí, mi lord. Muy bien, se levanta la reunión. Fierce Tijerloce, Dulles, Joé y Yuri, quiero que se queden un rato. Aparte de los cuatro mencionados anteriormente, Charade también se quedó. Si todo va bien, tendremos que enfrentarnos a la casa Fisablen justo después de tomar Madras, dijo Lorist con un tono solemne. Después de la reubicación del conde Kenmaís, Tijersoar se estacionará en el área oriental de las tierras del norte para aplicar presión a las tropas en Wildus Bandri. Pero dado el rasgo de Tijersoar como una unidad de caballería con armadura pesada, le resultará difícil lidiar con las tropas de caballería móviles y ágiles del duque Fisablen. Es por eso que ya he discutido la formación de una nueva división de caballería ligera similar a las del duque con Charade, que se llamará la Legión Jaeger, las tropas se conocerán como Jaegers montados. Joé será el comandante de la Legión y Yuri y su segundo al mando. Jos parecía sorprendido y parecía tener algo que decir, pero Lorist levantó la mano para detenerlo. Joé, no creo que haya nadie más adecuado que tú para liderar la Legión. Yuri también está trabajando como tu ayudante por voluntad propia. La mejor contramedida que tenemos contra la caballería del duque son los cazadores montados. El único otro método que tenemos para lidiar con ellos es aplastarlos con pura fuerza numérica en una batalla a campo abierto, pero estamos luchando en los pastizales, el territorio natal del duque, él no nos permitirá ese tipo de lujo. También sufriremos en términos de terreno. He puesto mis esperanzas en ti. ¿Crees que estás a la altura? Mi señor, definitivamente no lo defraudaré, comenzó Josque. Lorist le dio una palmadita a Josque en el hombro. No tenemos mucho tiempo. Después de que tomemos madras, la situación tardará aproximadamente un año en estabilizarse, incluida la reubicación de las casas Kenma y Shazin. Pero después de que pase el año, tendremos que lidiar con la casa Fisablen. Joé, Yuri, ya he ordenado a todas las legiones que os permitan reclutar entre ellas. Podéis elegir a quien creáis que es adecuado para la Legión Jaeger, pero aseguraos de dejar a algunas personas en los grupos de los que reclutéis. Aún así, solo tenéis un año para poner en forma a la nueva Legión. ¿Creéis que podéis hacerlo? Josque y Yuri se pusieron de pie, saludaron a Lorist y dijeron al unísono. Entendido, mi señor. Tenga la seguridad de que no quedará deteccionado. Capítulo 331 Incidente y equipo nuevo. Charade entró corriendo a la habitación de Lorist con una carpeta en sus brazos. ¿Qué pasa? Preguntó Lorist levantando la cabeza. Charade rió amargamente. Hubo un incidente mientras la Legión de Firmrock practicaba el desembarco. Una de las balsas volcó. De las 25 personas que iban a bordo en ese momento, solo sobrevivieron 7. Firmrock era la fuerza principal de la invasión de Madras por parte de la casa. Su campamento había sido trasladado a la playa Whitestone, en medio del pasaje cerca de las montañas Vladege, la playa que las cuatro familias de Wildnorton habían utilizado como parte de su ruta de contrabando. Llegar a la provincia de Sigler desde la playa solo les llevó seis horas. Lorist había programado la invasión para dentro de dos meses. Firmrock recibiría la ayuda de la Legión Oceánica. Nadie había esperado un accidente, especialmente uno de esta naturaleza. ¿Cómo ha ocurrido? Según Potterfang, las balsas que estamos usando están diseñadas para ser botes salvavidas, no embarcaciones de desembarco. Los soldados no pueden controlarlas bien y se vuelcan con bastante facilidad con el oleaje o la brisa fuerte. Los soldados también están completamente equipados. Son muy pesados. Se hunden directamente una vez que están en el agua, incluso con un tronco de madera. Firmrock acaba de presentar una solicitud para la mejora de las balsas de despliegue y el equipo para situaciones de emergencia en el mar, dijo Charade mientras sacaba un documento de piel de bestia y se lo entregaba a Lorist. Lorist se puso de pie, con el rostro oscuro. Esto se debe a mi descuido. Cuando se me ocurrió el plan, no pensé lo suficiente en el despliegue. Los botes salvavidas que estamos utilizando son demasiado malos para resistir las olas y los vientos. Sería bueno que quienes las usaran fueran marineros que supieran nadar y que también estuvieran entrenados para preservar sus vidas lo mejor que pudieran en el mar. Pero la mayoría de los soldados que se desplegaban en barco no sabían nadar. Junto con su carga completa de armadura y armas, no serían diferentes a los bloques de hierro si la balsa volcara. A pesar de que fue solo un pequeño accidente, las vidas de 18 soldados de la casa se habían perdido así como así. Las tablas de madera que usaban como flotadores para arrojar a un hombre por la borda tampoco eran de mucha utilidad, dado el peso de los soldados. Lorist tomó su pluma y comenzó a dibujar algunos bocetos de chalecos salvavidas y algunos flotadores circulares. Envía estos dibujos a la refinería de metales y que el supervisor camorra los haga. Rellena las chaquetas con pequeños trozos de madera. En cuanto a estos flotadores circulares, serán de madera y se colocarán alrededor de la cintura para mantenerse a flote. Con chalecos salvavidas y flotadores de cintura, ahogarse ya no era una preocupación urgente. ¿Qué debo hacer con la embarcación de desembarco? Si le agrego una quilla, la balsa se inclinará, pero se hundirá más en el agua, por lo que no podrá acercarse tanto a la orilla. Dado que el momento en que los soldados serían desplegados era alrededor del final del mes 12, el clima gélido hizo que nadie pudiera resistirse a las bajas temperaturas del agua que podrían dejar heridas traumáticas. Espera, si no puedo agregar una quilla al fondo de la balsa, puedo agregar más tablones a los costados. Eso no solo aumentaría la superficie de la balsa para ayudar con la flotabilidad, lo que permitiría transportar más peso, sino que también el peso se distribuiría de manera más uniforme. Eso es todo. Pensó Loris mientras la inspiración cruzaba por su mente. Empezó a dibujar una embarcación de desembarco de fondo plano que tenía tres palos largos colocados horizontalmente sobre el bote, y cada lado tenía grandes tablones que hacían contacto con la superficie del agua. Los espacios entre los tres palos permitirían remar hacia adelante sin interferencias. Muy bien, esto servirá. Estos tres postes horizontales no estarán fijos en su lugar para permitir que el barco se acerque a las costas de manera más efectiva. Primero, desplegaremos el barco tal como está, instalaremos los tres postes horizontales y cargaremos a nuestros soldados a bordo. Esto ayudará a reducir las posibilidades de que el barco se vuelque. Necesitaré que alguien del astillero de Bullion Bay construya algunos prototipos para que Potterfan los pruebe. Envíe también algunos herreros para que podamos cambiar el diseño según sea necesario, dijo Loris mientras le entregaba los planos a Charade. Charade asintió y sacó otro archivo de su carpeta. Mi Lord, este es un informe de la Legión de Cazadores. Husky y Yuri han seleccionado a 28.000 miembros de las diversas legiones y guarniciones y han formado la primera división de la Legión, compuesta por cinco brigadas de 3.000 hombres, divididas a su vez en cuatro regimientos. También hay un regimiento de carroballistas y un regimiento logístico que cuenta con 5.000 caballos, 100 carroballistas y 100 carruajes de carga de cuatro ruedas. La segunda división todavía está en construcción. Hasta ahora, todavía están reclutando miembros del dominio. Ah, ¿sí? Reflexionó Loris. ¿Por qué la Legión de Jinetes Cazadores necesita carroballistas? ¿No deberían centrarse sólo en ataques rápidos y retiradas? ¿No los ralentizarían las carroballistas? Charade miró el archivo y dijo. Mi Lord, Husky dice que es para proteger a su unidad logística de ser atacada por tropas enemigas cuando la unidad principal está lista para el asalto. De esa manera, sus caballos y suministros estarían protegidos de manera segura. Si perdieran sus suministros, toda la Legión se desmoronaría por no tener nada con que alimentar a los caballos. Loris lo pensó un momento y ya sintió. Está bien. Dado que Husky y Yuri están a cargo de la Legión Jaeger, confío en su criterio. Es posible que el Supervisor Camorra les envíe las carroballistas que necesitan. Hay una cosa más. Husky y Yuri enviaron ayer una solicitud para que confirmemos las armas de largo alcance y otros equipos que utilizarán en su Legión para que puedan comenzar a entrenar para aumentar su maestría y aumentar su capacidad de combate. Creen que el equipo actual de los soldados de la casa no es adecuado para su uso en la Legión. Esperan que la casa proporcione una armadura aún más fuerte. Ya lo sé sin necesidad de que me lo digan. Esta tarde, el Gran Maestro Sid y el Gran Maestro Fellín traerán los artículos antes mencionados aquí. Deberías quedarte atrás y revisarlos también. Ya le pedí a Els que llamara a Husky y Yuri, dijo Loris. ¿Hay algo más? Charade sacó otro documento y dijo. Mi Lord, este es el informe que presentó el Supervisor Spiel. Durante los últimos dos años, la casa ha estado gastando dinero como agua. Ya hemos reorganizado 20 brigadas de defensa locales el año anterior, lo que nos ha costado casi 3 millones de Fordes de oro. No sólo eso, se estima que el transporte de los esclavos liberados a las tierras del norte para el desarrollo de Greatriver costó un millón. Junto con el costo de otros gastos varios, la casa supera el presupuesto en casi 5 millones de Fordes de oro. Aunque podremos ganar esa cantidad en nuestro trato con el Duque Fisablen, los fondos de investigación de un millón de Fordes de oro cada uno que pretendes asignar al gran maestro Sid y al laboratorio de pólvora, los 2 millones de Fordes de oro que has usado para comprar barcos de guerra para la Legión Oceánica, así como el costo de regalar las necesidades diarias, comprar suministros militares y el pago de pensiones, todo suma un millón de Fordes de oro. Ya hemos gastado la mayor parte de lo que ganamos con el trato de armas. Y ahora, estamos tratando de formar una Legión completamente nueva que nos costará al menos 3 millones. Sus preparativos para atacar madras también nos costarán fácilmente un millón. Y no olviden la reubicación de la casa Ken Maiz, que también costará un millón de oro. Los diversos costos que deben asumir para lanzar la Academia Dawn en las tierras del norte también costarán una cantidad bastante significativa, lo que nos hará superar el presupuesto en 6 millones de oro Fordes este año. El Supervisor Espiel escribió este informe para advertirnos sobre nuestros gastos. Incluso si el exterminio de Anayabarta nos reportara la asombrosa suma de 27 millones de Fordes de oro, nuestro tesoro se agotará si sigue gastando de esta manera, mi Lord. Lorist se rió como si fuera lo más natural que podía hacer. El Supervisor Espiel siempre es así. No puede evitar llenar el tesoro con monedas de oro. Estoy seguro de que sabes que las monedas de oro no se reproducen en nuestros tesoros. Si tienes en cuenta la inflación, una vaca que cuesta 5 Fordes de oro este año costará 7 u 8 en unos años. Solo reintroduciendo las monedas de oro en el mercado podremos obtener aún más. Aunque mis gastos recientes sean enormes, eso no significa que sean imprudentes. Todas estas son inversiones para solidificar los cimientos del futuro de la casa. Charade hizo una sonrisa amarga. Mi Lord, estamos hablando de 27 millones de Fordes de oro. Aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre la inversión, creo que las inversiones que hagamos no darán frutos hasta que lleguen nuestros nietos. Si no formamos una nueva legión y no invertimos fondos en conflictos militares, nuestros ingresos durante los últimos dos años son bastante buenos. Si somos astutos, tendremos un beneficio neto de unos cientos de miles de Fordes de oro. Además, la política de la casa es enriquecer a los plebeyos. Ya hemos completado el desarrollo de Felicitas, Salus, Redriver Valle y Nordsea, pero solo cobramos el 40% en impuestos, del 30% para la casa de los soldados de la guarnición y el 20% para los soldados de nuestra casa y las familias de los oficiales, mientras que solo el 10% para las casas de nuestros caballeros. Aunque parte de los impuestos recaudados permanecen después de pagar los costos administrativos, no ayudan en absoluto con el gasto de nuestro ejército. Hasta ahora, nuestro gasto militar depende de los negocios de las fábricas que la casa ayudó a poner en marcha, así como de los beneficios que obtenemos de la venta de artículos de primera necesidad a los territorios de la casa Fisablen y el reino de Iblia a través del Comité de Comerciantes de Sal. Pero si la casa Fisablen realmente establece una ruta comercial a los cuatro ducados centrales, sus compras al Comité de Comerciantes de Sal sin duda disminuirán. Si eso sucede, nuestro gasto militar no será más que una carga innecesaria. Mi Lord, el Supervisor Espiel ha sugerido que la casa aumente la tasa impositiva en un 10% en todos los ámbitos y aumente nuestra participación en las fábricas y tiendas que nuestra casa ayudó a abrir del 30 al 50%. En cuanto a los puestos y tiendas más pequeños de los que sólo recaudamos el 10% de las ganancias, lo aumentaremos al 30%. En comparación con los otros nobles que se llevan el 60 o 70%, todavía estamos en una situación mucho mejor. No sólo eso, podremos recaudar aproximadamente 300.000 Fordes de oro adicionales al hacerlo, lo que puede sustentar un poco más de la mitad de nuestro gasto militar. Loris meneó la cabeza. Aumentar los impuestos es una de las cosas más tontas que podemos hacer. Hay muchas maneras de conseguir que la gente común nos dé el dinero que tiene en sus bolsillos. Simplemente deje el informe del Supervisor Espiel aquí, le escribiré una respuesta cuando esté libre. Si bien estoy agradecido por su consideración y sus contribuciones a la casa, no puedo usar su sugerencia en absoluto porque eso afectaría la lealtad y la confianza que nuestros súbditos tienen en nosotros. Está bien, entonces me encargaré de las cosas que quieres que se hagan. Nos vemos más tarde, dijo Charade antes de irse. Al mediodía, Loris compartió el almuerzo con la embarazada Diliana. Ya llevaba seis meses de embarazo, por lo que su vientre estaba visiblemente hinchado. Una herbolaria, que se acercó a verla, dijo que podría estar embarazada de gemelos y necesitaba más nutrientes, por lo que la joventía de los dinas se había hinchado bastante en los últimos días, casi el doble de su tamaño habitual. Aparte de su cambio de figura, también ansiaba dormir con frecuencia. Justo después de terminar de almorzar, bostezó y se dirigió a su habitación para dormir un poco más. En cuanto a Riotoli, que recientemente había alcanzado el rango de plata, había arrastrado a su hermana menor con ella emocionada a la Academia Nico para visitar a su hermano menor. Allí también se llevaría a cabo una ceremonia de nombramiento de caballero de la casa de Iná para convertir a a Riotoli en caballero de la casa, así como en el líder de la casa en lugar de su hermano. Sólo cuando su hermano alcance la edad de 18 años, se le entregaría el puesto de líder. Las dos hermanas de Iná no regresarían al castillo de Firmrock en un futuro próximo. Loris también se echó una pequeña siesta después de la comida. Después se dirigió a su estudio. Una hora más tarde, recibió un informe de Howard que le informaba de que los grandes maestros Sid y Fellin habían llegado en carruaje. No sólo eso, Hosky y Yuri llevaban bastante tiempo esperando en el salón de invitados. Haz que suban a la sala de reuniones del tercer piso. Hay un patio allí cerca de la montaña trasera, así que si los grandes maestros trajeron algunas armas de largo alcance, ese sería el lugar ideal para probarlas para que Hosky y Yuri las vean. Haz que Charade venga también, dijo Loris. Entendido, mi Lord. No pasó mucho tiempo hasta que todos se reunieron en la sala de reuniones. Los dos grandes maestros habían traído consigo tres cajas enormes esta vez, la primera de las cuales contenía una malla híbrida de malla y cadena que no se parecía a ninguna de las que usaban actualmente los soldados de Norton. El casco que acompañaba a ese conjunto tenía la forma de un sombrero cónico, muy parecido a un escudo redondo con la punta puntiaguda. El gran maestro Sid comenzó su introducción. Mi Lord, este conjunto de armadura está diseñado según sus requisitos para que la armadura de la legión de jinetes cazadores sea ligera y resistente junto con las sugerencias que reuní de muchos exploradores de caballería ligera sobre cómo se puede mejorar su armadura. Como la nueva unidad de nuestra casa se enfrentará principalmente a las tropas de caballería del duque Fisablen, que usan la armadura que diseñamos, la armadura que diseñamos para nuestra legión de jinetes cazadores es una versión modificada de la que usan. No sólo es más ligera y más ágil que el conjunto de armadura 103 comprado por los Fisablen, también es mucho más resistente. El principal método de ataque utilizado por la caballería del duque son las armas de medio alcance. Sus tropas desmontarían con frecuencia cuando su enemigo está a 100 metros de distancia para disparar tres descargas consecutivas de fuego de arco largo antes de montar y partir una vez más. También utilizan manganers con un alcance efectivo de 50 metros y usan jabalinas o hachas arrojadizas cuando están aún más cerca de su enemigo. Es por eso que la legión de jinetes cazadores debe protegerse principalmente de los ataques a distancia de la caballería del duque en lugar de cargar ataques como los nuestros. El tipo de armadura más eficaz contra ataques a distancia es esta cota de malla. Fabricamos las cadenas individuales unidas con mallas de alambre de acero, lo que permite una mayor defensa contra ataques a distancia en comparación con la armadura de placas. Ese es especialmente el caso de los cascos cónicos que harán que los ataques con arco largo sean inútiles una vez inclinados en un ángulo. También se puede utilizar como escudo para encuentros a corta distancia. Se usará una capa de armadura de cuero de toro mágico sobre la cota de malla de alambre que aumentará ligeramente la defensa y también servirá como cortavientos para mantener el calor. No sólo eso, también incorporamos una malla de alambre de acero en la armadura de las monturas para brindarles una mejor protección contra ataques frontales. Todo el conjunto de armadura, incluida la armadura de la montura, pesa el 80% del peso del conjunto de armadura 103 y definitivamente también es más resistente. También realizamos mejoras en las sillas de montar y los estribos de las monturas para que duren más y sean más fáciles de controlar en comparación con la versión anterior. Muy bien, elogió Lorist, gracias por sus esfuerzos, gran maestro Sid, gran maestro Fellin. Estoy muy satisfecho con lo minuciosos que han sido al diseñar este nuevo conjunto de armaduras. Lo que me preocupa es si la producción puede satisfacer nuestras demandas. El gran maestro Sid, exultante por recibir el elogio de Lorist, dijo. Por supuesto, mi señor. La producción de alambre de acero ya se puede automatizar con nuestras máquinas de molino de agua. También he diseñado una máquina que puede cortar fácilmente el alambre en longitudes determinadas y enrollarlo. La única parte que aún requiere manos humanas es el tejido de la armadura. El ritmo estimado de producción es de mil conjuntos por día. Bien, entonces se ha decidido que la legión de cazadores y jinetes utilizará este conjunto de armaduras. Le daré instrucciones al supervisor Camorra para que organice la mano de obra necesaria para la formación de la legión. Por otra parte, Sid, me gustaría preguntarte si has terminado de diseñar un arma de largo alcance para nuestros soldados de la nueva legión. Espero que la legión de cazadores y jinetes tenga una ventaja en términos de armas de largo alcance contra las tropas de caballería del duque para tener una mejor oportunidad en la batalla, dijo Lorist. Gerge, mi lord, por favor sea testigo de la culminación del esfuerzo del gran maestro Fellin y el mío. Anunció el gran maestro Sid mientras abría la segunda caja grande y sacaba una ballesta de forma extraña. Mi señor, esta es la ballesta compacta. El arma de largo alcance más avanzada hasta el momento. Capítulo 332 El problema con las ballestas compactas. Tranquilo. Lorist tiró de las riendas y su montura se encabritó hacia atrás con ambas patas delanteras en el aire antes de aterrizar de nuevo en el suelo húmedo y cubierto de hierba. Vamos a montar un campamento más arriba en la colina. Mañana deberíamos poder llegar al campamento del barón Shazin junto al río. Era el día 30 del décimo mes y el barón Shazin había enviado un mensajero para comunicar que las balsas estaban terminadas. La brigada del trueno de Ovidis también había llegado al campamento en la parte baja del río Metropolos. Con todos los preparativos terminados, preguntó si Lorist iba a dirigirse allí pronto. Si no lo hacía, el barón haría que Ovidis lanzara un ataque contra los puestos de avanzada del otro lado del río. Naturalmente, Lorist dijo que iría. Estaba a punto de dirigirse allí para entregarles unos chalecos salvavidas a los soldados que estaban allí. Después de todo, iban a luchar a bordo de balsas, y los operadores de catapultas, que requerían de muchos recursos y tiempo para entrenar, serían una gran pérdida para la casa si se ahogaban de esa manera. Por eso era mejor tener algunas precauciones en su lugar. No solo eso, Lorist también quería escapar de la conmoción en el dominio, que comenzó cuando Lorist hizo un pedido enorme a los grandes maestros, Sid y Fellin, para hacer un total de 50.000 ballestas compactas para los Higars montados, y cada ballesta compacta costaba 38 Fordes de oro para fabricar. El precio de fabricación de una de ellas era realmente asombroso. Incluso la ballesta de acero costaba solo 35 Fordes de oro, pero una ballesta pequeña y compacta, que era muy inferior a las ballestas en términos de potencia costaba aún más. Charade fue la primera en oponerse, seguida por los supervisores Spiel y Camorra. De hecho, habían discutido durante dos días enteros. Pero Lorist seguía insistiendo en pedir tantas de esas ballestas compactas, lo que provocó que el coste de la formación de la Legión Jaegar fuera 2 millones de Fordes de oro por encima del presupuesto. Charade y los dos supervisores no apreciaron la decisión de Lorist, como era evidente por las caras agrias que tenían. Pero ese no fue el final de la historia. Si bien las ballestas compactas costaban mucho de fabricar, el costo de fabricación de las flechas era aún más asombroso. Un Forde de oro solo podía producir 20 de esas flechas, y cada flecha costaba alrededor de una gran moneda de plata. Esa fue la razón principal por la que Charade se opuso a la fabricación de esas ballestas. Incluso si el costo era alto, todavía era soportable. Pero las flechas descartables costaban mucho más de lo que valían. Una legión de Jaegars montados tenía 60.000 personas, divididas en 4 divisiones, o 20 brigadas de 3.000 hombres cada una. Sin contar la brigada de carroballistas y la unidad logística que incluye a los cocheros y otros ayudantes diversos, había al menos 40.000 combatientes en la legión Jaegar. Si cada uno de esos hombres disparara un tiro con las ballestas compactas, sería como si dispararan 2.000 Fordes de oro. ¿En qué se diferenciaba eso de tirar el dinero a la basura? Sin tener en cuenta el hecho de que cada usuario de la ballesta compacta tenía que recibir un entrenamiento especial, los dardos que se disparaban no se podían recuperar para su reutilización. Charade incluso calculó que el coste de los dardos para entrenar a un soldado medio en el uso de la ballesta compacta ascendería a entre 30 y 50 Fordes de oro y se había opuesto inmediatamente al uso de esa arma. En realidad, Loris tenía la sensación de que había estropeado el árbol tecnológico de alguna manera después de hacer ese pedido. No creía que los dos grandes maestros no lograran muchos avances con las armas de fuego en los últimos dos años y, en cambio, lograron mejorar en el arte de fabricar ballestas. La ballesta compacta era casi como una ballesta que tenía más potencia de fuego que un viejo mosquete de su mundo anterior. Las ballestas eran fundamentalmente diferentes de los arcos largos. Un arco largo podía disparar una flecha que podía viajar 100 metros en línea recta y era conocido en todo el continente que una flecha podía dispararse hasta 300 metros de distancia con un disparo parabólico. Sin embargo, sí descubrió más tarde que el alcance más efectivo para usar arcos largos era de 70 metros. A esa distancia, sólo la mitad de los arqueros podían dar en el blanco. Dado lo pequeños que eran desde la distancia, se necesitaba algo de suerte para dar en el blanco, con la excepción de un tirador genial como Hosk, que podía dar en el blanco todo el tiempo incluso cuando estaba a 100 metros de él. En el mundo de Grindia, dominado por la fuerza de batalla, los arqueros de arco largo podían incluso usar su fuerza de batalla para aumentar la potencia de sus disparos. Un arquero de rango plata podía disparar una flecha imbuida de fuerza de batalla a través de metal o roca, y esa era la razón por la que se la aclamaba como una de las armas de largo alcance más efectivas durante el milenio. En marcado contraste, un arma similar a una ballesta tenía que estar amartillada y tensada y no podía disparar demasiado lejos. Pero el defecto principal era la incapacidad de infundir fuerza de batalla en proyectiles de perno. A pesar de eso, sólo se necesitaban tres meses de entrenamiento para un ballestero en lugar de los dos años que requeriría un arquero de arco largo debido a la facilidad de apuntar y la precisión. La ballesta compacta que inventaron los dos grandes maestros ya había superado a los arcos largos en ciertos aspectos. Construida en acero y madera, podía dispararse en un ángulo bajo y recargarse era fácil y rápido mediante el uso de un mecanismo de palanca. La palanca a la derecha la ballesta sólo tenía que tirarse para tensar el arco y hacer espacio para cargar la flecha antes de poder disparar el siguiente tiro. Aunque no podía compararse con la capacidad de disparo rápido de los arcos largos, era mucho mejor en comparación con las ballestas tradicionales. La mayor mejora de estas nuevas ballestas fue su alcance de tiro de 70 a 80 metros. Uno el gran maestro Sid prometió que si un arquero y un ballestero se disparaban entre sí desde esa distancia, el arquero perdería. Esto se debe a que un arquero tenía que calcular el disparo, mientras que el ballestero armado con una ballesta compacta puede apuntar con la mira para disparar a su objetivo. Aparte de eso, aunque las ballestas compactas no pueden disparar a 300 metros de distancia como lo hacen los arcos largos, el gran maestro Sid logró incluir un modo de disparo a larga distancia en su diseño. Grabado en la ballesta había un diagrama de escala que podía usarse para orientar el arma en un ángulo que le permitiera disparar el proyectil en un arco parabólico, lo que permitía que el proyectil aterrizara a una distancia de hasta 150 metros, lo que era ideal para una descarga de fuego para eliminar algunos números enemigos. Los pernos de ballesta compactos también fueron fabricados especialmente con capacidades de perforación de blindaje, con el cuerpo del proyectil medio hueco y tres pequeñas aletas de metal unidas a su parte posterior. Las aletas que se rompían después de un disparo también eran la razón por la que los pernos no podían reutilizarse. Lorist pensó en Yuri, quien estaba completamente enamorado de la nueva arma y dijo, mi lord, si puede armar a la legión Jaegar con estas ballestas compactas, le prometo que podrán rivalizar con las legiones de caballería de la casa Fisablen en tres meses. Tal vez, fue esa declaración la que convenció por completo a Lorist de tomar esa decisión a pesar del ferviente desacuerdo que enfrentó por parte de Charade y los demás. En retrospectiva, Lorist se arrepintió un poco de su decisión, ya que las objeciones de Charade tenían bastante mérito. Entonces, solicitó a los grandes maestros que modificaran el prototipo de las ballestas compactas para que el costo de fabricación fuera inferior a 20 Fordes de oro, y que las flechas se cambiaran para que costaran un Forde de oro por cada 100 de ellas. Aunque dijeron que era posible hacerlo, tomaría al menos dos años. Dado que Lorist necesitaba que los Jaegars montados adquirieran la mayor capacidad de combate posible lo antes posible, además de lo sólida que era la situación financiera de la casa, ordenó 50.000 ballestas compactas, incluidas algunas adicionales en caso de que fuera necesario reemplazar alguna que estuviera defectuosa, para gran enojo de Charade. Howard ya había instalado la tienda de campaña de Lorist y también algunas sábanas sencillas. Lorist se acercó a su cama y vio a Howard preparándole té. Howard, ¿crees que el pedido de 50.000 ballestas compactas fue un poco exagerado? Sorprendido y en silencio por un buen momento, Howard dijo. Mi Lord, no me corresponde comentar sobre eso. No te preocupes, simplemente di lo que piensas. Como persona ajena al asunto, tu perspectiva podría aportar una perspectiva muy necesaria. Bueno, ¿cómo lo digo? Mi Lord, creo que está un poco impaciente. Me he dado cuenta de que parece estar un poco apresurado estos días cuando se trata de armar a los Hygars montados. También está considerando a la casa Fisablen como si ya fueran nuestros enemigos. Siento que eso es un poco contradictorio, dijo Howard después de pensarlo bien. ¿Contradictorio? ¿Por qué sientes eso? Preguntó Loris mientras se incorporaba. Howard frunció el ceño y explicó. Mi Lord, si realmente cree que la casa Fisablen será nuestro enemigo, debería de tener el acuerdo de equipo militar que tiene con ellos de inmediato. Sus preparativos sólo estarán completos el año siguiente cuando concluya nuestro acuerdo comercial, por lo que el duque Fisablen definitivamente no nos declarará la guerra antes de que eso suceda. Hasta ahora, sólo se ha cumplido un tercio del trato. Si realmente cree que el duque Fisablen se convertirá en nuestro enemigo, debería haber detenido el trato con ellos. Esa es una forma mucho más efectiva que armar a los Hygars montados. Además, puedo entender por qué Kning Charade y los supervisores Spiel y Camorra se oponen tan fuertemente a esto. Realmente no nos falta tiempo en este momento, por lo que no hay necesidad de hacer un pedido tan grande tan pronto. Además, la ballesta compacta no es tan perfecta como parece pensar que es. Su cuerda de alambre y sus placas de metal especialmente hechas deben cambiarse con frecuencia. Eso no sólo aumenta el costo, sino que también aumenta la dificultad de uso. Los grandes maestros Sid y Fellin también mencionaron que las pruebas para esta nueva ballesta compacta aún no han terminado por completo. Todavía hay mucho que aprender y mejorar. Cuando hiciste el pedido de 50.000 para que se produjeran, ambos palidecieron de repente. Sospecho que todavía no hay forma de que puedan comenzar la producción en masa. Siento que probablemente no se atrevieron a plantear ninguna objeción cuando dijiste que querías mejorar las capacidades de ataque a distancia de nuestras tropas sin importar el precio. Además, el perno especial que necesitarán las ballestas parece requerir aletas de cola hechas a mano. Los 100 pernos que trajeron a la presentación fueron completamente hechos a mano. Piense en cuánto tiempo llevaría hacer 20 pernos para cada una de las 50.000 ballestas compactas. No creo que sea algo que se pueda terminar en un año. El caballero Charade tiene mucho sentido cuando menciona los arcos de montar y las ballestas normales que se pueden usar para armar a los haegars montados. La nueva armadura que recibirán ya los coloca un nivel por encima de las tropas normales en términos de defensa de todos modos, por lo que incluso si están usando armas similares a las del enemigo, seguirán teniendo una gran ventaja sobre ellos. No hay necesidad de usar un arma tan cara como las ballestas compactas. Si lo haces, tu legión debería llamarse legión de la moneda de oro en lugar de legión Jaegar. Lorist se rió de buena gana y dijo, tienes razón, me apresuré demasiado en este asunto. Consígueme un papel en blanco. Escribiré a Charade y ordenaré que se cancele la producción de las ballestas compactas, así como una disculpa para él y los otros dos supervisores. Es mi incompetencia la que les causó a todos tantos problemas. El gran maestro Sid y el gran maestro Fellin también recibirán mil fordes de oro cada uno como recompensa por inventar la ballesta compacta. Al mismo tiempo, se les anima a mejorar el diseño de la ballesta compacta con el objetivo de producirla en masa en el futuro. También escribiré una carta a Hosky y Yuri para contarles el motivo por el cual la casa no podrá proporcionarles ballestas compactas y expresarles mis esperanzas de que entrenen a sus tropas para que se pongan en forma lo antes posible. Sí, mi Lord. Lo prepararé inmediatamente, dijo Howard. Como era solo un campamento temporal, no había mesas, por lo que Lorist tuvo que usar una silla de montar para escribir sus dos cartas. Howard, estás madurando muy rápido. Creo que podrás ascender al rango plata en dos años, después de lo cual puedo reclutarte en el ejército para que ganes experiencia. ¿Quieres ser comandante de brigada? Preguntó Lorist mientras escribía. No. El hermano Reidy dijo que puedo entrenar en la técnica de refinación de ki del océano Dan cuando alcance el rango plata. Oh, ¿quieres aprender eso también? Así es, maestro. Yo también soy tu discípulo y naturalmente querré aprender tu antigua técnica de entrenamiento de monje de combate oriental usando energía interna. El hermano Reidy dijo que está increíblemente feliz de haber elegido el camino de cultivar la energía interna que le permitió derrotar a esos caballeros y espadachines de rango dorado con facilidad en el torneo de caballería, dijo Howard con envidia. Muy bien. Ya que te gusta tanto, te enseñaré la técnica de los monjes combatientes del este. Después de decidir dejar que Charade se encargara del asunto de las ballestas compactas, Lorist se echó una pequeña siesta después de entregarle las cartas a un guardia para que las entregara. Cuando Howard lo despertó para su comida, las estrellas ya habían llenado los cielos. El sonido de un carruaje que se acercaba se podía escuchar a lo lejos. Después de un rato, se pudo escuchar la queja enojada del conde Ken Mice. ¿Por qué diablos viajaste tan rápido? Tuve que perseguirte durante tres horas enteras, ya sabes. El camino estaba tan lleno de baches que mi trasero está entumecido. Es tu culpa por viajar en carruaje. El camino desde aquí hasta el río Metropoulos es angosto y no es apto para el uso de carruajes. Pensé que podría continuar otras dos horas, pero tuve que acampar antes para esperarte, respondió Lorist con la queja. El conde Ken Mice se sentó junto a Lorist y comenzó a beber la cerveza de la copa de Lorista a grandes tragos antes de pedirle a Howard que le trajera una ración de carne de cabra ahumada. Está bien, mañana también viajaré a caballo. ¿Quién diría que no hay un camino para carruajes por aquí? Si lo supiera, no tendría que sufrir en el carruaje. Por otra parte, esta cerveza sabe bastante bien. Siempre es mejor tomar cerveza después de un largo viaje. ¿Podrán las fuerzas de tu casa llegar a la orilla del río hoy? Preguntó Lorist. No te preocupes, ellos se fueron 10 días antes que nosotros. Creo que llegarán a tiempo aunque tengan que arrastrarse para llegar. Nosotros solo tardamos 3 días en viajar por el camino pequeño, así que si no llegan por la carretera principal en 10 días, tendré que castigarlos por ello. Mi casa no quiere que nuestro ejército sea un grupo de matones inútiles después de todo, dijo el conde Ken Mice con confianza. Es cierto. Este es el momento de que tu ejército y el de Enard brillen. Estoy seguro de que el grito combinado de 100.000 tropas hará que los soldados de Madras en el lado opuesto de la orilla sientan la presión del conflicto entrante y los hará movilizar al resto de sus fuerzas para reforzar la orilla. Todo lo que tienes que hacer es ser lo más dominante posible. Asegúrate de no atacarlos descuidadamente para evitar sacrificios innecesarios. Todo lo que necesitamos es la brigada Thunderbolt de Ovidis para hacer los pedazos, advirtió Lorist. No hay problema. Por ahora solo los vamos a poner como cebo. El plan es entrar en batalla durante la primavera del año que viene después de todo, dijo el conde mientras asentía. Lo viste en audionovelas héroe. Capítulo 333 Llegada de la Segunda Alteza. A ambos lados de la orilla del curso inferior del río Metropoulos, se podían ver campamentos muy juntos. Tiendas rectangulares estaban apiñadas a lo largo de las orillas del río, trayendo consigo la profecía de la guerra. En el momento en que el lado de las tierras del norte terminara sus preparativos, la guerra estallaría. Pero por como se veían las defensas del lado del ducado de Madras, las fuerzas de las tierras del norte no parecían capaces de salir adelante. Incluso si tiñeran todo el río de rojo, parecía una hazaña imposible para las fuerzas de las tierras del norte romper las defensas en el lado opuesto de la orilla. El día 32 del décimo mes era un día nublado con fuertes vientos y lloviznas ligeras. Lorist miró a caballo hacia la orilla opuesta con un telescopio antes de volverse hacia el barón Shazin en Ardi preguntarle. ¿Está todo listo? Por supuesto. Ya están preparadas todas las balsas y los tablones para los puentes flotantes. Esta parte del río se extiende unos 300 metros hacia el otro lado y está repleta de barricadas, fosos y muros cortos como obstáculos. A 100 metros de la orilla se encuentran las torres de defensa. Las torres tienen una estructura octogonal y cuentan con cinco pisos, lo que las eleva a unos 15 metros de altura. En cada uno de los tres pisos superiores hay dos balistas. Los barcos pesqueros que envié fueron derribados antes de cruzar la mitad del río en ese entonces, dijo Enard mientras apretaba los dientes con rabia. Ahora puedes dar órdenes para que se construya el puente. Pronto podrás vengarte de los que están al otro lado, dijo Lorist con una sonrisa. Enard hizo un gesto con la mano hacia abajo, lo que provocó que algunos guardias que estaban detrás de él hicieran sonar sus cuernos. El fuerte sonido de los cuernos resonó en ambos lados del río mientras grupos de soldados se dirigían a la orilla del río junto con carruajes llenos de materiales. Para entonces, un grupo de herreros y soldados ya habían comenzado a colocar las balsas con las tablas de madera. Lorist volvió a utilizar su telescopio para observar la orilla opuesta y vio que los soldados del ducado de madras, ataviados con una variedad de armaduras de cuero y metal, se dirigían en tropel a sus puestos de batalla. Todos sabían que la batalla había comenzado. Cada balsa tenía una tabla de madera adicional encima y un soldado la empujaba lentamente con un remo. Más de cien balsas se alineaban una al lado de la otra junto a la orilla mientras los herreros aseguraban las tablas de un dedo de grosor con grandes cadenas. Cuando llegó el mediodía, se había construido por completo una rampa para embarcaciones de unos 300 metros de longitud. Lorist dijo con cierta frustración. Enard, deberías haber construido la rampa para botes con anticipación. Eso nos habría ahorrado bastante tiempo. Enard se rió y dijo. Mi intención era engañar a esos idiotas del otro lado de la orilla, esperando intencionadamente hasta ahora para construir la rampa para botes. Lo que, mira. Pensaron que nos acercaríamos transportando a nuestros soldados en balsas al otro lado antes de realizar nuestra carga. No sólo eso, esos tipos del otro lado estaban ocupados construyendo barricadas para resistir nuestra carga mientras esperábamos. ¿Ves todas esas barricadas que están arrojando al río por allí? Prácticamente les he hecho trabajar duro por nada en absoluto. No pensaron que nos acercaríamos lentamente usando nuestra rampa para botes. Lo que definitivamente no verán venir es nuestro bombardeo con catapulta que precederá al atraque de los soldados en el otro lado para que sus fortificaciones defensivas se derrumben de antemano. Después de la hora del almuerzo, la gigantesca rampa para embarcaciones ya se encontraba a 40 metros de la orilla. En ese momento, los obreros estaban ocupados trabajando en un puente flotante que se conectaría con la rampa para embarcaciones. A medida que el puente se hiciera más largo, la rampa para embarcaciones se iría adentrando más en el río. Creo que sólo tenemos que avanzar otros 30 metros antes de empezar a mover las catapultas hacia la rampa, dijo Enard mientras miraba el puente flotante. Loris dijo. Ten cuidado con las flechas de fuego que vienen del otro lado. Como esa rampa está hecha de madera y está interconectada, sólo hace falta que se enciendan un par de fuegos para que se reduzca a cenizas. Enard dijo. No te preocupes. Ya he hecho algunas estimaciones. Estaremos aproximadamente a 320 metros de las torres de defensa cuando el puente flotante crezca a otros 30 metros de largo. Dado que sus balistas sólo pueden disparar hasta 300 metros, estamos un poco más allá de su alcance de tiro. No sólo eso, las catapultas pueden disparar aproximadamente a 350 a 400 metros de distancia, por lo que podemos pulverizarlas sin preocuparnos de que sus ataques nos alcancen. No sólo eso, haré que los soldados salpiquen un poco de agua del río sobre la superficie de la rampa como medida de precaución. No hay forma de que se incendie tan fácilmente. El conde Ken Mice parecía bastante aburrido mientras bostezaba y decía. ¿Cuánto tiempo queda hasta que empecemos a lanzar nuestras rocas? Enard pensó un momento antes de responder. Creo que todavía faltan una o dos horas. Está bien, dijo Ken Mice con despreocupación. Entonces iré a tomar otras y está dentro de mi tienda. Asegúrate de llamarme cuando comience la acción. Bebí un poco más de lo que debía por la tarde, así que todavía me siento un poco mareado. Después de otras dos horas, la rampa para botes finalmente estuvo en posición. Los obreros ya no trabajaron en la construcción del puente flotante y aprovecharon la oportunidad para descansar después de una larga jornada de trabajo. Por otro lado, Ovidis ordenó a las tropas de la brigada Thunderbolt que retiraran los caballos que tiraban de las catapultas y los cargaran cuidadosamente en la rampa para botes en dos filas ordenadas. Después de asegurar las catapultas en la rampa, los soldados comenzaron a mover proyectiles de roca de varios tamaños para el escuadrón de soldados en la rampa. Después de una hora de duro trabajo, los preparativos finalmente estuvieron listos. El conde Ken Mice llegó por su propia cuenta sin necesidad de que nadie lo llamara. El trabajo de preparación es demasiado complicado. Ha pasado casi un día desde que comenzamos, dijo Ken Mice. No os preocupéis, dijo Enard. Podemos seguir luchando durante la noche. Oscurezca o no, serán derrotados de todos modos. Dad la señal al caballero Ovidis para que empiece. Después de oír la señal de la bocina, Ovidis ordenó rápidamente a las 500 catapultas que se encontraban en la rampa que comenzaran a disparar. Rocas y cantos rodados llovieron por todo el lado opuesto de la orilla, haciendo que una torre de defensa tras otra se derrumbara en escombros de humo. Cuando se dispararon tres descargas de rocas, no quedó en pie ni una sola torre de defensa, con los gritos de numerosos soldados del otro lado gritando desesperados después del bautismo de roca. Lo que quedó de ellos retrocedió hacia atrás lo más rápido que pudo en un intento de escapar del destino de los que estaban en las torres de defensa. Inicialmente, después de que se dispararan las dos primeras descargas de rocas, las tropas en las torres de defensa que aún permanecían en pie comenzaron a disparar en dirección al río. La mitad de los proyectiles que lanzaron parecían estar incendiados también. Sin embargo, todos esos proyectiles aterrizaron directamente en el río decenas de metros antes de llegar a la rampa del barco. En la docena de minutos que siguieron a eso, a excepción de más de diez operadores de balistas que no estaban dispuestos a aceptar los resultados de su represalia y querían intentarlo de nuevo, el resto de los soldados en las torres de defensa sólo pudieron observar cómo la siguiente descarga de rocas se estrellaba contra las estructuras dentro de las cuales se encontraban. Tras cada descarga de fuego de catapulta, se fue abriendo un gran espacio vacío en la orilla del ducado. Ninguna fortificación defensiva logró resistir el ataque de las rocas que caían. En el momento en que Ovidis ordenó derribar las torres defensivas restantes, todos los soldados que se encontraban dentro de las torres ya habían abandonado sus puestos y habían huido para salvar la vida. Ahora que las torres de defensa ya no eran una amenaza, los obreros reanudaron la construcción del puente flotante para empujar la rampa más adelante y conectarla con el otro lado de la orilla. Ovidis, por su parte, comenzó a disparar jarras llenas de combustible hacia las filas de barricadas al costado del río. No pasó mucho tiempo antes de que pudieran verse algunas cenizas. La ligera brisa cerca del río sólo sirvió para ayudar a que el fuego se extendiera al bosque cercano. De pie junto a un montículo cerca del río, Loris miró el humo hirviente y las tierras en llamas mientras suspiraba y decía, el juego está decidido. Podremos llegar a tierra mañana. Sin embargo, todavía tenemos que estar en guardia durante la noche. Es difícil saber si los desesperados soldados del ducado de Madras lanzarán un ataque sorpresa contra nosotros. Enard se rió y dijo, no te preocupes, ya me he preparado para esto hace mucho tiempo. Te garantizo que no pasará nada malo. A pesar de las preocupaciones de Loris, las fuerzas del ducado de Madras no eran tan resistentes como él pensaba. Cuando la rampa del barco se acercó al otro lado, los herreros comenzaron a construir un puente flotante más simple para que las catapultas se trasladaran a tierra, mientras que un regimiento de tropas se adelantó a la orilla para montar guardia. Al mismo tiempo, un regimiento de tropas estaba en la orilla opuesta, alrededor de 10.000 soldados del ducado de Madras aparecieron y se acercaron cautelosamente con la intención de perseguir a su enemigo de regreso al río. Sin embargo, el enemigo se desmoronó instantáneamente después de que Ovidis ordenara que se lanzara otra andanada de ataques. No pasó mucho tiempo hasta que todos ellos estuvieron fuera de la vista. Lo que, con un arma tan asombrosa como las catapultas, ¿por qué no arrasamos con todo el ducado de Madras? No hay necesidad de esperar a la primavera del año que viene para la batalla decisiva, sugirió Enard con seguridad. Loris sacudió la cabeza y dijo, Sigamos con nuestro plan. Enard, lo que quiero no es sólo el territorio del ducado de Madras. Su población y recursos también son muy importantes para nosotros. Si llevamos nuestro ataque a través del ducado, el duque de Madras definitivamente reunirá a todos los ciudadanos para luchar con nosotros. Incluso si salimos victoriosos, nos quedaremos con una cáscara de lo que solía ser el ducado. No sólo tendríamos que gastar dinero y recursos para reconstruir el área, también seremos odiados por los ciudadanos supervivientes del ducado. Si queremos que el ducado sea nuestro dominio, tendremos que minimizar los daños que sufran los plebeyos. Con lo que queremos lidiar es con los nobles del ducado. Sigamos nuestro plan original de establecer una línea de defensa cerca de la costa. Dejaremos que los nobles del ducado de Madras tomen la ofensiva y les permitiremos que prueben de lo que son capaces nuestras fuerzas. Después de eso, iniciaremos negociaciones con el duque de Madras y le exigiremos que garantice nuestro paso por este lado del río con fines comerciales. De esta manera podemos engañarlo sobre nuestras intenciones, y esa es también la razón por la que hice que viniera el conde Kenmaiz. Enard dijo decepcionado. Lo sé, voy a asegurar el banco aquí mientras Kenmaiz hace las negociaciones. Pero realmente quiero ir a por todas con ellos. ¿Olvidaste al segundo príncipe? En aquel entonces, él dirigió a su ejército de 50.000 contra el ducado de Madras y aún así perdió en la batalla de Cobo. Si bien es definitivamente posible que aniquilemos al ducado por la fuerza con las fuerzas combinadas de nuestras cuatro casas, también sufriríamos enormes pérdidas en el proceso y ganaríamos la enemistad de las naciones vecinas. Debemos asegurarnos de tener la menor cantidad de bajas posible para lograr nuestro objetivo. Esto también es lo mismo para el ducado de Madras. No solo podríamos conservar nuestra fuerza después de lograr nuestro objetivo, sino que nos quedaría suficiente vitalidad para evitar y disuadir cualquier ataque de otros enemigos cercanos. ¿Lo entiendes ahora? Advirtió Lorist. Enard asintió un poco a regañadientes. Enard, actualmente tienes una impresión errónea. ¿Crees que ahora que nuestro bando tiene catapultas, lo hemos ganado todo? En realidad, las catapultas no son tan asombrosas como te las imaginas. Yo ya tengo más de 10 métodos para neutralizar la amenaza de las catapultas. Por ejemplo, las tropas de caballería ligera son uno de ellos. Las catapultas solo sirven para atacar objetivos estacionarios como ciudadelas o fortificaciones defensivas y no son de mucha utilidad en una batalla a campo abierto. No solo la cadencia de disparo es realmente baja, sino que el tiempo que los proyectiles de roca viajan por el aire tampoco es corto. Cualquier unidad con suficiente movilidad podrá evadir el área en la que caerán las rocas. Esa es la razón por la que creo que la caballería es una medida eficaz para utilizar contra las catapultas. Si uno estuviera dispuesto a sacrificar parte de la fuerza de combate de la unidad de caballería y hacer que lanzaran jarras de combustible de manera suicida contra las catapultas, uno podría quemarlas. Las catapultas también pueden ser destruidas por ataques sorpresa cuando uno monta un campamento para pasar la noche. Los soldados del Ducado de Madras solo parecen tan aterrorizados porque esta es la primera vez que se enfrentan a las catapultas. Pero si la guerra se prolonga, sin duda ganarán más experiencia con cada encuentro posterior y se les ocurrirán medidas efectivas para contrarrestar nuestra estrategia. Pensando que lo que dijo Loris tenía sentido, Ennard se rió y dijo. Ah, es mi culpa por pasarlo por alto. Seguiré tus instrucciones, así que no te preocupes, lo que. No actuaré por mi cuenta. Cuando Loris le dio unas palmaditas al soldado de Ennard y estaba a punto de decir algo más, se oyó un ruido entrecortado y urgente de caballos que se acercaban. Los caballos parecían completamente agotados cuando llegaron al pie del montículo. Tres mensajeros que llevaban la armadura de la casa Norton desmontaron y corrieron hacia Loris. Cuando estaban a diez pasos de distancia, los mensajeros se detuvieron. Él se adelantó para comprobar cómo estaban antes de regresar y dijo. Mi Lord, son de la brigada de guardia. Han venido corriendo desde el dominio con una carta urgente de Silowas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Después de que Loris abrió la carta y la miró, se quedó sin aliento por la sorpresa. La carta fue escrita conjuntamente por el supervisor Anski y el caballero Freyjar. Uno era un funcionario administrativo y el otro un oficial militar. Algo debió haber ocurrido para que los dos firmaran la misma carta. Cuando leyó el contenido, Loris quedó completamente estupefacto. El conde Ken Mice preguntó con curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo? ¿Estaría bien que me enterara? Loris le entregó la carta y dijo. Solo mira. Ken Mice comenzó a recitar la carta. A las siete de la tarde del día 24 del décimo mes, la Segunda Alteza y algunos otros se colaron en Silowas a bordo de un viejo barco pesquero disfrazados de pescadores. Entre su corte estaban Norton Glacia y otros cuatro guardias, con un rango de oro y tres rangos de plata. El supervisor Anski los recibió y el caballero Freyjar esperaba que pudieran descansar un tiempo en Silowas mientras esperaban noticias del dominio principal. Sin embargo, la Segunda Alteza y Glacia insistieron en ser transportados a las tierras del norte de inmediato para reunirse con Milord Loris. Incapaces de retenerlos por más tiempo, fueron transportados a las tierras del norte el día 25 del décimo mes, el mismo día en que esta carta fue escrita y enviada a Milord a través del pez volador del amanecer. La Segunda Alteza aún está viva y viene a las tierras del norte, dijo Ken Mice después de terminar de recitar la carta y mirar a Loris. Esa fue una noticia realmente impactante. Pero tú ya no eres un noble del reino de Andinac. ¿Por qué viene a las tierras del norte? Preguntó Enard con curiosidad. Idiota. Aunque ya no es un noble del reino de Andinac según las tradiciones de la nobleza, el Segundo Alteza sigue siendo el noble de mayor rango de la Casa Norton. Debe haber venido aquí para pedirte que le prestes tropas para restaurar su posición de poder en el reino, dijo Ken Mice con seguridad. La fecha actual era el día 33 del décimo mes, por lo que la Segunda Alteza ya debía haber llegado a las tierras del norte, dado que sólo tomó siete días viajar desde Silovas hasta allí. A pesar de que Freyjar había enviado al pez volador del amanecer para entregar la carta a las tierras del norte dos días antes de la llegada de la Segunda Alteza, los mensajeros tardaron tres días en entregársela a Loris en el río Metropoulos. Incluso si Loris se apresuraba a regresar, ya sería demasiado tarde. Todavía tengo que volver allí, así que tendré que contar con ustedes dos aquí. Simplemente procedan como lo planeado. Definitivamente les notificaré si hay algún cambio que hacer, decidió Loris, else, haz que el resto haga a los preparativos para partir en 30 minutos de inmediato. Regresaremos al dominio. Sí, mi lord. Capítulo 334 Rechazo. Bienvenido al dominio de la Casa Norton, su Alteza, saludó Loris a la manera de los nobles. Como había predicho el conde Kenmaís, Loris se encontraba atrapado en una situación muy incómoda. Aunque el reino de Andinag ya no consideraba a Loris uno de sus nobles, la decisión se tomó a discreción exclusiva de la reina Carey y no tuvo nada que ver con su Segunda Alteza Augusto. Loris sólo podía ser considerado un noble rebelde si su Segunda Alteza lo exiliaba personalmente, o si de hecho había muerto y la reina había heredado legítimamente el trono. El emperador fundador del Imperio Crisen también había sido exiliado por su noble superior, y eso también se produjo a costa de su título nobiliario. El conde Crisen, como se le conocía en ese momento, había gastado todos los recursos que tenía y había reunido todas sus fuerzas para declarar la guerra contra su antiguo noble superior. Su campaña comenzó en las tierras del norte y alcanzó su punto álgido en Winston. Lo que siguió fue una guerra tranquila que terminó con la fundación del Imperio Crisen. Loris estaba preocupado porque sabía perfectamente para qué había venido la Segunda Alteza. Sin embargo, no podía rechazarlo de plano. Como noble de mayor rango de la casa, que había sido expulsado de su legítimo puesto de poder, Loris estaba obligado a cumplir con sus responsabilidades como vasallo y estar al lado de la Segunda Alteza. En otras palabras, por más impotente que fuera ahora la Segunda Alteza, Loris no podía simplemente ignorarlo según las costumbres nobles. Como mínimo, tenía que brindarle toda la ayuda que pudiera. Esto va a ser el infierno. Loris se reunió con la Segunda Alteza en Maplewoods gracias a su prima hermana Glacia. Cuando Charade recibió la noticia de que la corte de la Segunda Alteza había llegado a las tierras del norte, quiso restringirlos a Northsea, pero Glacia almó un escándalo al respecto. Como ella también era miembro de la casa, Charade no pudo detenerla exactamente. Entonces, partieron de Northsea y pasaron por Poplar Town antes de llegar finalmente a Marplewoods. Durante los cinco días que Loris no estuvo allí, la Segunda Alteza y el resto visitaron las siete ciudades de Felicitas, la Academia Nico y habrían visitado las refinerías secretas y los terrenos de producción en las montañas Vladege si no hubiera sido por la interferencia del Supervisor Camorra. La prosperidad del dominio sorprendió mucho a la Segunda Alteza. A dondequiera que miraba parecía brillar y Glacia no dejaba de aprovechar la oportunidad para alardear del poder de su casa. La situación se vio agravada aún más por Irina, que tenía poca experiencia en el manejo de estos asuntos. Cuando recibió a la Segunda Alteza en Maplewoods, actuó con todo el respeto y obediencia que pudo y respondió a todas sus preguntas, filtrando todo lo que sabía o había oído sobre el dominio. Incluso envió a alguien como guía para los viajes de la Segunda Alteza y le permitió comprender mejor de qué era capaz la Casa Norton. Realmente no pensé que las desoladas tierras del norte prosperarían bajo el gobierno de la Casa Norton. Esto es verdaderamente revelador. Me negué a creer lo que veía cuando viajé por allí los últimos días. Las siete ciudades de Felicitas se veían tan alegres y pobladas, muy parecidas a como solían ser las ciudades alrededor de la capital imperial. Señor Conde, usted realmente es un genio por ser capaz de administrar su dominio tan bien, tal vez incluso mejor que en los mejores días del imperio. Mientras el Segundo Alteza expresaba sus pensamientos sobre el dominio de Norton, se acercó a Lorist y le dio una palmadita en el brazo como lo haría un buen amigo para recalcar la relación amistosa que pretendía tener con Lorist. No se veía ni un rastro de enemistades de la última vez que se vieron en la capital imperial. Gracias por sus amables elogios, su Alteza. La Casa Norton sólo está cumpliendo con nuestros deberes según nuestro juramento de proteger las fronteras del imperio. No tenemos ninguna intención de entrometernos en los asuntos internos del imperio, y es por eso que nuestro dominio pudo prosperar en paz incluso en estos tiempos caóticos. Después de acoger a muchos refugiados que perdieron sus hogares en la guerra, pudimos mejorar un poco el dominio, dijo Lorist con desdén. Me equivoqué. Debería haber escuchado tu consejo, dijo la Segunda Alteza con una risa amarga. Soltó el brazo de Lorist y se inclinó ante él, para gran sorpresa de Lorist. Lorist fue apresuradamente a detener a la Segunda Alteza. Su Alteza, ¿qué está haciendo? Esto no es algo que pueda soportar. La Segunda Alteza agarró la mano de Lorist. Lo que, te pido disculpas con todas mis fuerzas. Fue mi culpa. Desde que perdí a Frederica, me he sentido arrepentido. Si hubiera seguido tu consejo y no me hubiera apresurado a reunificar el imperio y, en cambio, hubiera prestado atención al bienestar de mis súbditos, no habría terminado así. Ahora ni siquiera puedo regresar a casa para servir al reino. Sí, definitivamente te lo merecías, comentó Lorist en secreto. Sin embargo, era cierto que la Segunda Alteza ya no podía regresar al reino con facilidad. Sin duda, sería llevado ante la Reina Carey a menos que permaneciera dentro del dominio de Norton. Dado que la Primera Alteza, el padre de la Reina Carey, había fallecido misteriosamente mientras dormía, era lógico que ella también pudiera actuar en contra de la Segunda Alteza en secreto. Aunque también era perfectamente posible que lo hiciera por el solo bien de su trono. Cuando me enteré de tu pérdida y desaparición en Frederica, me sentí realmente frenético y preocupado. En ese momento, quise enviar mis tropas a Frederica de inmediato para buscarte, su Alteza, y me aseguré de pedir permiso a los de la Capital Imperial para movilizar mis tropas. Pero me lo negaron y me advirtieron que no me entrometiera en este asunto. Incluso llamaron a la Tercera Legión de Defensa Local de las Fronteras del Ducado de Madras para vigilarnos. Al final, no tuve más remedio que llamar a mis tropas. Lorist recibió el aviso oficial de Howard y se lo entregó a su Segunda Alteza mientras hablaba. Su Alteza, mire esto. Son las dos notificaciones de rechazo que la Capital envió en respuesta a mi solicitud. No me permitieron tomar ninguna medida para buscarlo, pero gracias a la protección del dios de la guerra Singwa, su Alteza logró aparecer sano y salvo ante mí. Realmente me alegra que no haya sufrido ningún daño. Lorist no tenía otra opción que desempeñar el papel de un subordinado leal, pero lo que realmente esperaba no podía estar más lejos de lo que decía. No podía esperar a que la Segunda Alteza desapareciera del reino de los hombres. Pero ahora que había logrado sobrevivir y presentarse ante él, Lorist tenía que al menos actuar como tal frente a los demás. La expresión de la Segunda Alteza cambió cuando soltó la mano de Lorist y cerró los puños. Traidores, de hecho, cedieron el territorio del reino a esos malditos comerciantes para su propio beneficio, definitivamente no los perdonaré. Hermano Loque, para ser honesto, he venido aquí para buscar su ayuda. Espero que la Casa Norton pueda exterminar a los traidores y restaurar el orden en el reino. Lorist suspiró cuando su Segunda Alteza finalmente hizo su pedido. Como líder de la Casa Norton, tenía que dar una respuesta formal. Su Alteza, permítame preguntarle esto primero. ¿Qué ganará la Casa Norton si desplegamos nuestras tropas para ayudarlo? Si bien era tradición que los vasallos sirvieran a los nobles de mayor rango en Grindia, éstos debían ofrecer una compensación proporcional a la ayuda que recibían. De lo contrario, ningún vasallo ayudaría voluntariamente a su noble de mayor rango de forma gratuita. Dada la forma en que resultaron las cosas, Lorist sólo podía ver que sería recompensado rápidamente por sus esfuerzos. De lo contrario, podría cumplir con sus responsabilidades como vasallo simplemente proporcionando unos cientos de conjuntos de armaduras y equipo a la Segunda Alteza y nadie lo criticaría por ello. Loque, su Alteza ha acordado que si nuestra casa interviene, te convertirá en el Duque de las Tierras del Norte. Todo el territorio que conquistes aquí pertenecerá a la Casa, dijo Glacia felizmente, como si a la Casa Norton le hubieran ofrecido un favor celestial que no podía rechazar. Lorist la miró fijamente. Glacia, ¿entiendes la situación de las Tierras del Norte en este momento? Ella negó con la cabeza como se esperaba. Si ese es el caso, me niego a movilizar ninguna de mis fuerzas. El título de Duque de las Tierras del Norte no le sirve de nada a la Casa Norton. Su Alteza, sólo hay cuatro casas nobles en las Tierras del Norte. Aparte de nosotros, los Norton, el conde Kenmaiz ocupa la parte oriental de las Tierras del Norte, y la parte sur está gobernada conjuntamente por el varón Shazín y el varón Felín. Los tres son nuestros aliados, por lo que definitivamente no romperemos nuestra alianza con ellos sin una buena razón. El título de Duque de las Tierras del Norte no le sirve de nada a la Casa, proclamó Lorist. La Segunda Alteza y Glacia quedaron atónitas ante la revelación. No sabían que sólo quedaban cuatro casas en las Tierras del Norte que habían formado una alianza. El título no sólo no significaría nada para la Casa Norton, sino que también provocaría fracturas en la alianza de las cuatro casas. No es de extrañar que Lorist rechazara la solicitud de la Segunda Alteza sin debatir. Lo siento, hermano Loque. No era mi intención. No pensé que sería así, se disculpó rápidamente a Guslo. No hay necesidad de preocuparse, Su Alteza. No se la puede culpar por estar desinformada, ha llegado recientemente. El banquete de bienvenida ya está preparado. Espero que disfrute de las delicias que ofrece The Northland si descanse bien. Nosotros, por otro lado, exploraremos nuestras opciones y veremos de qué manera podemos ayudarlo a recuperar su reino. Lorist estaba bastante enojado por las acciones directas pero irreflexivas de Glacia. La ignorancia de la Segunda Alteza sobre el asunto también era, sin duda, fingida. A pesar de que las tierras del norte estaban relativamente segregadas del resto del continente, la alianza de las cuatro casas se había formado años antes. Si bien la casa restringía activamente el flujo de información, las otras tres casas eran todo lo contrario, por lo que la afirmación de la Segunda Alteza de que no sabía nada sobre la situación era una mentira absoluta. HMPH, incluso después de haber perdido casi todo, sigues intentando conspirar hasta salirte con la tuya. ¿Crees que puedes salirte con la tuya pidiendo mi ayuda mientras pones en peligro mi relación con mis aliados? ¿Qué tan idiota crees que soy? Durante el banquete, August lo intentó persistentemente cambiar el tema de conversación para ayudarlo a restaurar el reino, pero Lorist se excusó de aceptar diciendo que tenía que discutir el asunto con sus caballeros. Solo después de que el atribulado monarca se ahogara en alcohol y tuviera que ser enviado de regreso a descansar, Lorist finalmente fue libre. Regresó a su residencia y se bañó con la ayuda de Irina mientras pensaba cómo debía responder a la Segunda Alteza. Justo cuando estaba a punto de llevar a Irina a la bañera para liberarla y relajarla, se escuchó un guardia abajo. ¿Quién anda ahí? Pregunto. Soy yo, Glacia. Oh, ¿qué asuntos tiene usted aquí, Milady? Quiero ver a Lorist. Le pido disculpas, Milady. No estoy segura de si mi Lord ya se ha ido a dormir. Es mejor no molestarlo a estas horas de la noche. ¿No podemos esperar hasta mañana para tratar este asunto? Quien dijo esto resultó ser Els. Largo. Soy la prima hermana mayor de Loki y estoy aquí para verlo. ¿Crees que estoy aquí para asesinarlo o algo así? ¿Asesinar? Jerge, Milady, no es que la esté menospreciando, pero incluso si hubiera diez de ustedes aquí, no podrían derrotar al señor. De cualquier manera, todavía tengo que hacer un informe primero. Si mi señor está dormido, entonces tendrá que volver mañana. De ninguna manera. Quiero ver a Loki ahora mismo. Lorist suspiró mientras salía de la bañera, se frotó rápidamente, se puso una bata de dormir y se apoyó en el alféizar de la ventana. Els, déjala entrar. Glacia subió rápidamente las escaleras y entró en la habitación. Lorist le entregó una taza de Max que había preparado Irina. Bebe un poco de cerveza y relájate. ¿Para qué me necesitas a estas horas? Glacia se sentó en una silla enojada. Tu guardia es demasiado insolente, Loki. Se atrevió a bloquearme el paso. Él solo está haciendo su trabajo, no ha hecho nada malo. No puede dejarte entrar a mi habitación solo porque eres mi primo. Después de todo, también eres un caballero de la familia real de Andinac. No eres un caballero de la casa, incluso si naciste como miembro. Glacia tenía la boca abierta, pero no le salían palabras. Lorist tenía razón. Era un protocolo común en muchas casas nobles. Glacia salió de su estado después de un buen rato. Loki, has cambiado de verdad. Ya no pareces el llorón que conocía. No tuve otra opción, pocas opciones en el asunto, se rió, si hubiera sido como antes, la casa Norton habría sido aniquilada hace mucho tiempo. Las circunstancias me obligaron a adaptarme. ¿Sabes cómo se siente ser un niño de 17 años que perdió todo contacto con su familia, un niño sin otra opción que trabajar como mercenario? Para llenar su estómago y pagar la educación, ese chico tuvo que matar bestias mágicas y arriesgar su vida. Vivió así durante 7 años completos hasta que la gente de la casa vino a buscarlo. Solo entonces se enteró de que la mayoría de sus parientes habían fallecido. Cuando regresó al dominio de su casa, lo encontró en un estado terrible. A pesar de las malas intenciones del duque de las tierras del norte y del segundo príncipe que estaba esperando para atacar en el momento oportuno, ese muchacho logró sobrevivir y derrotarlos a ambos. Después de eso, centró sus esfuerzos en el desarrollo del dominio hasta su estado próspero actual. Sin embargo, justo ahora, un grupo de personas problemáticas acaba de llegar y le pidió que enviara sus tropas para restaurar el poder de ese tipo, todo sin obtener nada a cambio. ¿Crees que esa persona estará de acuerdo? Lorist hizo hincapié en detener la conversación antes de que comenzara, lo que provocó que Iglesia se sintiera aún más perturbada. Lo que, ¿no es esta una buena oportunidad para la casa Norton? Si ayudamos a su segunda alteza a recuperar su trono, nuestro nombre quedará registrado en la historia y seremos recordados por toda la eternidad por nuestras hazañas, dijo con cuidado. Finalmente. Primo, ¿te has vuelto idiota? Preguntó Lorist. ¿Por qué la casa Norton debería sacrificar nuestras tropas por las ambiciones de su alteza? Si realmente lo hacemos, las otras casas nobles nos considerarán unos completos bufones. Si su alteza no puede ofrecernos un precio digno, definitivamente no aceptaré desplegar nuestras fuerzas. Aún así, le prestaré a su alteza una suma decente de dinero y le daré algo de equipo militar para cumplir con la más pequeña obligación que tengo como vasallo. Lo que, ¿qué tipo de beneficios quieres aceptar para ayudar a su alteza a recuperar su trono? Preguntó Iglesia obstinadamente. Bueno, tendré que pensarlo detenidamente durante un tiempo. Antes de eso, ¿puedes decirme cómo lograste escapar de Frederica? En realidad, tengo mucha curiosidad por saber cómo sucedió todo. Nadie fue capaz de encontrar el más mínimo rastro de ti. Además, ¿cuántas fuerzas tiene la segunda alteza? Escuché que cuando desapareciste de Frederica, la guardia personal de cinco mil hombres de su alteza pereció. ¿Cómo evadiste los grupos de búsqueda del enemigo? La expresión de Iglesia se oscureció. Cuando conquistamos Frederica, descubrimos un camino secreto que conducía fuera de la ciudad, que podría ser el que utilizó el primer príncipe para escapar. Cuando Frederica fue rodeada, su alteza nos llevó al resto por el camino secreto. En aquel entonces, teníamos seis mil hombres, pero ahora quedan menos de dos mil, porque nos topamos con el primer príncipe, que había desaparecido hasta ahora. ¿Qué? ¿El primer príncipe? Exclamó Lorist con sorpresa. Así es. Tampoco esperábamos que eso sucediera, dijo Glacia mientras las lágrimas corrían por su rostro. Capítulo 335 Refuerzo. Está por aquí, dijo Glacia mientras señalaba el mapa del reino de Redlis que Howard había traído, este es un pequeño valle en las montañas Cloudsnap ubicado a 50 kilómetros de la montaña Great Snow. Su alteza nos hizo escalar a través de las montañas Cloudsnap para regresar al reino de Andinac para que pudiéramos reunir nuestras fuerzas y comenzar de nuevo. Los seis mil hombres que nos seguían eran nuestros más leales y de élite. Después de dejar Frederica por el camino secreto, cruzamos un pequeño arroyo para cubrir nuestras huellas. Viajamos alrededor de mediodía desde el río y giramos hacia las montañas Cloudsnap cuando estábamos a unos 50 kilómetros de Frederica. En el camino, pasamos por un bosque denso donde descansamos un poco. Sin embargo, su alteza no nos dejó descansar allí por mucho tiempo. Quería que encontráramos un lugar mejor para que pudiéramos descansar unos meses antes de intentar cruzar después del invierno. Quería que pasáramos por el pantano Cloudmist antes de que se descongelara y nos dirigiéramos al reino desde allí. Nos sorprendió descubrir, a partir de un mapa que obtuvimos en el palacio de Frederica, que el valle cerca de la montaña de las nieves era en realidad el dominio de un noble, en concreto, el del varón Crimando. Más tarde descubrimos que el varón nunca había aparecido antes en la corte real, lo que explica por qué casi nadie sabía de él. Su alteza decidió que el dominio del varón Crimando sería el mejor lugar para que descansáramos. Mientras tuviéramos a alguien que defendiera la entrada del valle y evitara que alguien entrara o saliera, nadie descubriría lo que estaba sucediendo en el interior. Nos dirigimos al valle y conquistamos el pequeño castillo cercano en un asalto nocturno. Una vez que ocupamos el castillo, su alteza ordenó a alguien que avisara al varón Crimando de que se rindiera. Bowen Ketty se ofreció como voluntario y marchó con orgullo para llevar a cabo la tarea. Nadie esperaba que su cabeza decapitada estuviera colgada sobre los muros del castillo del varón unos minutos después. Loris conocía el nombre de Bowen Ketty. Era uno de los caballeros de confianza de la segunda alteza y uno de los cinco tigres. Loris nunca pensó que lo matarían como mensajero que pedía la rendición. Casi nos volvimos locos por la ira, continuó Glacia con lágrimas en los ojos, ningún noble en su sano juicio haría algo tan atroz como asesinar a un mensajero. Su alteza nos ordenó instantáneamente que continuáramos presionando nuestro ataque y vengáramos al caballero Bowen. Después de que pasaron dos meses de sangrientas batallas, sufrimos más de 5.000 bajas. Incluso el caballero Sisrein murió en las murallas. De los 13 caballeros de rango dorado que dejaron a Frederica con su alteza, solo quedamos yo, Ripley y Dicaritoque. Uno de los dos maestros de la espada que protegían a su alteza también pereció. El otro resultó gravemente herido. Los ojos de Lorist se iluminaron. ¿Caritoque todavía está vivo? Pregunto. Caritoque era uno de los ex alumnos de la Academia Down que había viajado con Lorist a las tierras del norte. Pero a mitad de camino, la segunda alteza lo había cazado furtivamente y se había convertido en un caballero de la familia real. Era una pena que de los 26 caballeros de rango plata de la Academia Down que se unieron al estandarte de la segunda alteza, solo quedarán Caritoque y Sander. Lorist estaba más que contento de saber que su viejo amigo sobrevivió. Aunque Glacia asintió, las lágrimas seguían cayendo sin parar de sus ojos, tal vez por el horrible resultado de la batalla. Déjame adivinar, ¿el varón Crimando es el primer príncipe? ¿Ha estado escondido en el valle todo este tiempo? Preguntó Lorist. Glacia primero negó con la cabeza, pero después asintió. Cuando finalmente entramos en el castillo, nuestros cautivos nos dijeron que el varón era en realidad el hijo ilegítimo del primer príncipe. El valle era el último recurso que le quedaba al primer príncipe en caso de que alguna vez lo necesitara. En el valle había tres mil de las tropas de élite del primer príncipe. Se había estado escondiendo allí desde que escapó de Frederica y vio cómo los nobles del reino de Redlis luchaban contra nosotros, esperando la oportunidad de atacar y reconstruir su reino. Apuesto a que no pensó que tendría que usar su carta del triunfo antes de tiempo para lidiar con nosotros, que estábamos a punto de encerrarlo dentro de su pequeño dominio. Matamos y matamos. Su alteza casi se derrumbó también. Nunca soñamos con enfrentarnos de frente al primer príncipe allí y las bajas se acumularon en ambos lados. En un ataque de ira, su alteza nos ordenó matar a todos los cautivos y ciudadanos con los que nos encontráramos. Después de todo, eran las familias del enemigo. Su alteza también logró decapitar personalmente al primer príncipe y a su hijo ilegítimo antes de toser sangre y desmayarse. Los seis mil hombres eran los mejores de su alteza. Si hubiéramos podido traerlos de vuelta al reino de Andinak, habríamos podido recuperar el control fácilmente. Pero la mayoría de ellos quedaron incapacitados después de la batalla, solo alrededor de dos mil seguían con vida con diversos grados de heridas. Cuando su alteza se recuperó, recibimos la noticia de que la situación era insalvable. Si regresábamos al reino, nuestro único destino habría sido la muerte. Es por eso que no tuvimos más remedio que disfrazarnos y dirigirnos a las tierras del norte para buscar su ayuda. Esperamos que la casa Norton pueda ayudar a su alteza a restaurar su legítima posición en el trono. ¿Está finalmente muerto este primer príncipe? El que inició la guerra civil alzando la bandera de la rebelión fue el primer príncipe, y ahora, tanto él como el segundo príncipe han muerto a manos de la segunda alteza, espera, es él el verdadero personaje principal de esta historia. Loris te exhaló un largo suspiro. Glacia, has estado al lado de su alteza durante casi veinte años. ¿Te ha tratado bien ahora que has sido su amante durante todo este tiempo? La cara de Glacia se sonrojó. Esto, bueno, dijo que se casaría conmigo después de reunir el imperio. ¿Serás la emperatriz o una simple concubina? ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Estoy bien mientras esté al lado de su alteza. Glacia, eres tres años mayor que yo. Ya no eres tan joven. Si se tratara de la casa Norton del pasado, que su alteza te tomara como su concubina sería una señal de reconocimiento de todo lo que has hecho por ser su amante todos estos años. Sin embargo, dado el poder actual de la casa Norton, si su alteza hace lo mismo, sería un desaire al nombre Norton. No olvides que la sangre de los Norton fluye por tus venas. La única forma de que esto sea aceptado es si su alteza no toma a otra persona como esposa oficial y te nombra su primera concubina. No digo esto sin motivo, Glacia. ¿Has notado que su alteza es increíblemente cauteloso con el poder de nuestra casa? Ya era así cuando todavía era la segunda alteza. A pesar de eso, utilizó el convoy rumbo al norte para acabar con los nobles del reino que se negaron a acatar su voluntad. Nos obligó a pagar un precio que no habíamos estado dispuestos a pagar. Un gobernante siempre debe ser justo y equitativo. ¿Lo ha hecho la segunda alteza? Siempre nos ha estado lanzando promesas vacías, tentándonos sin nada que las respalde. Glacia, ¿la casa Norton alguna vez dañó a su alteza de alguna manera? Durante la época del convoy hacia el norte, casi nos condenó. ¿Nos arrebató a tantos caballeros y cuántos de ellos siguen vivos ahora? Y no olvidemos lo que sucedió en Cobo. Conquistamos la ciudad y le proporcionamos tanta comida para resolver la crisis de hambre de su ejército. Todo lo que queríamos a cambio era que mantuviera la ciudad el tiempo suficiente para ganar tiempo para el convoy y los refugiados. ¿Qué hizo? Glacia, ¿sabías que su alteza hizo que su ejército destruyera la muralla fuertemente fortificada antes de partir? Intentó hacer del convoy un cebo para atraer la atención de nuestros enemigos. A pesar de que lo ayudamos mucho, en su lugar nos clavó una espada en la espalda. Fue a partir de ese momento que dejé de creer en el carácter de su alteza. Y a pesar de que ya había enfeudado a Silovas en la casa, permitió que su funcionario de recaudación de impuestos, ese molesto vizconde, se descontrolara sin ningún cuidado. Incluso fingió no saber nada sobre los descendientes nobles que ocuparon por la fuerza si había un menor. ¿Crees que realmente no lo sabía? Cuando maté a ese estúpido vizconde, su hermano envió una división de soldados e intentó matarme. ¿Crees que su alteza tampoco estaba al tanto de eso? No lo creo. Está fingiendo todo el tiempo mientras busca una manera de vencernos y someternos para que hagamos lo que él quiere. Estoy harta de todo esto, Glacia. ¿Olvidaste cómo nuestras cuatro casas derrotaron al segundo príncipe juntas y formaron una alianza? Ese año te escribí una carta para contarte sobre el asunto. Tal vez lo hayas olvidado, pero ¿crees que la segunda alteza lo ha hecho? Su propuesta era convertirme en duque de las tierras del norte para que la casa Norton pueda tener el control total sobre la provincia. ¿Sabes qué pasaría si se supiera algo de esto? Está saboteando intencionalmente la relación que tenemos con nuestros aliados. Actualmente, la casa Norton es la líder de las cuatro casas de las tierras del norte. Piénsalo, si se enteran de la oferta que me hizo su alteza, ¿no pensarán que vendría por ellos a continuación? Incluso en un momento como este, cuando más necesita mi ayuda, intenta encontrar una manera de causarme problemas. Quiere vernos luchar hasta que no seamos más que un desastre antes de venir a arrasar con los beneficios. No, lo que, debes estar mal interpretando a su alteza. Glacia trató de explicar, balanceando los brazos. Hay muchas cosas que su alteza no sabe. En ese entonces, su alteza me dijo que no era que no quisiera ayudarlos en Cobo. Su alteza simplemente no tenía suficientes tropas para hacerlo. Es por eso que ordenó el desmantelamiento de los muros de defensa después de ver a su grupo salir sano y salvo. El que lo ordenó fue Bowen Ketty, la persona a cargo de la división en ese momento, y lo hizo por preocupación por la seguridad de su alteza. Terminó siendo regañado duramente cuando regresó. Estuve allí para presenciarlo. Su alteza sabía que había hecho daño accidentalmente a la casa. En cuanto al asunto de Siloas, su alteza realmente no lo sabía. Deberías saber bien que su alteza estaba ocupado reuniendo a sus tropas y preparándose para reunificar el imperio. Es natural que no se preocupe por asuntos pequeños como ese. El funcionario de impuestos, el vizconde Aslan, realmente no tuvo nada que ver con su alteza. Y su alteza no dejó de exterminar a la casa Aslan y revocar su título después de escuchar cómo el conde Aslan se dispuso con sus soldados a perseguirte. Como sea, esos asuntos ya son historia, respondió Lorist, sacudiendo la cabeza. No tiene sentido hablar de eso ahora. Entonces, Glacia, ¿estás aquí porque su alteza quería que averiguaras lo que pienso? Sí. Su alteza teme que aún tengas malentendidos con él, por eso me pidió que viniera y preguntara qué querías a cambio de tu ayuda. Mientras sea razonable, él accederá a todas tus peticiones, reconoció Glacia. Tsk tsk, mira, Glacia. Incluso en un momento desesperado como este, su alteza sigue conteniéndose. ¿No lo ves? Su alteza está siendo demasiado cauteloso con nuestra casa otra vez. Me gustaría preguntarle qué puede ofrecernos a cambio. Dile que nos ahorre las promesas vacías. Lo que, tu actitud es un poco fuera de lugar. No olvides que su alteza es tu noble de mayor rango. Un vasallo como tú debería mantenerle respeto y reverencia. Dijo Glacia enfadada. Está bien, está bien, Glacia. Vuelve y dile a su alteza que la casa Norton no podrá desplegar nuestras tropas. Sin embargo, podemos proporcionar cien mil fordes de oro y equipo para una legión de soldados. Naturalmente, me refiero a la compensación que su alteza le dio al convoy por eliminar a los nobles desobedientes del reino. El equipo de la legión León Blanco. Todavía tenemos 72 mil equipos, todos los cuales puedo darle. Eso debería ser más que suficiente para cumplir con el deber y la obligación de un vasallo, dijo Lorist, un poco frustrado. El equipo de la legión Huitelion estaba ocupando bastante espacio en el almacén. Dado que la casa Norton ya tenía una armadura de acero Sid mucho mejor, ya no tenían ningún uso para el equipo obsoleto. Como la legión Huitelion era uno de los muchos símbolos del imperio Krisen, su equipo no debería venderse tan fácilmente. Para Lorist, era algo de lo que podía prescindir. El hecho de que estuviera hecho de metal aleado también hacía que fuera mucho más problemático fundirlo simplemente en la refinería. Era una opción mucho mejor devolver el equipo a la segunda Alteza y ahorrarle la molestia de tener que desplegar tropas para ayudar a la segunda Alteza a restaurar su trono a costa de las vidas de los Norton. Loloque, ¿de verdad estás dispuesto a entregarle el equipamiento de la legión León Blanco a su Alteza? Empezó Glacia. Glacia nunca pensó que Lorist ofrecería algo así. Después de todo, fabricar cada conjunto de armadura de la legión del León Blanco costaba 70 Fordes de oro, por lo que 72.000 conjuntos valían aproximadamente 5 millones de Fordes de oro. Regalar algo así sin pedir nada a cambio significaba que nadie podía cuestionar la lealtad de Lorist y la debida ayuda a su noble superior. Sí, dijo Lorist. Toda esa basura ha ido acumulando polvo y ocupando un espacio precioso. El Supervisor Espiel ya me ha pedido varias veces que me ocupe de ello. Entonces, también tendremos que reclutar a nuestros soldados del dominio, añadió Glacia. De ninguna manera. Se negó Lorist. ¿Cómo te atreves a sugerir eso? No tienes ningún derecho. Puedes reclutar soldados si quieres, pero no puedes usar el nombre de la casa Norton para tu causa. Tenemos nuestras propias políticas en lo que respecta al alistamiento, e incluso su Alteza no puede obligar a nuestros súbditos a morir por su causa. Ningún noble tenía derecho a reclutar soldados de un dominio ajeno. Para cualquier noble terrateniente, sus súbditos eran su fuente de riqueza. Sin embargo, si se trataba de un reclutamiento abierto, ningún noble podía interferir. Después de todo, quienes se alistaban eran esencialmente trabajadores a sueldo y las transacciones privadas no estaban dentro de la jurisdicción de la casa local. Bien, el reclutamiento normal servirá. Sin embargo, tienes que darnos los 100.000 Fordes de oro que prometiste y no puedes hacer nada intencionalmente que sabotee nuestro llamado a las armas. Por último, los soldados que reclutamos serán alimentados y mantenidos por la casa Norton mientras estén en las tierras del norte. ¿Eso servirá? Insistió Glacia. Ella pensó que las cosas no podían mejorar. Con 100.000 Fordes de oro en la mano y el equipo de la Legión León Blanco, su Segunda Alteza definitivamente podría reclutar 70.000 soldados. Todo lo que tenía que hacer era pagar a cada familia un Forde de oro como pensión y la gente acudiría en masa a unirse a su ejército. Era la misma táctica que su Segunda Alteza había utilizado para reunir a sus 300.000 soldados. Está bien, lo que tú digas, Lorist sonrió con frialdad. Creo que no puedes esperar a volver para informarle esto a su Alteza. Estoy seguro de que estará más que contento de escucharlo. Al ver que Glacia se marchaba feliz, Howard, que había estado de pie junto a Lorist todo el tiempo, preguntó preocupado. ¿Mi Lord, no le preocupa que surjan problemas en el dominio? Como si darle equipo a su Alteza no fuera suficiente, también le permitió reclutar soldados aquí. Me gustaría ver cuántos soldados puede reclutar, se rió Lorist. Naturalmente, si hay personas que quieran unirse a la causa, enviaremos a sus familiares al campamento militar junto con ellos y revocaremos sus derechos sobre hogares y tierras de cultivo. Ya que quieren servir a la Segunda Alteza, él tendrá que hacerse responsable de su bienestar. Definitivamente no permitiré que se aprovechen de mi casa. De hecho, mi Lord, no podría tener más razón, dijo Howard antes de unirse a la risa. Capítulo 336 Negociaciones. Mi señor, usted se ha equivocado, dijo Charade solemnemente. Había viajado directamente a Mapplewatch desde el castillo de Firmrog la noche anterior. Lorist no se había encontrado con su Segunda Alteza ni una sola vez desde que le prometió proporcionarle 100.000 Fordes de oro y el equipo de la Legión Huitelion. Este último había llevado a sus hombres con él a toda prisa a las siete ciudades de Felicitas para comenzar a reclutar soldados. Lorist, por otro lado, holgazaneó en Mapplewatch durante un par de días. Pero, cuando las noticias llegaron al castillo Firmrog, Charade ya no pudo quedarse quieto. Lorist, que estaba burlándose de su segundo hijo, levantó la cabeza con sorpresa. ¿Qué hice mal? Charade permaneció en silencio y continuó mirando. Vamos, hablemos en el estudio del segundo piso, dijo Lorist mientras le pasaba a su hijo a Irina. En el estudio, Lorist abrió una botella de vino de frutas y sirvió una copa para Charade y otra para él. Charade bebió su trago de un trago, exhaló un largo suspiro antes de entregarle su capa a Howard y decir. Una taza más. Se sentó en el sofá y dijo con los ojos fijos en Lorist. ¿Lo que, no sabes lo que has hecho mal? Lorist levantó la ceja mientras volvía a llenar la taza. Realmente no lo sé, respondió. No deberías haberle entregado el equipo de la Legión León Blanco a la Segunda Alteza, dijo Charade. Oh, pero el supervisor espiel me ha estado instando desde hace tiempo a que me deshaga de ellos. No solo son pesados y ocupan mucho espacio, sino que sus capacidades defensivas palidecen en comparación con la armadura que desarrollamos. Tampoco se pueden vender, dado lo que simboliza la Legión del León Blanco. Es por eso que elegí dárselos a la Segunda Alteza para que nuestra casa ya no tenga que ayudarlo a restaurar el reino. Suspiro, ¿lo que, aún no lo entiendes? No dije que estuviera mal que entregaras el equipo. El acto de dar no era el problema. Tu error fue que lo regalaste como si lo estuvieras devolviendo. Dejando de lado otras cosas, aunque los 72.000 equipos no nos sean de mucha utilidad, aún podemos venderlos a la casa Fisablen o a los cuatro ducados centrales por cinco millones de Fordes de oro. Que los regales es como tirar esa cantidad de dinero a la basura. Y la Segunda Alteza expresó alguna gratitud por tu generosidad. No. Nada. Simplemente corrió a Felicitas para comenzar a reclutar a sus soldados. Es un ingrato crónico hasta el final. Charade nunca había tenido una buena impresión de la Segunda Alteza y sentía que era una persona deshonesta que intentaba actuar de manera justa y equitativa. El convoy que Charade había liderado casi había sido acorralado gracias a las payasadas de la Segunda Alteza. Si no hubiera sido por la oportuna ayuda de Lorist, las consecuencias habrían sido inimaginables. No solo eso, la Segunda Alteza había aprovechado la oportunidad cuando el convoy estaba en graves apuros para robar a veintiséis miembros que eran exalumnos de la Academia Dawn. Todos eran caballeros de rango plata cuando se unieron a la Segunda Alteza, pero no pasó un año para que un buen número de ellos muriera en batalla, para gran consternación y dolor de Charade y los otros caballeros de la casa que también eran de la Academia Dawn. Lorist sonrió amargamente. Lo siento, Charade. Es mi culpa. Solo quería ahuyentarlos lo más rápido posible para que no causaran problemas. Los próximos dos años serán cruciales para nosotros, con la reubicación del dominio de la casa Kenmais y la casa Shazin, así como nuestro ataque alucado de Madras. Realmente no tengo energía para jugar el juego de la Segunda Alteza en este momento, así que pensé que podría darle lo que tuviera a mano para que se fuera. Lo que, te equivocas al pensar que la Segunda Alteza es un perro. Si le das un hueso a un perro, sacudirá la cola alegremente hacia ti. Sin embargo, la Segunda Alteza es un lobo. No solo no estará agradecido, sino que verá nuestro dominio como un trozo maduro de carne jugosa que está pidiendo a gritos que lo muerdan, dijo Charade sin el menor interés por el estatus del auguslo. Le preocupaba que el monarca caído volviera a causar un alboroto dentro del dominio. No creo que hayas hecho nada malo al darle el equipo de la Legión del León Blanco, ya que de todos modos no vale tanto. Lo que me molesta es que hayas prometido dárselo sin pensarlo mucho. Lo ideal sería que le hubieras dado el equipo en pequeñas cantidades mientras negociabas las cosas que necesitamos de él. Pero ahora no podremos obtener nada a cambio. Otro punto que no entiendo muy bien es por qué has accedido a dejarles reclutar soldados de nuestro dominio tan fácilmente. Con dinero, equipo y una gran cantidad de gente para reclutar, es solo cuestión de tiempo hasta que venga por nosotros. Creo que deberíamos enviar a la Segunda Alteza lejos lo antes posible para que no lleguemos a eso. Lorist se rió de buena gana antes de tomar un trago. Charade, admito que fue mi error darle el equipo tan fácilmente. Debería haber hecho lo que dijiste. Sin embargo, estás viendo el asunto del reclutamiento de la manera equivocada. Créeme, la Segunda Alteza definitivamente no podrá reclutar a muchas personas de Felicitas. Ja ja ja. ¿Por qué? Preguntó Charade, la Segunda Alteza es el antiguo rey del reino de Andinac, y los ciudadanos de Felicitas son en su mayoría refugiados de su reino. Tienen una alta opinión de la Segunda Alteza y definitivamente responderán a su llamado si se les da la oportunidad. Además, ese rey nuestro definitivamente hará toneladas de promesas vacías para seducir a los tontos para que se conviertan en carne de cañón. Ja ja, se rió Lorist en voz alta antes. Charade, has estado a cargo de los asuntos administrativos durante demasiado tiempo. Tal vez hayas olvidado las políticas de alistamiento de nuestra casa. Nuestros súbditos tienen que ir al nuevo campamento de reclutas cuando tienen 16 años para despertar su fuerza de batalla, y los que no pueden deben regresar a casa para trabajar como granjeros. El proceso se repetirá una vez cada tres meses hasta que tengan 20 años y aquellos que logren despertar su fuerza de batalla pueden unirse a nuestras fuerzas. Ser nuestro soldado de la casa es una de las vocaciones más deseadas en el dominio, y aquellos que sirven el tiempo suficiente incluso pueden ser promovidos a las filas de las brigadas de policía o las fuerzas de guarnición. Tomemos como ejemplo la Legión Jaeger, formada recientemente. La unidad ya ha reclutado a la mayoría de las personas del dominio que son elegibles para el servicio militar. Tijersoar y Firmrock también han transferido a muchos de sus miembros, por lo que han tenido que realizar campañas de reclutamiento propias para llenar el vacío. También se ha reclutado a muchas personas de las guarniciones de la ciudad y de las brigadas de defensa locales, por lo que tendrán que empezar a reclutar también. En cuanto a los que no califican para convertirse en miembros de nuestras fuerzas, tienen sus propios trabajos que hacer en las fábricas para alimentar a sus familias. Dada la situación, ¿cree que la segunda alteza tendrá éxito en su reclutamiento? Escuché que va a usar un forde de oro como pago a las familias de los soldados que reclute. Cuando escuché que iba a reclutar más de 70 mil a la vez, casi me reí tanto que se me cayeron todos los dientes. Ni siquiera consideró el hecho de que cada persona en nuestro dominio podrá ganar de dos a tres fordes de oro por un año de trabajo duro y todavía cree que puede pagar una vida humana con un forde de oro. Jeje, Charade, la segunda alteza no podrá reclutar ningún soldado aquí. Ya han pasado cuatro días desde su partida y solo tiene alrededor de 143. Ja ja ja. Charade respiró aliviado y volvió a beber el resto de su vino. Realmente me he olvidado de nuestras políticas. Bueno, eso lo resuelve. Mientras la segunda alteza no pueda reclutar soldados, no hay mucho que pueda hacer con el equipo que obtuvo. Por otra parte, Loki, debes tener cuidado de no dejar que la segunda alteza nos use de nuevo como lo hizo con el convoy. No te preocupes. Ya he hecho que Tarkel y Furivear se esfuercen al máximo para vigilar todos y cada uno de sus movimientos. Ah, y llegaste justo a tiempo. Estaba a punto de dirigirme a la zona de guerra en la orilla inferior del río Metropouros para ver a Potterfang. Necesitaré que te ocupes del asunto de la segunda alteza. Siento que no les ofrecí suficiente hospitalidad. Se escuchó un fuerte alboroto en el piso inferior, lo que hizo que Howard mirara por la ventana. Milord, su segunda alteza y Lady Glacia están aquí y parecen bastante locas. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta del estudio se abrió. La segunda alteza tenía una mirada de disgusto mientras que Glacia parecía completamente furiosa. ¿Lo que, qué crees que estás haciendo? No dijiste que no te interpondrías en nuestro camino de reclutamiento. ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Qué hice? ¿Puedes ser más específico? Preguntó Lorist con curiosidad. Después de que reclutamos a algunos soldados, tus hombres también enviaron a sus familiares a nuestro campamento militar. ¿Cuál es tu intención? Tus hombres incluso dijeron que, dado que los reclutados han elegido servir al rey, la casa Norton ya no será responsable de alimentar a sus familiares, y nos corresponde a nosotros cuidarlos. Dime, ¿ordenaste esto? Rugió Glacia enojada. ¿Puedes decirme dónde trabajaban originalmente los soldados que replutaste? Preguntó Lorist con frialdad. Bueno, Glacia se encontró sin palabras de repente. Hermano Loque, los soldados que replutamos eran un poco impulsivos y querían servir al reino en todo lo que pudieran. Es algo digno de alabanza, no deberíamos molestar a los miembros de la familia, dijo apresuradamente el segundo alteza. Es así. ¿Estás diciendo que la casa Norton no ha hecho ya lo suficiente? No olvides que te acabamos de pagar 100.000 Fordes de oro y te dimos el equipo de la Legión León Blanco. Esto por sí solo equivale a un apoyo por valor de 6 millones de Fordes de oro. Si esto no cuenta, ¿entonces qué cuenta? Dudo que alguien en la historia de Grindia haya hecho antes una donación tan grande, pero ni siquiera recibimos una palabra de agradecimiento a cambio, dijo Charade insidiosamente. Un rastro de ira hirviente pasó por la expresión apagada de la segunda alteza, pero solo duró un instante. Oh, caballero Charade, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Felicitaciones por convertirte en un caballero de rango dorado. Charade hizo alarde de la insignia que llevaba en el pecho. No es de extrañar. Cualquiera puede hacer esto con el entrenamiento adecuado. Su alteza, ¿por qué no ha respondido a la ayuda que la casa le ha brindado durante estos días? ¿Aún no está satisfecho con lo que hemos hecho? El argumento de Charade fue directo al grano. Normalmente, un noble de alto rango debe responder formalmente a la ayuda ofrecida por un vasallo. Podría ser en forma de una carta de agradecimiento que indicara lo que el vasallo había aportado. En algunos casos, cuando los vasallos enviaban sus propias tropas para participar en la campaña de un noble de alto rango, éste tenía que ofrecer más tierras junto con un ascenso de rango o alguna otra forma de recompensa como compensación. La contribución del orista a la segunda alteza podría considerarse ya una de las mayores donaciones jamás realizadas en la historia de Grindia, pero la segunda alteza no respondió de ninguna manera, incluso después de que pasarán algunos días. De ahí la falta de vacilación de Charade a la hora de insistir en el asunto. Su alteza, al menos, se merece una carta de agradecimiento. Ya hemos invertido una legión de equipo y no esperamos mucho a cambio, aparte del reconocimiento de nuestra contribución. ¿O es porque su alteza siente que nuestra contribución ni siquiera merece su gratitud? Presionó Charade. Jerge, disculpas, dijo la segunda alteza después de respirar profundamente y usar una fachada agradable, expresó formalmente mi gratitud al hermano Loque y la casa Norton por brindar ayuda a un rey caído como yo. Como una simple carta de agradecimiento no era suficiente para expresar mi más sincero agradecimiento, tenía la intención de dejar el reconocimiento para un banquete formal que ofrecería en la capital imperial. Es por eso que estaba ocupado haciendo mi mejor esfuerzo para hacer los preparativos para recuperar mi reino. Solo entonces podré elevar tu título nobiliario y darte la compensación que mereces. Sin embargo, como tienes tanta prisa, puedo darte mi respuesta ahora mismo. Su segunda alteza asintió con la cabeza hacia Lorist y dijo, hermano Loque, espero que no le importe si uso su escritorio. Sin esperar la respuesta de Lorist, se sentó por su propia cuenta antes de comenzar a garabatear en dos documentos de piel de bestia. Después de eso, se quitó el anillo y selló los documentos con su sello de cera cerca del lugar donde firmó. ¿Estás satisfecho ahora, caballero Charade? Preguntó su segunda alteza sarcásticamente mientras entregaba los dos documentos, evitando intencionalmente a Lorist. Charade miró a Lorist y lo vio sacudir la cabeza levemente. Charade procedió a leer los dos documentos en voz alta. La primera fue una carta de agradecimiento por las contribuciones de Lorist y la casa Norton, así como su esperanza de que siguieran contribuyendo al reino. No se diferenciaba de una carta de agradecimiento normal. Después de leer en voz alta, Charade se quejó. Su alteza, creo que debería haber indicado claramente de qué manera la casa Norton contribuyó a usted. Esto es algo que entrará en los anales de la historia de Grindian como una de las donaciones más grandes jamás realizadas, por lo que no será bueno pasarlo por alto de esa manera. Bueno, ya que no se molestó en escribirlo, haremos nuestros propios registros del asunto en nuestras crónicas domésticas. La segunda carta era una carta de ascenso. Como noble de mayor rango de la casa Norton y la persona que llevaba el legado del imperio Crisen, su segunda alteza promovía oficialmente a Norton Lorist al puesto de duque de las tierras del norte. Todos los nobles de las tierras del norte tendrían que someterse a la casa Norton y cualquiera que no estuviera de acuerdo con ello sería libre de portar armas en señal de objeción. Je, este tipo sigue intentando causarme problemas. Es una pena que no sepa nada sobre la reubicación de los dominios de las otras tres casas. Con esta carta en la mano, la casa Norton podrá gobernar las tierras del norte sin competencia, pensó Lorist, sonriendo fríamente. Gracias por el ascenso, su alteza. La casa Norton está muy agradecida, dijo Lorist con un saludo. Ni siquiera dudó en expresar su gratitud cuando era debido. Bueno, es lo que te mereces, amigo mío. Además, hablemos del asunto del replutamiento de soldados, dijo su segunda alteza. Se oyeron unos golpes en la puerta antes de que Howard entrara con dos cartas en la mano. Lorist vio las marcas azules en las letras y sonrió con frialdad. Su alteza, Glacia, así es como me pagas mi confianza. Lorist agitó las cartas en su mano y continuó. Si bien te permití reclutar soldados del dominio, nunca dije que pudieras robar a los miembros de las brigadas policiales y las fuerzas de guarnición. También se los considera parte de las fuerzas de Norton. Su alteza, ¿cómo explica sus acciones? Glacia argumentó. Lo que, no los buscamos activamente. Fueron ellos quienes querían servir a su alteza y contribuir al reino por su propia cuenta. Seguramente, no puedes impedirles que quieran prestar servicio al reino. Dado que ese es el caso, ¿por qué estabas tan enfadado ahora? Lorista sintió. ¿Sobre qué base deberíamos cuidar de su familia si ya no sirven a la casa? Debes saber que sus casas y tierras de cultivo son suyas para su uso únicamente porque uno de los miembros de su familia forma parte de las fuerzas militares de los Norton. Ahora que han abandonado su condición de soldado de la casa Norton, naturalmente renuncian a los beneficios que han disfrutado hasta ahora. No puedes esperar que sigamos cuidando a alguien que nos dio la espalda, ¿verdad? Además, no hice nada para evitar que te juraran lealtad. Esto, la segunda alteza tenía una sonrisa amarga. No sólo la mayoría de los aproximadamente 400.000 ciudadanos de Felicitas no querían alistarse, sino que sólo lograron reclutar a un centenar de mercenarios y vagabundos después de cuatro días de esfuerzo. Era completamente diferente a lo que sucedió en el reino de Redlis, donde la gente acudía en masa para alistarse en el ejército. La segunda alteza sólo se había acercado a los soldados de la guarnición y a los guardias de la fábrica por desesperación, pero no pensó que causaría tantos problemas después de reclutar sólo a una docena de ellos. La vista de los miembros de la familia siendo enviados a su campamento era aún más insoportable. Habían clamado y se habían quejado mientras perseguían a los miembros de su familia que acababan de ser reclutados, además de maldecir a la segunda alteza y al resto por engañarlos para que entregaran sus vidas. Pero, ¿dónde reclutaría soldados si no era aquí? Estaba casi garantizado que lo atacarían en el momento en que mostrara su rostro en cualquier otro lugar. Para la segunda alteza, sus enemigos acechaban en todas partes, excepto en las tierras del norte. Ya no tenía ningún lugar a dónde ir. Como no podía reclutar muchos soldados en el dominio de Norton, su mejor opción era que la casa Norton desplegara soldados en su nombre. Sin embargo, ya habían ofrecido tantas contribuciones. Ya no era una opción viable. A Loris no le importaron las miradas enojadas de la segunda alteza y glacia. Abrió la segunda carta y la dejó inmediatamente antes de decir. Su alteza, tengo que disculparme por no poder hospedarlo por más tiempo. Tengo que ir rápidamente al frente. El caballero Charade estará a cargo durante mi ausencia. Si necesita algo, búsquelo y él se encargará de atenderlo. ¿Qué? ¿La casa Norton está en guerra con alguien? Preguntó su segunda alteza, sorprendida. No, su alteza. Son nuestros aliados, la casa Kenmais y la casa Shazin. Las dos casas están invadiendo el ducado de Madras y, como somos sus aliados, tenemos que enviar a nuestros soldados para ayudarlos en su asalto. Esto es lo mínimo que podemos hacer como aliados. Estás atacando el ducado de Madras. Dijo la segunda alteza con un sobresalto, antes de salir de su estupor. Hermano Loque, ¿te importaría si te sigo allí para echar un vistazo? Capítulo 337 condiciones. Al final, su segunda alteza insistió en que siguiera Lorist a la zona de guerra. Su alteza, dijo Lorist, aunque la casa Kenmais y la casa Shazin son nuestros aliados, todavía se las considera nobles del reino de Iblia. Dada la situación hostil entre ellos y el reino de Andinac, estoy bastante preocupado por su seguridad. Creo que es mejor que no se dirija al frente. La segunda alteza le dio una palmadita en el hombro a Lorist con una sonrisa. No te preocupes. Con el hermano Loque cerca, no tengo que preocuparme por mi seguridad. En cuanto al varón Shazin y al conde Kenmais, dado que son tus aliados, creo que no estarían interesados en un ex monarca de un reino como yo. Además, solo voy allí para echar un vistazo, no para entrometerme en asuntos militares. Creo que me tratarán bien como un caballero más que está allí para observar el curso de la guerra. Y entonces, Lorist no tuvo más remedio que traer consigo a su segunda alteza. Cuatro días después, Lorist y compañía cruzaron el puente flotante que se extendía sobre el río Metropoulos y llegaron a las fronteras del ducado de Madras. El ejército de las tierras del norte se encontraba no muy lejos del punto de cruce del río. Tras destruir las fortificaciones enemigas y derrotar a sus tropas, el conde Kenmais y el varón Shazin ordenaron a sus tropas que se refugiaran en un montículo cercano en lugar de obligarlas a continuar su ataque hacia el ducado. Acamparon en el lugar donde antaño se alzaba el castillo del varón Silas, a quien habían ahorcado unos años antes. Las tropas fortificaron tanto su campamento que parecía que tenían intención de quedarse allí durante bastante tiempo. Lorist había recibido una carta del conde Kenmais hacía cinco días, en la que se le informaba de que el ejército no insistiría en su asalto y, en su lugar, se atrincheraría en las ruinas del castillo que había en lo alto del montículo. Como predijo Lorist, las fuerzas privadas de los nobles del ducado de Madras, así como la fuerza principal del ducado, parecían haberse descontrolado por completo y habían atacado salvajemente el campamento del ejército aliado. Esos tiempos frenéticos duraron más de diez días hasta que las fuerzas de Madras perdieron más de cinco mil hombres en sus asaltos. Finalmente, detuvieron sus ataques y enviaron un mensajero al campamento enemigo. Lo que, tu plan de mantenernos en nuestra posición en lugar de atacar es realmente maravilloso. El propio Enar dijo que si hubiéramos seguido avanzando, habríamos sido atacados por los ejércitos privados y la fuerza principal del ducado. Sin duda, eso habría multiplicado nuestras bajas. Todo lo que teníamos que hacer era ocupar esta zona y defenderla para aplastar sus intentos de contraataque sin despeinarnos. ¿Quién es él? Cuando el conde Kenmais vio a Lorist, comenzó a jactarse de lo efectiva que había sido la estrategia de este último, hasta que vio a la sonriente Segunda Alteza cuyos ojos brillaban de emoción. Lorist los presentó brevemente, lo que provocó que Kenmais actuara de forma bastante incómoda, dado que era un noble del reino de Iblia y el rey del reino enemigo estaba justo frente a él. Sin embargo, su Segunda Alteza era sólo un ex-rey y también había venido como caballero para observar las batallas, por lo que Kenmais no tenía la intención de hacer nada al respecto. Por otra parte, la Segunda Alteza se comportó con mucha amabilidad con el conde, elogiando primero a la casa Kenmais por dirigir los gremios de construcción más grandes en la época del imperio, expresando lo vergonzoso que le parecía que era que hubieran jurado lealtad al reino de Iblia, y también mencionándolo mucho que admiraba el talento del conde. En sólo diez minutos, la Segunda Alteza y Kenmais ya estaban cerca de unirse como hermanos perdidos hace mucho tiempo y charlaron alegremente sin parar. Cuando llegaron a la tienda, Shrazin Enar también acababa de regresar. Después de que Lorist presentara a la Segunda Alteza al varón, ésta volvió a mostrar su actitud amistosa y familiar. Sin embargo, Shrazin no confiaba demasiado en la demostración y mantuvo una actitud formal y educada. La razón por la que Lorist tuvo que apresurarse fue el asunto del mensajero. Al principio, Kenmais sólo exigió que se restablecieran las rutas comerciales a través del ducado y que se permitiera cruzar el río Metropoulos con impuestos bajos para los convoyes mercantes. No creía que el mensajero regresara rápidamente después de ser enviado de regreso con un acuerdo sobre todas las solicitudes del conde. Dado que ya se había logrado, ya no habría una razón para que sus tropas se quedarán. En esencia, tendrían que retirar sus fuerzas una vez más y la guerra terminaría. Sin saber qué hacer, el conde escribió a Lorist mientras intentaba retrasar el ducado lo mejor que podía. Al oír la explicación del conde, Lorist se rió. No te preocupes por ellos. Sólo tenemos que ocuparnos de nuestros propios asuntos. Por ahora, debemos asegurarnos de que este campamento tenga suficientes recursos para pasar el invierno aquí. Si tienes tiempo libre, barre algunos de los castillos de los nobles locales o exige que paguen un tributo por la guerra. Sólo atácalos si no cumplen. ¿Qué pasa si su mensajero viene a objetar nuestras acciones? Preguntó Ken Mice. Sencillo. ¿Quién fue el causante de esta guerra en primer lugar? No fueron otros que los puestos de avanzada de flechas situados en la línea defensiva del ducado que no sólo prohibieron el paso por el río sino que también hundieron dos de los barcos pesqueros de Enard. Debemos hacer que el ducado pague por sus errores y que compense nuestros gastos militares. Simplemente hagamos exigencias ridículas, si quieren negociar o regatear, asegúrese de prolongarlas durante el mayor tiempo posible. Todo lo que tenemos que hacer es mantener el statu quo hasta que termine el invierno. También debemos hacer que el propio duque firme nuestro acuerdo y no hundon nadie que diga poder aceptar las condiciones en nombre del ducado. Sólo entonces retiraremos nuestras fuerzas. Ken Mice estaba tan contento que se dio una palmada en el muslo. Así es. Pasar tanto tiempo en este campamento militar me ha oxidado la mente. Ni siquiera pensé en una solución tan simple y me sentí un poco extraño cuando pensé en lo fácil que era derrotar al ducado. En el momento en que escuché que aceptaban nuestras condiciones, pensé que habíamos tenido suerte, pero casi terminé engañado por ellos. Casi puedo estar seguro de que la gente del ducado no reconocerá el acuerdo después de que retiremos nuestras fuerzas y desplieguemos sus tropas en la orilla del río una vez más. Lo único que tenemos que hacer si ese es el caso es lanzar otro ataque, afirmó Enard con confianza. Lo que, si el ducado acepta el resto de nuestras condiciones, ¿qué hacemos? Preguntó Ken Mice después de pensarlo un poco. Entonces no tenemos elección. Si el Buke Madras está dispuesto a pagar ese precio, tendremos que retirarnos. Sin embargo, podemos usar la excusa de no confiar en ellos para solicitar un terreno cerca de la orilla del río para guarnecer una división de tropas por dos razones. La primera es para proteger el puente y la segunda es para garantizar el paso seguro de los convoyes mercantes de las tierras del norte, respondió Lorist. Muy bien, eso es lo que haremos. Se lo diré al mensajero cuando vuelva. Si son capaces de cumplir nuestras condiciones y de mostrar la sinceridad del ducado, aceptaremos poner fin a la guerra. En un principio, la segunda alteza sólo tenía la intención de observar la conversación con una sonrisa. Sin embargo, sintió que algo no iba bien a medida que escuchaba, hasta el punto de que no pudo resistir la tentación de hablar. Disculpas por interrumpir, hermano Loque, con de Ken Mice, ¿puedo preguntarles el motivo de esta guerra? Oh, su alteza, todo empezó así. El Duque Madras cerró el paso del río e incluso hundió dos barcos pesqueros de la casa Shazin. Este ataque se realizó en represalia por los actos del ducado. Si el Duque Madras acepta no cerrar más el río y reabrir las rutas comerciales, permitiendo que nuestros convoyes mercantes realicen negocios dentro del ducado, terminaremos la guerra, respondió Ken Mice cortésmente. Significa eso que no estás dispuesto a conquistar el ducado y convertirlo en tu propio dominio. Eso también lograría tus objetivos, ¿no es así? Preguntó la segunda alteza con curiosidad. Ken Mice puso los ojos en blanco y miró a su segunda alteza como si fuera un idiota. Su alteza, no es que no queramos ocupar el ducado, el precio que tenemos que pagar por ello es demasiado alto. Aunque seamos capaces de lograrlo, nuestro objetivo es, ante todo, la reapertura del comercio. ¿Por qué nos molestaríamos en conquistar el ducado? Si lo hacemos, también tendríamos que invertir muchos más recursos para desarrollar el lugar, y no somos tan estúpidos como para hacerlo. Mientras el Duque de Madras acepte nuestras condiciones, no nos hará daño poner fin a la guerra. El segundo alteza parecía decepcionado porque pensaba que la razón por la que los Norton y sus aliados atacaron el ducado era para exterminarlo en lugar de simplemente darle un pequeño empujón para restablecer el comercio. Había pensado que podría usar el caos que resultaría de la guerra para reclutar a los refugiados en su nueva legión león blanco para poder viajar a través del ducado y reclamar su trono. Sus sueños se hicieron añicos sin piedad alguna. Al ver la mirada desanimada de la segunda alteza, Lorist intentó resistir el impulso de sonreír. Ya conocía el verdadero objetivo de la segunda alteza al hacer este viaje. Si bien Lorist tenía sus propios planes para ocupar el ducado, no permitiría que la segunda alteza se aprovechara de ello. Muy bien, vamos a comer algo. Además, Enard, por favor, asegúrate de que su alteza se haya instalado y descansado. Hemos viajado durante varios días, así que descansemos después de la comida y dejemos las conversaciones para mañana. Aunque era tiempo de guerra y los mimados e indulgentes Kenmai estaban presentes, el banquete improvisado fue tan abundante como siempre. Sin embargo, la segunda alteza parecía más bien deprimida y no tenía mucho apetito. No tardó mucho en marcharse hacia la habitación que Enard había preparado con la excusa de sentirse un poco mareado. ¿Por qué lo trajiste? Me sentí muy incómodo en este momento, se quejó Kenmais. Yo tampoco tuve elección, Lorist se encogió de hombros. Él insistió en seguirme, y no puedo rechazar a mi noble superior sin una buena razón. Ya que ya no es el rey, no hay nada de malo en que venga aquí como un noble caballero. ¿No desapareció por un tiempo? ¿Por qué se ha mostrado de repente? Ya que eras un noble libre, debe sentirse bastante mal que tu noble superior aparezca de repente, dijo Enard. Lorist exhaló un largo suspiro y les contó cómo su segunda alteza logró escapar de su apuro, así como lo que solicitó a la casa Norton. Ja 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 ja. Kenmais y Enard se rieron al escuchar cómo la segunda alteza no pudo reclutar soldados en el dominio de Norton. ¿Sabes, lo que, no crees que ese ex-rey tuyo es bastante útil? Puedes usarlo a él y a su nombre para enviar a tus tropas a reclamar su reino. Luego puedes instalarlo como gobernante títere. Él puede obedecer tus órdenes mientras tú mueves los hilos desde las sombras, dijo Enard con un destello de inspiración. Kenmais no dudó en ponerle freno a esa idea. Olvídalo, estoy seguro de que conoces las ambiciones que tiene ese hombre. Siempre ha querido ser el emperador que reúna al imperio. Controlarlo está fuera de cuestión. Lo que necesita un genio es un perro cobarde, no un rey lobo que le dé un mordisco a la primera oportunidad. Solo mira cómo trata a Lorist. No solo lo usó mientras lo llamaba hermano Loque, sino que en realidad es bastante cauteloso y temeroso del poder de la casa Norton. Ahora que se metió en este lío, todavía quiere reconstruir su ejército y confiar en sí mismo para reclamar el trono en lugar de dejar que Loque haga a los honores y acepte los términos de su casa. Eso solo debería ser suficiente para mostrar lo difícil que es controlar a alguien como él. Envía a alguien para que Ovidis escondiera sus catapultas antes de que yo llegara. La segunda alteza no se enterará de nuestra arma secreta. Asegúrate de ordenar a tus subordinados que tampoco la filtren. Está bien si la segunda alteza quiere ver algo más. Dado que no estamos en conflicto en este momento, las líneas del frente están bastante pacíficas. Estoy seguro de que no podrán resistir unos días más. Será mucho más fácil para nosotros cuando se vayan. Todo lo que tenemos que hacer ahora es seguir nuestro plan original, dijo Lorist mientras se levantaba y concluía el banquete. Lorist no tenía ganas de descansar después de una comida completa. Como todavía era la tarde, le pidió a Els que le trajera dos cañas de pescar de la tienda de Ken Maiz. Acababa de probar un poco de pescado blanco fresco del río Metropoulos durante el banquete y Ken Maiz no dejó de alardear de sus habilidades de pesca. Enard, por otro lado, dijo con odio que cuando él estaba ocupado derrotando a las fuerzas del ducado, Ken Maiz estaba pescando. Sin embargo, no había nada que Enard pudiera hacer más que quejarse, dado que su mujer favorita era la prima del conde. Después de tres horas de pesca, consiguieron muchos tipos de capturas diferentes, todas ellas a excepción del pescado blanco. Al ver que se estaba haciendo tarde, Lorist y Els remaron su bote de pesca de vuelta a la orilla y regresaron a su campamento. El castillo en ruinas que se alzaba sobre el montículo ya había sido restaurado a medias. Era el centro de operaciones del ejército y la residencia temporal de Enard y Ken Maiz. Se dispuso que Lorist se alojara en un edificio no muy lejos del castillo principal. Ordenó a un par de guardias que se ocuparan de la captura mientras subía a las escaleras hacia su habitación para bañarse. Después de que Lorist entró en la bañera, un guardia que estaba afuera informó que Ken Maiz había venido, probablemente para invitarlo a cenar. A Lorist no le importó y dejó entrar a Ken Maiz a la habitación. Como ambos eran hombres, no había nada de qué avergonzarse. Inesperadamente, las primeras palabras de Ken Maiz fueron Tu rey me ha hecho charlar con él toda la tarde. ¿Sabes qué está tramando? Sorprendido, Lorist preguntó. ¿Qué? Prometió concederme muchos de mis deseos y me hizo un enorme dibujo de lo que recibiría si aceptaba jurarle lealtad. Se rió Ken Maiz, dijo que me elevaría al estatus de duque y le daría a nuestra casa una provincia entera. ¿Confías en su palabra? Preguntó Lorist riendo. Ken Maiz meneó la cabeza. En realidad no, pero no puedo decir que sus palabras no me conmueven. ¿Por qué? Lo que, la casa Norton es una casa noble de base militar. Tiene siglos de historia en el imperio Krisen. Nosotros no. La casa Ken Maiz solía ser el gremio de construcción más grande durante los días del imperio. Prácticamente pagamos al segundo príncipe por nuestro título nobiliario, y ese tipo es un traidor al imperio. Ahora que está muerto, el futuro de Iblia está al borde de un precipicio de incertidumbre. Si el reino es exterminado, nadie estará dispuesto a reconocer nuestro título nobiliario. La familia real Andinac, por otro lado, tiene el legado del imperio Krisen. Eso es lo que simboliza la segunda alteza. Capítulo 338 Juramento de Lealtad. De las cuatro casas de las tierras del norte, los Norton eran los más fuertes en términos de poder, los Ken Maiz en segundo lugar, los Felim en tercer lugar y los Shazin en último lugar. Y en términos de cuán establecida estaba una casa, en términos de legado y herencia, el nombre del oso rugiente furioso era bien conocido en todo el antiguo imperio. Los Felim eran conocidos como la casa de los Pegaso. A continuación estaba la casa Shazin. Si bien solían ser vasallos del duque de las tierras del norte y eran sólo una pequeña casa de varones, tenían una herencia de tres generaciones que se remontaba a un siglo. La casa Ken Maiz, por otro lado, era relativamente nueva. Habían surgido de un entorno mercantil hace apenas un par de décadas. No les fue fácil ganarse el reconocimiento de los demás nobles, especialmente teniendo en cuenta que su casa sólo lo había sido durante dos medias generaciones. Ken Maiz se sintió conmovido por las palabras de la Segunda Alteza por estas razones. La casa Ken Maiz había existido durante demasiado poco tiempo y el segundo príncipe, que fue el que le había dado a la casa su título nobiliario, era un traidor que ya había sido ejecutado. Iblia también estaba al borde de la extinción, estaba destinada a ser una dinastía de corta duración. En el momento en que el reino fuera borrado del mapa, quién sabía si todavía habría alguien que reconociera el nombre de los Ken Maiz. Su Alteza Real había notado hábilmente esta debilidad y confiaba en que podría ponerlos bajo su control, ya que les presentaba una oportunidad que los convertiría en legítimos nobles terratenientes. Ken Maiz sabía que si su Alteza Real reconstruía su ejército y arrasaba el imperio, su casa tendría que enfrentarse al exterminio. La degradación de rango ni siquiera era negociable. Lo mejor que podía hacer era entregar la riqueza que su casa había reunido a lo largo de los años a cambio de sus vidas. En el mejor de los casos, volverían a ser plebeyos, y ni siquiera los plebeyos ricos que habían sido antes. Puede que el segundo rey sea un ex-rey que ni siquiera tiene soldados a su nombre y que su trono lo ocupa su propia sobrina, pero sigue siendo el legítimo portador del legado del imperio Crisen. Si la casa Ken Maiz jura lealtad al segundo rey, podrá recibir el reconocimiento de los demás nobles terratenientes y el conde será verdaderamente aceptado como un par del reino. ¿Aceptaste su propuesta? Preguntó Lorist, sentado dentro de la bañera. Todavía no. Lo pospuse diciendo que era un asunto de gran importancia para la casa que merecía una consideración seria. Le daré una respuesta en los próximos dos días. Vine a buscarte inmediatamente después de despedirlo, dijo Ken Maiz. Aparte de tu juramento de lealtad, ¿qué exigencias te hizo a cambio de convertirte en duque y recibir una provincia? Quería que los animara a seguir atacando, Ken Maiz se encogió de hombros. Me convertirá en duque en el momento en que el ducado deje de existir. Sin embargo, le advertí que no podríamos exterminar el ducado sin la ayuda de la casa Norton. Dado el poder combinado de la casa Ken Maiz y la casa Shazin, podríamos derrotar a nuestros enemigos. Pero exterminar a todo el ducado sería una exageración bastante grande. Loris frunció el ceño pensativo mientras Ken Maiz permanecía cerca de la bañera, esperando pacientemente una respuesta. Cuando el agua de la bañera se enfrió, Loris finalmente levantó la cabeza. Quizás esta sea una gran oportunidad para las cuatro casas. Podemos aprovecharla para tragarnos todo el ducado de madras. Esto es lo que tienes que hacer. Aplazar a la segunda alteza durante dos días antes de decirle esto. Durante los dos últimos días, el varón Shazin Enard llevó a sus tropas a asaltar las mansiones de los nobles cercanos y regresó con abundantes recursos. Delamod todavía hacía honor a su nombre de ser el mayor productor de alimentos del antiguo imperio. Enard logró asaltar cuatro mansiones durante los dos días y obtuvo suficiente comida para alimentar a los cien mil soldados del ejército durante todo el invierno. Su Alteza Real se sentía como si estuviera de vacaciones. Como Enard había ido a saquear, o dicho de forma más elocuente. A recolectar recursos, su Alteza Real no pudo trabajar en su relación con el varón. Ken Mice no quería reunirse con él por alguna razón, por lo que su Alteza Real no pudo presionarlo para obtener una respuesta. En cuanto a Loris, estaba ocupado pescando con sus guardias en el río Metropoulos como si no le importara en absoluto la guerra en curso. Aunque el segundo Alteza estaba bien cuidado en el campamento, su libertad estaba severamente restringida. Cada vez que intentaba irse, había un guardia muy educado que le recordaba su condición de caballero noble observador y que no se le permitía abandonar el campamento sin una buena razón para evitar causar problemas a sus dueños. El razonamiento detrás de esto era que, aunque las tropas de Northlander solo estaban teniendo una pequeña escaramuza con las fuerzas del ducado de Madras, si se descubría la presencia de su segundo Alteza, las consecuencias serían severas y la guerra terminaría de manera muy diferente. Por el bien de sus mayores objetivos, el segundo Alteza resistió el impulso de irse. No quería que el ejército lo tratara como un personaje no deseado, especialmente en un momento en el que podía tomar a la casa Ken Maiz bajo su protección. Por lo tanto, solo podía pasearse por el campamento con sus asistentes y babear ante las armaduras prístinas de la casa Ken Maiz y la casa Shazin y fantasear con que destruyeran a sus enemigos bajo su mando. En el campamento había aproximadamente 36.000 soldados Shazin, 46.000 soldados Ken Maiz y 12.000 soldados Norton, lo que elevaba el total a cerca de 100.000 hombres. Aparte de las incursiones que llevaban a cabo el varón Shazin y su caballero de rango dorado, Kavik, al resto de las tropas que no participaban en patrullas o entrenamiento se les asignaban tareas diversas, como cortar leña, reparar las cabañas para prepararlas para el invierno, pescar, cazar y pastorear el ganado que habían traído. El ejército parecía completamente poco profesional a los ojos de la segunda alteza. Creía que los soldados solo debían preocuparse por la guerra y se ahorraban la necesidad de hacer el trabajo de los sirvientes. Si él hubiera estado al mando, ya habría arrasado con la mitad de Delamog. Y después de ganar territorio con una fuerza de élite como esa, confiaba en que sería capaz de derrotar al duque de Madras. Se aseguraría de que el duque permaneciera encerrado en su guarida en Sigler mientras él se dirigía a la capital imperial. La paciencia de su segunda alteza finalmente se vio recompensada cuando el conde Ken Maís apareció ante él tres días después de que se le hiciera la oferta. Su alteza, la casa Ken Maís está dispuesta a jurarle lealtad y luchar bajo su estandarte. Imploramos que la luz del poderoso dios de la guerra brille sobre nuestro reino y le traiga a su alteza una victoria sin fin, dijo Ken Maís después de saludar respetuosamente. Su segunda alteza se llenó de alegría al oír la sincera respuesta del conde. Ahora, tenía otra poderosa casa noble leal a él, además de la casa Norton. Esto aumentó enormemente su confianza en el logro de sus objetivos. Sin embargo, la segunda alteza vio la mirada preocupada de Ken Maís y preguntó con curiosidad. ¿Qué sucede, conde? ¿Hay algo que le preocupa? Ken Maís respondió con una sonrisa amarga. Su alteza, a pesar de que mi casa y yo le hemos prometido nuestra lealtad, lamentablemente no podemos cumplir sus deseos. No podremos atacar el ducado, ni tampoco pudimos convencer a nuestro aliado de que reanude la ofensiva. ¿Por qué? Mi querido conde, mi palabra no es un asunto menor. Juro por mi condición de gobernante que te haré duque mientras puedas exterminar al ducado. Cuando reúna el imperio, podrás elegir libremente una provincia como tu dominio. Ken Maís meneó la cabeza. Su alteza, ha entendido mal. Si quiere exterminar al ducado, las cuatro casas tienen que atacar con toda su fuerza. No es posible hacerlo solo con las fuerzas del varón Shazín y las mías. Además, el varón Shazín no tiene ningún interés en enfrentar a sus hombres contra las fuerzas del ducado. En cuanto a nuestra casa, mi padre definitivamente se opondrá a las bajas que probablemente se produzcan si seguimos adelante ahora. Su segunda alteza preguntó con un dejo de sospecha. Mi señor conde, he visto sus tropas y las del varón Shazón. Son muy formidables. Las casi cien mil tropas que tiene aquí son más que suficientes para despejar de la MOC. Tiene una gran posibilidad de victoria incluso si el duque Madras resiste con todas sus fuerzas. ¿Por qué dice que no puede tomar el ducado? Su alteza, tal vez no esté informado sobre el estado actual de las fuerzas del ducado. En realidad, hace unos años, después de que el duque Madras se enfrentara con el segundo príncipe en Cobo, armó fuertemente a sus tropas. Aparte de los 48 mil hombres de la Legión de la Montaña Marina, que ha estacionado en Sidler, hay cuatro legiones de defensa que suman hasta 100 mil hombres que defienden las siete ciudadelas en Sanderson Hills. Hay otros 20 mil hombres cada uno en Naregas, Cobo y la orilla del río respectivamente. En total, tienen fácilmente más de 150 mil tropas. Si se tienen en cuenta las fuerzas privadas de los diversos nobles, hay otros 60 mil hombres a su disposición. Si el varón Shazin y yo seguimos atacando con nuestras dos legiones, pronto nos veremos envueltos en un embrollo con las más de 100 mil tropas del duque. Si eso sucede, incluso si salimos victoriosos, nuestra vitalidad se verá terriblemente minada. Incluso si ganamos, el duque de Madras puede seguir descansando y recuperándose, dados los abundantes recursos y población de su dominio, mientras que nuestras casas tardarán hasta 10 años en recuperarse. Su Alteza, debe saber que los Norton tienen el ejército más poderoso entre nuestras casas. Incluso si todas nuestras casas los atacarán al mismo tiempo, igualmente ganarían. También está la casa Felim, que quizás conozca como la casa de los Pegaso. El varón Felim es el descendiente de esa casa y su legión de caballería ligera ha sorprendido al mundo recientemente con su destreza. En contraste con esas dos casas, las tropas de la casa Shazin son soldados de infantería lentos equilibrados tanto en ataque como en defensa. Las tropas de la casa Kenmais se centran más en la defensa, siendo la ofensiva nuestra debilidad. Su Alteza, me disculpo sinceramente por no poder conquistar el Ducado. Nuestro ataque no hará más que aplastar un huevo contra una roca. Está lejos de ser lo más racional. En este momento, lo mejor que puedo hacer para demostrar mi lealtad es proporcionarle algunos fondos. Realmente soy incapaz de conquistar el Ducado, a menos que las cuatro casas actúen al unísono. Por favor, perdonen mi incompetencia, dijo Kenmais mientras sacaba un grueso fajo de billetes de oro Forde que sumaban aproximadamente 100.000 Fordes de oro y los colocaba con cuidado sobre la mesa. El conde Kenmais parecía un poco amargado después de escuchar la respuesta. Lo que dijo el conde Kenmais equivalía a, solo te juré lealtad para hacer honor al título de mi casa. Si quieres usarnos para luchar contra el Ducado, no podremos ayudarte. La casa Kenmais está dispuesta a brindar apoyo monetario, pero definitivamente no enviaremos a nuestras tropas a la picadora de carne con el fin de restaurar tu trono. Naturalmente, el conde Kenmais dudaba de lo que Kenmais dijera sobre las fuerzas del Ducado, pero se alegró de haber obtenido otra pieza de información que podría resultarle útil. ¿Mencionaste que el poder de la casa Norton excede al de tus tres casas juntas? Pregunto. Así es, Alteza. Los Norton tienen dos legiones que suman 120.000 hombres. Si a esa cifra se suman los soldados de la guarnición, suman 150.000 tropas. Nuestra propia casa solo tiene 55.000 en su legión, mientras que la legión de la casa Felim está formada por 46.000 hombres y la de la casa Shazim por 42.000. Las tropas de las tres casas juntas no suman ni siquiera 150.000 hombres. Los Norton son, naturalmente, los más fuertes, explicó Kenmais. Subestimó intencionadamente el número real de tropas de Norton al omitir las 25 brigadas de defensa local en su recuento. En cuanto a tres de las brigadas que estaban presentes en el campamento, fingió no haberlas notado, ya que la segunda Alteza no entendía realmente la organización de las fuerzas de Norton de todos modos. Dado que ese es el caso, tengo otra pregunta. Comenzó la segunda Alteza, dado que las tierras del norte ya son el dominio de las cuatro casas, ya no tienen que defenderse de otros señores de dominio vecinos dado que los cuatro dominios están conectados. Si ese es el caso, ¿por qué todavía mantienen un equipo militar tan grande? ¿Qué están planeando? No están las otras tres casas, incluida la suya, preocupadas por las ambiciones de los Norton. Kenmais sonrió cuando su segunda Alteza intentó poner en una mala posición a la casa Norton, tal como había dicho Lorist. Estaba intentando fracturar la relación entre los aliados. ¿Su Alteza sabe por qué las cuatro casas formaron una alianza en primer lugar? Preguntó Kenmais. Solo hay dos razones. Primero, poner nuestra mira en el reino de Iblia. Segundo, resistir al duque Fisablen y sus legiones de caballería. ¿Tienes la mira puesta en el reino de Iblia? Puedo entender que tengas cuidado con el duque Fisablen, pero ¿no son las otras tres casas nobles del reino de Iblia? ¿Por qué apuntarías a tu propio reino? Preguntó la segunda Alteza con interés. Su Alteza, en realidad, después de que la casa Norton enviara sus tropas a Windbury para capturar al segundo príncipe, las tres casas nobles hemos sido aisladas por el resto de los nobles del reino. Es más apropiado considerarnos nobles de las tierras del norte. La razón por la que estamos apuntando al reino de Iblia es que lo estamos haciendo por el varón Felim. Debe saber que el dominio original de la casa de los Pegaso está en el sur, y su sueño es recuperar su tierra ancestral. Sin embargo, el sur ya se ha convertido en un páramo debido al conflicto, y primero tendremos que conquistar Winston para llegar allí. En la actualidad, la hija del duque Fisablen, la reina de Iblia, tiene el poder dentro de la provincia. Definitivamente nos enfrentaremos al duque si la atacamos. El duque Fisablen era famoso como uno de los tres dioses de la guerra del imperio y su legión fronteriza era una de las fuerzas más impresionantes de las tierras del norte. La razón por la que las cuatro casas están expandiendo nuestro ejército con tanto fervor es para estar preparados para un conflicto con el duque. También es la razón por la que la casa Norton mantiene una fuerza tan enorme. Ah, ya veo. Duque Fisablen, casa de los Pegaso y varón Felim, murmuró su segunda alteza, antes de que la inspiración cruzara por sus ojos. Conde Ken Mice, si estoy dispuesto a convertir al varón Felim en Conde y darle el sur como dominio, él también estaría dispuesto a jurarme lealtad. Ken Mice tenía una mirada de resentimiento mientras pensaba. Esta segunda alteza es desvergonzada hasta la médula. Aunque no tiene tropas ni poder, trata al imperio como si fuera suyo y promete tierras que no le pertenecen a otros. HMPH, es fácil para él prometer que convertirá al varón Felim en Conde, pero es Southern siquiera su territorio en primer lugar. Si el varón Felim le jura lealtad, tendría que enviar a sus tropas a luchar por Southern él mismo, con el único beneficio de tener una buena excusa para hacerlo, ya que el reino de Andinac está en guerra con el reino de Iblia. El segundo alteza se dio cuenta rápidamente de lo que acababa de hacer cuando vio la expresión de Ken Mice. Naturalmente, señor Conde, tampoco olvidaré sus contribuciones. Si puede convencer al varón Felim de que se una a mi lado, no dude en expresar lo que necesita. Gracias, Alteza, dijo Ken Mice mientras saludaba, yo tampoco me contendré. Si podemos eliminar el ducado, quiero que Sigler sea el dominio hereditario de la casa Ken Mice. Capítulo 339 El Cabildeo. Tal como sucedieron las cosas, enviar al Conde Ken Mice para tratar con su Segunda Alteza fue un plan brillante. Como Lorist era vasallo de la Segunda Alteza, tenía que actuar con respeto y cortesía. Pero ante la sospecha que tenía la Segunda Alteza hacia la casa, Lorist nunca se molestó en hacer nada para aplacarla o calmar sus temores. No solo era una señal de su confianza, también era parte de su orgullo. Ya fuera su antiguo yo, que comandaba 300.000 tropas, o su yo actual, que no era mejor que un noble fracasado, Lorist mantenía la misma actitud de siempre. Como sospechas tanto de mí, no me puedo molestar en tratar contigo. Todo lo que tengo que hacer es hacer lo mínimo que se me exige. Lorist pensaba que el Segundo Príncipe no carecía de talento. Su reputación como uno de los dioses de la guerra en Grindia no era algo de lo que burlarse. Primero, había utilizado el convoy que se dirigía al norte para apaciguar a los nobles que causaban problemas en el reino. Después, conspiró para arruinar la relación entre el Duque Madras y el Segundo Príncipe y provocó que estuvieran en términos hostiles hasta el punto de que el Duque Madras tuvo que ceder Junge Chandler. En otro frente, la Segunda Alteza conspiró contra el Primer Príncipe y fue debilitando poco a poco las fuerzas de su enemigo, hasta que finalmente éste cayó en su trampa antes de invadir el reino, obligando al Primer Príncipe a ceder dos provincias del suroeste a cambio de un tratado de paz. Unos años más tarde, cuando estalló la guerra una vez más, la Segunda Alteza cruzó las montañas Cloutsnap para sortear las defensas de hierro que había levantado el Primer Príncipe y consiguió apoderarse de Frederica. Fue una batalla que alarmó enormemente a todo el continente. Puede que su Segunda Alteza fuera un brillante comandante, pero, según Lorist, no era un buen rey. Si bien las políticas de gobierno de su Segunda Alteza no eran malas en sí mismas, no tenía la sabiduría ni el ingenio de un rey. Lorist creía que su Segunda Alteza era un hombre rencoroso, mezquino, testarudo, autoritario y oportunista que siempre creía que sabía más. Lorist podría fácilmente nombrar un montón de defectos más que poseía su Segunda Alteza. El mayor problema de aquel hombre era su vanidad. Por eso Lorist quería tener tan poco contacto con él como fuera posible. No tenía derecho a ordenarle que hiciera esto o aquello. Se alegraba de que un noble terrateniente como él pudiera rechazar órdenes poco razonables de su señor, a diferencia de los caballeros que servían a su Segunda Alteza, que tenían que obedecer todas y cada una de las órdenes sin cuestionarlas. El método de Lorist era simple. Hacer todo paso a paso y concentrarse en construir una base sólida. Era mucho mejor que la mentalidad de ataque alfa de la Segunda Alteza que lo llevó a reunir una fuerza de 300.000, sólo para terminar sin nada después de una pérdida devastadora, sin tener ningún lugar al que regresar a parte de las tierras del norte, lo que lo llevó a tener que confiar en Lorist una vez más. Cuando la Segunda Alteza recibió el equipo de la Legión León Blanco, así como 100.000 Fordes de oro, demostró que la relación entre la Segunda Alteza y la Casa Norton no era más que la de un señor y su vasallo. La Segunda Alteza había provocado a la Casa Norton con el mismo equipo para que sus fuerzas exterminaran los obstáculos que le impedirían obtener poder. La devolución del equipo significó el deseo de Lorist de no tener nada más que ver con la familia real de Andinac, un sentimiento que la Segunda Alteza sin duda notó. Ken Mice, sin embargo, pensaba de otra manera. Dado el poder de la Casa Norton, Lorist podía rechazar cualquier orden irrazonable de la Segunda Alteza y esta última no podía hacer nada al respecto, aparte de sonreír de manera amistosa. Ken Mice era una persona de una familia de comerciantes, por lo que tenía sus métodos para hacer que la Segunda Alteza saltara voluntariamente al hoyo cavado para él. A pesar de que la Segunda Alteza no siempre bajaba la guardia, Ken Mice se las arreglaba para cumplir con su deber sin problemas. Todo el tiempo fingiendo reunir aliados para la Segunda Alteza mediante el asesoramiento al varón Shazin y al varón Felim. Animó a la Segunda Alteza a aceptar las demandas de los dos nobles. Cuando Ken Mice presentó su solicitud para que Sidler pasara a ser su dominio después de la conquista del Ducado de Madras, su Segunda Alteza accedió porque sentía que Sidler era una provincia bastante rural que no tenía mucho valor aparte de la playa Platino, que era un famoso lugar de vacaciones. Y, dado que la provincia estaba en manos del Duque de Madras, su Segunda Alteza estaba más que feliz de cederla para instigar la lucha entre la Casa Ken Mice y el Ducado, ya que no le costaría nada. ¿Cómo pretende convencer al varón Shazin para que se una a nuestra campaña, su Alteza? Preguntó el Conde. ¿Y si lo nombró Conde? Preguntó su Segunda Alteza después de pensarlo un momento. Su Alteza, no servirá de nada si solo promete títulos vacíos a los demás, dijo Ken Mice, sacudiendo la cabeza, debe pensar en beneficios que realmente los muevan a apoyar su causa. ¿Qué quiere el varón Shazin? Él quiere la tierra alrededor de Sanderson y Senderamog, dijo Ken Mice mientras señalaba el mapa del Ducado de Madras. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo desea? Preguntó la Segunda Alteza, un poco preocupada. El lugar estaba en la frontera de Winston y no era como el resto de Delamog, repleto de tierras de cultivo. Era bastante extraño que el varón quisiera un lugar así como su territorio. Su Alteza, debe saber bien que el varón Shazin es un hombre criado en una familia militar. No entiende realmente lo que significa administrar un dominio. Es el que tiene las finanzas más ajustadas de las cuatro casas. Con frecuencia necesita nuestra ayuda. Hay dos minas de plata y una de cobre en Sanderson Hills. Ayudaría a aliviar su situación financiera. Es mucho mejor que vender cosechas, por eso desea la zona, explicó Ken Mice. Pero tengo la intención de utilizar esas minas para llenar el tesoro nacional, dijo la Segunda Alteza vacilante. Su Alteza, Sanderson Hills está actualmente bajo el control del duque Madras y hay siete ciudadelas allí con una guarnición de 40.000 hombres. Si usted acepta la petición del varón, él atacará y conquistará el área sin importar el costo. Su Alteza puede entonces imponer un impuesto del 10% sobre las ganancias de las minas. Eso es mucho mejor que enviar a sus propias tropas de élite a la trituradora que son las siete ciudadelas, ¿no? Tienes razón, señor Conde, concedió su Segunda Alteza. Dile al varón Shazin que estoy de acuerdo con su demanda. Además de darle esa zona, también lo nombraré Conde. Su Alteza es verdaderamente sabia. Somos muy afortunados de tenerlo como nuestro rey. Creo que conducirá al imperio hacia una nueva era de prosperidad. Era algo que Loris no podría decir ni aunque le costara la vida. Sin embargo, Ken Mice había logrado pronunciar la frase a la perfección, como si surgiera de lo más profundo de su corazón. Hablemos de lo que debemos hacer para convencer al varón Felim a continuación. Oh. Antes de que la sonrisa de la Segunda Alteza se desvaneciera, su rostro adoptó una expresión de desconcierto. ¿Varón Felim? ¿No había acordado ya ascenderlo al título de Conde y darle el Sur como dominio de su casa? ¿No está satisfecho? Ken Mice suspiró profundamente antes de decir en tono molesto. Su Alteza, no me diga que olvidó que el Sur no está bajo su control en este momento. El Reino de Iblia gobierna esa área. El rostro de la Segunda Alteza se sonrojó. Aunque actualmente es parte del Reino de Iblia, cuando regrese al Reino de Andinaki recupere mi trono, reiniciaré mi plan para reunificar el imperio y conquistarlo. El Sur será mi tierra para gobernar. Tiempo, Alteza. Lo que necesita es tiempo, dijo Ken Mice con franqueza. Su Alteza ya no puede prometer manzanas a los demás antes de que el manzano produzca algún fruto. Nadie sabrá con seguridad si la manzana será dulce o ácida. Si hace ese tipo de oferta como rey, los demás lo considerarán un comerciante conspirador, lo que sería un duro golpe para su reputación. ¡Puaj! La Segunda Alteza no pudo evitar apreciar la verdad en las palabras del Conde. Señor Conde, se encogió de hombros, puede que lo que ha dicho sea cierto, pero aparte de prometerles a los demás cosas que no tengo actualmente, ¿qué puedo hacer? Estoy más que avergonzado de ser un rey tan incompetente como para caer en mi estado actual. Su Alteza, por favor no lo piense de esta manera. Incluso los leones tienen momentos de debilidad. Sus experiencias son nada menos que legendarias y la gente del futuro sin duda cantará sus alabanzas, elogió Ken Mice. Su Alteza, lo que el varón Felim quiere es simple. Está dispuesto a jurarle lealtad y atacar el ducado en su nombre. Todo lo que quiere es su promesa de respaldarlo cuando ataque Iblia para tomar el sur. También necesitará una legión de tropas en el sur para defenderse de cualquier ataque del duque Fisablen. Esto, reflexionó la Segunda Alteza mientras caía en una profunda reflexión. Su Alteza, ¿existe alguna dificultad en hacerlo? Señor Conde, no es que no quiera acceder a la petición del varón, está más allá de mis posibilidades, se rió amargamente la Segunda Alteza. Como usted ha dicho, un rey no debe hacer promesas a la ligera. Incluso si logro conquistar el ducado con su cooperación, solo puedo formar una legión León Blanco y tengo que usarla para abrirme paso hasta la capital imperial. Incluso si logro recuperar el reino, tendré que reconstruir la legión de defensa local de la familia real para defenderse de la unión y los cuatro ducados centrales. No hay forma de que pueda enviar una legión para ayudar al varón Felim a recuperar el sur. Después de que el Segundo Alteza comprendió un poco más sobre el ejército del ducado, predijo que las tres casas de Shafin, Kenmaiz y Felim quedarían en ruinas después de enfrentarse a él. Esa fue la razón por la que quería usar su legión León Blanco para recuperar su reino de inmediato sin molestarse en ayudarlos. Creía que los soldados de la guarnición del reino se enterarían de su regreso y rendición y que tendría que reorganizar su ejército para enfrentarse a la unión y a los cuatro ducados centrales después de recuperar su trono. No se molestó en enviar una legión para ayudar a Felim. El duque Fisablen tampoco era una persona a la que se pudiera enfadar a la ligera. Enviar una legión a luchar con el duque era enviarlos a una misión suicida. Si el varón Felim está dispuesto a esperar unos años hasta que destruya la unión y los cuatro ducados centrales, enviaré tropas para recuperar el sur para él. Espero que usted, señor conde, haga todo lo posible para convencerlo de que aguante dos años más por el bien común, dijo la segunda alteza avergonzada. Sabía que si la unión y los ducados hubieran sido tan fáciles de tratar, no habría terminado en su situación actual. Kenmaiz sacudió la cabeza al comprender las intenciones de su segunda alteza de utilizar la legión de caballería ligera de la casa Felim para conquistar el ducado. Una vez que se lograra su objetivo, la cuestión del legítimo dominio de la casa Felim podría posponerse. Su alteza, realmente no entiendo por qué no utiliza alguno de los muchos métodos más sencillos que tiene a su disposición. ¿Por qué no utiliza simplemente las poderosas fuerzas de los Norton? ¿Casa Norton? Suspiró la segunda alteza. Señor conde, no es que no quiera su ayuda, sino que ellos no están dispuestos a dármela. ¿No estás dispuesto? ¿Por qué? Ya nombré a Loris duque de las tierras del norte con la esperanza de que enviara sus tropas para recuperar mi trono. Sin embargo, lo único que me dio fue algo de equipo y dinero. No se molestó en darme ni un solo soldado, dijo la segunda alteza con un dejo de enojo. Vamos, son cien mil fordes de oro y el equipo de la legión León Blanco, no solo algo de dinero y equipo. Eso solo debería valer tres títulos de duque de las tierras del norte, pensó el conde. Con una sonrisa, dijo. Su alteza, creo que la razón por la que no están dispuestos a desplegar tropas es que usted no les ofreció nada de lo que quieren. La casa Norton ha estado bastante preocupada por un asunto. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Preguntó con curiosidad la segunda alteza. Cuando la casa Norton se enfrentó al segundo príncipe y ganó, sus fuerzas arrasaron las tierras del norte y se hicieron cargo de todos los nobles terratenientes, excepto nuestras tres casas. Actualmente, hay diecisiete casas nobles viviendo en el castillo Firmrock. Todos son los antiguos nobles del imperio Krisen que tienen alguna relación con la casa Norton. Pero, dado que las tierras del norte ya están bajo el control de nuestras cuatro casas, Loris ha querido darles dominios de reemplazo. ¿Qué dijiste? ¿La casa Norton realmente se atrevió a atacar a los antiguos nobles del imperio Krisen? Exclamó la segunda alteza. Su alteza, no olvide que, aunque esas casas nobles terratenientes provenían del imperio Krisen, cuando los Norton atacaron, ya eran nobles del reino de Iblia que habían jurado lealtad al segundo príncipe, suspiró Ken Maís, las acciones de la casa Norton están perfectamente justificadas. Ya han mostrado misericordia porque alguna vez fueron nobles del imperio. Ah, así es, dijo apresuradamente la segunda alteza en tono de disculpa. Lo siento, lo he olvidado. Lo que quieres decir es. Ken Maís señaló a Delamok. Su alteza, si acepta entregar tierras aquí a los nobles, creo que la casa Norton nos ayudará. Si también puede dejar que Loris se quede con Cobo y el resto del territorio restante, estoy seguro de que promoverá la causa de su alteza sin dudarlo. La segunda alteza meneó apresuradamente la cabeza. De ninguna manera, Loris ya es duque de las tierras del norte. La casa Norton ya recibió todas las tierras del norte, pero quieren extender sus manos a Delamok. Eso no puede ser. Su alteza, por favor considere su posición actual. Además, Delamok es del duque Madras, no del reino de Andinac. Si la casa Norton desea apoderarse de la zona, serán ellos los que paguen el precio. No hay almuerzo gratis en este mundo. Solo a través de la entrega obtendrá ganancias. Solo se le pide que haga un trato con el territorio que actualmente pertenece al duque Madras. En esencia, no tiene que ceder nada de lo suyo. No solo eso, puede dejar que los Norton lo ayuden a reclamar su trono. Va a renunciar a esta oportunidad. Su alteza. No me decepcione. De repente, la segunda alteza miró fijamente a Ken Maiz. Con de Ken Maiz, ¿por qué se molestó en inventar algo así? ¿Fue Loris quien le pidió que hiciera lobby por él? Su alteza, usted es realmente una persona con un carácter desconfiado, se rió Ken Maiz, hay dos razones por las que elegí hacer esto. Primero, las fuerzas de los Norton superan con creces las de nuestras otras tres casas. Con su participación, podemos reducir nuestras bajas. Segundo, deseo que a cinco de los nobles terratenientes que estamos criando se les den tierras en Delamod junto con los que están al cuidado de los Norton. Es así, desde que el conde había revelado sus propias intenciones, la segunda alteza ya no sospechaba que había planeado esto junto con Loris. Sin embargo, creo que esto beneficia demasiado a la casa Norton. Hasta el punto de que es un poco inmerecido, dijo la segunda alteza a regañadientes. Aún no estás satisfecho aunque vayan a luchar hasta la capital imperial por ti. Ken Maiz dijo con una sonrisa. Su alteza, si acepta esto, puede dejar el asunto de reclamar el dominio del varón Felima a la casa Norton. Creo que serían más que capaces de defenderse contra la casa Fisablen. Un gran plan. Exclamó la segunda alteza. La mera idea de que la casa Norton se desgastara ante la casa Fisablen hacía que su sangre hirviera de emoción. Si esas dos casas se pelean intensamente y ambas terminan arruinadas, podré ocuparme de ellas después de resolver la unión y los cuatro ducados centrales. Quizás pueda librarme de dos problemas de una sola vez. No creo que Loris te esté de acuerdo. Es alguien que no cederá a menos que vea algo bueno en ello, dijo la segunda alteza con preocupación. Puedes nombrarlo gobernador de Winston y de dejar Windbury bajo su jurisdicción, sugirió Ken Mice. La segunda alteza levantó la cabeza. De ninguna manera, de esa manera los Norton tendrían dos provincias. Eso no sucederá, alteza. Cuando conquistemos el ducado, seguramente habrá nobles que se someterán a usted. También conozco a algunos nobles del reino de Iblia que tienen una relación amistosa conmigo. Todo lo que tiene que hacer es trasladar sus dominios a Winston y dejar solo Windbury bajo el control de la casa Norton. Si se asegura de apoyar a la casa Felim, uno de los aliados de los Norton, creo que le habrá causado muchos problemas a la casa Norton. Espléndido. Gritó la segunda alteza dando una palmada, está bien, seguiré con tu plan. Capítulo 340 Arrepentimiento. El sonido del cuerno resonó sin parar en las llanuras secas y marchitas mientras un grupo de soldados marchaba hacia el horizonte. Llevaban consigo varios estandartes y se paraban a lo lejos. Poco después, algunos hombres a caballo parecieron pronunciar algo, seguido de algunos gritos inaudibles y confusos de los hombres que estaban atrás. Comenzaron a moverse una vez más y se dirigieron al campamento del duque Madras al pie del montículo. La segunda alteza aún podía recordar claramente el momento en que el mensajero del duque Madras visitó una vez más el campamento del ejército para instar al ejército a abandonar el ducado al cabo de un día después de que las cuatro casas le prometieran lealtad. Sin embargo, cuando Ken Mice reveló las nuevas condiciones de la retirada, el mensajero se rió con expresión insultante en los ojos. Señor conde, ¿estáis tratando al ducado como a un buey al que se puede matar sin más? ¿Creéis que su alteza estará de acuerdo? No olvidéis que un buey enorme tiene un par de cuernos temibles. Como mensajero, no tengo derecho a criticaros por lo ridículas que son vuestras ambiciones. Solo puedo repetir palabra por palabra lo que habéis dicho a su alteza. Pero tengo que deciros una cosa antes de irme. Ya que queréis la guerra, no os decepcionaremos. Después de la partida del mensajero, el segundo alteza se puso muy nervioso y al instante pronunció un discurso animado, que básicamente se resumió en que las negociaciones se habían desmoronado y que el ejército debería aprovechar la oportunidad para atacar el ducado y tomar el resto de Delamod para ganar la mayor cantidad de territorio posible antes de que puedan prepararse. De esa manera, pueden permitirse prolongar la guerra o aplastarlos por completo. Sin embargo, los cuatro nobles se limitaron a mirar a la segunda alteza con rostros inexpresivos. El varón Shazim fue el primero en hablar. Explicó que ya no era necesario atacar a Delamod. En su lugar, atacaría los huertos y las tierras de cultivo de los nobles. Dado su conocimiento de Delamod, sintió que no tendría sentido atacar los castillos bien defendidos, ya que tendrían que estacionar soldados para ocuparlos después. No era bueno fragmentar sus fuerzas. El varón Felim también criticó con seriedad el plan de su segunda alteza. Ya era el décimo mes y el invierno llegaría en un mes. No era posible tomar todo Delamod en sólo 35 días, por no mencionar el hecho de que, aparte de Cobo, el resto de Delamod que valía la pena tomar eran sólo mansiones de otros nobles terratenientes. Dado que Cobo era una ciudad fortificada con 20.000 hombres que la custodiaban, era increíblemente difícil de tomar. El ejército no podría tomar la ciudad rápidamente y cualquier intento de hacerlo sólo incurriría en pérdidas innecesarias. Ken Mice sonrió y le advirtió a su segunda alteza que no había necesidad de apresurarse tanto. El mensajero necesitaría al menos 10 días para entregar la noticia al duque. Cuando la noticia llegara a sus manos, ya sería el undécimo mes. Las fuerzas del ducado tendrían menos de medio mes para prepararse para el invierno, mientras que su propio ejército estaba prácticamente listo. Cuando llegara la primavera, el enemigo estaría severamente debilitado por su falta de preparación y la victoria estaría a su alcance. Al final, Lorist concluyó que actuarían según lo previsto e ignorarían el ejército que el duque sin duda enviaría. Sólo lucharían después de que el duque reuniera su ejército en la primavera del año siguiente. Lorist expresó su confianza en el poder del ejército. Podrían tomar el ducado mucho más fácilmente si el ejército del duque era aniquilado primero. La reunión de estrategia terminó con esa nota, con los cuatro nobles marchándose inmediatamente sin darle a la segunda alteza la oportunidad de convencerlos de lo contrario. La segunda alteza apretó los dientes después de que todos los demás se fueron y lamentó no haber pedido el derecho a guiar las acciones del ejército cuando firmó el acuerdo. El contrato de juramento era una garantía que un señor daba a sus vasallos. Siempre que el vasallo cumpliera la tarea que le había encomendado su señor, podía llevarla a cabo como quisiera sin necesidad de permiso o interferencia de su señor. Por lo general, un contrato de juramento se hacía en tres copias. Además de las copias del señor feudal y del vasallo, había otra para el anuncio público. El contrato de juramento de la segunda alteza se hacía en cuatro copias, una para él y otra para los cuatro nobles, y la última se utilizaba para el anuncio público. Durante el año nuevo, Ken Mice representaba a las cuatro casas en la celebración anual en Gildusk y anunciaba el acuerdo a los nobles que en ese momento habían sido privados de sus dominios por los Norton y los Ken Mice. Según Ken Mice, el acuerdo señalaba el regreso de esos nobles al gobierno de la segunda alteza. En un principio, la segunda alteza quería que las casas nobles más pequeñas firmaran el contrato con cada una de las cuatro casas respectivamente, pero Ken Mice mencionó que el acto podría hacer pensar a otros que la segunda alteza estaba tratando intencionalmente de sabotear la alianza entre las cuatro casas. Era imperativo que las cuatro casas trabajaran juntas para conquistar el ducado, por lo que las cuatro casas debían participar en una firma conjunta. Solo así todas las casas estarían en el mismo barco en lo que respecta a la reputación y las bajas. Ken Mice añadió que le gustaría firmar personalmente el acuerdo independientemente de las otras casas porque no quería verse arrastrado al mismo pozo que ellas. Dijo que definitivamente incitaría a la sospecha de Lorist y de los demás al hacerles pensar que la segunda alteza tenía algunos arreglos privados o beneficios para la casa Ken Mice. Si se permitiera que sucediera, no solo se vería afectada la alianza, sino que también se arruinaría el plan de la segunda alteza de recuperar su trono. Entonces, Ken Mice dijo que estaba dispuesto a subirse al mismo barco que las cuatro casas, incluso si eso significaba pérdidas potencialmente mayores para él, por lo que la segunda alteza logró recuperar con éxito el poder en el reino. La segunda alteza elogió las sensatas consideraciones de Ken Mice y aceptó seguir su sugerencia de que las cuatro casas firmaran el mismo acuerdo, con las condiciones estipuladas por Ken Mice. Cuando la segunda alteza estampó su dedo en las seis copias del contrato, Lorist, Felim y Shazina sintieron en señal de reconocimiento. La segunda alteza no podía estar más enfadada. Pensó que las cuatro casas estaban ahora a su entera disposición. Las utilizaría para acabar con sus enemigos y conquistar el reino. Sin embargo, Lorist rechazó su sugerencia de desplegar soldados casi de inmediato. Cuando la segunda alteza planteó el plan para conquistar de la MOC, se dio cuenta de que no tenía ningún derecho a comandar las fuerzas de las cuatro casas a pesar de ser su señor. Incluso los guardias de la segunda alteza informaban a las cuatro casas. Aparte del caballero de rango dorado Ripley, Glacia y sus tres caballeros de rango plateado estaban de vuelta en el dominio de Norton reclutando soldados y protegiendo el equipo de la legión León Blanco. No dispuesto a rendirse, buscó a Lorist y al resto e hizo todo lo posible para convencerlos una vez más de que siguieran su plan y asaltaran el ducado mientras el duque estaba ocupado moviendo sus propias tropas para posicionarse y defenderse del asalto inminente, diciendo que permitir que el enemigo reuniera sus fuerzas era el mayor error que podían cometer. Después de todo, el duque de Madras tenía la ventaja en términos de terreno y mano de obra. Incluso si luchaban hasta el punto de perder, aún podrían ponerse a la defensiva y prolongar la guerra. Sin embargo, faltaba sólo un mes para que llegara el invierno, por lo que su alteza real sugirió que, aunque no pudieran conquistar todo Delamog, sería mejor que nada si conseguían debilitar a las fuerzas del ducado y obligar a las tropas de Delamog a no recibir refuerzos ni apoyo. De esa manera, podrían asestar el golpe final cuando el enemigo estuviera aún más agotado por el invierno que se avecinaba. Como Lorist mencionó que quería acabar con el ejército del duque de una sola vez, la segunda alteza cambió inteligentemente su retórica. Dijo que tenían que reducir la fuerza de combate del enemigo antes de la pelea final en lugar de sentarse y ver cómo el enemigo reunía sus fuerzas. Dada la situación actual, el ducado era como un enorme buey al que el único lobo que formaba su propio ejército tenía la intención de cazar. El lobo debería abrir tantas heridas en el buey como fuera posible para evitar que se lanzara una carga que acabara con su vida. Sólo después de que el buey hubiera perdido la mayor parte de su vitalidad, el lobo debería participar en el combate mortal y significar el fin del ducado. Para convencer al Lorist y al resto, la segunda alteza llegó al extremo de ponerse a sí mismo como ejemplo, citando su derrota dos años antes ante el ejército noble aliado en Anderwof. En aquel entonces, no ordenó a sus tropas que acabaran con el ejército noble aliado de una sola vez, sino que se enzarzó en tres o cuatro escaramuzas más pequeñas que acabaron todas con la horrible pérdida de los nobles. Sin embargo, los nobles de Anderwof siguieron luchando hasta la muerte incluso después de que Anderwof fuera tomada. Tras ser expulsados a Magik, continuaron luchando contra las fuerzas de la segunda alteza hasta que recibieron ayuda de la Unión y de los cuatro ducados centrales, lo que finalmente resultó en su triunfo. Ese era el razonamiento que sustentaba su argumento de que el plan de Lorist de librar una batalla campal no garantizaría la caída del ducado. Su segunda alteza creía que el ejército podría repetir su error y acabar en un gran aprieto. Sostenía que la única manera de proceder era atacar primero y conquistar las mansiones de los nobles en Delamog y paralizar las fuerzas del ducado, y que el ejército tenía que aprovechar la oportunidad en lugar de dejar a sus tropas encerradas en el campamento sin hacer nada. Lorist no se molestó en discutir con su segunda alteza y simplemente sacó un mapa del ducado y comenzó una simulación simple. Dado el estado actual del ejército aliado, si querían tomar a los nobles de las mansiones de Delamog, tendrían que dividirse en cuatro contingentes, cada uno de los cuales contendría 20.000 hombres. Sólo entonces podrían conquistar las mansiones de esos nobles. Incluso con la menor tasa de bajas posible de uno a uno, cada una de las cuatro unidades perdería al menos la mitad de sus efectivos después de conquistar alrededor de cinco de esas mansiones y no tendrían otra opción que retirarse, terminando con sólo un tercio de Delamog bajo su control. La mayor debilidad de la estrategia era que no había forma de cercar a Cobo, principalmente debido a que los refuerzos del ducado llegarían demasiado rápido. El duque enviaría a su unidad más fuerte, la legión Seamountain, para interrumpir sus planes o enviaría 20.000 soldados de guarnición estacionados en las colinas Sanderson, lo que haría que fuera extremadamente peligroso para las tropas en camino a Cobo, incluso amenazando la seguridad del campamento en la orilla del río. Si enviaran 50.000 hombres para acercar Cobo, los refuerzos del duque no serían capaces de hacerle frente. Sin embargo, si lo hicieran, el duque enviaría sus tropas a atacar el campamento de Metropolos. Si el campamento fuera destruido, las consecuencias serían inimaginables. Podrían perder su única vía de retirada y tal vez quedar completamente eliminados. Loris no dudó en señalar que la razón por la que su segunda alteza fracasó en su ataque al reino de Redlis no fue que se hubiera visto envuelto en una batalla prolongada e ida y vuelta con los nobles, sino que sus líneas de suministro se habían cortado, lo que terminó con la derrota de las tropas estacionadas en Cambona. Naturalmente, los recursos mal preparados de su segunda alteza también contribuyeron al problema cuando tuvieron que luchar durante una cantidad de tiempo inesperada. Sin embargo, todavía parecía que su segunda alteza aún no había entendido dónde había fallado realmente y casi hizo que repitieran su error. La vergüenza se convirtió en ira cuando la segunda alteza recalcó que las fuerzas de los Norton y Felim podrían asegurar el campamento en la orilla del río durante el ataque. De esa manera, podrían proteger el campamento e incluso presionar para atacar a los nobles. Fue entonces cuando Felim protestó profusamente y llamó la atención a su segunda alteza por no comprender sus fuerzas y las de los Norton. Hasta el momento, la fuerza principal del ejército aliado estaba formada por Shazin y Ken Maiz, la mayoría eran infantería con armadura pesada que sólo eran competentes en defensa e intercepción. No sólo eso, las dos divisiones de caballería de Shazin servían actualmente como exploradores y el campamento había sido montado de una manera que facilitaría a la infantería defenderse del asalto enemigo y pasar el invierno. Dejar que las tropas de infantería defensiva atacaran a los nobles mientras defendían el campamento junto con la legión de caballería de Norton, que estaba optimizada para operaciones de ataque, era nada menos que una idiotez. Felim insinuó que incluso si sus tropas y las de los Norton protegieran el campamento, no sería capaz de apoyar a las tropas de infantería pesada que regresaran del ataque. El consumo de recursos durante el invierno para las monturas de dos legiones ya era astronómico. No hay necesidad de discutir más. Nos ceñiremos al plan que discutimos anteriormente. Todo lo que tenemos que hacer desde ahora hasta el invierno es defender el campamento principal. En cuanto a si atacamos o no, eso puede esperar. Su alteza, debería tomar un baño, calmarse y descansar un poco. No pierda su valioso tiempo, dijo Lorist antes de irse. La segunda alteza casi tosió sangre por su ira. ¿A qué te refieres con bañarte y descansar un poco? Quería decir que le estaba haciendo perder el tiempo. El enfadado segundo alteza sacó el contrato e hizo todo lo posible por encontrar una cláusula que le permitiera ejercer cierto control sobre Lorist. Mientras examinaba el contrato, se dio cuenta de que Kenmais lo había engañado, ya que le había acabado un enorme hoyo en el que había saltado voluntariamente, por decir lo menos. Todas las cláusulas del contrato fueron revisadas por el segundo rey y ordenadas por él personalmente. Pero después de volver a leer el contrato, sacó rápidamente un mapa del imperio y se dio cuenta de que, incluso si pudiera reunificar el imperio, aparte de la provincia de cría salvaje de la casa Fisablen, la totalidad del reino de Iblia caería bajo la jurisdicción de las cuatro casas. Mientras se mantuviera la alianza, un tercio del territorio del imperio estaría para siempre fuera de su alcance. Tomemos, por ejemplo, Delamog, que la segunda alteza prometió a los nobles terratenientes privados de sus dominios. La mayoría de ellos eran vasallos de la casa Norton, y Delamog pertenecería a los Norton en el sentido más estricto después de que el ducado fuera eliminado. La peor parte fue que la segunda alteza eligió a Lorist como gobernador de Windbury. Había olvidado que Windbury era la capital de Winston, por lo que incluso si los nobles de Winston estaban del lado de la segunda alteza, un gobernador como Lorist no lo estaba. Y en la cadena de mando, cualquier orden que la segunda alteza tuviera para los nobles de Winston tenía que pasar primero por Windbury, por lo que Lorist podía simplemente no transmitir las órdenes intencionalmente mientras trataba con los nobles él mismo. El arrepentimiento de la segunda alteza se acentuó. Prácticamente había entregado todo Winston a los Norton. Más tarde descubrió otra cláusula que lo perjudicaba gravemente. No había una fecha para que los Norton ayudaran a la segunda alteza a recuperar su trono. No sólo eso, el territorio prometido a las cuatro casas entraría en vigor inmediatamente después de la conquista del ducado, tanto si la segunda alteza recuperaba su trono como si no. Por ejemplo, su segunda alteza había prometido a Kenmais que Sidler sería su dominio hereditario y que el conde sería ascendido a duque con la única condición de que conquistara el ducado de Madras. No sólo eso, siempre que las cuatro casas conquistaran Winston y Windbury, el mandato de Loris como gobernador entraría en vigor inmediatamente y Windbury quedaría bajo su control. Me quedé ciego. ¿Cómo podía creerle a Kenmais, un hombre de una familia de comerciantes astutos? La segunda alteza se desesperó con su descubrimiento, especialmente con el hecho de que no estipulaba cuando las cuatro casas debían reclamar su trono. Podría suceder justo después de su conquista de Madras, o incluso veinte años después. Las cuatro casas sólo tendrían que mantener a la segunda alteza en las tierras del norte mientras llevan a cabo su estrategia para sacarle tantos beneficios como pudieran. Aunque el segundo sultán se sentía bastante generoso al regalar casi todos los beneficios de la conquista del reino de Iblia a las cuatro casas para asegurar su lealtad, se dio cuenta de que la situación actual les permitía a las cuatro casas disponer de suficiente territorio para fundar su propio reino después de que él reunificara el imperio. Casi quería cortarse las manos y se preguntaba cómo podía estar tan equivocado al poner su huella en un contrato de ese tipo. No había señores feudales que se atrevieran a faltar a su palabra en un contrato de juramento. Después de todo, era la forma más sagrada de acuerdo que existía. Representaba la promesa del señor feudal a los dioses y a sus antepasados. La segunda alteza sabía que el contrato era el único documento que aseguraba la lealtad de las cuatro casas. Si realmente lo incumplía, no sólo perdería toda su reputación y su fiabilidad, sino que las cuatro casas podrían usarlo como excusa para revocar su juramento de lealtad hacia él y volver a ser nobles rebeldes. No sólo no ganaría ni una sola cosa por la que había negociado con las cuatro casas, sino que también ganaría cuatro enemigos poderosos. En ese momento, el segundo rey se encontraba en lo alto del castillo, en medio del montículo donde se había construido el campamento. Miró al horizonte y vio a las fuerzas del ducado reunidas en un campamento a un kilómetro de distancia, ocupadas cavando fosos y construyendo su línea defensiva. También vio filas de carruajes que transportaban todo tipo de recursos. Espero que reúnan tantos como sea posible. Ahora sólo puedo ser paciente y esperar a que llegue la primavera. Quizás después de que el ejército de las cuatro casas se enfrente al del ducado y termine paralizado, pueda levantarme de nuevo. Tal vez la única forma en que pueda hacer esto sea dejar que el ejército se enrede con el duque madrasen de la moc mientras yo construyó la legión león blanco al margen para recuperar el control de la situación, pensó la segunda alteza. Lo viste en audionovelas héroe. Capítulo 341 Aterrizaje. La luna plateada colgaba en lo alto del cielo y derramaba su gloria plateada sobre el reino del hombre. El clima era bastante tranquilo en los mares del norte, algo poco habitual en la temporada de invierno. La luz de la luna se reflejaba en la superficie tranquila del océano, dándole un brillo resplandeciente. En la orilla lejana se veía una antorcha encendida que giraba tres veces. Se quedó quieta unos instantes antes de girar otra vez tres veces. Todo debería estar encaminado, dijo Potterfang. Mi lord, creo que podemos hacer nuestro movimiento ahora. Aunque el clima era agradable, en marcado contraste con los fuertes vientos demasiado comunes durante la temporada, el frío del invierno todavía hacía que Lorist sintiera frío hasta los huesos a pesar de las gruesas capas de piel que vestía. Que nuestras tropas beban un poco de ron y se calienten las extremidades. No quiero que se entumezcan por el frío y se caigan al agua. Si se mojan con este frío, definitivamente morirán. No quiero que ocurra ningún accidente. Prepárense para partir. Sí, mi lord. Haré que se preparen de inmediato. No se preocupe, mi lord. Ya hemos entrenado para esto muchas veces. No habrá ningún problema, respondió Potterfang, manteniéndose erguido como un palo. Las órdenes se transmitieron rápidamente. Los barcos que iban delante giraron hasta quedar de costado frente a la costa. Los marineros lanzaron una gran red por el costado y la dejaron colgando por el costado del barco hasta el agua antes de bajar las balsas. Los soldados bebieron dos tragos cada uno de sus respectivos sacos de cuero, lo que hizo que Lorist percibiera el aroma vertiginoso del ron. Sirvió para aumentar la temperatura corporal de los soldados para que no les afectara demasiado el frío. Las tropas de Norton no se encierran en sus campamentos durante el invierno. En su lugar, realizaban todo tipo de ejercicios de entrenamiento gracias a la necesidad de exterminar la oleada de bestias mágicas años antes. Ya era una práctica común y también sirvió para mejorar sus conocimientos sobre cómo evitar el frío. Las raciones estándar de un soldado Norton incluían una pequeña bolsa de cuero llena de ron. Beber un poco de ron y hacer circular la fuerza de combate aumentaría la temperatura corporal y ayudaría a mantenerla durante un tiempo, lo que evitaría que uno se quedara entumecido por el frío. Después de que los soldados bebieron un poco de ron y comenzaron a ejercitar sus extremidades, revisaron sus armamentos una vez más antes de pasar por encima de las barandillas y bajar por la red para llegar a las balsas. Algunas de las tropas de rango plateado de la legión Firmrock ya habían desembarcado no hacía mucho tiempo y esperaban la llegada del resto. Poco a poco, unos cuantos barcos más se acercaron a la costa con cadenas de grandes cajas de madera a sus espaldas. Eran los puertos móviles que los trabajadores del barco unirían para formar un puente de 100 metros de largo a través de los arrecifes cercanos a la costa después de que los barcos anclaran. La unidad de carretillas balistas de la legión solo podía desembarcar una vez que el muelle estuviera ensamblado y en su lugar. Aunque normalmente era más difícil montar dos puertos móviles en plena noche, debido al clima tranquilo y a la luz de la luna, la tarea se completó en pocas horas. Después de que las tropas de Firmrock completaran sus desembarcos, los puentes flotantes se retraerían y se dejarían cerca de la recife para que la casa Ken Maís pudiera usarlos como puerto según el acuerdo entre Lorist y el conde. Como decía el refrán, para derrotar a un ejército, hay que ir a por el comandante. Lorist nunca había planeado confiar en derrotar al ejército del ducado antes de hacer su movimiento para devorarlo. El plan de esperar hasta la primavera antes de aplastar al ejército del duque fue algo que Lorist utilizó únicamente para engañar a la segunda alteza. Lo que las cuatro casas realmente querían era que el ducado se encontrara en un estado en el que no se hubiera visto afectado por la guerra cuando tomaran el poder. Aunque el plan de la segunda alteza para que las cuatro casas exterminaran a los nobles de la provincia para sufocar su capacidad de resistencia era un plan sensato, en la práctica dejaría el territorio inservible incluso si conquistaran todo el lugar. Las cuatro casas tendrían que invertir grandes cantidades de fondos para reurbanizar la tierra. Esta fue la verdadera razón por la que se negaron a seguir la sugerencia de la segunda alteza. Cuando la fuerza más selecta del ducado, la legión de la montaña marina, llegó al campamento opuesto al ejército de las tierras del norte, Lorist supo que la guarida del duque Madras, Sigler, ya no estaba defendida. Eso ya había aumentado las probabilidades de que su plan de tomar Sigler durante el mes 12 se cumpliera al 80%. Mientras pudieran rodear Edelice sin que nadie se diera cuenta y capturar al propio duque sin dejar que se corriera la voz, podría usar el sello personal del duque para entrar al castillo Sheet, Banader y Cobo sin impedimentos y sin que los defensores se enteraran. El ducado prácticamente no existiría después de que esos tres lugares fueran tomados. La segunda alteza debería haber sido invitada u obligada por Ken Maís a ir a la mansión del duque en Gildusk para participar en las celebraciones de Año Nuevo. La segunda alteza ya se había dado cuenta de las bromas que Ken Maís le había jugado en el contrato el mes anterior y cambió su actitud amistosa. Ken Maís, por otro lado, mantuvo su comportamiento educado como si nada hubiera pasado. La segunda alteza era incapaz de odiar al hombre sin importar lo enojado que estuviera. Loris sonrió burlonamente cuando pensó que había sido idea suya dejar que Ken Maís hablara. No creía que la segunda alteza cayera en la trampa tan fácilmente. Tal vez, se tenía una opinión demasiado alta de sí mismo y solo se puso en guardia contra los Norton. Cualquiera que fuera la razón, se tragó las palabras floridas de Ken Maís. La segunda alteza podría darse cuenta en la primavera del año que viene de que todo el ducado cayó en manos de las casas cuando esperaba que comenzaran su ataque. Solo entonces comprendería realmente hasta qué punto lo habían engañado. Sin campos de batalla destrozados por la guerra, la segunda alteza no podría aprovechar la situación para reclutar soldados para su legión León Blanco. De esa manera, no podría ir al reino de Andinak para tratar con la reina Karey. Como resultado, tendría que depender de las cuatro casas para pasar sus días y seguir rogando a Lorist que desplegara tropas para restaurarlo en el trono. Las demás casas no fueron informadas sobre el plan de Cercare de Lise por temor a que se filtrara. Según el plan conocido por todos, los Norton desplegarían la legión Tijersoar en el curso inferior del río Metropoulos durante la primavera del año siguiente y cruzarían el puente flotante para dirigirse a la batalla final con las fuerzas del ducado. Si bien no era parte del plan real de Lorist, aún tendría que desplegar la legión para enfrentar a las fuerzas de la reina Karey. Mi señor, el primer grupo ya ha llegado. Los marineros regresan con las balsas, informó Potterfang. Estaban en la parte más estrecha de las aguas poco profundas cerca de la playa Platino, situada a poco más de 100 metros de la costa. Lorist salió de sus pensamientos y miró hacia la costa. Vio a los marineros tirando de las balsas de vuelta a los barcos usando la cuerda que unía las embarcaciones. Las balsas estaban casi vacías, salvo el único marinero que las tripulaba. Lorist recordó las tres tablas de madera horizontales que pretendía utilizar para equilibrar las balsas, pero los carpinteros del astillero habían considerado que el diseño era inservible. Al final, rediseñaron las balsas para que tuvieran una parte trasera redondeada y una parte delantera cuadrada, lo que permitía transportar a más personas a la vez y al mismo tiempo mejoraba el equilibrio de la embarcación. Solo necesitaban un marinero adicional para manejar cada bote desde la parte trasera. Mi lord, he regresado, dijo la figura que apareció de repente en una de las balsas y escaló el barco. Fue Els, el líder de los guardias, el primero en ser desplegado. ¿Qué pasó con esos pescadores durante el día? Nos obligaron a retrasar nuestra operación, preguntó Lorist. Lorist. Originalmente, el plan se iba a llevar a cabo durante el día, pero a la gente del pez volador del amanecer le resultó difícil explorar la playa debido a los barcos pesqueros cerca de la costa. ¿Qué diablos les pasa? Aunque es invierno, todavía hay marineros dispuestos a correr el riesgo y pescar. Nadie podría haberlo previsto. Al final, Lorist no tuvo más remedio que esperar hasta la noche para poder comenzar la operación. Son del gremio de comerciantes de Perla Negra, mi señor. Su granja de sal y su pesquería están ubicadas en el extremo sur de la playa Platino. Nuestros hombres ya han tomado el control de las instalaciones. Según los cautivos, los pescadores estaban pescando para preparar los ingredientes para el banquete del duque de mañana. Parece ser un evento anual, respondió Els. Según el conocimiento de Lorist, el gremio de comerciantes de la Perla Negra era el gremio de comerciantes más grande del ducado. Se decía que eran uno de los mayores patrocinadores del ducado. Monopolizaban el comercio de sal y pescado. La supresión del comité de comerciantes de sal en el ducado fue obra suya. Su método de producción de sal mediante la ebullición del agua de mar era terriblemente ineficiente. El resultado eran precios ridículos. A pesar de sus precios, todavía había un mercado para su sal en todo el ducado. El gremio de comerciantes de la Perla Negra también pescaba cerca de las costas y vendía sus capturas a los cuatro ducados centrales. El marisco también era una de las pocas especialidades de Sigler. Lorist no creía que el duque fuera tan lejos como para hacer que los pescadores salieran al mar durante el invierno sólo para su banquete de año nuevo. Observó los dos puentes flotantes que estaban apenas parcialmente terminados. No creo que esto termine pronto. Lorist se volvió hacia Potterfang. Pog, yo iré primero a tierra. Quédate aquí y comanda las tropas. Milord, ¿por qué no descansas en la cabaña? Preguntó Potterfang, sorprendido. No será demasiado tarde para ir allí cuando el puente esté terminado. Además, es mucho más estable de esa manera. Además, tomar una balsa es bastante arriesgado. No te preocupes, se rió Lorist, traeré algunos guardias conmigo. Estoy seguro de que también has oído lo que dijo Els, ¿verdad? Planeo interrogar a los cautivos. Quizás podamos hacer que más personas se infiltren en Edelice con nosotros. Ahora que Lorist había tomado su decisión, Potterfang no podía hacer nada. Tenía una de las balsas reservada para Lorist y los guardias, liderados por Els. En un intento de levantar la moral, Lorist decidió desembarcar de la misma manera que sus tropas y tomó la iniciativa de remar. Cuando se acercó a la orilla, la iniciativa le resultó bastante desagradable. Sentir las salpicaduras de agua helada en la cara le hizo temblar ligeramente. Tenía las manos casi heladas hasta el punto de entumecerlas. Anhelaba la orilla aún más. Cuanto más se acercaban a la orilla, más cristales de hielo se veían en el agua. Cuando Lorist vio esto, se dio cuenta de que había pasado por alto un factor importante. La playa Platino no estaba congelada como él pensaba, sino que se había convertido en un campo de nieve. Gruesas capas de nieve se acumularon en la superficie de la playa, lo que provocó que la parte de la playa donde el agua tocaba formara hielo. La parte cuadrada de la balsa chocó contra la orilla y provocó que se desprendiera parte del hielo. Un grupo de soldados de Norton corrió hacia la balsa y tiró de la cuerda de la parte delantera mientras gritaban. Rápido, a la orilla. Da pasos más ligeros y no pises el suelo. Si alguno de ustedes necesita calentarse, tome unos tragos y comience a moverse. Oh, mi lord, eres tú, dijo uno de los soldados que se dio cuenta de la presencia de Lorist entre los guardias. Lorist saltó suavemente a la orilla y le dio una palmadita en el hombro a aquel soldado. Bien hecho. Pero ¿por qué no podemos pisotear el suelo aquí? Oh, mi lord, el primer grupo de soldados que llegó se puso a calentarse en cuanto llegaron aquí. No se dieron cuenta de que estaban parados sobre una placa de hielo congelado en lugar de sobre la playa. El hielo se quebró y todo el grupo cayó directamente al agua, respondió el soldado. El pecho de Lorist se apretó cuando preguntó. Entonces, ¿cómo están ahora? Están bien, mi lord, dijo el soldado con una sonrisa. Aunque los desafortunados tontos se mojaron, el agua solo les llegó a los muslos, ya que las aguas aquí son poco profundas. Se les ordenó que se desnudaran y secaran sus ropas cerca del fuego antes de tomar más ron y hacer circular su fuerza de batalla. Volverán a la normalidad después de que sus ropas y armaduras estén secas. Todavía están merodeando desnudos alrededor del fuego allí y muchos de nosotros no pudimos evitar reírnos. Lorist se sintió aliviado mientras reía al pensar en un grupo de hombres desnudos rodeando una hoguera. Afortunadamente, había fuerza de batalla en Grindia. Si hubieran sido personas normales que no pudieran usarla, habrían terminado al borde de la muerte. Caer al agua a 30 grados centígrados sin duda traería una tragedia. Afortunadamente, los soldados eran al menos del rango de bronce y eran mucho más fuertes que los soldados promedio en la vida anterior de Lorist. El caballero Pajic había sido nombrado oficial de la legión Firmrock tras su ascenso al rango dorado. Lorist estaba bastante seguro de que el caballero estaba al mando del desembarco. Pajic no tardó mucho en llegar corriendo. Mi lord, ¿por qué habéis venido? Preguntó el caballero después de saludar. Quería acercarme a echar un vistazo y, de paso, preguntarles a los pescadores y a las salinas sobre Delice. ¿Cuánta gente tenemos en tierra en este momento? Una brigada y media, mi lord, respondió Pajic. Bien. Aunque Delice está a un día de viaje desde aquí, hay que tener cuidado porque el camino está cubierto de nieve. Haz que una brigada de tropas completamente armadas ocupe ese montículo a lo lejos y vigile los alrededores. Partiremos hacia Delice cuando el resto de la fuerza haya desembarcado, dijo Lorist mientras señalaba un montículo cubierto de nieve más lejos. Entendido, mi señor. Enviaré a algunos hombres inmediatamente, dijo Pajic. Está bien. Else, vayamos a la pesca y a las granjas de sal. Entendido, mi lord. Tendremos que cruzar la playa para llegar allí, dijo Else. Capítulo 342 Ocupación. Desde el mapa, la tierra de Sigler se podía ver como un valle rodeado por las montañas Ligna y las tierras altas de Zibilink. El valle era lo suficientemente grande como para ser una provincia en sí mismo. Algunas partes incluso se acercaban a la costa. Solo había una entrada, era el camino cerca del cual se construyó el castillo de Schitt. El hecho de que solo se requiriera un castillo para defender Sigler fue probablemente la razón por la que el duque Madras lo convirtió en su cuartel general. La estrategia de la segunda alteza comenzó con él alentando a las cuatro casas a devastar de la MOC. Pero nunca pensó que atacarían a Sigler y solo quería que el duque se encerrara en su guarida. Creía que conquistar el castillo de Schitt no era más que una quimera. Dejando a un lado el terreno peligroso, el estrecho camino hacia Sigler impedía que cualquier ejército mostrara su verdadero potencial. Pequeñas oleadas de cien personas atacando el castillo no eran más que un suicidio. Cuando Loris dirigió su convoy a través del ducado, hizo que los soldados se disfrazaran de mercaderes y conquistó con éxito el castillo de Schitt. Lo dejó al cuidado de las tropas de su segunda alteza. Pero justo después de que el duque movilizara a la legión de la montaña marina de Sigler, su segunda alteza se fue después de unos días porque solo servía para defenderse de amenazas externas en lugar de internas. Si bien el castillo de Schitt era difícil de tomar desde el exterior del valle, lo contrario era cierto desde el interior. La razón era que el duque temía quedar atrapado en el valle si alguien lograba conquistar el castillo y mantenerse allí. El duque renovó en gran medida el castillo durante los últimos años y convirtió una ciudadela sencilla en un artilugio de triple muralla. La compañía que originalmente había estacionado en el castillo también se incrementó hasta convertirse en un regimiento completo. Incluso si uno lograba conquistar la primera muralla, las tropas que defendían el castillo aún podrían oponer resistencia desde la segunda y la tercera. Fue precisamente por la confianza del duque Madras en su castillo que permitió que su unidad más elitista, la legión de las montañas marinas, se dirigiera al frente para darles a los patanes de las tierras del norte una lección que debían haber recibido desde hacía tiempo y perseguirlos hasta cruzar el río. Fue una pena que el duque nunca hubiera previsto que el enemigo llegaría desde el mar durante el invierno. Aparte de los mil guardias que defendían el castillo central de Edelice, no había más de dos mil hombres defendiendo las ciudades interiores y exteriores. La mayoría de ellos eran reclutas traídos a bordo específicamente para servir durante el invierno. Nadie cumplía con sus obligaciones a cabalidad. El frío era demasiado intenso. En su opinión, ningún enemigo podría pasar por el castillo de Schitt. Si no hubiera sido por el banquete que organizó el duque, en el que muchos nobles del ducado recorrieron el castillo y dieron propinas a los soldados de servicio, nadie se habría molestado en presentarse a sus turnos. Para llegar a Edelice desde Platinum BH se necesitaba un día a pie y unas diez horas en carruaje. Incluso si se iba a caballo sin descansar, se necesitaba casi medio día. El duque rebautizó la ciudad de Traz con el nombre de su primera hija, Edelice, que nació allí. Pasó ocho años ampliando la ciudad antes de cambiarle el nombre. También trasladó allí su casa al mismo tiempo y la convirtió en su cuartel general. Loris tenía un mapa de Sigler desplegado ante él. Edelice está defendida por tres murallas fortificadas, cuyo centro está conectado con la fortaleza, explicó Loris mientras señalaba la ciudad en el mapa. Todos los miembros de la familia del duque están allí. Él ofrecerá su banquete en la mansión del duque, que está directamente detrás de la fortaleza. El área entre la muralla interior y la muralla más central se llama el patio interior, donde viven la mayoría de los parientes del duque y los ricos comerciantes o magnates. Algunos de los vasallos del duque también tienen viviendas allí. Entre el muro exterior y el muro del centro se encuentra el patio exterior, donde viven la mayoría de los miembros de las familias de los soldados de la legión de la montaña marina, los sirvientes del patio interior, los miembros del gremio de comerciantes de la perla negra y los granjeros de los alrededores. Dicho sin rodeos, los ciudadanos de Edelice tienen una relación muy estrecha con la casa Madras. El duque Madras ha dirigido a Sigler durante casi 40 años y ha construido los cimientos de su casa aquí en Edelice. Anoche interrogamos a los prisioneros de la granja de sal y la pesquería del gremio de comerciantes de perla negra y nos dijeron que las defensas alrededor de Edelice son bastante laxas en este momento. Podemos tomar las dos murallas fácilmente si no nos descubren, pero el castillo central en sí resultará problemático. Cuando intentemos abrir una brecha en la tercera línea de defensa, tendremos que asegurarnos de que el enemigo no tenga ninguna ruta de escape. No podemos dejar que se retiren a la fortaleza y coloquen una defensa allí. Como Edelice es el cuartel general de la casa Madras, tendré que dar una orden especial. Somos Nortons. No nos rebajamos a oprimir a los civiles. Pero mientras atacamos Edelice, si hay plebeyos que se resisten a nuestros avances, puedes usar cualquier método a tu disposición para apaciguarlos, ya sean mujeres o niños. De lo contrario, habrá una posibilidad de que alguien provoque una revuelta civil y nos traiga innumerables problemas, tal vez incluso afecte los movimientos que podemos hacer. ¿Entendido? Sí, mi lord, respondieron los caballeros que lo rodeaban. Lorist le preguntó algo a Jogard antes de volverse hacia los caballeros. Son alrededor de las 5 en este momento. Según los cautivos, se supone que saldrán alrededor de las 7 para llegar a Edelice alrededor de las 5 para entregar el marisco al encargado de la fortaleza. Ells, trae contigo a algunos hombres disfrazados de miembros del gremio y lleva contigo a los supervisores. Solo tienes que pasar el muro exterior. Entendido, mi señor. Sin duda cumpliré mi misión con éxito, respondió Ells. Si tuviéramos que marchar hacia Edelice, no podríamos llegar hoy, se rió Lorist. Afortunadamente, tenemos nuestros esquís. Nos permitirán viajar incluso más rápido que los carruajes que él se está tomando hacia la ciudad. El único problema es que hay 6 mansiones agrícolas a lo largo del camino. Si nos descubren, podrían encender una señal de humo para alertar a la guardia de la ciudad. Ahí es donde entras tú, Malek. ¿Cuáles son sus órdenes, mi lord? Preguntó Malek mientras daba un paso adelante. Te dejaré las 6 mansiones. Tienes que evitar que informen al enemigo de nuestra presencia. Entendido, mi lord. No permitiré que ninguna de las 6 mansiones informe a nadie, dijo Malek. Pajarito. Esperando sus órdenes, mi lord. Toma una brigada y cierra el camino entre Sheet y Edelice. Mientras lo hagas, incluso si hay gente que logra escapar de Edelice, no podrán llegar a Sheet. Con esto, nuestro plan no puede fallar. Entendido, mi lord. Pog, lo que venga después dependerá de ti. Te dejo el ataque a Edelice. Mi único papel es lidiar con Crisas, el maestro de espadas de rango 2 del duque. Es la clave para capturar a Sheet, Banader y Kobo. No podemos permitirnos ningún percance. No se preocupe, mi lord. No lo defraudaré, asintió Potterfang. Muy bien, queda poco más de una hora. Pongámonos a trabajar y vámonos en cuanto estés listo. No hay necesidad de esperar mi orden. Pog está a cargo, sigue sus órdenes. ¿Entendido? Sí, mi lord. La operación se llevó a cabo sin problemas. Els logró controlar las puertas de Edelice fácilmente después de infiltrarse en la ciudad. Incluso logró dejar entrar al primer grupo de soldados. Solo tardaron alrededor de media hora en apoderarse de la muralla exterior. La nieve comenzó a caer justo cuando el combate se calmó. Los cielos se oscurecieron y ocultaron bien a los invasores de los que estaban más adentro de la ciudad. Era extraño que solo tuvieran un pequeño número de prisioneros de la muralla exterior. Cuando preguntaron qué pocos prisioneros tenían, se enteraron de que la mayoría de los guardias se habían escapado de sus turnos. Nadie estaba dispuesto a enfrentarse al frío. Els continuó con su misión. Se puso la apariencia de un miembro del gremio de comerciantes de Black Pearl y trajo sus productos para entregar. Junto con las tropas de Potterfang, rápidamente tomó la segunda pared. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de avanzar hacia la tercera pared, sucedió algo inesperado. Algunas personas se acercaron desde lejos y maldijeron al grupo que supuestamente estaba entregando los mariscos por casi llegar tarde al banquete. Se apresuraron a llevar al grupo de Els a la mansión del duque de inmediato. Cuando la gente se dio cuenta de que Els y los guardias no eran personas que conocieran, uno de los más listos intentó regresar corriendo para informar. Els no tuvo más opción que encargarse de ellos. Afortunadamente, ninguno escapó. Tres murieron y dos fueron capturados. Tampoco tardaron mucho en ocuparse de ellos. Nadie notó la conmoción. Después de ocuparse rápidamente de los cadáveres, interrogaron a los dos cautivos y se enteraron de que la persona a cargo del gremio de comerciantes de Black Pearl los envió a los cinco porque estaba entrando en pánico por lo tarde que estaba el marisco. Después de dejar un carruaje para guardar los cadáveres y cuatro guardias para vigilar a los cautivos, Els condujo al resto directamente al patio trasero de la mansión del duque. Los casi cien guardias se dividieron en dos unidades. Uno irrumpió en la fortaleza en el momento en que Potterfahn hizo su movimiento y el otro se dirigió a la puerta del tercer muro para esperar la llegada de Lorist y Potterfahn. Atacar la fortaleza resultó ser una tarea bastante relajante. Solo unos doscientos de los mil guardias originales que deberían haber estado de servicio no faltaron. Cuando se enfrentaron a la horda de soldados de la legión Firmrock, se rindieron después de diez breves minutos de resistencia. Ark. Gritó un hombre de cincuenta años, vestido con gran elegancia. Era Crisas, un maestro de espadas de rango 2. Yacía en el suelo, derrotado por tan solo seis golpes de Lorist. A su lado yacía su espada ceremonial, que había usado para el combate. Era una visión muy triste. La pelea ocurrió dentro del salón principal donde se celebró el banquete. Lorist había matado a un maestro de espadas de rango 2 casi instantáneamente frente al duque Madras y decenas de otros nobles y damas. La sangrienta vista hizo que un buen número de mujeres se desmayaran. ¿Quién eres? Lorist se frotó la nariz torpemente. Norton Lorist de la Casa Norton, duque de las Tierras del Norte, respondió Lorist. ¿Duque de las Tierras del Norte? La Casa Norton no tiene ese título, dijo el duque Madras con sospecha. No lo sabrías. Hace poco que mi segunda alteza, Augustlo, me concedió este título. También me han concedido el feudo de todas las Tierras del Norte. Es así, entonces Augustlo sigue vivo e incluso llegó a las Tierras del Norte, y esa gente de la Unión afirmó que estaba muerto. ¿Qué vas a hacerme? Jeje, señor duque, no me corresponde a mí decidir su destino. Enviaré toda su casa a su alteza. Depende de él decidir su destino, dijo Lorist. El duque Madras se desplomó en su asiento como un globo desinflado y rió con ironía. Jaja, ya sé cuál será mi destino en ese caso. Pero tengo otra pregunta. ¿Cómo entraste? ¿Las tropas de la guarnición del Castillo Shid me traicionaron? No sé si las tropas que están allí os han traicionado, señor duque. Venimos del mar, respondió Lorist. Así, sin más, Edelice cayó en manos de la Legión de Firmrock. Los casi cien mil habitantes de la ciudad no sabían que estaban a merced de un amo diferente. Lorist dejó las secuelas en manos de Potterfang y ocupó el dormitorio del duque Madras en el piso más alto de la fortaleza. Se entregó a sus preciados vinos y disfrutó de la nieve que poco a poco cubría la ciudad. Poco después, sucedió algo vergonzoso. Potterfang, por muy leal que fuera, temía que su señor no tuviera compañía mientras dormía. Así que eligió a dos damas nobles de entre los cautivos y las envió a calentar la cama de Lorist. Para esas mujeres, esto era algo inevitable, ya que era una costumbre noble. Tal vez podrían aprovechar la oportunidad para hacer una súplica por su casa. Nunca pensaron que estarían sirviendo a Lorist, el hombre que había aterrorizado a algunas de ellas hasta dejarlas inconscientes cuando mató al maestro de espadas Crisas. Cuando se encontraron con Lorist, los dos entraron en pánico al instante. Una se desmayó y otra perdió el control de su vejiga. Lorist, muy consternada, le pidió a Howard que enviara a las mujeres afuera, pero ocurrió otro malentendido. La que orinó sobre ellas pensó que Lorist acababa de ordenar su ejecución y se desmayó, mientras que la que acababa de recuperar la conciencia abrazó la pierna de Lorist y suplicó que la perdonaran. El alboroto fue una forma bastante violenta de pasar la primera noche del nuevo año y Howard se llevó la peor parte, ya que tuvo que vigilar a los sirvientes que limpiaban los pisos mientras él le llevaba una bañera a Lorist y preparaba un poco de agua caliente antes de irse rápidamente. Lorist había decidido castigar personalmente a las mujeres. Sus gemidos y gritos resonaron durante toda la noche. Solo se calmaron al amanecer. Lorist no reapareció hasta el mediodía del día siguiente. Que esta sea la última vez que hagas esto, le dijo a Potterfang con una expresión severa. A pesar de su reprimenda, las dos hermosas mujeres se mantuvieron a su lado y sus casas se salvaron. Durante el primer mes del año 1777, la casa Norton y su legión Firmrock atacaron Sidler a través de la playa Platino. Conquistaron Edelice y lograron apresar al duque Madras y a decenas de otros nobles del ducado. El comandante de la legión Firmrock, el caballero Potterfang de Rango Oro, usó el sello del duque Madras para ingresar al castillo Shitt y Banadés para un ataque sorpresa y logró ocupar ambos. El día 23 del primer mes, Cobo también cayó. A partir de ese día, el ducado de Madras ya no existió. El día 17 del segundo mes, los ciudadanos de Edelice se revelaron. Cerca de 100.000 ciudadanos protestaron en las calles contra el ataque sorpresa y exigieron que la casa Norton se marchara y que el duque Madras regresara. Solo 10.000 soldados de la legión estaban presentes. El caballero de Rango Dorado Malek dio la orden de matar para reprimir la revuelta, que resultó en la muerte de más de 30.000 ciudadanos de Edelice y la captura de 40.000 más. Malek, que dio la orden sin el más mínimo cambio de expresión, fue conocido a partir de entonces como Irón Faze. Capítulo 343 Sugerencia Afuera de la ventana había una tormenta. Ya estábamos a mediados del tercer mes. En Green Dia, era el comienzo de la temporada de lluvias. La temporada duraba casi dos meses en el sur del continente. Sin embargo, las tierras del norte estaban en el centro del continente y, gracias a la barrera natural de las montañas del dragón mágico, no había mucho del clima del sur allí. Las tierras del norte solo tenían 20 días de lluvia durante la temporada de lluvias. Loris ya había regresado al castillo de Fimrock y había dejado a Potterfang para que se ocupara de lo que quedaba del ducado. Después de convertirse en duque de las tierras del norte, tuvo que actuar según el consejo de sus subordinados y no liderar la carga cada vez que había una batalla. Todo lo que tenía que hacer, y debía hacer, era asegurarse de que la casa se encaminara en la dirección general de sus objetivos. Los detalles dependían de los caballeros y funcionarios de la casa. En la actualidad, había 16 caballeros de rango dorado al servicio de la casa. Si no hubiera sido por el hecho de que el duque Madras tenía un maestro de espadas de rango 2 a su lado, Loris no se habría molestado en estar presente en la operación. Su deseo de ausencia se debía a que su presencia le hacía perder la fecha del parto de Diliana. Cuando Loris disfrutaba del servicio de sus dos nuevos compañeros, la joven tía de Ariotoli dio a luz a otro niño para la casa en Firmrock. Loris miró el mapa durante un buen rato mientras Charade le ordenaba a Howard que consiguiera dos velas más. ¿Loke, aún estás preocupado por la operación? La legión Firmrock ya ha ocupado Cobo y ha cortado las líneas de suministro de nuestros 100.000 enemigos. A partir de la exitosa ocupación, descubrimos que habían planeado enviar otro lote de recursos a su campamento antes de la temporada de lluvias, pero no pudieron hacerlo antes de nuestra llegada. Estoy seguro de que los soldados del ejército del duque estarán agotados y hambrientos al final de la temporada. No tendrán otra opción que rendirse. Sé que la situación en el ducado está prácticamente escrita en piedra, respondió Loris, sacudiendo la cabeza. Ya ordené a Tijersoar que se dirigiera al oeste después de la temporada de lluvias para obligar al enemigo a rendirse. Estoy seguro de que también has leído el informe de Pog que dice que ya tomamos el control de sus suministros cuando conquistamos Cobo. Solo no pudieron lanzar un contraataque para recuperar la ciudad porque la temporada ya está sobre nosotros. Sé que el enemigo al que nos tenemos que enfrentar son los 60.000 hombres de la Legión de la Montaña Marina. Originalmente, la guarnición de Cobo y Banades tenía cada una a otros 10.000 hombres. También hay 20.000 tropas estacionadas en Sanderson Hills, sin mencionar las 10.000 tropas privadas de los nobles. Está claro como el día que están tratando de contraatacar con la llegada de la primavera en una batalla decisiva, pero ni siquiera les dimos esa oportunidad. Sin sus suministros, las tropas del ducado tendrán dificultades para sobrevivir. Espero que lo que les quede de sus suministros y caballos de batalla probablemente les dure toda la temporada. No tenía la intención de que Tiger Soar luchara contra ellos cuando los desplegue. Ya le escribí a Loce y le dije que su principal propósito era mantener al enemigo atrapado en sus campamentos. Dado que la temporada de cosecha sigue directamente a la temporada de lluvias, definitivamente no les permitiré comenzar a cosechar cultivos para salir de su apuro. Según nuestro plan, Tiger Soar mantendrá al enemigo en el campamento mientras Enard lleva a las fuerzas Shazin a acercar las 7 ciudadelas de las colinas Sanderson. Sin suministros de Cobo, los 20.000 soldados tendrán que rendirse en un máximo de 2 meses. Las fuerzas de la casa Ken Maiz también se dirigirán a Sigler para ocupar el lugar de la legión Firmrock para que ésta pueda regresar a Silovas para la siguiente fase de nuestro plan. En cuanto a la legión de caballería ligera de la casa Felim, les dejaremos a ellos la tarea de exterminar a los nobles de Delamod que aún se resistan. Dado que la mayoría de los nobles de Madras ya han caído en nuestras manos, estoy seguro de que será una tarea fácil para Felim. Charade abrió otra carpeta. Lo que, la legión Firmrock capturó a 38 nobles terratenientes en total durante la toma de la mansión de Duque en Edelice. Según una lista con sus respectivos títulos, hay miembros de 63 casas del Ducado. Deberían haber sido más de 80, pero el segundo príncipe eliminó a unas 20 casas cuando asaltó Delamod. Los nobles que participaron en el banquete en la mansión no pueden considerarse confidentes del Duque. La gente en la que realmente confía probablemente sirva a la legión Seamountain y a las fuerzas de la guarnición. Será mejor que seamos cautelosos al lidiar con las consecuencias para evitar que alguien ofrezca una última resistencia. Además, aunque los nobles de las casas en las que el Duque confía no asistieron al banquete, las mujeres y los miembros más jóvenes de esas casas sí asistieron y también cayeron en nuestras manos. Hay alrededor de 100 damas nobles y jóvenes maestros de estas casas entre los que capturamos. Tal vez podamos usarlos como moneda de cambio para obtener sus casas. Mientras dejen de resistirse, les permitiremos abandonar el Ducado con su riqueza y los miembros de la familia ir a donde quieran. Creo que los librará de cualquier deseo de resistirse. Llorista sintió. Está bien, hazlo. Escribiré una carta a Pog, Loce y el resto para que cooperen contigo. Consigamos la victoria al menor precio posible. Espero que la situación pueda resolverse antes del sexto mes. ¿Lo que, su segunda alteza tendría alguna objeción a que dejemos ir a los nobles leales al Duque? Preguntó Charade. Aunque la segunda alteza era el antiguo rey del reino de Andinac de nombre, los caballeros de la casa se dirigían a él como su alteza en lugar de su majestad, y Charade no fue la excepción. No os preocupéis por él. Aunque consideré a esos nobles traidores al imperio por haberse unido al Duque Madras, no tiene sentido que sacrifiquemos las tropas de nuestra casa para exterminarlos. Si la segunda alteza quiere castigarlos, tendrá que atraparlos él mismo. Como no hay nada que ganar con ello, no estamos obligados a hacer nada. Los diez y pico de años de experiencia como señor del dominio habían familiarizado a Lorist con las normas del mundo y la naturaleza de su posición. Causar problemas a la familia real es el pasatiempo favorito de casi todos los nobles terratenientes. Entendido. ¿Pero qué hacemos con los 38 nobles capturados? Se rió Charade. Para las casas nobles del antiguo imperio Crisen, aquellos que estén por encima del título de Vizconde serán degradados un rango. No te molestes con los varones. No hay forma de que puedan ser degradados más. Una vez que hayas terminado con las degradaciones, traslada sus dominios a Winston. En cuanto a los nobles a los que el Duque de Madras les dio derecho, no tenemos por qué reconocer su nobleza. Simplemente libéralos y confisca dos tercios de sus bienes. Deja que se vayan con el resto y vayan a donde quieran, respondió Lorist. Vaya. Entonces no nos quedarán muchos nobles terratenientes. Ya he calculado que sólo nos quedarán unas 20 casas, exclamó Charade, mirando su lista. Lo que, ¿qué hacemos si los nobles cercanos al Duque insisten en conservar sus títulos y dominios? Continuó. Bueno, diles que pueden seguir siendo nobles con una degradación de un rango mientras se conviertan en nuestros vasallos. Aceptaremos su juramento de lealtad si pueden demostrar su valía. El Duque Madras no era un tonto, y cualquiera a quien priorice debe ser capaz hasta cierto punto. Tal vez, algunos de ellos puedan resultar bastante útiles. Lorist lo pensó un momento antes de agregar. Además, la casa Yujink y la casa Sabri no necesitan ser degradadas o trasladadas. Sólo hay que convertirlas en vasallas. Sin embargo, sus dominios tendrán que ser ajustados. La casa Yujink y la casa Sabri eran las casas de las dos bellezas con las que Lorist había pasado esa noche placentera. Gracias a que dejaron que sus hijas calentaran la cama de Lorist, las casas no serían castigadas y sobrevivieron a la transición a otro señor sin problemas y con pérdidas mínimas, para envidia de muchos. Al mismo tiempo, demostró que el líder de la casa Norton, el Duque de las Tierras del Norte, era una persona que se preocupaba por las relaciones y las conexiones, en lugar de ser cruel y desalmado. Charade intentó contener la risa mientras comentaba. Escuché que te causó muchos problemas en ese entonces. Lorist se acarició la nariz torpemente, ya que cuando regresó al castillo de Firmrock desde Edelice trajo consigo a las dos bellezas. Naturalmente, eso enfureció a Arriotoli. Nosotras, hermanas y nuestra tía, ya somos tus mujeres, y nuestra tía incluso te dio un hijo. Sin embargo, usaste el ataque alucado de madras como excusa para saltarte el parto de mi tía e incluso te atreviste a traer dos bellezas contigo. ¿Crees que me quedaré sentada tranquilamente y aceptaré esto? Te mostraré lo que tengo, bastardo superficial y frívolo. Había dicho en ese momento. ¿Cómo lo resolviste? Charade sentía bastante curiosidad por el asunto. Aunque Arriotoli era una mujer celosa y envidiosa, los caballeros y funcionarios de la casa tenían una impresión bastante buena de ella. Principalmente por el esfuerzo que puso para convertirse en un caballero de rango plata, así como por el hecho de que sólo guardaba sus rabietas entre ella y Lorist. En una ocasión, cuando intentó presentar a su hermana como matrona de la casa Norton, se aseguró de preguntarles a los funcionarios y caballeros su opinión sobre el asunto. Pero cuando se enteró de que no funcionaría, lo dejó sin quejarse en lugar de molestar a Lorist. No mucho. Simplemente acepté trasladar el dominio de la casa de Inaa de la Mok y tomarlo como nuestro vasallo, dijo Lorist con una sonrisa preocupada. También prometí que llevaría a las dos hermanas conmigo durante mis futuras excursiones. Dijeron que era necesario para evitar que trajera más bellezas después de cada viaje. Ja ja ja, se rió Charade de buena gana. Lorist cogió una botella de vino de frutas y le sirvió un poco a Charade durante su pequeño interludio. Oh, mi lord, el caballero Malek envió un informe que requiere su atención. Pidió que se le hiciera responsable de la masacre de ciudadanos rebeldes en Edelice, dijo Charade mientras sacaba un trozo de piel de bestia de su carpeta azul. Llegó ayer por la tarde. Échele un vistazo. Lorist le echó un vistazo rápido antes de hacer algo que sorprendió a Charade. Prendió fuego al informe con una vela cercana y lo dejó arder. ¿Lo que, qué estás haciendo? Tenemos que archivarlo, dijo Charade, atónito. No, dijo Lorist, sacudiendo la cabeza. No se llevará ningún registro de la revuelta. También recompensaré al caballero Malek y le pediré que me dé una lista de las personas que lograron contribuir a su represión. Este asunto se resolvió rápidamente. Hace tiempo que te dije que, como Edelice ha sido la sede de la Casa Madras durante más de 40 años, los ciudadanos sin duda están muy estrechamente vinculados a ella. Tener sólo 10.000 hombres estacionados allí es un poco descuidado. Si Malek no se hubiera armado de valor y hubiera cortado la raíz del problema, nos habrían expulsado de la ciudad. Si eso hubiera sucedido, no tengo dudas de que todo Sidler se habría unido. Aparte de Edelice, la Casa Madras no enfeudó ninguna otra tierra de la Casa Noble dentro de Sidler y en su lugar construyó alrededor de 40 mansiones agrícolas y acogió a 200.000 personas. Entre ellos se encuentran los miembros de la familia de las tropas de la Legión Seamountain. Es la razón por la que son los más elitistas entre las tropas del Duque. Es como si el Duque Madras hubiera secuestrado a sus familias. Si no se desempeñan bien, sus familias pagarán el precio. Se vieron obligados a darlo todo y luchar hasta la muerte. Según la lista de nombres de la Legión, que obtuvimos de la mansión del Duque, ya le pedí a Zuribear que recogiera las pertenencias de las familias. Las enviaremos a la Legión después de la temporada de lluvias para quebrantar su voluntad de resistir. Parte de la razón por la que quienes movieron los hilos tras bambalinas iniciaron la revuelta fue para detenernos y que la Legión no quedara fuera de la lucha. Esperaban ganar tiempo para una oportunidad. Jeje, es una lástima que solo estuvieran soñando. No hay forma de que puedan cambiar la situación ahora. Apuesto a que no pensaron que trasladaríamos el dominio de la Casa Kenmaiz a Sidler. El gran traslado limpiará la provincia. Extinguirá todos los factores insurgentes. Veamos quién se ríe el último. Según el acuerdo con la Casa Kenmaiz, 250 de las 340.000 personas que viven actualmente en las tierras del norte del este, gracias al esfuerzo de reclutamiento de refugiados de los Kenmaiz durante los últimos años, serían trasladadas a Sidler, mientras que los Norton estarían a cargo de la evacuación de los ciudadanos originales de Sidler para que la gente de los Kenmaiz tuviera hogares donde vivir y tierras para cultivar. Dicho sin rodeos, la Casa Kenmaiz planeaba trasladar a la mayoría de sus súbditos a Sidler para desplazar a sus ciudadanos originales, quienes a su vez serían trasladados a las tierras del norte orientales. Según Charade, era un traslado innecesario, pero la Casa Kenmaiz consideró que era mejor llevar a sus propios súbditos con ellos. De lo contrario, su posición podría no durar más que unos pocos años. Lo que, se requerirá que los soldados de la Legión de Seamountain y las fuerzas de guarnición del Ducado presten servicio durante tres años para desarrollar el área oriental de las tierras del norte? Preguntó Charade. Loris lo pensó un momento antes de responder. El desarrollo del este tiene que esperar. Las vacaciones de los ciudadanos de Sidler, que son la familia de muchos en la Legión de Seamountain, son para permitirles acostumbrarse al entorno de las tierras del norte. Los expertos, como los herreros, son los que se integrarán mejor con nuestra casa, ya que no hay nadie más que nosotros que aprecie más sus talentos. Se les dará un trato preferencial y se les permitirá trabajar en nuestras fábricas para satisfacer la demanda. En cuanto a los soldados de la Legión de la Montaña Marina y las fuerzas de la guarnición, que construyan las carreteras en Delamo después de que se rindan. Espero que podamos conectar Banadés y Cobo en dos años, antes de construir otra carretera directa a las tierras del norte. Realmente no entiendo cómo se manejaba el imperio en ese entonces. Si hubieran construido una carretera, no tomaría más de cinco días viajar desde Banadés a las tierras del norte. No tiene sentido hacer que el viaje sea curvo y triplicar el tiempo de viaje. Charade se rió de las quejas de Lorist. Lo que, no sabías cuánto gastó el imperio Crisen para construir las conexiones actuales. La razón detrás de su estado actual es el hecho de que la autopista tendría que pasar por los dominios de muchos nobles. Se han opuesto vehementemente a su construcción durante muchas décadas. El imperio rechazó sus demandas de que se les permitiera cobrar peajes en la autopista, por lo que se negaron a permitir que la autopista pasara por sus dominios. Al final, el imperio no tuvo otra opción y tuvo que construir la vía alrededor de las fronteras de esos dominios. Todo esto está registrado y archivado. No sólo eso, muchos nobles se beneficiarían enormemente de la construcción de la actual carretera. La construcción de la actual carretera desde Delamog está registrada como la más costosa en la historia del imperio. Se necesitaron siete años para construirla y el costo involucrado fue suficiente para construir siete carreteras similares. Recuerdo que en aquella época incluso había periódicos que justificaban el camino que se tomó argumentando que era la mejor manera de facilitar el transporte de los alimentos producidos en los dominios de todos los nobles a Delamog, el principal almacén de alimentos del imperio. ¡Qué broma descarada! Lorist se rió entre dientes. No me importa lo que pasó en el pasado. Sea como fuere, quiero dejar claro que nadie puede impedirnos hacer lo que queramos en las tierras que controlamos. Bueno, de todos modos habrá que trasladar todos los territorios de Delamog. Espero que haya más de cien mil personas que se rindan. Simplemente haremos que construyan la autopista. Una autopista recta nos ahorrará mucho tiempo y nos permitirá responder mejor a las situaciones militares. Quiero que esta autopista esté terminada en dos años. Su gracia, respondió Charade mientras se levantaba. Desde que fue nombrado duque, sus subordinados y caballeros de la casa comenzaron a dirigirse a él como su gracia. Solo unas pocas personas todavía lo llamaban Milord Lorist. En privado, algunos como Charade llamaban a Lorist Loque, pero en las discusiones oficiales, todavía usaban su gracia. Hay una mala noticia. Es probable que la casa gaste más de lo estipulado en nuestro presupuesto. Además de ayudar a la casa Ken Maiz y a la casa Shazin con la reubicación de su dominio, tenemos que comenzar el desarrollo en las tierras del norte del este y el antiguo territorio de los Shazins, así como encargarnos del traslado de los habitantes de Sigler. También tenemos que movilizar a Tijersoar para que se ocupe de la reina Kare pronto. Y ahora, acabas de anunciar que construirás una autopista desde Delamog hasta las tierras del norte. Nuestra casa ya ha superado nuestro presupuesto en 6 millones de fordes de oro. Tal como yo lo veo, el desarrollo es más importante que la guerra. Su gracia, le insto a que considere la estabilidad de las finanzas de la casa. Sugiero que pospongamos la guerra contra la administración actual del reino de Andinac. Restaurar el trono de la segunda alteza le costará a nuestra casa un millón de fordes de oro, y creo que es una decisión imprudente. Capítulo 344 La razón. Loris miró el mapa del antiguo imperio Krisen durante un buen rato antes de negar con la cabeza. No. La guerra con la reina Kare no puede prolongarse. Solo la restauración del poder de la segunda alteza nos dará tiempo suficiente. ¿Tiempo? Murmuró Charade con los ojos entrecerrados. ¿Tiempo para qué, su gracia? Hasta ahora, todo está bajo control. No hay necesidad de dejar que el tigre regrese a su montaña. En realidad, controlar a la segunda alteza será extremadamente beneficioso para la casa. Incluso podemos amenazar a la reina Karey para expandir las rutas comerciales del reino y obligarla a entregarnos el puerto de Jilín. Incluso si su segunda alteza recupera su trono, seguirá considerando a la casa Norton con cautela y sospecha. No solo no ganaríamos nada, sino que además enviaría a sus mensajeros a pedirnos apoyo sin pudor. Lo más importante es que la derrota del duque Madras está al alcance de la mano. Las tierras del norte estarán conectadas al reino de Andinat poco después en lugar de estar separadas por otro poder como antes. Me preocupa, su gracia, que su segunda alteza pueda enviar un funcionario de recaudación de impuestos a nuestro dominio para recaudar todo tipo de impuestos cuando se convierta en rey. Eso significaría que nuestra casa tendría que renunciar a cientos de miles de fordes de oro cada año. También tendríamos que anunciar públicamente al reino las tierras de cultivo que tenemos. Dado el tiempo que la segunda alteza pasó en nuestro dominio, se habría dado cuenta de que nuestros principales ingresos provienen de la producción y no de la agricultura y buscaría beneficios. Incluso podría imponer todo tipo de nuevos impuestos. Para nuestras tres casas aliadas, dejar que la segunda alteza recupere su trono no es una buena idea. También tendrían que empezar a pagar impuestos y encontrar formas de evitar que use las fuerzas de su casa para hacer la guerra contra otros nobles. Sin embargo, tal como están las cosas ahora, él está en las tierras del norte y no tiene ni poder ni soldados. Me opongo firmemente a que tratemos con la reina Carey. Es mejor que ella esté en el poder. Al menos, no es una amenaza para nuestra casa. Lorist sonrió amargamente antes de servirse otra copa de vino de frutas y beberlo de un trago. Tienes razón, pero esas son dos consecuencias relativamente leves, dijo Lorist mientras señalaba el mapa. Este año hemos exterminado el ducado de Madras. El tiempo que nos queda solo será suficiente para trasladar a sus ciudadanos. El año que viene, sin embargo, atacaremos Iblia. El duque Fisablen será un formidable oponente y un obstáculo. Ese anciano no es solo un zorro astuto, es un poderoso león. Su título de dios de la guerra no es ninguna broma. No podemos permitirnos el lujo de ser descuidados en absoluto. Lorist suspiró profundamente. Estos días he estado revisando parte de la información que hemos reunido sobre la casa Fisablen, hemos subestimado mucho al duque. ¿Sabes cuántos hombres tiene alistados? 240.000 hombres, todos soldados a tiempo completo. No es el dios de la guerra por nada. ¿Qué dijiste? ¿240.000? Eso es imposible, la casa Fisablen definitivamente no puede alimentar a tanta gente solo con los productos de Wildus Bandry y Aswild. Físicamente no pueden producir el volumen necesario, dijo Charade con sospecha. No miento, es verdad, dijo Lorist. Abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. No necesitan depender de la producción de alimentos. Pueden simplemente saquearlos de los bárbaros de las praderas. Cuando los bárbaros finalmente se sometan, él también tendrá acceso a un suministro infinito de ganado. ¿Recuerdas nuestro primer acuerdo comercial con la casa Fisablen? La princesa Silvia pidió 100.000 juegos de armadura de caballería número 103 cuando pagó el rescate por los 5.000 soldados de caballería. El precio total era de 2 millones de cabezas de ganado que se pagarían en 5 años. En aquel entonces, estaba entusiasmado por haber cerrado el trato porque obligaría al duque a centrar sus esfuerzos en las llanuras y lo llevaría a un mayor conflicto con los bárbaros. Estaba seguro de que sufriría bajas en el proceso, lo que reduciría la amenaza que representaba. He calculado mal. La casa Fisablen lleva mucho tiempo matando bárbaros. Tanto, de hecho, que los bárbaros les temen. Este es un informe de Tarkel. Menciona, entre otras cosas, que logró conseguir un par de ojos dentro de la casa. Según dichos ojos, alrededor de 30.000 tribus bárbaras se han sometido y ya eran sus vasallos cuando firmaron nuestro primer acuerdo comercial. Estas tribus no sólo proporcionan ganado a la casa anualmente, sino que también reclutan a sus jóvenes en las fuerzas de la casa. Hay otro informe del conde Ken Mays sobre la investigación que inició con el Comité de Comerciantes de Sal sobre las compras de la casa Fisablen durante los últimos años. El conde estaba increíblemente satisfecho con las ganancias que estaba obteniendo el comercio con los Fisablen y nuestra casa también recibió un dividendo de 12.000 Fordes de oro. Lo que no sabíamos es que la casa Fisablen estaba revendiendo nuestros productos a las tribus bárbaras. Nadie podía decir, a partir de la gran cantidad de pedidos de sal y productos de uso diario, que la casa estaba haciendo esto. El territorio de la casa Fisablen tenía una población de 500.000 habitantes como máximo. Sin embargo, su consumo de sal y productos de uso diario excedía en tres veces al de nuestro propio dominio. Sólo teníamos alrededor de un millón de súbritos en ese entonces. Pensé que el duque estaba atacando a los bárbaros para obtener ganado, pero en realidad estaba comerciando con ellos. Incluso después de enviar a sus tropas, sólo hizo que se rindieran ante él en lugar de atacarlos o masacrarlos. Su siguiente movimiento también fue espléndido. Aunque nos preocupaba que pudiera tener la intención de iniciar una nueva ruta comercial, fortaleciendo la relación de su casa con los cuatro ducados centrales, él sólo estaba estableciendo un plan de seguros. En este momento, los productos que se venden a las praderas son suministrados por el Comité de Comerciantes de Sal y nosotros mismos producimos los productos. Si alguna vez interrumpimos nuestro comercio, la casa Fisablen ya no podría comerciar con los bárbaros. ¿Qué harían si de repente no tuvieran recursos? Se armarían y comenzarían a atacar de nuevo. Enviarían al dominio directamente al fuego y al caos una vez más. Por eso el duque Fisablen se alió con los cuatro ducados centrales para acabar con Melain. Con el ducado fuera del camino, se libraría de un enemigo problemático y obtendría una nueva ruta comercial. Si detenemos nuestro comercio con el duque ahora, él puede obtener lo que él y su dominio necesitan de los cuatro ducados. Mientras las grandes llanuras no caigan en el caos, la casa Fisablen puede concentrar sus esfuerzos en otras partes. Los arroyos dorados mayores y menores, por ejemplo. Lorist miró a Charade, que estaba escuchando su largo discurso, y se sirvió otra copa de vino. Quizás pienses que el duque Fisablen es sólo un duque poderoso que ya pasó su mejor momento y sólo sabe defenderse de las amenazas. Sin embargo, después de conocerlo, tengo la sensación de que será el enemigo más peligroso al que nuestra casa se ha enfrentado o se enfrentará jamás. No lo odio porque no dejó que Silvia se casara conmigo. Sólo me di cuenta de que es un verdadero genio lleno de ambición. Cualquiera que lo subestime lo pagará muy caro. Su gracia, no es que no le crea, pero, si el duque realmente es como usted dice, ¿por qué no tomó el control de Windbury cuando capturamos al segundo príncipe? La ciudad estaba en un estado de caos y nadie la controlaba, pero él se fue después de unos meses. Eso demuestra que no tiene la más mínima ambición, sólo busca su propia supervivencia. Si realmente fuera como usted dice, usaría sus fuerzas para exterminar a los nobles de la ciudad y consolidar las fuerzas del reino bajo su estandarte, argumentó Charade. Aquí es donde su astucia realmente brilla. Piénsalo, ¿cuáles serían las consecuencias si el duque hiciera lo que estás sugiriendo? Sus fuerzas tendrían que reprimir una revuelta tras otra de los nobles en todo Winston. No sólo le llevaría años estabilizar la situación, sino que tendría que desperdiciar muchos recursos y sufrir muchas bajas al hacerlo. Incluso si tuviera éxito al final, sólo le quedarían los restos de la provincia devastada por la guerra. ¿Qué sentido tendría? No lo olvides, cuando el ducado de Mellin todavía existía, no dudaba en apuñalar al duque por la espalda cada vez que veía la oportunidad. Si el duque Fisablen se dispersaba, el duque Mellin haría su movimiento. ¿Crees que los cuatro ducados centrales le darían al duque Fisablen una oportunidad de restaurar el reino? El vizcón de Christophe ya había sufrido una pérdida a manos nuestras en ese momento. Frente a nuestro poder, Dimitir era la mejor opción que podía tomar. Después de que el duque regresó a sus dominios, hizo que la princesa Silvia viniera de inmediato, principalmente para rescatar a sus tropas y, al mismo tiempo, firmar un acuerdo de cinco años. Al principio, pensamos que era una muestra de amistad al decirnos indirectamente que no albergaba ninguna intención hostil hacia nosotros. Nos hizo centrar nuestra atención en otra cosa. Tal como dijiste, comenzamos a tratarlo como un anciano inofensivo que intentaba extender el legado de su casa. Ahora, sin embargo, finalmente entiendo que el viejo zorro hizo una jugada brillante con su retirada de Windbury. Mientras no actuara, el duque Mellin no se atrevería a invadir. Básicamente, desarmó el ducado de Mellin. Dejar que su hija gobernara Windbury como reina también permitió que los nobles de Southern y Winston comenzaran a luchar nuevamente, lo que sumió aún más al reino en el caos. Incluso nosotros pensamos que seríamos capaces de cosechar recompensas después de que los dos bandos se aniquilaran mutuamente, así que comenzamos a esperar. Estábamos equivocados. Nos engañaron por completo. Todo es parte del plan de ese viejo zorro. Él sabía mejor que nadie que mientras él estuviera allí, no nos atreveríamos a tocar la fruta madura que era el reino de Iblia. Eso le dio tiempo suficiente para poner en práctica su plan. Cuando estábamos lejos, en Anayabarta, la casa Fisablen logró tragarse los arroyos dorados mayores y menores como habían planeado. Con el oro de los arroyos, el duque finalmente reveló sus verdaderos colores y volvió su mira hacia el reino. Loris tomó una carpeta negra del escritorio y la agitó. Este es el informe que Tarkelme envió sobre la casa Fisablen. Es una pena que las fuentes que logró sobornar sean de bajo rango. No pudieron obtener más información para nosotros, como cuánto oro producen los arroyos cada mes. Tampoco saben qué traman el duque y sus matones. Pero después de ver lo que tienen para nosotros, es suficiente para hacerme pensar que deberíamos estar en guardia. El poder de la casa Fisablen no es algo para despreciar. Entregándole la carpeta a Charade, continuó. Deberías echarle un vistazo también, ya que no crees lo que dije sobre que tenían 240.000 tropas. Nuestras fuentes revelan que el duque Fisablen formó cuatro legiones fronterizas, cada una con 42.000 hombres. Fue la razón por la que la princesa Silvia vino en su segundo viaje para comprar otros 70.000 conjuntos de armaduras 103, así como 50.000 conjuntos de equipo de estilo guerrero para otras dos legiones de guarnición que tienen cada una 24.000 hombres. Una de esas legiones está estacionada en los Arroyos Dorados, la otra está en su base principal en Easwild, el castillo de Crouchtiger. Además de eso, hay otra legión de caballería de reserva que cuenta con unos 28.000 soldados. Están formados por jóvenes bárbaros que se han sometido al duque y desempeñan un papel importante en el ataque a las otras tribus bárbaras que aún no se han sometido. Solo aquellos que se desempeñen bien en la batalla se alistarán en la legión fronteriza y recibirán equipo fabricado por nuestra casa. También vale la pena señalar que más de la mitad de las cuatro legiones fronterizas están formadas por esos guerreros bárbaros. ¿Quieres decir que la absorción de los bárbaros por parte del duque Fisablen en sus filas ha disminuido la carga militar sobre sus propios súbditos? Preguntó Charade. Lorista sintió. Pensé que el duque solo tenía alrededor de 600.000 súbditos en Easwild y Wildus Bandri, por lo que mantener tres legiones fronterizas ya debería haber sido el límite de la casa Fisablen. Es una de las razones por las que no los consideré una amenaza seria. Si alguna vez atacamos el reino, las fuerzas del duque definitivamente se dispersarán para no ponerse de nuestro lado malo y ver el final del reino desde la barrera. No pensé que el duque Fisablen tuviera esta maniobra bajo la manga, duplicar sus fuerzas reclutando a los bárbaros. Siempre pensé que la casa Fisablen tendría que estacionar una legión en cada una de sus tres provincias, lo que dejaría solo una legión en reserva para participar en operaciones ofensivas y reforzar a las demás. Acabo de enterarme de que todas las legiones del duque pueden atacar juntas. La fuerza de las 200.000 tropas de caballería ligera atacando juntas es asombrosa. En aquel entonces, la casa Fisablen no tenía fondos suficientes y solo podía observar como acogíamos refugiados de Winston y Souther mientras lo considerábamos inofensivo. Ahora los arroyos dorados han caído en sus manos y, para compensar sus problemas financieros, trasladaron a unos 100.000 jóvenes directamente a Aswild justo después de conquistar Mellain. Todos pensábamos que el duque había organizado el torneo de caballeros el año pasado para encontrarle un pretendiente a la princesa. Pero después de vivirlo por mí mismo, empecé a sentir que algo no iba bien. Fue solo después de enterarme de la conquista del ducado de Mellain que me di cuenta de que el verdadero objetivo del viejo zorro es Iblia. Después de la conquista de Mellain, el duque Fisablen recuperó el control del reino y se alió con los cuatro ducados centrales. Dado que solo tenemos los dos puentes colgantes de hierro que conectan las tierras del norte con el resto del continente, sería fácil para el duque mantenernos atrapados aquí. La razón por la que se celebró el torneo de caballeros fue para probar la fuerza restante de los nobles en la capital para ver si resultarían un problema para él después de que tomara la ciudad. El tiempo escasea tanto para nosotros como para el duque. La razón por la que insistí en atacar Madras fue para que podamos abrir otra vía para salir de las tierras del norte, expandir nuestra influencia y controlar las colinas de Sanderson que amenazan a Winston. Podríamos tener una guerra en Winston en el momento en que se complete nuestro acuerdo comercial con el duque Fisablen. Aunque quiero detener el comercio de armas lo antes posible, no es una opción. Tampoco es una cuestión de abuso de confianza. De hecho, me preocupa que el duque Fisablen asalte Windbury, tome Winston y envíe sus tropas a las tierras del norte. Estaríamos ocupados con la reubicación del dominio y no estaríamos preparados. En el momento en que los dos puentes colgantes estén cortados, solo podemos rodear las colinas de Sanderson para lanzar nuestro ataque, lo cual es extremadamente poco estratégico. Tenemos que tomar la iniciativa en la guerra contra la casa Fisablen. Tenemos que atacar primero. Comenzaremos invadiendo Winston, conquistando Windbury y enviando nuestras tropas al sur para asegurarnos de mantener la iniciativa. Si luchamos contra el duque en Winston, podrá recibir apoyo continuo de los cuatro ducados centrales y la guerra se prolongará quien sabe cuánto tiempo. Sería una catástrofe para nosotros. Después de una breve pausa, Loris murmuró. Es por esas reflexiones que quiero enviar a Loce y a la legión Tijersoar para que se ocupen del reino de Andinac. Los que más se preocuparán después de que la segunda alteza recupere su trono son la unión y los cuatro ducados centrales. Definitivamente observarán cada uno de sus movimientos y, como resultado, disminuirán su apoyo al duque Fisablen. El duque no podrá escapar de nuestro control sin importar cuánto lo intente. Charade pensó un rato en silencio. Su gracia, parece tener sentido, dijo finalmente, pero es demasiado complicado para que yo lo comprenda en su totalidad, así que no puedo decir qué opción sería la mejor. En cualquier caso, sigo pensando que restaurar a la segunda alteza en su trono es similar a contrarrestar un veneno con una toxina, como les encanta decir a esos herbolarios. Podría terminar siendo incluso más problemático para nosotros que el duque. Loris sonrió amargamente. Todo lo que quiero es enviarlo fuera de las tierras del norte lo antes posible para que no cause más problemas. Dado que todavía es útil, bien podríamos dejarlo hacer lo suyo después de que obtenga su trono. Dada su personalidad, definitivamente guarda un gran rencor después de su humillante derrota en la unión y a manos de los cuatro ducados centrales. Antes de que se vengue, dudo que venga por nosotros. En cuanto a los impuestos que mencionaste, haré que el conde Kenmaist se asegure de que obtengamos una exención de impuestos de tres años para las cuatro casas como compensación por el despliegue inmediato de nuestras tropas. Sin duda estará de acuerdo. En cuanto a lo que sucederá después de tres años, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Capítulo 345 Una audiencia. La zona sur de las tierras del norte era el dominio de la casa Shazin, donde se encontraba la antigua mansión del duque en Gildusk. Los días transcurrían como años para su segunda alteza. Afortunadamente, el sol volvería a brillar sobre las tierras del norte después de otros veinte días de lluvia. Aún así, esperaba con impaciencia que los cuatro nobles lo invitaran a asistir como espectador a la batalla contra el ducado de Madras. Después de enviar a sus ecuaces a preguntar por las noticias, la respuesta que recibió lo enfureció tanto que su rostro casi se deformó de forma irreversible. ¿Qué dijiste? Los cuatro nobles están ocupados con sus cosechas de invierno y no tienen tiempo para ver las batallas. Sentía que realmente no entendía lo que pasaba por sus mentes. Las más de cien mil fuerzas del ducado ya han esperado durante el invierno y la temporada de lluvias. Su moral debe haber bajado considerablemente. Forzar a un enemigo a una batalla decisiva definitivamente conducirá a la victoria. Esos tontos todavía se molestan con las cosechas de invierno en un momento como este. Están locos. Una vez que perdamos esta oportunidad, será demasiado tarde para arrepentimientos. El enemigo podrá usar el tiempo para recuperar la moral y el vigor. No era que no pensara que las cosechas de invierno no fueran importantes. Sería igualmente preocupante perder el momento adecuado para cosechar y sembrar nuevas semillas, pero, aún así, ¿era más importante que lo que estaba sucediendo en el frente? El segundo alteza escribió apresuradamente algunas cartas para recordarles a los nobles que no se olvidaran de lo importante que era el conflicto que se avecinaba. Incluyó una anécdota sobre sus propios fallos y sugerencias para evitar cometer los errores que él había cometido. Sin embargo, no tardó mucho en recibir una respuesta. La respuesta de Lorist fue tan breve como puede serlo una carta, y sólo contenía tres palabras. Lo entendí. El varón Shazin sonó un poco más molesto y dijo, soy yo quien está en primera línea. Sé más que tú. La respuesta del varón Felim abordó las sugerencias estratégicas de su Alteza Real. Señaló que los dos puntos planteados por su Alteza Real no eran del todo adecuados y explicó el motivo de su refutación. El conde Ken Mice escribió una carta muy larga llena de palabras floridas que ocupaban cinco páginas enteras, tres de las cuales eran expresiones de su preocupación y cuidado por las condiciones de vida y el estado mental de la Segunda Alteza. Incluso dijo que si el chef que preparaba sus comidas no era satisfactorio, el conde enviaría a su propio chef personal para asegurarse de que la Segunda Alteza recibiera el mejor tratamiento durante su estadía. En la cuarta página, el conde expresó sus pensamientos sobre la época en que visitó la capital imperial y expresó su simpatía por la nostalgia de la Segunda Alteza. La página final contenía un discurso completo sobre lo ocupado que estaba el conde dentro de su dominio, así como también sobre cómo sus caballeros estaban actuando de acuerdo con las órdenes de la casa Norton por el momento. La carta terminaba con, Creo que la situación se estabilizará bastante pronto. La victoria ya está a la vista. Tenga la seguridad, Su Alteza. Las carcas hicieron que el Segundo Alteza se enfureciera tanto que quiso romperlas de rabia. Ninguno de los nobles se molestó en invitarlo al frente. No dispuesto a aceptarlo, el Segundo Alteza envió a su caballero de rango dorado Ripley para comprobar la situación. Sin embargo, Ripley regresó solo tres días después. Informó que le habían prohibido cruzar el puente hacia el Ducado. Se quedó allí durante un día y, aparte de ver a las fuerzas de Norton preparándose para la construcción de una ciudadela en el cruce, no notó nada y no tuvo más remedio que regresar. Su Segunda Alteza estaba aún más deprimida. Era evidente que las cuatro casas habían llegado a un acuerdo para no dejarle entrometerse en el conflicto. Al mismo tiempo, también demostraba que, aunque las cuatro casas lo consideraban su señor, seguían siendo muy cautelosas con cualquiera de sus avances. Conocían su plan de reconstruir la Legión León Blanco a partir del Ducado devastado por la guerra. Definitivamente jugó un papel importante en el motivo por el que se le prohibió entrar en el Ducado. ¡Ah, qué frustrante! Su Alteza Real tenía la profunda esperanza de que las cuatro casas y las fuerzas del Ducado libraran una batalla tan grande como fuera posible, en la que ambos bandos sufrieran graves bajas. Tal vez sólo entonces los cuatro nobles recordarían la reputación de su Alteza Real como dios de la guerra y lo buscarían para salvar sus miserables traseros. La única buena noticia que recibió el Segundo Alteza cuando llegó a Gildusk fue el crecimiento del ejército con el que planeaba restaurar su trono. Habían reclutado a unas 600 personas del dominio de Norton. Pero en Gildusk, pudieron conseguir más de 3.000 en menos de un mes, con cuatro caballeros independientes y unos 10 caballeros errantes que también juraron lealtad. El Segundo Alteza ordenó a Glacia que trajera el equipo de la Legión León Blanco mientras él permanecía en el campamento del ejército para entrenar a sus tropas. Al ver que pronto llegaría el quinto mes, la Segunda Alteza decidió poner a prueba a los cuatro nobles ofreciéndole sus propias tropas como refuerzo. Si estaban haciendo un buen progreso, rechazarían su ayuda. Si sucedía lo contrario y sus fuerzas se enredaban con las del ducado, definitivamente estarían más que felices de tener a la Segunda Alteza en el frente. Sin embargo, si ese fuera el caso, la fuerza recién formada de la Segunda Alteza sin duda tendría que sufrir grandes bajas. Justo cuando el Segundo Rey estaba pensando si debía ofrecer ayuda, escuchó a un soldado fuera de la tienda informar. Su Alteza, el Conde Kenmais ha llegado y desea tener una audiencia con usted. Está esperando su citación fuera del campamento. El Conde Kenmais está aquí. Pensó su Segunda Alteza con alegría. Justo cuando estaba a punto de llamar al Conde, de repente sintió que estaba siendo un poco imprudente. Debería darme algunos aires y dejar que el Conde espere un rato primero. Así, anunció. Dígale al Conde Kenmais que estoy un poco ocupado ahora y que le espere un poco. La Segunda Alteza pensó que el Conde debía haber venido a causa del conflicto. Dado que el número total de fuerzas en el conflicto era de al menos 200 o 300 mil, no había forma de que la victoria se decidiera tan fácilmente, especialmente con las tropas del Ducado, que tenían reputación de ser increíblemente resistentes. Pensando en la vez que intentó atacar el Reino de Redlis con su ejército de 300 mil, fue ese viejo Duque Tortuga de Madras el que le había causado más dolor. Su Alteza Real fue a buscar a Ripley para una sesión de entrenamiento con espada. Su Alteza Real también era un caballero de tres estrellas y oro al final del día. Le tomó sólo 30 minutos derrotar a Ripley, de dos estrellas. Sudando profusamente, ordenó que le prepararan un baño y ropa limpia. Después de todo eso, sintió que ya era hora de recibir al Conde Kenmais, que lo había estado esperando afuera del campamento. El guardia se fue rápidamente y regresó solo, informando. Su Alteza, después de que el Conde Kenmais escuchó que estaba ocupado, se fue casi de inmediato en su carruaje, diciendo que vendría a visitarlo nuevamente en dos días. La Segunda Alteza estaba completamente estupefacta. ¿Qué significa esto? ¿El Conde no iba a verme para conocer mis opiniones y estrategias a utilizar en el conflicto? ¿Adiviné mal? ¿Las cuatro casas realmente están resistiendo bien contra el Ducado? No puede ser. Si bien esa vieja tortuga madras no es muy buena en lo que respecta al ataque, sus fuerzas se destacan en la defensa. Tal fue el caso cuando el Segundo Príncipe también intentó atacar a Kobo. El Segundo Príncipe perdió once veces y terminó agotando a su propio ejército. El Duque logró convertirlo en una gran victoria y obligó al Segundo Príncipe a regresar a Delamok. Tal vez el Conde Kenmais solo estaba fingiendo, pensó apresuradamente la Segunda Alteza. Era de esperarse dado que el Conde era responsable del contrato de juramento, del que se dio cuenta demasiado tarde y descubrió que no obtuvo ningún beneficio real aparte de ser señor de nombre e incluso entregó la autoridad para tomar decisiones a Lorist. Es mejor que sea más cauteloso al tratar con el Conde Kenmais, no sea que me engañen nuevamente. Habiendo aprendido la lección, el Segundo Alteza finalmente llamó a sus guardias para que vigilaran las acciones del Conde después de pensarlo un buen rato. Tal vez podría hacerse una idea de sus intenciones después de ver lo que hizo. Su Alteza, el Conde Kenmais va a organizar un baile en su mansión y ha invitado a muchas damas nobles. Todavía tiene ganas de bailar, no debería haber ningún problema con la guerra. La Segunda Alteza se obligó a mantener la calma para no dejarse engañar por las numerosas tácticas del Conde. Su Alteza, el Conde Kenmais se fue de fiesta al sur de la ciudad con algunas damas nobles e incluso trajo algunas bolas de ratán para divertirse. También estará de fiesta con ellas en su mansión por la noche. El Segundo Sultán terminó el vino de frutas de su copa con frustración. ¿Se había llevado una impresión equivocada de la visita del Conde? ¿Lo hizo el Conde solo por formalidad? Su Alteza, esta tarde, el Conde Kenmais se reunió con algunos comerciantes ambulantes. Por la noche, llevó a los comerciantes al burdel más grande de la ciudad para, para que se divirtieran. La Segunda Alteza estaba tan enojada que inmediatamente destrozó la mesa que estaba usando. ¡Maldito bastardo! ¿Qué demonios! ¿No dijo que vendría a verme en dos días? Ya es el tercer día y en lugar de venir a verme, en realidad fue a frecuentar el burdel. ¿Cómo puede hacer eso siendo un noble? Su Alteza, el Conde Kenmais está aquí. Oh, rápido, hazlo pasar. Por la tarde del cuarto día, el Conde llegó por fin a ver a su Segunda Alteza, que había perdido tanto sueño que sus ojos se habían hundido notablemente. Ah, Alteza. ¿Qué sucede? No parece que se encuentre bien. ¿Qué ha sucedido? Preguntó el Conde después de saludar. Todo es por tu culpa, bastardo. La Segunda Alteza había estado dando vueltas en su cama durante toda la noche, sin conseguir el más mínimo sueño. Estos días, suspiró, he estado bastante preocupado. Parece que no puedo dormir en cuanto pienso en la situación del reino. Me quitaron el trono y ahora estoy aquí, varado en las tierras del norte, viendo cómo nuestro gran imperio se desmorona día a día. La influencia de la unión se está fortaleciendo, mientras que los cuatro ducados centrales se olvidaron de los gloriosos días del imperio y se unen al enemigo. Escuchar esto me destroza el corazón. ¿Cómo puedo siquiera descansar bien por la noche con todo esto que está sucediendo? Su Alteza, si bien es su deber preocuparse por el estado de su reino como rey, debe cuidar de su salud, lo consoló el Conde Kenmais. No se preocupe demasiado por este asunto y no se canse. El pasado ya pasó, mientras se mantenga fuerte, definitivamente podrá recuperar su trono algún día. Con usted de nuestro lado, confiamos en que el imperio volverá a su antigua gloria. Dado que no está en óptimas condiciones en este momento, supongo que iré a visitarlo otro día. ¿Qué? ¿Te vas a ir después de soltarme unas cuantas líneas de basura? Aún no me has dicho nada que quiera escuchar. La Segunda Alteza detuvo apresuradamente el conteo. No, no puedo hacer esto. Si no estás en forma, definitivamente no debería perturbar tu sueño por más tiempo. Yo, creo que es mejor si hacemos esto en otro momento, se negó Kenmais. De ninguna manera te dejaré hacer eso. Espetó la Segunda Alteza para sus adentros. No es como si fuera el rey ahora, así que no hay nada mejor que pueda hacer. Quedarme en el campamento todo el día, entrenando a esos soldados novatos es tan aburrido, que casi quiero ir a contar hormigas. Espera un segundo, dijo la Segunda Alteza mientras tomaba la mano del conde y lo empujaba hacia una silla, ya que te tomaste tu tiempo para venir hasta aquí, tengamos una buena charla. Me siento bien, así que no hay necesidad de preocuparse por mí. Solo me faltó un poco de sueño en los últimos dos días, no es gran cosa. Entonces, es más importante que descanses. Creo que es mejor que no te interrumpa. No es necesario, señor conde, ¿cómo va la guerra con el ducado? ¿Hay muchas bajas? Necesita que le refuerce con los cinco mil hombres que tengo aquí. El conde se quedó estupefacto y dijo, ¿la guerra? Va bien y no estamos perdiendo muchos hombres. No es necesario que envíe a sus hombres, Alteza. Todo lo que debe hacer es descansar un poco. ¿No hay muchas bajas? ¿Y cómo va la guerra? Preguntó ansiosamente la segunda Alteza. Ah, ¿hablabas de las bajas de la batalla final? La batalla final ni siquiera ha comenzado todavía. Se rió el conde. ¿Ni siquiera has comenzado? ¿Por qué? ¿No me dijiste que ibas a atacar y aniquilar las fuerzas del ducado de un solo golpe? ¿Por qué ya no sigues con el plan? Oh, es así, su Alteza, no es que no fuéramos a lanzar nuestro ataque. Las fuerzas del ducado se rindieron antes de que pudiéramos empezar. ¿Qué dijiste? ¿Rendido? ¿Los cien mil soldados del ducado se rindieron a las cuatro casas de las tierras del norte? Preguntó la segunda Alteza con incredulidad. En efecto, su Alteza. No solo se han rendido todos, sino que el duque Madras también ha sido capturado. El ducado de Madras ya no existe, dijo el conde con el rostro lleno de sonrisas. La segunda Alteza se reclinó en su silla, estupefacto. ¿Qué, qué pasa con la batalla final? ¿No van a librar una batalla sangrienta contra las fuerzas del duque y terminar gravemente heridos? ¿Fue todo producto de mi imaginación? ¿Cómo lo hicieron, chicos? El segundo Alteza comenzó a sonreír amargamente en el momento en que se dio cuenta de que todos sus planes se habían ido al traste. A pesar de su amargura, sentía curiosidad por cómo las cuatro casas habían logrado llevar a cabo tal hazaña. No sospechaba en absoluto de las palabras del conde, porque el conde definitivamente no se atrevería a mentir acerca de haber hecho capturar al duque. El mar, dijo el conde, Loris desembarcó sus fuerzas de la casa en la playa Platino y atacó Edelise, antes de ocupar el castillo Shit, Banader y Kobo. Cuando las tres ubicaciones fueron tomadas, las fuerzas del ducado acampadas frente a las nuestras perdieron su línea de suministro y no tuvieron otra opción que rendirse. El segundo sultán golpeó la mesa con odio en el momento en que comprendió. También había abordado el barco desde Silovas hasta las tierras del norte durante el año anterior e incluso había pasado por la playa Platino en el camino. Sin embargo, no había imaginado que fuera una vía de ataque que pudiera utilizar. Cuando el duque Madras desplegó a todos sus soldados en las líneas del frente, su cuartel general quedó indefenso. Era una debilidad fatal que Loris había logrado aprovechar. Con sólo un ligero empujón, el ducado se derrumbó. ¿Así que viniste aquí a verme sólo para decirme esto? Felicidades, mi conde. Acabas de convertirte en duque, dijo la segunda alteza en tono burlón. ¡Qué ironía! Aunque el ducado haya sido exterminado, un rey como yo no obtiene ningún beneficio. Como dice el contrato, mientras el ducado desaparezca, el conde Kenmai se convierte automáticamente en duque y Sigler en su dominio hereditario, todo ello sin necesidad de mi permiso. Su Alteza Real estaba tan disgustada que sintió que su corazón latía con dolor. Si otros nobles fueran promovidos, tendrían que presentar una suma de oro a su señor. Sin embargo, el tipo que tenía delante había logrado escatimar incluso en eso. Su Alteza Real realmente necesitaba más fondos para su ejército. Su Alteza, todo esto es gracias a su sabiduría y liderazgo, agradeció Kenmai habitualmente sin importarle cuán insultante pudiera interpretarse, lo que provocó que la segunda alteza se sonrojara inmediatamente. Hemos conquistado el ducado, pero ha surgido una situación en la que necesitamos su consejo, Alteza. Nuestras pérdidas fueron mínimas, por lo que algunos de nosotros pensamos que deberíamos mantener el impulso y atacar a la reina Karey de inmediato para que pueda recuperar su trono lo antes posible. Algunos, sin embargo, estaban en contra de la idea y piensan que deberíamos ayudar al varón Felim a atacar y reconquistar el sur primero. Naturalmente, Alteza, estoy del lado de enviar tropas contra la reina Karey, dijo Kenmais. Apuesto a que en realidad eres parte del campamento que quiere atacar Iblia. La segunda alteza respiró profundamente dos veces y se obligó a calmarse. ¿Por qué no derribas primero al gobernante ilegítimo? Recuerdo que el contrato contiene una cláusula que exige la restauración de mi trono. ¿Estás a punto de ir en contra de tus juramentos? Su Alteza, sin duda restauraremos su trono, pero hasta ahora nos hemos encontrado con una situación complicada. Carecemos de fondos para desplegar nuestras tropas, por lo que muchos de nosotros pensamos que deberíamos reunir fondos poco a poco antes de lanzar una campaña contra la reina. Déjalo así. Dime lo que quieres y deja de andar en círculos, exclamó el segundo alteza mientras se ponía de pie. Quiero una promesa escrita de usted, Alteza, que esté firmada y sellada con su sello real, al igual que nuestro contrato, dijo el conde mientras se ponía de pie. Si restauramos su trono este año, eximirá a las cuatro cámaras de cualquier impuesto durante los próximos cinco años y se comprometerá a no cobrarnos ningún tipo de pago. La exención de cinco años compensará nuestros costos militares. La segunda alteza frunció el ceño. Tres años es lo máximo que puedo hacer. Entonces parece que lo mejor es que reunamos los fondos por nuestra cuenta. Buen día, Alteza, dijo el conde, preparándose para partir. Está bien, tú ganas. Acepto tu propuesta, pero debes asegurarte de que pueda regresar a la capital imperial a fines de este año, dijo la segunda alteza. Capítulo 346 Liquidación de deudas El segundo alteza tardó más de diez días en llevar a cabo su ejército de cinco mil hombres, completamente equipado con el equipo de la Legión León Blanco. Ahorcó a los cuarenta y siete miembros de la Casa Madras, incluido el duque capturado. Ni siquiera un niño de cuatro años pudo escapar a su destino. Incluso había un cartel grabado con estas palabras junto a los cadáveres. Este es el destino de los traidores al imperio. El día 14 del quinto mes del año 1775, el antiguo rey del reino de Andinac, Augustlo, ahorcó a todos los miembros de la Casa Madras, exterminando una de las casas nobles más antiguas del Imperio Crisen. Ken Mice, que viajaba con la segunda alteza, le escribió una carta a Lorist y le advirtió que tuviera cuidado con ella, afirmando que, si bien la segunda alteza parecía ser una persona franca, ambiciosa e inteligente en la superficie, tenía una personalidad extremadamente mezquina y era el tipo de persona que recordaba incluso los rencores más pequeños. Incluso en las situaciones más duras, perseveraría y resistiría. Una persona así podría resultar problemática en el futuro, especialmente cuando habían intentado aprovecharse de él a través del contrato. Lorist se quedó pensando profundamente después de leer la carta. Su respuesta fue la siguiente. El poder absoluto y nuestra alianza. Ejecutaremos el plan según lo previsto. Por otra parte, no le sorprendió demasiado el destino de la Casa Madras. Cuando el duque anunció de repente la independencia de su ducado, había echado a perder las posibilidades del tercer príncipe de exterminar a los rebeldes primer y segundo príncipes. A pesar de los esfuerzos del tercer príncipe por conquistar Cobo, acabó retirándose derrotado. Esto puso al otrora poderoso imperio en el camino de la guerra civil y la perdición segura. Como sucesor del tercer príncipe, su segunda alteza guardaba un profundo rencor contra el duque Madras. Aunque Lorist era muy consciente de ello, no creía que su segunda alteza fuera capaz de llegar tan lejos como para matar a un niño de cuatro años para asegurarse de que la sangre de la Casa Madras, transmitida durante tres siglos, se extinguiera para siempre. Tal vez, semejante crueldad fuera un defecto de su segunda alteza. Un rey no debería actuar despiadadamente con exclusividad, buscando el miedo de sus súbditos, sino que también debería estar dispuesto a hacer concesiones y a tolerar. Fue precisamente la crueldad de la segunda alteza lo que llamó la atención de Lorist. Cuando recuperara su posición en el trono, los cuatro duques de los ducados centrales probablemente estarían nerviosos, dado lo que había sucedido con la Casa Madras. Lorist creía que definitivamente centrarían toda su atención en las acciones de la Segunda Alteza y, por lo tanto, disminuirían el alcance de su apoyo a la Casa Fisablen. Ken Mice entendió al instante lo que Lorist quería decir con su breve respuesta. No era necesaria ninguna explicación, estaba claro que poder se refería a la fuerza de la Casa Singular. Mientras uno tuviera poder, no tendría por qué temer a los demás. Alianza, por otro lado, obviamente se refería al mantenimiento de la Alianza de las Cuatro Casas. En el pasado, las Cuatro Casas se habían mantenido unidas en las tierras del norte contra los enemigos del exterior. Ahora que cada una de las casas tenía sus propios dominios y había expandido su poder, no tenían que preocuparse en lo más mínimo por la Segunda Alteza, si podían mantener su Alianza. Si intentaba traicionar a cualquiera de las Cuatro Casas, las otras tres definitivamente saltarían en su ayuda y se resistirían. De repente, Ken Mice sintió que ayudar a la Segunda Alteza a volver a su trono era una buena idea. Aunque no le creyó a Lorist cuando dijo que la Casa Fisablen era el enemigo más peligroso al que se enfrentarían, después de pensarlo un poco, sintió que, incluso sin la Casa Fisablen cerca, mientras la Segunda Alteza siguiera allí, las Cuatro Casas se mantendrían unidas contra cualquier enemigo. Además, no disolverían la Alianza solo porque ya no tenían un enemigo en común. Pongamos en práctica nuestro plan. Primero, haremos que el Segundo Rey vuelva a ser rey y haremos que la Unión se sienta amenazada. Tendremos que reorganizar nuestros dominios y nuestro ejército este año y atacar Iblia el año que viene. Veamos cómo piensa enfrentarse a nosotros el Duque Fisablen. Después de dejar Cobo, la Segunda Alteza y Kenmais continuaron su viaje hacia Vanadés. En el camino, se cruzaron con los ciudadanos deprimidos de Sidler que estaban emigrando al dominio de Norton, llevando consigo todas las pertenencias que podían llevar en un simple carruaje. Se podían escuchar sonidos de llanto a ambos lados del camino por el que pasaban. Cuando su Segunda Alteza vio a los soldados de Madras construyendo la carretera, no pudo evitar revelar una expresión de deseo. Señor Conde, ¿podría usted entregarme estos cautivos? Antes de que la Segunda Alteza terminara, Kenmais intervino. Mis disculpas, su Alteza. Somos nobles y debemos cumplir con los juramentos que hacemos. Prometimos a estos soldados que se les permitiría reunirse con sus familias después de tres años de servicio. Perdóneme por no poder acceder a su solicitud, realmente no podemos ir en contra de nuestra palabra. Olvídalo entonces, dijo la Segunda Alteza mientras agitaba su látigo con insatisfacción. No se enoje, su Alteza, se rió Kenmais. Acabamos de recibir noticias hoy de que Tijersoar ocupó Vanadés ayer. Se apresurarán a ir a la capital imperial de inmediato. Por ahora, los refugiados y soldados en Huelvasia y Junge Chandler son suyos para elegir. Un buen número de ellos también son sus antiguos subordinados. Estoy seguro de que podrá formar una nueva legión. Usar a los hombres con los que está familiarizado es mejor que usar las tropas del ducado, ¿no? ¿Cómo pudieron suceder las cosas tan rápido? Exclamó la Segunda Alteza. Yo mismo fortifique Junge Chandler. La Ciudadela de Lichdana y el Castillo de Mountain Midst son el núcleo de las defensas de la provincia y he encargado a muchos expertos en fortificación que diseñaran las almenas, principalmente para detener una invasión repentina del Duque Madras. ¿Se rindieron también los soldados de la guarnición? No estoy muy seguro de los detalles, Alteza. En realidad, el Castillo de Mountain Midst ya estaba conquistado cuando salimos de Cobo. Según tengo entendido, Tijersoar es el cuchillo más afilado que tiene la casa Norton. Es principalmente una unidad de caballería que se destaca en el ataque. Sus capacidades están más allá de lo que podemos imaginar. Si las tropas en Junge Chandler no estaban bien preparadas, no es de extrañar que no lograran resistir el asalto de Tijersoar. Bueno, si no hubieran tenido que esperar la llegada de la brigada Thunderbolt de Ovidis, ya habrían llegado a las grandes llanuras Andalou, pensó mientras hablaba. Tanto la Ciudadela de Ligtana como el Castillo de Mountain Midst no pudieron resistir el bombardeo de la brigada Thunderbolt. Lorist le había ordenado a Fierce Tijerloce que destruyera todos los castillos que encontrara para que no se convirtieran en obstáculos en el futuro. Después de enterarse de la actuación de Tijersoar, su Segunda Alteza no pudo evitar sentir el ardiente deseo de volar hacia la legión y comandarla él mismo durante el asedio a la capital. Deseaba profundamente hacer su gran entrada en el palacio. Fue una lástima que, en el momento en que llegaron a Junge Chandler, el Segundo Alteza se vio retrasado por demasiados otros asuntos. Como era la primera provincia del reino que había retomado, muchos conocidos y antiguos subordinados no podían esperar para reunirse con él. Además, estaba el asunto de absorber a las tropas rendidas y a los cautivos en Huitelion. Estaba tan ocupado que apenas tuvo tiempo para una buena comida. Los rumores sobre los resultados de Tijersoar seguían llegando, pero la Segunda Alteza finalmente pudo relajarse cuando escuchó que finalmente comenzaron a enfrentarse a la legión de defensa real en la capital imperial. Esa legión era originalmente la segunda legión de defensa local real de la Segunda Alteza que había estacionado en Junge Chandler para defenderla. Se habían unido al lado de la reina Carey y se habían convertido en la única legión oficial del reino, con sólo 76.000 en total. Habían estado estacionados en Flowater Crec y Higginarbor. Ante los feroces ataques de Tijersoar, los que controlaban el reino tuvieron que ordenar a la legión de defensa real que se reagrupara. Al mismo tiempo, habían enviado una llamada de ayuda al ducado de Citram, a los ducados aliados de Brit y al sindicato Forde con la esperanza de que pudieran enviar refuerzos para evitar que la Segunda Alteza regresara una vez más. Su Alteza Real escribió apresuradamente una carta apasionada a Loce, en la que primero elogiaba los resultados del general y luego le sugería que se mantuviera firme durante medio mes. Afirmaba que para entonces podría terminar de reorganizar Huitelion y enviar ayuda. Quería unir a los dos ejércitos en el esfuerzo por conquistar la capital. Sin embargo, en menos de medio mes, se supo que la legión Firmrock de la Casa Norton había llegado al puerto de Higgin y había rodeado la capital por completo. La fuerza de defensa real fue derrotada por el ataque combinado de las dos legiones. La legión perdió 30.000 hombres y el resto se rindió o desertó. La ciudad más próspera del antiguo imperio finalmente abrió sus puertas a los Norton. Los vencedores, Firmrock y Tijersoar, entraron en la ciudad con orgullo y colgaron el estandarte del oso furioso en todos los muros del palacio. El día 11 del séptimo mes del año 1777, la Casa Norton de las Tierras del Norte derrotó a la Legión de Defensa Real del Reino de Andinat con las legiones Firmrock y Tijersoar, conquistando la capital imperial. La reina Carey I y sus tres amantes bebieron veneno para suicidarse. El ex-rey, Augusto I, volvió a ocupar su puesto en el trono. Esta impresionante guerra demostró a los demás el abrumador poder de la Casa del Oso Furioso. Habían lanzado su ataque el día 14 del quinto mes y completaron sus objetivos el día 11 del séptimo mes. En el lapso de sólo dos meses, habían arrasado tres provincias del reino sin ninguna resistencia aparente, ganando batallas una tras otra. Cuando las potencias vecinas resistieron juntas a Tijersoar en la capital, la Casa Norton envió a Firmrock al puerto de Gillín y asestó el golpe decisivo al reino por la espalda. Sus acciones fueron tan rápidas que las naciones circundantes no pudieron reaccionar a tiempo. Antes de que hubieran decidido si enviar tropas para reforzar el reino, el polvo de la guerra ya se había asentado. Las batallas vieron elevarse la reputación de tres de los caballeros de rango dorado de la Casa Norton. Naturalmente, entre ellos estaba el comandante de Tijersoar, Fierce Tijerloce, que arrasó el campo de batalla con increíble ferocidad y velocidad. Dulles había comandado la división carroballista y lanzó un ataque parecido a una masacre contra la Legión de Defensa Real. La mitad de los 30.000 muertos habían muerto por fuego de ballesta, sus cadáveres estaban amontonados como montañas, acompañados de ríos de sangre. El último caballero fue Ovidis. El tipo de espesa barba aplastó una ciudadela tras otra con la brigada Thunderbolts. No importaba lo dura que fuera la defensa, se las arreglaba para destrozarla. El segundo alteza finalmente regresó a la capital en el séptimo mes con la recién formada Legión León Blanco. Su primera acción después de su regreso fue amonestar a los nobles que lo habían traicionado. Bajo la supervisión de Tijersoar y Firmrock, quienes estaban a cargo de la seguridad de la ciudad, se derramó la sangre de los nobles. La masacre perturbó las calles hasta entonces pacíficas de la ciudad. Los soldados, vestidos con el equipo de la Legión León Blanco, asaltaron las lujosas mansiones y sacaron a los nobles uno por uno antes de decapitarlos en las calles. En cuanto a las mujeres, fueron llevadas de regreso al campamento del ejército como botín. Sus gritos y alaridos resonaron por las llanuras y las calles de la ciudad. ¿Cómo pueden hacer eso? Rugió Loce enojado. ¿Acaso su segunda alteza olvidó que él es el rey y que esta es su capital? No tiene elección, dijo Potterfan con el ceño fruncido y preocupado. Tú y yo sabemos que la segunda alteza no trajo consigo gran parte de su riqueza cuando escapó a las tierras del norte. Aparte del equipo de la Legión León Blanco y los fondos que le dieron las cuatro casas, no tiene nada más, y ese dinero también está casi completamente agotado. Pensé que sólo castigaría a algunos de ellos al principio, pero no pensé que los exterminaría a todos. Tiene la intención de acabar con casi todos los nobles del reino. Su gracia no debería haber dejado que la segunda alteza volviera al trono. Dado lo cruel que es, definitivamente se convertirá en una amenaza temible para nuestra casa algún día, dijo Loce mientras miraba las paredes donde colgaban muchas cabezas. Ya era hora de que nos fuéramos. Ya que rescataste a todas tus amantes, no te metas más en los asuntos de la segunda alteza. Aunque creo que no tiene el porte de un rey, esto es algo de lo que su alteza debería preocuparse. No es asunto nuestro participar en esta discusión. Sin embargo, diré que la segunda alteza nunca podrá reunificar el antiguo imperio crisen tal como está ahora, dijo Potterfang. El día 32 del séptimo mes del año 1777, Augusto I, que acababa de ser reinstalado como rey, ordenó la sangrienta ejecución de todos los nobles traidores. No quedó ni uno solo con vida en la capital imperial, salvo unas pocas excepciones. La masacre duró tres días enteros y más de tres mil nobles fueron decapitados y exhibidos en las murallas de la ciudad. En cuanto a las jóvenes damas nobles, la mayoría fueron deshonradas en los campamentos del ejército hasta que expiraron y abandonaron el mundo. La noticia de la atrocidad finalmente se extendió y conmocionó a toda grindía. Los nobles de varias naciones consideraban a la segunda alteza como el enemigo público número uno. Finalmente fue conocido como el rey matador, y el incidente se denominó más tarde la purificación sangrienta del séptimo. Es un maldito demonio, no un rey. Se quejó Loce incluso después de salir de la capital, una cosa es que mate a los nobles, pero ¿por qué tienen que morir los asistentes, sirvientes y caballeros? No solo no perdonó a las mujeres, ni siquiera les dio una muerte rápida. Esto es algo que solo un demonio es capaz de hacer. Está destruyendo nuestro honor como nobles. Realmente siento que necesitamos otra guerra. Ken Mice estaba sentado frente a Loce y Potterfang. Había acompañado a la segunda alteza en el camino a la capital imperial y había presenciado todo. En términos de la ley, la segunda alteza no se equivocó en lo que hizo, suspiró, esos nobles eran traidores. Habían retrasado e ignorado intencionalmente sus decretos y causaron los de Cambona. La segunda alteza ya había ordenado que se defendiera firmemente la provincia, pero no se molestaron e hicieron que los esfuerzos de la segunda alteza fueran en vano. Cuando quedó atrapado en Frederica, no solo no enviaron ayuda, sino que incluso coronaron reina a la princesa Carey. Es un acto indiscutible de traición. Tal vez pensaron que todo lo que tenían que hacer cuando regresara la segunda alteza era admitir su fechoría. Ni siquiera ellos pensaron que guardaría rencor tan en secreto. La segunda alteza no es ni un poco tolerante como ellos pensaban. Dado que había gastado casi todos sus fondos en la reconstrucción de Huitelion, masacrar a los nobles y confiscar su riqueza es lo normal. Por otra parte, no nos dimos cuenta de lo cruel que podía llegar a ser, de matar incluso a las mujeres y a todos los que estaban relacionados con las casas nobles por sangre. Lo hizo para extinguir cualquier semilla de venganza que pudiera brotar en el futuro. Ambos tienen razón. Su segunda alteza no actúa como debería hacerlo un rey en absoluto. Es un simple asesino. Un guardia entró en la tienda e informó. Su gracia está aquí. Capítulo 347 Carta Loris leyó la carta urgente de Loce y se sumió en una profunda reflexión. Estaba firmada por Loce, el conde Ken Maisy Potterfang, y contenía tres puntos de discusión. El primero se refería a la obligación de la Segunda Alteza de saldar la deuda de los nobles y su destino. El segundo se refería al deseo de la Segunda Alteza de que las fuerzas de Norton no se retiraran hasta que cumplieran con sus obligaciones, tal como se establecía en el contrato. El tercero informaba de una petición bastante inapropiada, que Loce ya había rechazado en nombre de Loris. Loris no se sentía muy a gusto con las acciones de la Segunda Alteza hacia los nobles, ya que tampoco les tenía demasiado cariño. Eran demasiado corruptos como para permitirles existir si la unificación del imperio seguía siendo un objetivo. El exterminio de esas sanguijuelas inútiles estaba definitivamente justificado. Si Loris tuviera estado en el lugar de la Segunda Alteza, podría haber hecho lo mismo, tal vez con menos dureza y utilizando métodos menos extremos. Se podría decir que la razón de la actitud extrema de la Segunda Alteza era su necesidad de fondos y posesiones para aliviar la terrible situación de las finanzas del reino. El terreno de uno siempre se decide según el lugar donde uno se sienta. Por ejemplo, Loce solía ser un simple exoficial de la disuelta Legión León Blanco cuando se unió al convoy rumbo al norte. Después de experimentar siete años de guerra civil dentro del imperio, odiaba a los nobles con fervor y pensaba que el imperio cayó debido a su avaricia. Fue por esta razón que no dudó en tomar las medidas que tomó y ahorcar a los miembros de alrededor de 40 casas nobles cuando aceptó por primera vez un trato entre la Segunda Alteza y el convoy. En un instante, habían pasado diez años y, como caballero de la Casa Norton con rango de oro, Loce era ahora un cuasinoble. Con el ascenso del orista al ducado, tendría un lugar entre los varones a los que el propio orista había otorgado el título. Con eso, su posición sobre el asunto cambió y se decidió a vivir de una manera digna de un miembro de la nobleza. Hizo grandes esfuerzos para familiarizarse con los protocolos y la etiqueta de la nobleza. Por eso se enfureció por la masacre de la Segunda Alteza. Sintió que tal acción era una afrenta a todos los nobles. En aquel entonces, no podía evitar querer matar a tantos nobles como fuera posible. Sin embargo, ahora estaba orgulloso de ser uno de los nobles. Por otra parte, después de conquistar la capital imperial, se encontró con cuatro amantes de la herencia noble y logró salvar sus hogares de la masacre. Después de pensarlo un poco, Loris decidió que no había mucho de qué quejarse, ya que él se encontraba en la misma posición. Sería exagerado llamarlo un noble leal al reino. Ni siquiera él se atrevería a ostentar esa reputación. Después de todo, él era uno de los que actuaba en interés de la Casa Norton en primer lugar. Tal vez, a los ojos de un rey como su Segunda Alteza, el propio Loris era incluso más cobarde que los nobles que había masacrado. Sólo el poder de la Casa y su control sobre todas las tierras del norte disuadieron a su Segunda Alteza de hacer algo. El desprecio de la Segunda Alteza por la Casa Norton se manifestó en el siguiente plan, que era el foco del segundo tema de la carta. La Segunda Alteza dejó en claro que la Casa Norton sólo habría cumplido con su obligación de restablecer su gobierno una vez que los territorios que la reina Carey había cedido volvieran a ser parte del reino. Aunque la capital imperial ya había sido recuperada, eso no cambiaba el hecho de que los territorios cedidos como resultado de las acciones de la reina permanecían fuera del reino. En otras palabras, las tres provincias que la reina Carey cedió en aras de la paz tenían que ser devueltas al reino antes de que su Segunda Alteza considerara satisfechos los términos del contrato. «Jerge», pensó Lorist con frialdad. «Está tentando a la suerte. Es realmente increíblemente desvergonzado para ser un rey». Los objetivos de la Segunda Alteza eran simples. Provocar un conflicto entre la Casa Norton y la Unión y los cuatro ducados centrales, y crear una oportunidad que la Segunda Alteza pudiera aprovechar. Los últimos mapas mostraban que la provincia de Ansmost, una de las antiguas provincias del reino de Andinac, se había fusionado con la zona noroeste del ahora extinto reino de Redlis para formar el Ducado de Citrán. El duque gobernante era un antiguo conde de Redlis de Anderwof. Después de que la inundación en Magik consumiera a 70.000 de las tropas de la Segunda Alteza y provocara la muerte del caballero Varo Interrango Dorado, uno de los cinco tigres de la Segunda Alteza, se podría decir que el Ducado de Citrán era uno de los enemigos jurados de la Segunda Alteza. En cuanto a las dos provincias del sureste de Redlis que habían caído en las garras del reino de Andinac tras la derrota del primer príncipe, habían sido cedidas a quienes formarían los Ducados Aliados de Brit. Los que estaban en control eran tres nobles que habían hecho enormes contribuciones en el conflicto contra la Segunda Alteza. Obviamente, tanto el Ducado de Citrán como los Ducados Aliados de Brit eran zonas de amortiguación para la Unión, por lo que cualquier represalia por parte de la Segunda Alteza no alcanzaría directamente su territorio. La Unión parecía estar bastante cautelosa ante todos los escenarios posibles y ya había predicho la posibilidad de que la Segunda Alteza regresara. Parecía que los líderes de las dos naciones estaban en condiciones de luchar o morir con la Segunda Alteza y definitivamente no cederían. La Unión que los respaldaba definitivamente tampoco lo haría. Actualmente, la Segunda Alteza tenía la intención de hacerse la tímida y hacer que la Casa Norton recuperara las dos provincias del sudeste y Ansmost antes de reconocer los esfuerzos de la Casa Norton por honrar el contrato. Esto demostraba lo mucho que le preocupaban las dos naciones. Tenía miedo de que atacaran una vez que la Casa Norton se retirara de la capital. Sin Ansmost y las dos provincias del sudeste, la capital imperial sería el campo de batalla y sería increíblemente malo para la Segunda Alteza y su deseo de reunificar el imperio. El plan de la Segunda Alteza no era malo, por así decirlo. Quería que Tijersoar y Firmrock atacaran el Ducado de Citrán y los Ducados aliados de Brit. Incluso después de que se recuperaran los territorios, podría tener a los dos ejércitos estacionados allí el tiempo suficiente para poder provocar un conflicto entre la Casa Norton y la Unión. No sólo debilitaría el poder militar de los Norton, sino que la Segunda Alteza podría enviar a sus fuerzas de élite después de que ambos bandos se desgastaran mutuamente para tomar el resto del territorio del reino de Redlis de una sola vez. A Loris no le importaba acabar con las dos naciones, ya que no llevaban mucho tiempo formadas. Sin la interferencia del Ducado de Madras, el poder de Tijersoar y Firmrock combinados era más que suficiente para conquistar las dos naciones fácilmente. Lo único que le preocupaba era el Duque Citrán. Alguien que podía causarle tantas pérdidas a la Segunda Alteza no era alguien con quien fuera fácil lidiar. Por otra parte, si dejaba que Firmrock atacara el Ducado de Citrán, creía que la fiabilidad de Potterfang no expondría ninguna debilidad de la que el Duque pudiera sacar ventaja. No había ríos ni grandes arroyos en Ansmost, eran principalmente montañas. Ese terreno era donde Firmrock sobresalía más. Loris estaba enfadado con la Segunda Alteza. Había sobrepasado sus límites. Había ignorado las objeciones de sus subordinados a restaurar el gobierno de la Segunda Alteza tan rápidamente porque quería que la Segunda Alteza atrajera la atención de los cuatro ducados centrales para que dejaran de apoyar al Duque Fisablen. También creía que, como persona con poder, uno tenía que considerar todas las situaciones posibles. Loris no negó que hubiera considerado la idea de formar su propio reino. Después de todo, ya había hecho un gran esfuerzo para fusionarse con el mundo orientado a la fuerza de batalla de Grindía como alguien que venía de otro mundo. Su alma provenía de una antigua civilización oriental que tenía cinco milenios de historia. Si bien el propietario original de su cuerpo actual podría haber sido una persona leal al reino, definitivamente no lo era. El hecho de que la Casa Norton lograra convertirse en lo que era hoy, ostentando el título de Duque de las Tierras del Norte, ya estaba mucho más allá de la imaginación de los antepasados de Norton. Loris sintió que ya había hecho mucho por la casa. De manera similar, otros consideraban que la Casa Norton era uno de los partidarios más poderosos de la Segunda Alteza. No había nada que pudiera criticarse de las acciones de Loris, aparte de engañarlo en secreto para obtener algunos beneficios. Loris tenía sus propios problemas, por lo que realmente no le molestaban las descaradas peticiones del rey. En cuanto a proporcionar a la Segunda Alteza el equipo de una legión y movilizar sus fuerzas para ayudarla a recuperar su trono, Loris lo había ejecutado todo extremadamente bien. Incluso si se peleara con la Segunda Alteza en el futuro, nadie podría criticarlo por ello. Si bien el camino de un gobernante estaba lleno de espinas y obstáculos, tanto luz como oscuridad en cada esquina, los gobernantes siempre debían actuar de manera justa y equitativa, incluso si era sólo por las apariencias. Cualquier defecto moral que mostrara un gobernante podría ser fatal para sus ambiciones. Esa fue la razón por la que los caballeros y funcionarios de Norton sugirieron que dejara que la Segunda Alteza permaneciera en las tierras del norte por el momento. La reciente masacre de su Alteza Real sólo incitaría el disgusto y el odio entre los demás nobles, y también los disuadiría de jurar la lealtad en el futuro. Loris comenzó a escribir su respuesta. Les dijo a Loce y Potterfang que podían atacar a las dos naciones para recuperar Ansmost y las dos provincias del sudeste para el reino de Andinac. Como ya habían logrado el 90%, bien podrían dar el paso final para asegurarse de que la Segunda Alteza no tuviera nada que decir sobre su conducta. Sin embargo, Loris hizo su propia petición a la Segunda Alteza. La Segunda Alteza debía enviar hombres para defender el territorio en los 15 días siguientes a su captura. Los dos ejércitos se retirarían de las líneas del frente después de 15 días, independientemente de si habían sido relevados o no, y no regresarían. Le dio permiso a Ken Mice para que resolviera los detalles con la Segunda Alteza en su nombre a este respecto. Si no aceptaba esta condición, Potterfang y Loce eran libres de regresar de inmediato. Si alguien era lo suficientemente idiota como para intentar detenerlos, podían matarlo sin cuestionarlo. Tenían su permiso personal para abrirse camino a masacres hasta el dominio si era necesario, incluso si su oponente era el propio Segunda Alteza. La torpe petición de su Segunda Alteza, el tercer tema de la carta, era que las catapultas y las balistas de acero se quedarán con él. Loris solo tuvo un único y breve comentario. Bien hecho al rechazar a ese bastardo. ¿Por qué cree que las merece? ¿Por qué es rey? Ni siquiera nuestros tres aliados las tienen. Loce lo dijo mejor que nadie. Esas armas son nuestras cartas de triunfo y si su Segunda Alteza quiere una, más le vale estar dispuesto a luchar por ella. Todo lo que tiene que hacer es declararnos traidores y derrotarnos. Cuando Loris terminó de escribir su respuesta, le pidió a Howard que la enviara usando el águila mensajera. Las aves solo necesitaron un día para volar hasta Silowas. La carta solo tardaría unos tres días más en llegar a Potterfang y Loce. Era mucho más rápido que el viaje que el conde hacía que sus sirvientes viajaran a caballo desde la capital imperial, que les llevaba 17 días enteros. Loris ya no se preocupaba por Firmrock y Tiger Soar, Loce y Potterfang no lo decepcionarían. Ken Mice estaba con ellos, por lo que su Segunda Alteza no obtendría ningún beneficio sin su conocimiento. Los días siguientes, Loris estuvo ocupado con muchas tareas, como la enfeudación y la reubicación de los dominios en Delamog y el desarrollo de las tierras del norte del este. También tuvo que estar presente en la ceremonia de apertura de la sucursal de las tierras del norte de la Academia Down el día 15 del octavo mes. También tuvo que supervisar la finalización de las regulaciones legales formales de la casa. También tuvo que supervisar la recién formada legión Jager, así como pasar algún tiempo con Diliana y su hijo de siete meses. No pudo evitar desear tener la capacidad de crear múltiples clones de sí mismo. También se estaba extendiendo un rumor en el dominio que lo preocupaba mucho. Se decía que Loris había comenzado a tratar a la casa Fisablen como un enemigo jurado y tenía la intención de eliminarla después de que el duque se negara a permitir que la princesa Silvia se casara con él. La primera vez que se enteró de ello fue en el informe de Tarkel. Tarkel había tartamudeado cuando le describió el rumor a Loris. El asunto de la negativa del duque Fisablen no era ningún secreto, como tampoco lo eran los términos que quería que Loris cumpliera para la mano de Silvia en matrimonio. Aunque muchos de ellos consideraban a Loris una persona que valoraba sus relaciones en su acto de no abandonar a sus hijos y concubinas, muchos también pensaban que esas concubinas no merecían ser valoradas en comparación con la princesa Silvia. Creían que su señor no debería renunciar a la unión con la casa Fisablen por unas cuantas concubinas. Al principio, a nadie le importó mucho el rumor, ya que solo comenzó como un chisme en las tabernas. Pero cuando Loris comenzó a preocuparse por el poder de la casa Fisablen y a tomar medidas preventivas, los rumores se transformaron para afirmar que Loris había hecho todo lo que tenía porque estaba amargado y que se estaba preparando para atacar a la casa Fisablen y luchar por la princesa. Esta versión de alguna manera hizo clic entre la gente del dominio y comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Aunque Loris estaba prácticamente furioso por el rumor, no había ningún objetivo en el que pudiera descargar su ira. ¿Por qué me he convertido en el sinvergüenza que envía sus ejércitos por una sola belleza? Tarquel observó la reacción de Loris en silencio. Mi Lord, ¿deberíamos prohibir la difusión del rumor castigando con trabajo a quienes lo difundan? Olvídalo, suspiró Loris, desesperanzado. Deja que la gente diga lo que quiera. No tiene sentido obligarlos a cerrar la boca. Tomar cualquier medida severa solo confirmaría el rumor. Además, es un asunto personal. Supongo que debería aceptarlo como uno de los efectos secundarios de ser el duque de las Tierras del Norte. El día 19 del octavo mes del año 1777, las legiones Tijersoar y Firmrog de la Casa Norton lanzaron de repente un ataque contra los ducados aliados de Brit. Diecisiete días después, ocuparon las dos provincias del sudeste. Los dos duques cayeron en batalla. Fue el fin de los ducados aliados. El día 8 del mes 9 de ese año, Firmrog lanzó un ataque contra el ducado de Citrán. El duque Citrán hizo que sus fuerzas se retiraran de Ansmost. Se mantuvo firme en la zona noroeste del antiguo reino de Reglis. El día 32 del mes 9, Tijersoar y Firmrog entregaron Ansmost y las dos provincias del sudeste a la Legión León Blanco y a la recién formada Legión de Defensa Real del Reino de Andinac antes de emprender su viaje de regreso a las Tierras del Norte. Capítulo 348 Monedas de Oro 1. Ryogawa y el Príncipe. Su gracia, el inventario del botín del ducado de Madras está terminado, dijo Spiel con una carpeta amarilla en la mano. ¿Cuánto hay? Preguntó Lorist. En los tesoros de todas las casas, incluida la de Madras, solo había 1,74 millones de monedas de oro. No son ni 2 millones, respondió Spiel, decepcionado. Mientras que la conquista del Reino de Anayabarta le reportó a la Casa Norton 27 millones de monedas de oro, la conquista del ducado de Madras solo le reportó 1,7 millones. La disparidad era similar a robar a un mendigo después de entrar en la casa de un magnate. Después de pensarlo un poco, parecía razonable. El Reino de Anayabarta era un reino insular aislado que había disfrutado de paz durante casi un siglo y se había beneficiado enormemente del comercio de esclavos y había logrado reunir muchos recursos que finalmente terminaron en manos de la Casa Norton. En cuanto al ducado de Madras, se veían envueltos en conflictos cada dos años. El propio Lorista había saqueado una buena parte de su riqueza cuando llegó con el convoy. El refuerzo del segundo príncipe, en realidad una tapadera para aprovecharse del ducado, había causado enormes pérdidas al ducado poco después. Al duque le costó mucho dinero y esfuerzo estabilizar el ducado y fortificar sus fronteras a partir de entonces. Finalmente habrían tenido algo de paz, eso fue hasta que los Norton arruinaron sus planes al venir desde los mares y borrar al ducado del mapa por completo. Al igual que un anciano que golpeó con todas sus fuerzas pero falló y se lastimó la espalda al mismo tiempo, los esfuerzos y el gasto del duque Madras fueron en vano. Ya fueran las ciudadelas recién construidas o sus ejércitos, no pudieron ser utilizados en el conflicto. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que el tesoro del ducado estaba en un estado lamentable, por decirlo menos. Durante los últimos cinco años, el duque Madras gastó más de seis millones de fordes de oro en su ejército. Tengo muchas ganas de ver la cara de Ken Miles cuando descubra que las ganancias que obtuvo del ducado vendiendo nuestras armaduras obsoletas dejaron la billetera del ducado prácticamente vacía, dijo Lorist con odio. Su gracia, la mitad de los seis millones se utilizaron para construir las siete ciudadelas cerca de Sanderson Hills y para financiar la formación de las cuatro legiones de guarnición estacionadas allí. El resto del dinero se utilizó para comprar equipo y armas. De ese dinero, un millón se utilizó para comprar lingotes de hierro del ducado de Andra para que sus propios herreros trabajaran con ellos, dijo Spiel después de revisar las cuentas. Lorist dejó caer la hoja de contabilidad sobre su escritorio. En esencia, ¿obtuvimos mucho equipo y recursos militares? Sí, su gracia, dijo Spiel antes de dar vuelta la carpeta que tenía en la mano y continuar. El clima durante los últimos dos años ha sido bastante benigno, sin casos notables de desastres naturales, lo que ha permitido que los almacenes de Delamock se llenen de alimentos. Las cuentas indican que hay aproximadamente 13 millones de pores. No deberíamos tener que preocuparnos por la comida durante los próximos tres años. Había 13 millones de pores, cada uno de los cuales representaba 50 kilogramos. La conquista del ducado le reportó a la casa 650 millones de kilogramos de alimentos, sin duda una buena noticia. Aunque el dominio de Norton se había desarrollado bastante en los últimos diez años, la producción de alimentos del dominio apenas satisfacía la demanda. Si alguna vez ocurriera un desastre natural, la casa tendría que preocuparse por el asunto de conseguir alimentos. Ahora que uno de los problemas más grandes del dominio se había resuelto, Loris se sintió notablemente aliviado. Su Alteza, además de comida, también hay muchos otros recursos militares que dejaron los soldados rendidos. Hay suficiente equipo para armar a 300.000 hombres. Lo hemos clasificado todo según la calidad, hay alrededor de 300 conjuntos de armaduras de excelente calidad, 70.000 de calidad decente, un poco más de 100.000 de calidad media y alrededor de 270.000 conjuntos de armas variadas. Las armaduras de peor calidad ya han sido enviadas a las forjas para convertirlas en herramientas agrícolas. ¿Cómo vamos a lidiar con las armaduras y el equipo que obtuvimos? Preguntó Spiel. Era un problema bastante preocupante. Como la casa ya tenía armaduras de acero SID y muchas de sus propias armas, no utilizarían el equipo obsoleto que vendían al ducado. Ese también era el caso de sus tres aliados, ya que sus fuerzas también utilizaban equipo producido por ellos. Loris tendría que encontrar otra forma de llegar a un acuerdo de armas militares. Quédate con los magníficos y unos 30.000 juegos de los decentes. Cuando la casa termine de otorgar derechos a nuestros vasallos, podemos asignarlos a su guarnición y fuerzas privadas para que estén bien protegidos siempre que nos sigan a la batalla. En cuanto al resto, envía una parte a Silovas y pregunta si el gremio de comerciantes de Peterson quiere venderlos en nuestro nombre. Si no están interesados, esperaremos a que regrese el conde Kenmais. ¿No dijo que quería iniciar una nueva ruta comercial hacia los cuatro ducados centrales? Veremos si podemos venderles el equipo, dijo Loris. Sorprendido, Spiel dijo. Mi lord, ¿no son ellos nuestros enemigos? ¿Sería apropiado vendérselos? Si no son ellos, ¿a quién? Preguntó Loris, poniendo los ojos en blanco. Su segunda alteza solo nos pagará en forma de crédito, no sacaremos ni una sola moneda de cobre de él. En cuanto a la casa Fisablen, el trato de armas militares con ellos todavía no ha concluido. Tenemos al gremio de comerciantes Peterson recogiendo pedidos para nosotros en la unión, pero desde que el gremio de comerciantes de Chicador comprió la armadura que producíamos, no han enviado más pedidos. Eso hace que los cuatro ducados centrales sean el único objetivo viable. Supervisor Spiel, debe tener más confianza en la casa. Si los cuatro ducados centrales se convierten en nuestros enemigos, el equipo simplemente volverá a nosotros. La falta de gente con la que comerciar era uno de los aspectos negativos del carácter rural de las tierras del norte. Grindia era bastante grande y de forma irregular. Los humanos solo poblaban dos tercios de la superficie terrestre que tenía la forma de un cucharón. Las tierras del norte no estaban realmente ubicadas al norte del continente grindiano, sino más bien en el medio. La razón por la que se llamaba así era porque era el punto más al norte en el que los humanos se habían asentado. Más allá de las tierras del norte, eran tierras salvajes inexploradas que los humanos no habían frecuentado desde los últimos días de la civilización mágica más de 2.000 años antes. Loris tenía razón en que no había otros objetivos a los que la casa Norton pudiera vender, aparte de los cuatro ducados centrales. Esto le hacía sentir envidia de la ubicación estratégica del territorio de la Unión. Estaba situado en medio del norte y el sur y tenía los ducados vecinos con los que comerciar. Tal vez podría hacer que Sembaut tomara la Legión Oceánica y comenzara una nueva ruta comercial hacia la Bahía Dogada. Eso podría aportar a la casa aún más riqueza. Spiel rápidamente se dio cuenta de que el nuevo duque de las tierras del norte estaba mirando a lo lejos con ojos vacíos, ajeno a lo que estaba diciendo. HMM HMM. Lo siento, he estado pensando en otra cosa. ¿Podrías repetir lo que has dicho? Admitió Loris. Su gracia, a pesar de que sólo obtuvimos 1,74 millones de fordes de oro del ducado, encontramos tres tesoros subterráneos en la mansión del duque en Edelice. Contienen oro imperial, cada tesoro tiene un poco más de 3 millones. Tenemos 10 millones de monedas de oro imperial en total. Entonces terminamos ganando bastante después de todo, exclamó Loris. Eufórico, 10 millones de monedas de oro equivalen aproximadamente a 3 millones de fordes de oro. Su gracia, el ducado nunca ha pensado en cambiar monedas de oro imperiales por fordes de oro, replicó Spiel con expresión severa. Según el mayordomo de la mansión, el duque tenía la intención de acuñar el mismo fordes de oro. ¿Qué dijiste? ¿El duque Madras quería acuñar fordes de oro? Preguntó Loris con curiosidad. Sí, su gracia. Actualmente, el tipo de cambio entre el oro imperial y los fordes de oro es de 3 a 1. Ese tipo de cambio es en realidad un pequeño acto de venganza de la unión contra los del imperio. En pocas palabras, de las tres monedas de oro imperiales intercambiadas, una se la quedaría el gremio de comerciantes que realizase el intercambio, respondió Spiel. ¿Estás diciendo que el tipo de cambio real es de 2 a 1? ¿Dos monedas de oro imperiales por un forde de oro? Preguntó Loris. Spiel meneó la cabeza. No. En términos de peso, el tipo de cambio es en realidad de 1,7 monedas de oro imperiales por un forde de oro, y esa relación no ha cambiado en los últimos 30 años. Cuando la unión comenzó a acuñar fordes de oro, el tipo de cambio era de solo 1,2, que luego subió a 1,5 y se estableció en 1,7, y no ha cambiado desde entonces. Espera, ¿no dependen los tipos de cambio de las monedas de oro del oro que contiene cada una de ellas? ¿Desde cuándo se utiliza el peso como medida? Preguntó Loris con curiosidad. Su gracia, reflexionó Spiel con expresión preocupada. Descubrió que a menudo su señor no tenía ni idea de conocimientos comunes como este, aun cuando la información sobre las monedas de oro no era tan conocida. Todas las monedas de oro contienen la misma proporción de oro. 7, 5, 1, 5, 1. 75% de oro, 15% de bronce y 10% de cromo. Esa proporción existe desde los tiempos de la civilización mágica, ya que solo las monedas acuñadas con esa proporción pueden pasar la prueba del líquido. Incluso si las monedas se acuñaran con 100% de oro, seguirían considerándose falsas y nadie se atrevería a comerciar con ellas. Loris se dio una palmada en la frente cuando finalmente recordó algo de información sobre las monedas de oro. Antes de que Loris transmigrara, al dueño original del cuerpo le habían enseñado esto en la Academia Dawn. El recuerdo no era suyo, por lo que lo descuidó la mayor parte del tiempo. Todas las monedas de oro del continente se fabricaban en esa proporción. Se decía que la proporción la establecían los magos para la gente común durante la civilización mágica, mientras que ellos usaban un tipo de moneda de oro mágica aún mejor. Las monedas fabricadas según esa proporción tenían una cualidad sorprendente. No cambiaban de color y eran extremadamente resistentes al paso del tiempo. Incluso después de largos periodos de uso, conservaban su aspecto brillante. Incluso la impresión en las monedas seguía luciendo como nueva. Los magos también habían creado una especie de líquido para probar la autenticidad de esas monedas. Cualquier moneda que no estuviera fabricada según esa proporción se hundiría directamente al introducirla en el líquido, mientras que las monedas fabricadas según esa proporción flotarían. Era un líquido verdaderamente misterioso y único. Loris recordó que, durante una de sus clases de herbolario, el profesor preparó un gran cuenco lleno del misterioso líquido. Los materiales utilizados para hacer el líquido eran extremadamente baratos, alrededor de dos monedas de plata pequeñas, y se utilizaron para inculcar a los estudiantes los conceptos básicos de la mezcla. Loris aún recordaba la diversión que tuvo cuando arrojó monedas de oro al estanque de agua y la curiosidad que sintió por cómo funcionaba. El profesor dijo que si Loris quería saber la respuesta, tenía que investigar el material él mismo, diciendo que el secreto para descubrir cómo funcionaba el líquido dependía de él. Recordó una vez más que no estaba en su vida anterior, donde se podían acuñar monedas con diferentes proporciones. En aquel entonces, se acuñaban muchas monedas de aniversario para conmemorar ciertos eventos. Una vez, compró una gran cantidad de algún evento deportivo, pensando que su precio se apreciaría con el tiempo, sólo para darse cuenta de que en realidad comenzaron a oxidarse. ¿Estas monedas no las acuñó el gobierno? ¿Cómo es posible que se oxiden? Después de que los expertos las inspeccionaran, se enteró de que las monedas del aniversario fueron acuñadas con muy pocos restos de oro por una institución no gubernamental. Después de todo, Green Dia es el mejor. Como la proporción es la misma, la gente sólo tiene que pesar las monedas para determinar su valor relativo. Recuerdo que alguien dijo, ¿quién era? Ah, ese profesor de la Academia Dawn dijo con orgullo que la cantidad de monedas de oro acuñadas por una nación representaba su poder. Los ciudadanos del sindicato Ford siempre han estado bastante orgullosos del hecho de que su moneda se usara en todo el continente. Cuanto más fuerte era el poder de una nación, más fiable consideraban los demás su moneda. Cuando el imperio Krisen estaba en su apogeo, las monedas de oro imperiales y los Fordes de oro sólo tenían un tipo de cambio de 1,7 a 1. Pero ahora que el imperio estaba en ruinas, el tipo de cambio llegó a ser de 3 a 1. No era de extrañar que el duque Madras quisiera volver a acuñar monedas de oro imperiales en Fordes de oro para reducir sus pérdidas. Loris también recordó que su casa solía comerciar principalmente con monedas de oro imperiales según la proporción de 3 a 1. La pérdida de un tercio del valor hizo que su corazón se encogiera de dolor. Supervisor Espiel, ¿no hay también en nuestra casa monedas de oro imperial? ¿Se cambiaron todas por Fordes de oro? Su gracia, en aquel entonces, utilizábamos monedas de oro imperiales según la proporción de 3 a 1. Pero el caballero Charade más tarde nos ordenó que dejáramos de usarlas y las almacenáramos en su lugar. Como no nos faltaban Fordes de oro, hicimos lo que nos ordenó. Después de obtener los 10 millones de monedas de oro imperiales del ducado, fui a verificar nuestras cuentas. Tenemos 8 millones de monedas de oro imperiales, la mayoría de las cuales han sido intercambiadas por los plebeyos con la proporción de 3 a 1. En el momento en que Loris te escuchó esto, su corazón dio un vuelco de emoción. Con 18 millones de monedas de oro imperiales en la mano, podría intentar volver a acuñar las monedas de oro en Fordes de oro como lo había intentado el duque Madras. Si la proporción era de 2 a 1, entonces todo podría convertirse en 9 millones de Fordes de oro, lo que haría maravillas para compensar el enorme gasto de la casa durante los últimos dos años. ¿Podemos convertir las monedas de oro imperiales en Fordes de oro también? Preguntó Loris apresuradamente. Solo estoy a cargo de supervisar el tesoro, su gracia, dijo Spiel, sacudiendo la cabeza. No sé nada sobre acuñación de monedas. Debería hablar de esto con Sir Charade. Está bien, Howard, haz que Kning Charade venga inmediatamente. Sí, mi Lord. Capítulo 349 Monedas de oro, 2. Charade miró a Spiel, que estaba sentado solo y tranquilo en el sofá del estudio y no pudo evitar preguntarse si algo salió mal. Gracias a Howard, que lo había arrastrado a toda prisa siguiendo las instrucciones de Lorist, estaba bastante frustrado. Además, tenía muchos asuntos de los que ocuparse. Estaba demasiado ocupado con los asuntos de la casa. Todavía había muchas cosas apiladas sobre su escritorio esperando su atención. Bueno, Supervisor Spiel, usted dijo que ordenó a la casa que dejara de usar monedas de oro imperiales y que solo las comprara con fordes de oro a cualquiera que quisiera cambiarlas sin ninguna intención de gastarlas. Hasta ahora, ya tenemos hasta 8 millones. Esta vez, descubrimos que el Duque Madras tenía un alijo de 10 millones de monedas de oro imperiales con la intención de volver a acuñarlas como fordes de oro. Fue una pena que pereciera antes de que sus ambiciones se hicieran realidad. Le pedí que viniera aquí hoy porque quiero preguntar si podemos hacer lo mismo. El tipo de cambio es demasiado alto, explicó Lorist según lo que le había dicho Charade. Su gracia, he visto los informes sobre la intención del Duque de acuñar fordes de oro y también he estado considerando qué hacer con las monedas de oro imperiales. No pude elaborar una propuesta adecuada, por lo que no saqué el tema a colación. Creo que volver a acuñar fordes de oro no es una buena idea, dijo Charade después de pensarlo un poco. ¿Por qué? Los fordes de oro ya se han convertido en la moneda más extendida en Grindia. Aunque las naciones vecinas se muestran bastante cautelosas ante la unión en este momento, también utilizan los fordes de oro como su moneda principal. Si podemos volver a acuñar oro imperial, podemos comenzar a gastarlos de inmediato, dijo Lorist. Su gracia, ¿sabe qué gremio de comerciantes está a cargo de acuñar fordes de oro? Preguntó Charade. Continuó cuando vio a Lorist negar con la cabeza. Los fordes dorados son producidos por el gremio de comerciantes más grande de la unión, el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas, que también son los líderes de los siete grandes. Sin embargo, solo poseen el 60% de las acciones. Cada uno de los seis gremios superiores posee solo el 5%. El último 10% se utiliza para cubrir los costos administrativos de la unión. Como los materiales y la proporción de las monedas de oro son idénticos, y el hecho de que todas ellas tienen que pasar por la prueba del líquido, el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas las produce con pérdidas. En otras palabras, por cada 100 fordes de oro producidos, se deben preparar materiales por valor de 110 fordes de oro. Si quedan materiales después de la producción de monedas, esas serían las ganancias del gremio. Producen 10 millones de fordes de oro al año en promedio. El récord es de 30 millones. Sin embargo, dada la pérdida del 10% de la producción, las ganancias por producir 10 millones de fordes de oro al año no son tan altas, solo alrededor del 8%. Después de deducir los costos de mano de obra y mantenimiento, solo se obtienen alrededor de 300.000 fordes de oro de ganancia por cada 10 millones producidos. La Unión cobra a los demás el 30% de la cantidad de fordes de oro que se requiere acuñar, el 25% para las facciones que tienen una buena relación con ellos. Su gracia, recuerda el reino de Higda. El marqués Lord Fustad envió una buena cantidad de oro y plata a la Unión para que se volviera a acuñar y el gremio mercantil del dragón de cabezas gemelas cobró una comisión del 25%. En realidad, el cargo real fue solo del 20% y el 5% restante entró en los bolsillos del propio marqués. El reino de Higda había pedido a la Unión que acuñara 15 millones de fordes de oro ese año. El reino de Higda, el marqués Lord Fustad, el noble de mediana edad que abrazó a la niña de aspecto de hada durante esa noche iluminada por la luna que llevaba una insignia de rango dorado con la insignia de un fénix, una ola de recuerdos se apoderó de la mente de Lorist, lo que le hizo caer en un aturdimiento. Charade dejó de hablar consideradamente y le hizo una señal a Howard para que le trajera una botella de vino de frutas. Al cabo de un rato, Lorist salió de su estupor. Charade ya estaba bebiendo su segunda copa de vino. ¿Por qué sabes tanto sobre esto? Preguntó Lorist con una ligera aspereza en su voz. Bueno, tengo un amigo tonto que una vez se quedó con el corazón roto. Su amante se fue con el marqués Lord Fustad. Revisé los antecedentes del marqués y descubrí que su familia era demasiado rica y poderosa, así que no tenía otra forma de ayudar a mi amigo. Es una de las cosas de las que más me arrepiento. Al mismo tiempo, también me enteré del servicio de reacuñación, así que comencé a investigar el asunto por interés. Al final, me di cuenta de la conspiración detrás del tipo de cambio de las monedas de oro imperiales y tenía la intención de comprar algunas para ganar algo de dinero rápido, pero me di por vencido cuando supe que sólo el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas se ocupaba de la compra y venta de monedas de oro imperiales. Bueno, ¿no eres bastante incompetente? Se rió Lorist. Bueno, fue sólo un pensamiento pasajero. El marqués era un caballero de rango dorado, por lo que un caballero de rango plata de dos estrellas como yo sólo buscaría problemas si intentara detenerlo. En cuanto al delicioso trozo de carne que tenía el gremio mercante del dragón de cabezas gemelas, si un pequeño vicepresidente del departamento de cumplimiento de la Academia Down intentara morderlo, sin duda sería aplastado hasta la muerte, respondió Charade. Lorist cogió la botella de vino y bebió directamente de ella. Por los buenos momentos en Down Academy. Los dos bebieron el alcohol de un trago. Es piel, que estaba sentado en el sofá, sacudió la cabeza con impotencia. A su señor duque no le importaba en absoluto comportarse de una manera acorde con su título. ¿Cómo podía un duque beber como un granjero o un mercenario en una posada de pueblo? Después de terminar media botella, Lorist se limpió la boca con la manga. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué método utiliza el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas para acuñar las monedas? ¿Cómo son capaces de producir tantas cada año? Pregunto. Lorist recordó que las distintas naciones utilizaban una técnica de moldeado que utilizaba yeso. Primero, grababan un trozo de metal con forma de moneda antes de presionarlo entre dos piezas de yeso. Cuando se endurecían y solidificaban, se tallaban los capilares en las placas de yeso para permitir que el metal líquido fluyera hacia adentro. Cuando el metal se enfriaba, se rompían las placas de yeso y se refinaban los lados de la moneda antes de probarla. Sin embargo, el uso de este método generaba una gran cantidad de desechos. Teniendo en cuenta el costo de la mano de obra y los materiales, estaba lejos de ser rentable. Su gracia, el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas utiliza una técnica de moldeado de metales. Tienen una aleación secreta que utilizan para hacer las tres placas que utilizan como moldes. Está la placa frontal, la placa intermedia y la placa base. Cuando se juntan, se inyecta metal fundido. Las placas se enfrían con agua antes de quitar la base y las placas frontales. La placa intermedia se golpea con un martillo de madera para quitar el forde de oro acuñado. Solo tienen que raspar los lados de la moneda para terminarla. Cada juego de placas de molde puede producir 100 fordes de oro a la vez, y cada fábrica de acuñación tiene decenas de moldes. Si es necesario, incluso pueden hacer cerca de un millón de fordes de oro al día. Una vez visité las fábricas de acuñación de monedas del gremio con el director de la Academia Levins. Al gremio no le molestan los visitantes de estatus. Nuestro guía, un director del gremio, explicó que su proceso de acuñación de monedas era el más avanzado de todo el continente. Los procesos de acuñación de otras naciones cuestan 1,5 veces el valor de la moneda, mientras que los del gremio solo requieren 1,1 veces. Esa es la razón principal por la que tantas naciones dependen de la unión para acuñar sus monedas, y también es por eso que los fordes de oro se usan tanto en todo el continente. Loris levantó la cabeza. ¿Estás diciendo que no hay necesidad de que nosotros mismos acuñemos los fordes de oro ya que podemos dejar que el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas lo haga por nosotros? Preguntó él. Charade pensó durante un largo rato antes de negar con la cabeza. Su gracia, creo que es mejor que no haga eso. La razón principal por la que el duque Madras reunió tantas monedas de oro imperiales es probablemente el hecho de que no puede enviarlas todas a la unión debido a la falta de una ruta adecuada. El tipo de cambio tampoco vale la pena el esfuerzo. El supervisor que contrató el duque incluso me dijo que gastó mucho tiempo y dinero en contratar herreros para investigar cómo hacer las placas de moldeo, sin éxito. Aunque acuñar fordes de oro de forma privada parece fácil, no podría ser más difícil. Si bien los ingredientes utilizados para hacer monedas de oro son en gran medida los mismos, las características especiales del método de moldeado y la naturaleza duradera de las características de las monedas, hacen necesario que cualquier fordes de oro acuñado de forma privada se vea exactamente como los acuñados por la unión. No puede haber la más mínima diferencia. Es el requisito más difícil de cumplir cuando se trata de acuñación privada. Debido a la naturaleza del proceso de acuñación utilizado por el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas, todas y cada una de las monedas acuñadas parecen idénticas. Sin embargo, no hay forma de que ningún acuñador privado pueda tener en sus manos las placas de aleación, por lo que sólo pueden confiar en la acuñación de yeso. Quizás algunas monedas acuñadas mediante el proceso de yeso se parezcan bastante a los fordes de oro, pero la acuñación repetida con los mismos moldes sin duda hará que las líneas se desvanezcan levemente. Con el tiempo serán fácilmente distinguibles. Los moldes tendrán que cambiarse cada vez, y eso aumentará el costo. En el momento en que se descubra, el valor de los fordes de oro de la nación se reducirá a la mitad incluso si las monedas pasan la prueba de flotación líquida. Es un desastre para cualquier nación a la que le suceda. El duque Madras sólo se molestó en intentarlo porque no tenía otra opción. Sin embargo, no hay necesidad de que la casa Norton llegue tan lejos. Es increíblemente fácil enviar las monedas de oro a través de los mares, e incluso podemos llegar a un acuerdo por recomendación del gremio de comerciantes Peterson. Obtendremos la tasa del 20% en lugar del 30% normal. Es mucho más práctico que intentar acuñar nuestras propias monedas. Sin embargo, dijo Charade vacilante, ¿habría alguna dificultad? Preguntó Lorist con curiosidad. Dado que sería más práctico que el gremio de comerciantes del dragón de cabezas gemelas se encargara de la acuñación, ¿por qué Charade le aconsejó que no lo hiciera? Su gracia, no conozco realmente la posición de nuestra casa y de las tierras del norte. Dada nuestra estrecha relación con el gremio de comerciantes Peterson, se nos puede considerar un buen socio comercial. Pero dada nuestra lealtad al reino de Andinac, se nos considera una casa vasalla de la segunda alteza, que es el enemigo jurado de la unión. Es por eso que siento que enviar nuestras monedas de oro imperiales sería arriesgado incluso si tenemos un acuerdo escrito con el gremio de comerciantes Peterson. Todo lo que se necesita es la avaricia de alguien y nuestras monedas se perderán. La unión en este momento ya no es la que conocíamos de nuestros días en la Academia Dawn. Me di cuenta después de la implementación de la aristocracia, que la gente de la unión tiene menos líneas que no están dispuestos a cruzar en comparación con los nobles de otras naciones. Nuestro viaje a Morantela última vez es un buen ejemplo. Además, desconfío bastante del gremio de comerciantes Peterson. Todavía nos deben 500.000 Fordes de oro incluso ahora. Si bien nos están pagando una parte cada año, ya es realmente decepcionante para un gremio de comerciantes de su tamaño. Ya he dado instrucciones de que nuestra casa no debe volver a involucrarse con ellos hasta que paguen su deuda. Dicen que el problema radica en las rutas comerciales cerradas. La guerra de cristal terminó hace varios años y, sin embargo, incluso ahora las relaciones entre la unión y sus vecinos aún no han mejorado en absoluto. Dudo mucho que siquiera estén tratando de mejorar sus relaciones. No creo que enviar nuestras monedas a la unión sea una buena idea. Loris golpeó ligeramente su escritorio con el dedo índice. Charade tenía mucho sentido. De hecho, no era nada recomendable dejar que el gremio mercantil del dragón de cabezas gemelas acuñara las monedas. Si algo sucediera, tendrían que ir a la guerra con la unión. Si bien la unión lamentaría su codicia cuando se encontrara con el poder de los Norton, emprender una campaña contra un enemigo tan lejano sin duda los agotaría incluso si salieran victoriosos. El que se riera último sin duda sería el segundo alteza. Sin duda, se tragaría a los Norton enteros en el momento en que viera su oportunidad. Supongo que es mejor conservar las monedas de oro imperiales por ahora, dijo Loris mientras dejaba de tocar. Su gracia, he estado considerando esto durante algún tiempo, ¿debería nuestra casa comenzar a acuñar nuestra propia moneda? Preguntó Charade. ¿Nuestra propia moneda? Reflexionaron Loris, Howard y Spiel. Todos quedaron estupefactos ante la disparatada idea de Charade. Sí, su gracia. Nuestro dominio ya tiene una población de más de 1,3 millones. Cuando se complete la reubicación del dominio, controlaremos la totalidad de las tierras del norte. Sin duda, en el área de las partes sur y este de las tierras del norte podrán instalarse siete asentamientos más del tamaño de Felicitas. Mientras tengamos suficientes inmigrantes, acabaremos con una población de al menos 3 millones. Es más que algunos reinos educados. Es totalmente razonable empezar a acuñar nuestra propia moneda, llamémosla Rajé Bear, para utilizarla en nuestros dominios y en los de nuestros aliados. Mientras establezcamos la regla de que todo el comercio se realice en Rajé Bear, algún día podremos eliminar la influencia de la unión en nuestro dominio a través de su moneda. Olvídalo, deja de soñar, dijo Loris riendo al ver la cara babeante de Charade. Todavía no es el momento adecuado para que lancemos nuestra propia moneda. En primer lugar, la Segunda Alteza definitivamente no permitirá una moneda controlada por una casa noble en el reino. Es algo que afectará a todo el reino. Además, no tenemos minas de oro. No podremos sostener la creciente demanda de nuestra moneda. Mantener un suministro suficiente es un problema al que tendremos que prestar mucha atención. No sólo eso, ¿qué método de moldeo vas a utilizar para acuñar monedas? ¿El método de yeso? No, su gracia, respondió Charade con seriedad, no es que vayamos a lanzar nuestra moneda de inmediato, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la Segunda Alteza por ahora. Estará ocupado preocupándose por cómo lidiar con los cuatro ducados centrales y la unión en los próximos años, e incluso podría agradecernos por lanzar una moneda que reemplazará tanto a los fordes de oro como a la extinta moneda de oro imperial. En cuanto a las minas, ya he considerado el asunto. Cuando nuestra casa se apodere de todas las tierras del norte, el gran maestro Sid formará un equipo de búsqueda de alimentos para rastrear el lugar en busca de recursos que se puedan extraer. También hay una pequeña mina de oro en las tierras del norte del este que controla la casa Kenmais. Aunque se ha estado extrayendo durante bastante tiempo, el gran maestro Sid está bastante seguro de que todavía hay vetas de oro esperando a ser descubiertas. No hay forma de que una pequeña beta de oro exista por sí sola. Y aunque no encontremos minas de oro, aún tenemos oro de herradura y el polvo de oro con el que nos pagó el conde Kenmais, podemos usarlo para producir más de 20 millones de monedas con el mismo volumen que los fordes de oro. Esa cantidad ya es suficiente para facilitar el comercio en las áreas de influencia de nuestra casa. Incluso si nos topamos con una escasez, aún podemos comprar mineral de oro o fordes de oro como material. En cuanto al método de moldeado, espero utilizar las mismas placas de aleación que utiliza el gremio de comerciantes de Duinead. Ya he consultado con el gran maestro Julián y él expresó interés en investigar una aleación similar. Con ese material, podemos hacer moldes para nuestras propias monedas y producir rajebears a bajo costo como el gremio de comerciantes de dragones de Duinead. Al enterarse de la posibilidad de acuñar monedas a bajo costo, Spiel se puso de pie. Su gracia, estoy de acuerdo con la sugerencia de Sir Charade. Creo que nuestra casa debería empezar a producir nuestra propia moneda, dijo. Loris lo pensó un momento antes de asentir. Charade, presenta una propuesta formal. Analizaré nuestra situación y nos reuniremos pronto para hablar de esto. Terminemos nuestra discusión por hoy. Entendido, su gracia. Capítulo 350 Bancos, titularidad y bienes inmuebles Como resultado de la visión del mundo que tenía, limitada por la cultura y la época en la que había vivido, Charade sólo consideraba la emisión de su propia moneda como un método para aumentar la influencia de la casa, para gran consternación de Loris. Todas las naciones de Grindia producían moneda con la misma proporción de metales. Por lo tanto, su valor no estaba determinado por los metales que contenían, sino por su peso. La única diferencia real entre las distintas monedas era que el método de la unión era mucho más avanzado y eficiente que todos los demás. La naturaleza del comerciante era buscar beneficios. Loris recordaba haber asistido a un curso sobre la historia del oro cuando todavía era dueño de su pequeño taller en su vida pasada. En él, aprendió que en la Edad Media los judíos, que habían perdido sus hogares y viajado por toda Europa, se dieron cuenta de los beneficios que se podían obtener con el comercio de divisas. Actuaron de inmediato y se convirtieron principalmente en prestamistas, comerciantes de divisas y tenderos. Fue gracias a su dominio de estos tres oficios que amasaron tanta riqueza que incluso pudieron influir en la economía mundial. Pero, a diferencia de la Edad Media de la vida pasada de Loris, quienes controlaban la riqueza y el comercio, y desempeñaban parte de las funciones que tenían los judíos en las sociedades de la Edad Media, eran el santuario de la diosa Cejín. De hecho, hacían algunas cosas mejor que los judíos. Por ejemplo, gracias a la confianza que tenían del público, hacían tasaciones de propiedades y bienes inmuebles. También eran testigos de muchos contratos comerciales y también emitían sus billetes de oro forde que podían usarse en lugar de las propias monedas. También proporcionaban préstamos a nobles, gremios de comerciantes e incluso naciones. En algunos sentidos, el santuario de la diosa Cejín era similar a un banco moderno. Sin embargo, a diferencia de un banco real, el santuario no proporcionaba servicios para almacenar los ahorros. Ese era el dominio de los grandes gremios de comerciantes o incluso de las naciones y las casas nobles. También desempeñaban un pequeño papel en los negocios privados, proporcionando únicamente servicios de intercambio de fordes de oro en billetes para facilitar el transporte. La influencia del santuario no pudo crecer porque limitaron sus actividades. Casi ningún plebeyo no comerciante creía en Cejín. Cuando comenzó la guerra civil, el santuario abandonó el imperio. Ahora la sucursal más cercana a las tierras del norte estaba en Morante. El plan que Loris tenía para acompañar la propuesta de Charade de emitir su propia moneda era crear un banco que pudiera proporcionar préstamos a cualquier empresa o fábrica nueva que quisiera empezar a funcionar y dejar que los plebeyos guardaran sus ahorros. Definitivamente sería beneficioso para la casa, ya que poseería una parte del 30% de todas las empresas iniciadas dentro del dominio. Loris creía que después de crear su propio banco, podría usarlo para mitigar la carga de los propietarios de empresas privadas con sus préstamos, proporcionando una vía para una competencia sana. No sólo eso, el banco también podría funcionar como auditor de cuentas para disminuir el fraude de tasas. Lo más importante era que Loris pudiera regular el flujo de dinero dentro del dominio para poder disminuir la carga de los gastos militares y de desarrollo de la casa. La mayoría de la gente de Grindia tenía la costumbre de guardar sus ahorros, normalmente enterrándolos, para prepararse para tiempos urgentes. Dada la población del dominio de Norton, que ahora se acercaba a los 1,5 millones, cada hogar tendría no menos de 10 fordes de oro ahorrados. Spiel calculó que el ciudadano medio de Felicitas sería el primero en reunir una buena cantidad de riqueza. También fue la razón por la que Spiel había sugerido un aumento de los impuestos. Tras el exterminio del reino de Anayabarta por parte de la casa Norton, la casa obtuvo alrededor de 27 millones de fordes de oro. Los gastos de Loris en los tres años siguientes alcanzaron los 10 millones. Según la experiencia de Loris en el mundo anterior, dejar entrar una cantidad tan grande de dinero en el mercado debería haber provocado una crisis económica a través de la inflación. Sin embargo, la situación económica de la casa no se desestabilizó en absoluto. Esto se debió principalmente a dos razones. Los súbritos de la casa no gastaban mucho en primer lugar y estaban satisfechos siempre que tuvieran comida y un hogar, y ahorrarían el oro extra sin ellos. Esto significaba que las inversiones de Loris eran esencialmente monedas arrojadas a un pozo. Loris sacó una piel de bestia y escribió la palabra banco en ella. Esperaba que, dentro de un año, pudiera resolver los problemas de gestión dentro de su dominio antes de lanzar su ataque al reino de Iblia el año siguiente y enfrentarse al duque Fisablen. Cuando hiciera su movimiento, dejaría la mayoría de los asuntos de la casa en manos de Charade, por lo que planeaba escribir sus planes y dejar que Charade también los implementara. Loris pasó el undécimo mes ocupado con una reunión tras otra. Charade se quedó atónito cuando Loris sugirió la formación de su propio banco e incluso sugirió que se colocara un ídolo de Cejín en el edificio para asegurar a la gente que el banco llevaría a cabo las funciones de los santuarios de Cejín. Fue un acto de mal gusto por parte de Charade, ya que deseaba ver las caras de los clérigos cuando fueran a las tierras del norte a solicitar que se les permitiera establecer una sucursal después de ver lo rico que era el lugar, solo para ver que el banco había tomado el lugar del santuario. Loris también terminó de ocuparse de la lista de personas a las que se les otorgarían los títulos. La casa iba a otorgar dos vizcondes y doce varones en esta ronda. Nadie esperaba que los dos títulos de vizconde se otorgaran a los grandes maestros Sid y Fejín. El razonamiento de Loris fue que sin ellos la casa no habría conseguido la armadura de acero, las balistas de acero y las catapultas de Sid, todas ellas fundamentales para el éxito de los Norton. Se rumoreaba que el gran maestro Sid lloró como un niño pequeño mientras juraba servir a la casa Norton en nombre de sus descendientes por la eternidad durante la ceremonia. En cuanto al gran maestro Fejín, estaba tan conmovido que se desmayó en el acto. Cuando finalmente despertó, hizo que su hijo le diera una bofetada para ver si seguía soñando. Como era de esperar, entre los doce varones se encontraban Potterfang, Fierce Tijerloce, Ironfazemalet, Divine Marksmanjosk, Wittebelnick y Mercenari Freyllar, los primeros en unirse a Lorist. También estaban los supervisores Ansk, Spiel y Kedan. Eran los tres supervisores de la casa de Maple Wars. Finalmente fueron recompensados por sus años de servicio, un servicio que se remontaba incluso a antes de que Lorist heredara su posición como jefe de la casa, y por su contribución durante esos años. Los tres últimos causaron un gran revuelo. El primero fue Charade. Como caballero principal de la casa Norton, debería haber sido nombrado varón sin lugar a dudas, sin embargo, en comparación con Eils, Terman, Yuri y algunos otros, el ascenso de Charade parecía un poco demasiado rápido. El segundo fue el gran maestro Gillian, titulado debido a sus contribuciones técnicas. Debido a la naturaleza de sus descubrimientos en relación con los materiales, que no eran tan llamativos como los de los grandes maestros Fellin y Sidd, hubo mucha discusión sobre qué recompensa merecía Gillian. Camorra fue el último y llegó con muchas voces de objeción. El varón Camorra había sido en su día un noble honorario con el título otorgado por el antiguo duque de las tierras del norte, el duque Logogins. Sin embargo, después de que hiciera daño al duque y fuera encarcelado en la mazmorra de agua, su título fue rescindido. Lorista preció su talento y lo hizo servir a la casa después de su liberación. Camorra había comenzado como el funcionario de menor rango. No fue hasta que Kedan se dio cuenta de sus habilidades, que comenzó a subir la escalera paso a paso, hasta convertirse finalmente en un funcionario ejecutivo. Al final, se le encomendó la tarea de supervisar las forjas de producción de armas más secretas. No había surgido un solo problema desde que Camorra asumió el cargo. También logró aumentar en gran medida la eficiencia de las forjas, reduciendo así los costos de fabricación de todo lo que se producía allí. Fue precisamente por estos logros que Lorist insistió en su título a pesar de la oposición de algunos en la casa. Cuando recibió la noticia de su inminente derecho a la herencia, el camorra se encerró en sus aposentos y lloró durante medio día, antes de hacer las maletas y dirigirse a visitar al varón Gessder, uno de los diecisiete nobles que pronto serían reubicados en el castillo de Firmrock. El motivo de su visita era proponerle un matrimonio con la hermana viuda del varón, que vivía con él junto con su hijo de siete años. Ahora que iba a ser heredero de la herencia, podría fundar su propia casa, la Casa Camorra. Aparte de las catorce casas nobles que ya habían sido reubicadas, los nobles cuyos dominios había conquistado Lorist recibieron tierras en Delamod como feudo. Fueron degradados de rango y convertidos en vasallos de Norton. En otras palabras, la Casa Norton era ahora su señor. Un ejemplo fue el conde Spensey, que fue nombrado vizconde y había jurado lealtad a Lorist. Para los diecisiete nobles, fue una tragedia y una bendición a la vez. Aquellos que ya eran varones sin duda estaban contentos con la situación, ya que las tierras del norte no podían compararse con la otrora próspera Delamod. Su reubicación significaba que les esperaba una vida mejor. Los otros nueve, sin embargo, estaban bastante preocupados. Los antiguos condes fueron degradados a vizcondes, mientras que los vizcondes fueron nombrados varones. Incluso con las sanciones, la Casa Norton fue bastante benévola. Ya era bastante afortunada de conservar un dominio incluso después de haber estado del lado equivocado de la historia. Fue su culpa por ponerse del lado del segundo príncipe en primer lugar. Después de averiguar la lista de nobles reubicados y los nuevos con derecho a ello, Lorist también entregó seis títulos honorarios. El primero fue el de gobernador del archipiélago de Anayabarta, otorgado a Héctor. Puede que no viniera con tierras y que no fuera hereditario, pero eso no significaba que fuera algo de lo que burlarse. Un título honorario podía considerarse un trampolín. Si el premiado no cometía ningún error, estaba en camino de recibir un título hereditario adecuado en algún momento en el futuro. El segundo en recibir un título honorífico fue el viejo Valk. En realidad, Lorist quería convertirlo en un noble terrateniente, pero casi todos sus funcionarios y caballeros se opusieron. Se quejaron de que sólo había sido el administrador de una mina de cobre y que no había recibido ni de lejos las contribuciones de los otros nobles en espera. Para utilizar una analogía, Valk fue quien erigió los cimientos mientras los tres supervisores construían las paredes y los pisos. Todos elogiaron la belleza de la casa terminada, pero nadie recordó los cimientos ocultos y el importante papel que desempeñaron. El siguiente fue el gran maestro Ziroba. El genio arquitecto al que Lorist obligó a trabajar para la casa ya se había hecho cargo de todos los proyectos de construcción de la casa. En ese momento estaba inmerso en proyectos y tenía una tendencia bastante ferviente a ponerle su nombre a todos los proyectos, por ejemplo, Gran Presa de Ziroba, Ciudadela de Ziroba, Autopista de Ziroba y muchos otros. Aunque la mayoría de los nombres se modificaron más tarde, eso no cambió la costumbre del viejo arquitecto. Recientemente, había nombrado la estación de cañones y el faro de Bullorn by Ziroba Battery y Ziroba Ligdouse. Al final, Lorist cambió el nombre de Ziroba Battery a Bullorn by Battery, pero permitió que el faro mantuviera su nombre original. La amante de Lorist, Telesti, directora de la Academia Nico, también estaba en la lista para un título honorífico. Sin embargo, se negó a ser nombrada baronesa. Solo quería llevar el mismo título de baronetisa que su madre. Era un título honorífico superior al de Caballero de la Casa Real, pero en realidad no confería nobleza. Por lo tanto, era el título más alto de la nobleza menor. El quinto y sexto título de barón honorario fueron otorgados a los dos maestros de espadas de rango 1 de la casa, Enjelich y Shus. Shus tenía perspectivas y ambiciones de convertirse en un noble hereditario en el futuro, Enjelich ya estaba satisfecho con su vida como maestro de espadas de rango 1. Mientras Shus todavía servía activamente a la casa, Enjelich solo estaba dispuesto a proteger el castillo de Firmrock. Después de firmar todos los documentos, Lorist finalmente se relajó. Los decretos, aunque ya estaban hechos, solo entrarían en vigor el primer día del primer mes del año siguiente. Lorist planeó organizar una gran celebración en el castillo de Firmrock tanto para dar la bienvenida al nuevo año como para una ceremonia de derechos para sus casas vasallas. Como nuevo duque de las tierras del norte, Lorist tuvo que realizar celebraciones de año nuevo durante el invierno al igual que los demás duques, para divertirse con sus vasallos. La tierra que se iba a enfeudar estaba en Delamog, pero los nobles no podían quedarse allí porque todavía tenían que servir a la casa. Aparte de Hosk, que estaba más que dispuesto a dejar su feudo a su mayordomo y cobrar los ingresos anuales que generaba, los demás nobles dejaban que su familia o parientes administraran sus feudos mientras ellos continuaban sirviendo a la casa para tener la oportunidad de obtener un ascenso a un rango superior y recibir un feudo más grande. Aparte de los preparativos para la apertura de un nuevo banco y de los derechos de propiedad, Lorist todavía tenía que ocuparse de los bienes inmuebles. Spiel había sugerido en una ocasión que se aumentaran los impuestos para cubrir los gastos de la casa, ya que los súbditos se iban enriqueciendo poco a poco, pero Lorist rechazó la idea. Tenía muchas más ideas, inspiradas en las experiencias de su vida anterior, para hacer que los súbditos invirtieran sus ahorros en la casa. Decidió poner en marcha una pequeña prueba desarrollando una nueva zona residencial. Las siete ciudades de Felicitas y las ocho ciudades de Salus estuvieron entre los primeros lugares donde se desarrolló la casa. Habían pasado siete años desde su desarrollo inicial y sus poblaciones habían aumentado sustancialmente. Se produjo un aumento de los jóvenes que se trasladaban a otras ciudades para trabajar como obreros de fábricas, ya que los trabajos eran mucho más rentables que la agricultura. También provocó el aumento de las casas construidas personalmente, lo que era inevitable teniendo en cuenta el hecho de que la casa sólo construía casas de madera para los primeros colonos. El crecimiento de la población sin duda impulsaría a algunos a buscar formas de construir sus propias casas. Sin embargo, el terreno en el que se construyeron las casas pertenecía a la casa en sentido estricto. Spiel había pensado en cobrar un alquiler o una tasa de gestión a quienes utilizaran las tierras. Era otra forma de recaudar impuestos. Sin embargo, Loris dijo que, dado que les han permitido vivir así sin pagar una tasa durante tantos años, introducir de repente un impuesto sobre ello sólo dañaría la reputación de la casa. Así pues, Loris decidió poner en marcha un negocio inmobiliario en las 15 ciudades. Demolería las casas de madera y construiría zonas residenciales y villas adecuadas para los ricos. Tendrían que aumentar la superficie de la ciudad y construir más instalaciones públicas y administrativas. Felícitas sería la primera de las dos en someterse al procedimiento y los fondos se recaudarían mediante compras anticipadas. Loris le pidió a Cirova que construyera un modelo sencillo de la casa modificada de Wild Norton y lo exhibiera. Quienes desearan comprar una debían pagar un tercio del precio total como depósito. Las casas estarían listas dos años después de la compra. Al principio, los habitantes de Wild Norton se mostraron bastante desconfiados. Aunque los modelos y diseños eran bastante bonitos, no podían evitar preocuparse por el hecho de que no los recibirían hasta dentro de dos años. Aunque sus casas actuales eran rudimentarias, eran gratuitas y cumplían su propósito, no había ninguna buena razón para que gastaran dinero innecesario en comprar las nuevas. Loris se las ingenió para acabar con su reticencia. Simplemente trajo a gente que decía ser de otros pueblos y que estaba interesada en comprar las casas. La repentina afluencia de forasteros hizo que los habitantes del pueblo entraran en pánico. Si todas las casas las compraban forasteros, ya no tendrían un lugar donde vivir. Muchos desenterraron las monedas de oro que habían enterrado para comprar las nuevas casas. ¿Lo ves ahora? Preguntó Lorista Spiel. Hemos conseguido el dinero que tenían guardado y hasta les hemos permitido comprar si no tienen suficiente. Los que se endeudan tendrán que trabajar gratis durante unos años para conseguir sus casas. Además, tienen que pagar el alquiler de la tierra, que aumentará del 30 al 50% gracias al aumento de los precios del mercado. Aunque las casas son suyas, la tierra nos pertenece a nosotros. Si no pagan el alquiler, los echaremos de sus casas e incluso podremos revenderlas. El próximo propietario también tendrá que pagar el alquiler, sin excepciones. Esta es la manera correcta de aumentar nuestros impuestos. Spiel quedó tan fascinado con el plan que inmediatamente se arrodilló ante Lorist con admiración. Lo viste en Audio Novelas Héroe.